Bueno, bueno Bueno, bueno Chicos, bienvenidos a lo que puede ser el directo, bueno, lo es El directo más importante de este canal Todavía no me ha llegado la cámara, así que bueno, no me queda otra que empezar con esta calidad El directo está en 4K, 60 FPS para que podáis disfrutar al máximo de este pedazo de directo que se viene en el día de hoy, ¿vale? Gracias una vez más por hacer que todo esto sea posible Y por el inmenso apoyo que está recibiendo el canal estos últimos días Sin duda alguna es una locura Así que chicos Hoy sí Para todos los que preguntáis por qué hay gente que tiene antes el remake, ¿vale? Es algo de lo que quiero hablar lo más sencillo y rápido posible A los creadores de contenido, a la gran mayoría, se nos ha dado un código para que podamos jugar, ¿vale? Eso es lo primero El juego sale en aproximadamente unas 5-4 horas, creo que es 4 horas, si no me equivoco Y bueno Increíble, chicos Increíble Quitamos la musiquita Me pongo un poco serio aquí, ¿vale? Antes de empezar a jugar y de enfocar el juego y toda esta vaina Agradecería a todos de verdad de que dejéis un like Que os suscribáis al canal Y chicos Sí, me ha faltado la corbata Lo sé O sea, hoy me he puesto elegante, ¿vale? Para el directo Hoy me he puesto elegante para este directo Chicos, hay algo, ¿vale? Que me ha estado fastidiando un poco Y bueno Hice una review hace poquito, ¿vale? Ya sabéis de que hice una review Donde yo conté que He jugado al juego y me lo he pasado Mucha peña se me ha echado encima Diciéndome que no va a ser lo mismo Que están decepcionados, etc He creado un vídeo para colocar aquí en este directo Lo he editado Y por favor Quiero que lo veáis hasta el final Así que Me entristece muchísimo hacer este vídeo Y publicarlo aquí en este directo Pero No me queda otra De que tengo que defenderme de alguna manera Sobre todo cuando me cae tanto hate Por algo que no tiene ningún sentido Así que chicos Os dejo con el vídeo ¿Vale? Avisar lo primero Este vídeo no está en directo O sea Lo he dejado editado Y programado Para que se emita En este directo tan importante Pero ya está grabado de antes, ¿ok? Hace dos días Subí mi review De Resident Evil 4 Remake Donde me lo pasé en 15 horas Y ha tenido una repercusión De verdad Que me entristece muchísimo Leer los comentarios que he leído Quiero que por favor Prestéis mucha atención A todo lo que voy a hablar Efectivamente Hubo un detalle Que pasé por alto Y no aclaré en ese vídeo Y es que sí He colaborado con la distribuidora De Capcom Oficial No he hackeado el juego No he hecho nada raro Que por cierto Era uno de mis sueños Y una de las metas Que me quedaba por cumplir En este canal El segundo punto Es que he leído Una cantidad de comentarios Diciendo que es muy injusto De que juegue antes Que los demás Y a ver chicos Os pongo un ejemplo Para que lo entendáis Lo mejor posible ¿Creéis que es injusto De que un famoso Colabore Y le envíen un mando De Playstation gratis? ¿Creéis que es injusto De que un streamer TikToker o cualquier otro tipo De creador de contenido Le envíen una Play Algún teclado gaming O cualquier cosa Por promocionarlo Porque ese chico Tiene una repercusión En redes sociales? Hay muchas personas Que me comentaron De que era muy injusto De que yo haya jugado Antes que nadie Que hay personas Que tienen el juego Reservado desde hace una semana Y de verdad Y de verdad No quiero decir esto Con prepotencia Porque no me considero Una persona prepotente No me creo más que nadie Pero llevo 10 meses Subiendo un vídeo diario Sin fallar He estado malo Y he procurado subir El vídeo diario Sin fallar ni un día He tenido familiares malos Y he dejado vídeos Programados Por tal de no fallar Crear contenido en Youtube Me lo tomo muy en serio Y lo más profesional Que puedo De verdad Me ha dolido mucho La peña Que me ha estado comentando Que es injusto Que tenga el juego Antes que ellos Cuando mi canal Literalmente Está dedicado a Resident Evil 4 Creo que es algo de lógica Creo que es algo entendible Y que muchos de vosotros De verdad Espero que lo entendáis De hecho Si hago este vídeo Es para expresarme Y que podáis entender Mi punto de vista Y lo que siento Que no solo es subir Un vídeo diario Sino llevar un server De Discord De Resident Evil Casi a diario Y que yo sinceramente En mi opinión No veo tan injusto De que a creadores de contenido O a gente que se dedica a ello Les envíen el juego Para poder hacer una review Una review Que lo que provoca Es hype Para los jugadores Pero bueno Finalizando un poco este punto Vamos al siguiente Que ha sido el más tocho Y el que más comentarios Había sin ninguna duda Gente decepcionada Porque ya he jugado A Resident Evil 4 Remake Y no van a ver Mi primera reacción En sí del juego Ya sabéis De que yo soy una persona Que cuando reacciono Algo por primera vez Me impacta Y se nota muchísimo Pero chicos Sabéis lo que es Que se me presenta La oportunidad De poder colaborar Con Capcom Que era uno De mis últimos sueños Aquí en Youtube Poder testear El juego tranquilo En mi casa Sin problemas De que haya un error De conexión Sin problemas De que entren Haters en el chat Sin problemas De que el ordenador Se me lagué Por estar emitiendo En directo Y sobre todo Poder disfrutar Del juego En mi cuarto En silencio Creo que son factores Que a lo mejor Vosotros no os habéis dado cuenta Pero chicos Resident Evil 4 Ya lo he dicho En muchas ocasiones Para mí no es un juego Cualquiera Es mi juego favorito Con esto no quiero decir De que yo no disfrute Jugando un videojuego En directo Disfruto muchísimo Y yo creo que es lógico Y se puede entender Soy humano Y me gusta disfrutar A veces A mi manera Evidentemente Voy a estar mucho más tranquilo Sin ningún tipo de problema Que pueda llegar A estropear Mi experiencia de juego Respecto al punto De la reacción Hay gente Que me está diciendo Que voy a sobreactuar Que es una mierda Y chavales No sé si alguna vez Os ha pasado Que habéis jugado Algo tan increíble Que queréis compartir La experiencia Con algún amigo O llamarlo O decirle Mira bro Lo que ha pasado aquí Vale pues quiero que entendáis Que el que yo haya jugado Al juego En privado No quita absolutamente nada En que en cada momento Que yo esté jugando En directo Esté disfrutándolo Y sobre todo Flipando Porque puedo contarlo A vosotros Así que para todas las personas Que me comunicaban Que no es lo mismo La primera reacción Evidentemente no es lo mismo Tema de spoilers En la review Dije que no contenía Ningún spoiler Y hubo peña Que me dijo Que sí que contenía spoiler Y me insultaron Chicos Los vídeos que yo mostré En mi review Son vídeos Que ya subió Game Informer Vídeos que he reaccionado En este canal No se muestra nada Del otro mundo Tampoco digo ningún detalle Súper importante Del gameplay Y al contar la review De Resident Evil 4 Creo que no he jodido A nadie la experiencia De juego Porque es imposible Y bueno En este directo Pues vamos a disfrutar De Resident Evil 4 Remake Es verdad que grabando Este vídeo Estoy un poco triste Decepcionado Porque considero Que tengo una comunidad Muy buena Muy fiel Y que a tan solo Una mínima Han saltado muchísimos A lanzarme mierda O a decir Que les he decepcionado Por haber jugado A un juego Y haber cumplido Un sueño De colaborar con Capcom Así que conclusión Final de todo esto He querido disfrutar El juego Solo por primera vez Para que mi experiencia De juego Sea completamente Diferente A si lo hubiese hecho En directo Y por supuestísimo Mi review No contenía ningún spoiler Pero os voy a pedir Un favor muy importante Aquellos que no compartáis La opinión De todo lo que he comunicado Aquí en este vídeo Os invito de verdad A que os desuscribáis Del canal Agregar que ninguna De mis intenciones Fue joder A nadie Así que de verdad De corazón Te has sentido decepcionado Porque yo haya cumplido Un sueño Si te has sentido Que te he hecho spoiler Al contar mi review O si criticas Que no me merezca Jugar antes que nadie Cuando me destrozo A intentar ser el mejor Creando contenido diario Por favor Desuscríbete del canal Y a veces creo que es muy importante Dejar las cosas claras Para que no me malinterpretéis Y sobre todo Para que sepáis Como me siento Así que espero Que muchos de los que me criticasteis Lo hayáis entendido ahora Y chicos Ahora sí Que comience el directo De Resident Evil 4 Remake Vivan los aguacates melocotoneros Bailando encima de una piscina Bañada con sal Un poco con mermelada Y encima el socorrista Se monta encima de la luna Y se pone a bailar Un poco de esquí Bueno chicos Bueno, bueno, bueno Tenía que defenderme De alguna manera Porque tampoco veía justo Toda la que me había caído Por la cara Y ahora si dicho Toda esa pedazo de chapa enorme Que tenía Me veía obligado De ponerla aquí En el directo Como vídeo principal Me la pela Sí, venga, vámonos Bueno, bueno Queridos amigos Resident Evil 4 Remake Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí ya Asistido Estándar O hardcore Profesionales Evidentemente No lo voy a hacer Porque estoy preparando Un vídeo para el canal ¿Ok? Estoy preparando algo épico Con la dificultad profesional Así que no la vamos a tocar aquí Está claro Que antes he hecho la votación Me habéis dicho Que queréis Hardcore ¿Vale? De hecho en el título Está puesto Que vamos a ir en hardcore Y vamos a ir a Vamos a ir a darlo todo Y que chicos Vamos a vivir Una experiencia buena Evidentemente Evidentemente Mi reacción No va a ser igual Pero la vamos a vivir Todos juntos Que es lo importante ¿Vale? ¿Vale o no me lo cotones? No Por favor Quiero ser funado ¿Me funáis otra vez? Gracias En serio Vamos a hardcore Vamos ¿Se escucha bien? ¿Qué ganas tenía de esto, chavales? Gracias, Baichan Está en inglés, ¿eh? Vale Una pequeña interrupción ¿Lo queréis en español O lo queréis en inglés? Leo el chat, ¿vale? Y dejo mi entrada a la cinemática Y ahora os leo Y acoge el maraíso Y el ser 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 30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias ¿Inglés o español, chavales? Estoy leyendo mucha gente español, ¿eh? A mí no me importa español e inglés, ¿eh? ¿Me lo paso primero en inglés o en español? Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron Unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos Pude despejar la mente Si pudiera olvidar Lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Madre mía, chaval ¿Cómo está el chat? Acabo de hacer una encuesta, ¿vale? Todo el mundo votando en la encuesta Joder, la que se está liando Joder, el chat Podría ser distinto Debe serlo Así que dime, Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa Oh, que está así Se escucha bien ¿Escucháis bien? Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno Entonces será un día como otro cualquiera Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Se escucha el juego bastante alto Sí, ¿no? Le he subido bastante el volumen Para que experimentéis la misma experiencia que yo O sea, está alto, ¿eh? Está alto Vale, chicos Ha ganado español, ¿vale? ¿Más fuerte el sonido? Yo lo subo más Más alto no puedo ya, ¿eh? Le acabo de subir más el volumen ¿Mejor ahora? ¿Hay alguien ahí? Acá Le he subido bastante más ¿Lo escucháis bien ya o no? ¿O le sigo subiendo más? La, 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 la ¿Le sigo subiendo más el volumen? Así que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Leo, muchas gracias Yo vigilo el coche Yo vigilo el coche No sé a qué nos vayan a multar Pues vaya ayuda Gracias por la donación Leon, Leon, Dale, Refiel Ahora sí se escucha bien, ¿no? Chicos, os recuerdo que al estar el directo en 4K, ¿vale? Hay un problema bastante tocho Y es que hay mucho delay O sea, que si me escribís algo en el chat A lo mejor tardo en leerlo bastante, ¿ok? Pues nada, queridos amigos Aquí estamos al igual que en la demo La diferencia es de que si volvemos atrás Tenemos al policía metido dentro del coche O sea, que la demo no se engañó En la demo no aparecía nadie en el coche Y parecía como que los dos faltaban Y claro, eso te hacía crear teorías falsas en tu cabeza, ¿sabes? Muchas gracias, brother, por esa donacióncita, tío Súbele más Pero ¿cómo queréis que le suba más el volumen, chavales? No puedo casi ya más, ¿eh? Está casi a tope O sea, yo creo que se escuchó ya bien, ¿no? O sea, yo creo que lo importante ¿No se escuchan bien las voces? Es que más, yo creo que va a ser demasiado, ¿eh? En momentos de acción no se me va a escuchar a mí para nada, ¿eh? Pero para nada, chavales Perfecto Qué grande, tío Qué grande, qué ganas tenía de este momento, chavales Qué ganas tenía de este momento tan épico Obvio que la demo no sería igual No, está bien, vale Yo creo que así está bien Bueno, vamos a inspeccionar todo, ¿vale? Lo primero Ya lo he dicho Esto es muy importante, ¿vale? Quiero que me escuchéis con esto que voy a decir Voy a inspeccionar absolutamente todo Me da igual que tarde en pasarme el juego 30 horas O sea, no me importa, ¿vale? Voy a inspeccionar todo Por mucho que ya lo haya hecho en la demo Absolutamente todo Tanto por parte de esto Como por parte del propio videojuego O sea, voy a bordear todo el juego De una manera extrema Que lo siento para aquellos que queráis que vaya rápido Pero eso no va a ocurrir en este directo, ¿eh? Eso no va a ocurrir Y por supuesto todas las cinemáticas van a ir incluidas No me pienso saltar ni una Pero ni una, ¿eh? Se escucha bien Sí De todas formas lo voy a revisar yo en mi móvil, ¿ok? Perdón por la intrusión Busco a un policía ¿Vino aquí? Y viviremos conmigo ¡Perfecto! 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 ¡Perfectísimo! Se escucha muy, pero que muy bien además, ¿eh? Lo acabo de comprobar ¿Cuántas horas vas a estar? Pues mira, la verdad es que hoy no sé por qué Pero vengo con la intención de estar muchísimas horas, ¿eh? Esto no me gusta Esto no me gusta ¿Qué te va a gustar, primo? Dios, qué peste Vale, chavales Para todos los que habéis dicho que el idioma lo deje en español Lo voy a dejar en el español, ¿vale? Pero ya a partir O sea, una vez que me pase el juego en español Olvídense No pienso hacerlo más en español O sea, que va a ser la primera y última vez, ¿ok? Tío, esto es increíble, de verdad El nivel de detalles O sea, me encantaría ir andando O sea, ojalá Mira que en los juegos yo soy nervioso Y me entran ganas de ir corriendo, borteando por todos lados Pero en este juego en especial Me encantaría ir andando todo el juego así, tío Es que encima le pega, mira Es como perfecto, chaval El apreciar cada detalle, todo Es una locura, de verdad, ¿eh? Vale Pues bueno, de todas maneras Todo esto ya lo hemos visto, ¿vale? Que esto a fin de cuentas es Es parte de la demo Y hasta que no nos pasemos el pueblo No vamos a ver nada nuevo Pero... Joder, tío De verdad Qué ganas tenía de traerlo aquí en directo, chavales Con todos vosotros, tío Está muy... Está muy OP el juego ¿Se ve bien el directo? Sí, ¿verdad? Vamos, el directo se tiene que ver Canelón en rama 4K, chaval Pero que vomita 4K Vomitan los FPS, seguro Increíble Ay, qué ganas tenía ¡Eh! ¡Eh! Demasiados forros, ¿no, amigo? Ah, se ha acabado Con los ojos rojos Con los pobres también Te oigo ¿Quiénes oís? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Sí, veis, chavales Estoy leyendo el chat, vale Y es normal de que hoy Haya más tontito de la cuenta Tened en cuenta de que la comunidad de... En general de Resident Evil Ah, o sea, de Resident Evil Ha incrementado por 50 Y ahora pues estarán entrando Todo tipo de personas, ¿sabéis? Está en hardcore, chicos, ¿eh? No sé cómo va a salir esto La verdad Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible Oye, veo la pantalla súper oscura, ¿eh? Veo súper oscuro Porque el foco me está dando Directamente en el ojo Y me está dejando ciegardo, chaval Pero bueno Se ve muy bien No, no, no Se ve increíble, ¿eh? Bueno, directo 4K Se ve increíble también Muy bien, tío Vale Eso por ahí ¡Oh, Dios! Este viene encabezonado, ¿eh? Este viene con ganas de salsa ¿Qué te pasa? Mira la nariz que lleva Mira el pobre ¡Espale, güey! ¡Espale! Ah, que sigue vivo Hostia, tienen vida, ¿eh? Cuidadito que tienen vida en hardcore, ¿eh? Bastante vida por lo que veo Joder, me ha sorprendido Tito Game Podrían matar a los dos motosierras En el pueblo, en la puerta y en la casa O no hay dos motosierras Sí, hay dos motosierras, ¿vale? O sea, es como en el juego original Puedes hacer que aparezcan los dos motosierras Pero... Pero... Yo voy a matar a uno, chavales Yo voy a ir full ahorro de balas Que recordemos que esto está en hardcore, tío Si estuviese en estándar No me importaría Pero es que está en hardcore Está... Está canela Está que me va a explotar el ordenador Bienvenidos a... Bar de Logos Bienvenidos a... A su ciudad Qué emoción me agarró viendo a Tito jugar al remake Y se perdía en... Grande la altura Clu, clu, clu Aquí cóndor ¡Ah! Nido Aquí cóndor 1 Aquí Hannigan ¿Situación? La hija del presidente Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas ¡Boum! Grande Nilkentero Un saludito Con permiso Aquí cóndor Y Lucho se ha cagado ¿Qué hago? Venga, ve pa'le, güey ¿Qué quieres? El pobre también Es que... Es que el pobre... Tú lo mires Lo mires Así me voy a caer yo de calvo Qué asco, de verdad, eh Menos mal que me estoy tomando pastilla pa'l pelo Perdón ¿Qué? ¿Cómo? Bueno Pues estamos aquí Diez balitas Voy a investigar todo Me voy a comer hasta las piedras, chavales O sea, el puente Voy a contar a ver cuántas tablas de madera tiene Una Dos Tres Cuatro ¿Te imaginas que me puedo contar De más tablas de madera, de verdad? Voy a medir todo Los centímetros de piedra Voy a hacer una escultura Yo qué sé Voy a contar cuántas plantas hay Joder Tenía unas ganas de traerlo ya aquí en directo ¡Espale, güey! Te fuiste, güey Bueno, los cuerpos no me los voy a cargar por un motivo Y es que estoy a horro de malas munición Bueno, munición de pistolitas Gracias, crack Sí, señor Sí, señor Aquí tenemos la pólvora Que se introduce por la nariz Te imaginas Guardamos aquí en el primer lugar, ¿vale? Vámonos Vámonos como un camaleón Vale Qué épico, tío Qué bien se ve Me cargaría los cuervos en realidad para lootearlos, tío Pero por una parte no tengo ganas Porque es que no quiero gastar munición Quiero ir full munición más que de dinero Además que hay muchos tesoritos y cositas, ¿eh? Me pica la nariz, tío ¿Ya vamos a empezar? ¿Ya vamos a empezar? ¿Ya? Hanigan se ve un poco vieja Hanigan se ve que le voy a meter una especie de pata en la cabeza Le voy a partir la gafa en cinco trocitos La pobre también Vale, una cosa importante a destacar Al estar en hardcore Bueno, Ismael Jiménez ¿Quién me supera? Y me dona dos con cincuenta Gracias, Ismael, brother Al estar en hardcore El único problema, ¿vale? Es que se aturde de dos balas en la cabeza No de una O sea que es bastante más difícil de aturdir a los queridos enemis Enemis, enemis Le meto patadita Y a ti tú también tienes cuchillito Que tira para el suelo, primo Ahí, así me gusta Tira tarde El pobre El cuchillo, tío No tengo ganas de gastar mucho cuchillo, la verdad Pero es que el cuchillo se rompe muy rápido al principio, tío Tito, ¿lo harás entero de una? No lo creo A no ser que se me pire la cabeza a nivel Jesucristo Vomitando por los cielos Eh, sangre No creo que lo haga de una, la verdad No, no es mi intención Pero vamos, como se me pire mucho la cabeza Ya os digo que Soy capaz de hacerlo de una así Epa, le wey Toma Ahora que te pasó, wey Epa, pero no se mueren, tío Tienen muchísima vida, eh Mira, mira, mira como agoniza Mira Anda, está la vierga Bueno, el José Hernández ahí haciéndose miembro enorme ¿Qué tal, tito? Qué alegría verte directazo Grande, bro Espero que lo paséis súper bien, chavales Que disfrutáis el directo tanto como yo Jugándolo Eh, se agradece también todos aquellos que hagáis miembros del canal Y los que aportéis donaciones Pues también se agradece Bla, 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 bla Ya lo sabéis Sabéis de sobra ya todo lo que digo siempre, chavales Si es que lo sabéis Vale Pues, eh De momento nada nuevo, ¿no? De momento todo bastante normalito Todo bastante Demo Chavales, mentira Es la demo ¿Te imaginas que es la demo? ¿Te imaginas que es la demo? Chavales, mentira Es la demo Esto no es el juego Estaba, estaba Estaba Boludeando, brother Me debería haber esperado la membresía Grande, el tito Weichan Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacerlo a mi manera, ¿vale? Mis jugadas quiero que sea de la siguiente Uh, hola Me viste, ¿verdad, wey? Me temo que me has visto Perdón No era mi intención La wey me vio Vale Eh Mi misión es Pasar el pueblo lo antes posible, ¿vale? Pasar el pueblo lo antes posible Y por supuestísimo Luego lutearlo Para mí lutear el pueblo Lo prefiero hacer después, la verdad Prefiero hacerlo muchísimo después Así que Así a priori Vamos a empezar a matar Oye El volumen está fuerte Cuidadito, ¿eh? El volumen está fuerte Yo creo que me he pasado Pero bueno No sé si se me escuchará bien Venga, sí, granadita Venga, me la pela Ya empezamos con este tonto ¿Veis? No aturde de una, tío Aturde de dos balas, macho Eso no ocurre en estándar, ¿eh? En estándar Normalmente de una bala Suele aturdir ya directamente Vale Deberíamos de coger esto ¡No! Vale, vámonos De todas formas Los drops Uy, que ya podríamos haber muerto casi, ¿eh? Vamos a intentar no morir, ¿no? A ver, está en jarco Así que me lo puedo permitir Un pedazo de crack Toma uno Toma dos Toma tres Toma Oye, 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 oye Que nos vamos a enfrentar Nos vamos a enfrentar a algo Que ni siquiera yo pensaba Que iba a ser tan jodido, ¿eh? De hecho me voy a incorporar Para meterle caña Porque, hostias, ¿no? Hostias, primera muerte ya, ¿eh? Casi no te escuchas Eh, ¿qué me decís? Eh, bueno El tito José Hernández Saluditos chicos Un TV desde el trabajo Grande, bro Eh, chavales Se me escucha bien Con el volumen tan alto Es que creo que me he pasado Subiendo el volumen Le he bajado un pelín, ¿vale? Le he bajado un pelín Oye, hemos muerto Hardcore es una barbaridad, ¿eh? Es que, claro Estoy acostumbrado a que se aturda El motosierra, ¿vale? Y bueno Primera muerte Oye, empezamos bien, ¿no? Empezamos canela, ¿no, chicos? Primera muerte ya, tío Qué épico Se me escucha entonces ¿O no? Por favor, muy importante Que ya sabéis que yo soy un enfermo Con la calidad ¿Vale? Bájale un puntito A ver si es que yo Ahí, ahí Decidme ahora Si se me escucha un pelín mejor Que antes o no Ya digo que para mí Es muy importante la calidad, ¿eh? Primera muerte Ya, tío Qué fuerte, ¿eh? No, en verdad, mola, tío O sea, quiero ser lo más sincero posible Voy a morir, ¿vale? Yo no soy un ultra pro player Vale, pues mientras que se me escucha ahora Baja un poco el volumen, me decís Chavales ¿En qué quedamos? En que le baje En que le suba Luego me decís que le suba Luego que le baje Venga, así ya supongo Que estará bastante mejor Digo yo Sí que es verdad que luego Para la cinemática Se va a escuchar un poco flojo Pero casi que lo prefiero, ¿eh? ¡Oh, my God! Vaya petada, chaval Bueno, a ver, a ver Cuidadito con este, ¿eh? Cuidadito con este que se me pone turbio ¡Eh, mira ya! ¡No! Quería clavarle la navaja Quería clavarle al pinchote, chaval Quería meterle una puñalada Brother Pero se ha levantado en cuestión de un segundo ¿No le he metido una patada? Os imagináis que me pego las 12 horas de directo jugando aquí Las 12 horas me mata el motosierra Literalmente todo el directo Se escucha más la sierra que tu voz Si la sierra está cercana Hostia, bro Segunda muerte Qué fuerte, tío Segunda muerte No, esto ya para Ya se ha acabado, ¿vale? Eh, fuera coña El hardcore es complicado El hardcore no es fácil del todo Bueno Bueno, vaya mauchazo Me ha metido en la cabeza Que me ha dejado tonto Para el resto de mi vida, chavalín Vale, una última vez, chavales Voy a volver a preguntar ¿Se me escucha bien o no? Por favor Esto es importante Última vez ya que lo pregunto ¿Vale? Confirmadme sí o no Para bajarle o dejarle el volumen así Bro, pero este dónde ha salido Pero no me ha dado tiempo ni a respirar Mira, 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 mira Vámonos Pero, brother Vaga velocidad súper multiplicada por 5, ¿no? Qué cracks Se escucha bien Vale, perfecto Pues yo me fío de Baichan Qué pena que no turda la primera, tío Este hombre, este hombre hace speedruncha, ¿vale? Este motosierra, os juro de verdad Que hace speedrun de alguna manera, ¿eh? No sé cómo lo hace Pero el pavo hace una speedrun que te cagas Ni siquiera yo, ¿eh? Después de haber pasado Resident Evil 4 Bro, pero cómo corre ¿Cómo corre? ¡Oh, mío! ¡Lo tiré! ¡Se cayó el veregoso! Me lo tiré abajo, tío No, levántate, bro Pero sube rápido No me tarde tampoco la vida No vea, tú Qué barbaridad, ¿eh? Cómo corren y todo, tío Qué barbaridad lo que corren y todo ¡Tira, tira, tira! ¡Tíramela! ¡Venga, tira! No me la hay que estirar, primo ¡Wow! Joder, cuidadito aquí, ¿eh? Cuidadito aquí que se viene Se viene aquí La cebada extrema ¿Podemos cuñalar? No, tío, pero no Ay, espalé, no le metas la patada, tío Si muero ahora Te juro que me rayaría, ¿eh? ¿En serio no le ha matado ese escopetazo? Ah, vale Vale, vamos a intentar no gastar mucho Joder Joder, chavalín Me está costando y no os voy a engañar No No, tío Vámonos Vámonos porque la cosa se está poniendo un poco turbia por aquí Madre mía, tú Hostia, el hardcore, ¿eh? Hostia, el hardcore El motosierre vivió un colacao No, no Hay ocho mil enemigos, tú Se están mamando huevardos gigantes Eso ya es demasiado, ¿eh? Esperamos, que no pasa nada Cada quidito game lo hace todo de la mejor manera posible Tú, mucha peña, ¿no? Bro, 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 bro Muchísima peña, ¿eh? A ver Venga, tranquilo Tú, pero al final hardcore lo divertido que vas a echar, ¿vale? Ya veréis el hardcore al final lo divertido que vas a echar No vea, tú Broder Es abusivo, ¿eh? Escucha, es abusivo, tú Es muy, pero que muy abusivo, tío Vale, vale Apuñala, apuñala, apuñala Con las apuñaladas se suele morir rápido el motosierre en teoría, bro No, pues no se muere, ¿eh? No vea, tío Hostia, hostia, hostia Hostia, que abuso más grande, ¿eh? Ni respirar, pero vamos ni para atrás A ver, escopeta Bro, echa donde... Ni en la escalera de atrás, tío Se me pasó la escalera de atrás ¿Vale? Me la pela A mochazos limpios me voy a liar Guau No vea No vea Bueno, tenemos aquí la esmeraldita, chicos Hostia, que guapo, ya, ¿eh? Tenía ganas de compartir con vosotros los tesoros para que los veáis Tío, también y todo, ¿eh? Nada, nada ¿Cómo es posible? Por eso mismo me estoy preguntando yo ¿Cómo carajos es posible esto, tío? Bueno Me van a matar al final y todo, tío Tengo uno detrás, ¿verdad? Brother, ni moverme puedo, ¿eh? No va en coña que ni moverme puedo, tú Que me van a matar y no va en joda, ¿eh? Me van a volver a matar Campana, ¿no? Joder ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, lo que es hardcore! ¡Ay! ¡Uf! Eh, joder, me ha sorprendido, ¿eh? Se viene Él nos invoca Me han gastado la escopeta Sí, Sandra, pero bueno Chavales, por favor Ahora, esperad Ahora Cinemática, silencio, ¿eh? Siempre Cinemática, silencio Siempre Tito, se rompió el cuchillo Me he dado cuenta Lo primero que digo Hay que tener cuidado con el cuchillo ¡Pum! Primera vez roto O sea, pues sin cuchillo hemos jodido, ¿eh? Sin cuchillo vamos jodidos, ¿eh? Venga, ahí Cierra la puertecita, anda Cierra la puertecita Que al final te voy a meter Con la botella de agua en la cabeza Qué asco ¿El de la motosierra no te da 10K? No, Rugger Me ha dado una esmeralda, tío ¿Bingo? Venga, chavales Todos en el chat ¿Bingo? ¿Cómo será profesional? Bueno ¡Ja, ja! ¿A dónde han ido? ¿Al bingo? ¿Al bingo? Y ahora sí A partir de aquí Estamos oficialmente En Resident Evil 4 Remake Juego completo Bienvenido, chicos Ahora sí Ahora sí Bueno, bueno, ¿eh? Joder, qué mal, tío Hostia, pues me han Me han fundido de munición ¡Cóndor! ¡Cóndor! Debería haber un gran molino Hay un camino que va por detrás Un molino Recibido Y ten cuidado Corto Corto, prima Corto, que me va a cortar la picha ¿Qué es lo que te refieres? ¿Qué es lo que quieres, prima? A mí ya me lo hable claro, ¿eh? Pontería a las mínimas Vale, chavales Punto número uno, ¿vale? Para este directo Por favor, es muy importante que lo sepáis Voy a morir muchas veces Porque está en hardcore No lo he jugado en hardcore, ¿vale? Mira, la lágrima índigo, tío O sea, este tesoro Es el que nos daban A la hora de entrar al castillo No sé si os acordáis Que por primera vez aparece Antes de entrar en el castillo Era uno de los barriles Increíble, tío Te lo dan aquí ya de primera, ¿vale? Sin embargo, aquí estaban las pinelas Vamos a analizar tantas cosas, tío Qué ganas tenía ya de esto, chavalito No sé si os acordáis Que aquí había balas de pistola Si no me equivoco, metías aquí Pero aquí, por lo que veo Pues no las han puesto Hay una hierbecilla y ya está Vale, punto número uno Voy a morir muchas veces Punto número dos, por favor Quiero que se respete El que gaste munición El que juegue mal El que haga alguna jugada mal Porque va a ocurrir No soy un pro, ¿vale? O sea, a base de errores Se juega a los videojuegos Nadie nace siendo El mejor jugador del mundo De repente Que no muere nunca Así que, bueno Vamos a ir full looteo A mí me encanta lootear, tío Creo que este juego Lo mejor que tiene es lootear Y no va en coña, ¿eh? Creo que lo mejor que tiene este juego Es lootear, chavalín Sí, señor Sí, señor Pedazo de crack Increíble, ¿eh? Mira los detalles, tío Mazor que hace maíz Chorizo, chavalín Tenemos chorizo ahí encima Se ve de locos Se ve, se ve guay ¡Ey! Huevito Huevito marrón de gallina Venga, vosotros seguid poniendo huevos Seguid poniendo No te quejes tampoco Que te meto una patada, prima ¡Eh! Ni una palabra, ¿eh? Pero ni una Pedazo de que zorra Yado Me ha salido bien por una vez Al despacho del director Vamos a coger todas las hierbas Y todas las municiones Y todas las mandangas buenas Que se puedan lootear Porque ya sabéis que hay muchas Y deberíamos de lootear Gallina Ponerme un poquito más de huevo No, hija Hace algo por mi salud El bug de la TMP no está aquí No, Derek Aquí no está el truquito De la TMP De encontrar la TMP En el túnel, ¿vale? Me temo que aquí Por desgracia Pues no se puede, chavalitos Así que bueno A ver A ver Seas como seas, rey Serás un pro para mí Dice el Tito Varga ¿Tú ves? Esos comentarios Son los que a mí me llegan al corazón, bro Esos son los verdaderos comentarios De un verdadero fan De una persona Que disfruta de verdad Viendo el contenido, tío Eso es lo que yo me quedo Con eso No que alguien me diga ¡Uh! Recursos pequeños No con que alguien me diga Bro, has gastado mucha munición Le has hecho fatal Buenas noches Me voy Pues adiós, tío Adiós ¿Qué quieres que te diga, brother? ¿Qué quieres? Ah, la iglesia Bueno, la iglesia La torre está Cacatúa XD Cuando saquen mods Dios Oh, cuando saquen mods Chavalos 800 motosierras Todo el pueblo petado de motosierras Me lo imagino ya, eh Me lo imagino ya Pedazo de crack Bueno Bueno, bueno, bueno Espérate Me faltó una casa por lootear Si no me equivoco Y creo que es esta ¿Esta casa no la he looteado? Sí Creo que no Creo que es la que me ha faltado por lootear Pedazo de crack el supremo ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué susto! Me ha metido el cerdo a mi hijo de puta No me acordaba de eso, tío ¡Hostia, chaval! Ah, que no tengo cuchillo Se me ha olvidado No tengo cuchillo, crack No puedo defenderme con cuchillo, tío ¡Qué mal! ¡Qué mal, eh! Hostia, es muy bueno que muy mal, chavalín Vale, pues ya está ¡Hillo, qué pesada la gente! Nah, chaval, hoy va a haber mucha más gente más pesada de lo normal Está claro Tened en cuenta de que ya no estamos los fieles de siempre Está entrando mucha gente nueva que se la pela Bueno, el José Hernández 49 pesos mexicanos Muchísimas gracias Juega a tu ritmo El que está jugando eres tú Muchas gracias, brother, de verdad Chavales, ya sabéis de que a mí me da igual morir Me da igual gastar balas Me da igual ser un manco Porque aquí estamos para disfrutar, que es lo importante Así que me la pela Me la ultra mega, super mega pela Melo cotonera Eh, balitas de escopeta Menos más, hijo, que no me estaban soltando, eh ¿Con qué pretendías que disparases? ¿Eh? Con el cipote, eh Oye, hubiese estado bien encontrar un cuchillito, ¿no? Oye, ¿está todo looteado? Yo creo que sí, ¿no? Ya digo, quiero recorrerme el juego 20.000 millones de veces A ver, aquello Aquello del final también Esto también Esta casita Sí, está todo, chavales Vámonos ¿Qué son los recursos? Mira, con los recursos podemos crear lo que viene siendo la munición y toda esta vaina, ¿vale? Podemos... Bueno, aquí se pueden mezclar las hierbas Pero no las he hecho nunca desde aquí, tío Es como que no le veo sentido, no sé Es más fácil hacer así Abréis el inventario Y la juntáis directamente como... No sé, como antiguamente, ¿no? Lo veo más épico, digo yo Vale Qué guapo, tío, de verdad Qué increíble Bueno, tenemos dos recursos Vamos a sacar Con dos recursos que no renta más ¿Balas de pistola o de escopeta, tío? Vamos con pistola Vamos con pistola full Bueno Bueno, ni tan mal, oye Nos hemos sacado bastantes balitas Tenemos más de 50 balas ya guardadas en la recámara Oh, shit Qué bien Esto también... Ah, no, esto no lo hemos looteado Claro, estas dos casitas ya nos quedaban Mira, un rubí Aquí tenemos un rubí, chicos Rubí pedazo de crack Que me lo meto por el ano y lo cago Y luego se lo vendo a mi padre Y le digo Toma, papá Un rubí que acabo de cagar, primo ¿Te gusta o no? Más balitas de pistola Me sigue gustando Bien Nada por acá Tío, qué mal me siento sin cuchillo Tío, qué mal Es que creo que si le subes la dificultad al juego No me hagáis mucho caso, ¿vale? Esto es una teoría mía Que de momento, pues, no estoy muy seguro Pero creo que el cuchillo se empieza a romper más a menudo Conforme la dificultad está más alta Es lo que creo O al menos lo que estoy notando, ¿eh? Se me ha roto muy hardcore el cuchillo Tío, no me ha durado nada Vale Ahí tenemos el molino El molinillo Vamos a ver Vamos a hacer checkpoint, ¿eh? Hostia, qué guapo Hacer checkpoint, tío Mira esto Mira esto, pedazo de cerdo acuático supremo ¿Eh? Mira Te gusta, ¿eh? Te gusta lo que ves, ¿eh? Guardar Sí Vale, chavales No sé qué es lo que tengo aquí en almacenamiento Ah, maletín Ah, solo tengo este Bueno, pues no tengo nada No tengo absolutamente nada, tío Mira el pocito, chaval No hay tesoro, ¿no? Aquí en el pozo Vale Os recuerdo que yo me he pasado este juego Pero que no me lo he pasado al 100%, ¿eh? Eso es una cosa de destacar Que, uh, cuidadito con las vacas Que las vacas se ponen un poco Locas, ¿eh? ¿Qué quieres? ¡Eh! Escucha Tranquilízate, ¿eh? Qué mal que para aturdir Necesite meter tantos muchazos, tío En la cabeza Y encima no se muere Vale A ver, hay que administrar munición bien, ¿eh? Yo solo digo que hay que administrar la munición Demasiado, demasiado bien, tío Y sin el cuchillo, por desgracia No podemos administrarla bien Mira, tío Una plantación de marihuana extrema ¿Y estos son ajos? ¿O cebollas? ¿O champiñones? ¿Qué es esto, tío? Parece Parecen... Parecen ajos, ¿no? Hola, cerdo Y aquí por suplantación de marihuana Es que son unos cracks Cuidado, ¿eh? Cuidado Que están un poco agresivos Joder, tío Vale, se mueren De dos tiros en la cabeza Un aturdimiento O sea, una patada Y luego... Vale, 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 vale Primer de medallón Bien Guay, chill Qué pasada, tío Es que encima empiezan los medallones Justo aquí también, tío Ah, si tuviese el cuchillo Lo podría romper, tío Qué mal, tú Voy a gastar mucho munición, ¿eh? Huevo de gallina blanco Este es el blanco Teníamos antes aquí el marrón Increíble Hola, tito Te estoy saludando hace años Y ni caso, dice culero Culero, perdón Estoy disfrutando del juego, tío Chavales, por favor Yo creo que es lógico, tío Que me voy a centrar más En jugar hoy Que en el chat En serio, ¿eh? O sea, ya sabéis De que intento leer el chat Siempre que puedo Pero no voy a estar Todo el rato leyéndolo Vale, por aquí tenemos Otro medallón Perfecto Vengo del short Dice Isaac Grande Solo pido que, por favor Hoy os comportéis Hoy no voy a estar Muy atento al chat, ¿eh? Los chanchos Esos son los haters Matalos Increíble Vale Esto no veas, tío Esto no veas Joder Hay que atraparlo Me la pela Vale Esta puerta estaba cerrada Amigo He especinado todo Los detalles del juego Por favor Qué nivel Tío, a mí el juego De verdad Me parece una barbaridad O sea La calidad en sí Todo Ah Pedazo de cerdo Asqueroso De mierda Y nunca mejor dicho Pero qué carajos Te hice Pedazo de mierda O sea No te voy a matar Porque no quiero gastar La munición Asqueroso Me ha metido un mochazo Por la cara, tío Y no le he hecho nada, ¿eh? Tío Vaya cerdo Nunca mejor dicho Por el amor de Dios Que alguien destruya Esos medallones azules Que son Esos lunáticos religiosos Han estado colgando Por el pueblo Petición Destruye todos Los medallones azules Aria Granja Recompensa Tres espinelas Vale Guay, ¿eh? Vai, Chang hoy cobra el triple Joder Voy a tener que hacer algún que otro modo hoy, ¿eh? Chavales Algunos de los fieles que siempre estéis por aquí Me podéis dejar en el chat Hola ¿Me podéis decir hola aunque sea? Mira, 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 mira Las minas, chavales Las minas se pueden desactivar O puedes pasar de largo, ¿vale? Yo en este caso voy a pasar de largo Y ya veréis por qué Algún fiel de los que ya siempre estáis en el canal Oh, es palegüey La hierbita amarilla Pero bueno Que tenemos por aquí Necesito hacer mods, la verdad Sobre todo para el día de hoy, ¿eh? Sobre todo para el día de hoy Porque hoy se viene caneloide Hoy se viene Bien caneloide Como podéis comprobar Eh, bueno Resident Evil 4 Remake Viene con una cantidad De puzles Bastantes Más amplias Que el propio juego original Lo que a mí En mi opinión Eso me encanta Porque el juego está muy bien Sí, jiji, jaja Pero, brother Estas cosas le hacían falta Al Resident Evil 4, ¿eh? A ver Fieles Milangas de pollo Milangas de pollo Se merece Se merece ser moderador Me fío de él bastante Además Ah, pero Milangas de pollo Ya es moderador, bro Le iba a dar a Milanga A moderador Y ya es moderador Pues nada Pues Bueno Ya iré viendo, ¿vale? Por el chat A ver que más hago Hago moderador Bueno Pues continuemos, chavalitos A ver, por aquí Vamos primero por esta puerta Ya digo El juego me lo he pasado una vez Tampoco me acuerdo de todo Al cien por cien Así que Va a haber veces Que incluso me pierda, ¿eh? Y no va en coña Vale Newb Quintero Venga Newb Quintero Le voy a hacer moderador Que me fío de él también Y venga Barto Pero por favor Barto Tómate en serio Ser moderador, ¿vale? Barto Ya sabéis Para todos los que sois Moderadores del canal Primero dais un aviso Si no he insultado O simplemente hechos pan Y luego Bueno, la jarrita, chaval Qué épica Mira la jarra, tío Esta es la supuesta jarra De cerveza Que teníamos Bueno, jarra de cerveza En el Resident Evil 4 Qué grande, bro Qué grande Pues eso, chicos Que Para los moderadores Primero se les da un aviso ¿Vale? Y luego ya pues Mira los candados, tío Hay candados y todo Hay candados y todo, tío Épico, eh, amigo Pero épico de verdad, eh ¿Otro rubí? ¿Por aquí qué hay? Grande, milangas de pollo Muchísimas gracias Por esa miembresía regalada, tío Esto daba... Oh my god Vienen enemigos, eh Hostias Hostias Uy, 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 uy Lo que me ha faltado Para que me dé ¡Ay, Dios! ¿Aquí balas de pistola? Igual que en el juego original, tío ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! Vete de aquí Vete de aquí ¡Pero bueno! ¡Pero bueno pedazo de cerdo Que me has atravesado la pared, tío! Empezamos fuertecito, cracks Ah, que voy sin cuchillo, tío Qué mal, eh No, encima fallo la bala, tío Bueno Este viene rápido, eh Pero bueno Pero, pero, pero ¿Qué te vas a pegar todo el rato así, tío? Nah, tío Vaya completa ida de hoy No me deja pasar No me deja pasar Me van a matar Es que no me deja moverme Tío, que me ha quitado toda la vida de un golpe, eh Me ha quitado toda la vida de un golpe, tío Menos mal Que estás aturdido Pedazo de cerdo asqueroso, tío El problema de esto Bien, joder Doble, tío Así es como hay que aprovechar la escopeta Exactamente así Es como, es como que hay que aprovechar la escopeta, ¿vale? Joder, tú Eh No He pulsado la barra pensando que tenía el cuchillo y no la tengo, tío Qué mal Sin cuchillo el juego de verdad es que le cuesta, eh O sea, el parry cuando te acostumbras, de verdad Depende del parry literalmente Vale Ahora vamos a seguir looteando absolutamente todo Por supuestísimo Y muy tranquilitos, eh Teníamos granada explosiva para usar, tío Pero no me apetecía en realidad Vale, de vida tampoco vamos tan mal De momento vamos más o menos bien Os ha gustado ese enemigo, eh Qué pasada, tío Engranaje de madera Bueno, ya tenemos por aquí Uh, cuchillo de cocina, increíble Increíble, amigo No sé por qué no lo cogí antes, tío Vale, eh ¿Cuántos medallones tenemos? Eso se podía ver Me parece que era por aquí Vale, mira, aquí podéis ver las misiones En este caso espiné la treta Me falta un medallón, eh A ver, si tengo la suerte de ganar el reme En el sorteo voy a regalar Cien miembrosías Dice Milanga Madre mía Pues a ver, Milanga, si te toca ¿Te imaginas que lo pacto? ¿Y te lo doy? Claro, evidentemente no voy a hacer eso ¿Dónde estará el otro medallón, tío? Quiero tomarme todo con muchísima calma Quiero ir despacito Como una cigüeña Ya me dirás tú que tienes que comer una cigüeña Pero bueno, me la pela Hola a todos, culeros Un saludito, brother Un saludito a todos, chavalitos Agradecería que dejéis un like, ¿vale? Y que os suscribáis al canal Porque se viene mucho contenido De Resident Evil 4 Remake Mi duda sería es El engranaje Buah, tío Al final la dinamita esta La dejé aquí No ha pasado nada, tío Vamos a quitarla O sea, la podéis desactivar Y ya está A chuparla O sea, todo arreglado, eh Muy OP, la verdad ¿Qué os está pareciendo el juego así A primera impresión, chavales? A priori así que lo que estáis viendo ¿Qué os está pareciendo? Yo sigo pensando Que para mí es el mejor juego Que he jugado Eh, eh De toda mi vida, tío Ve el mapa El mapa la verdad es que ahora mismo No me hace mucha falta Pero sí que es verdad Que lo voy a empezar a ver Bastante a menudo ¿Vale? Aquí porque me sale un tesoro, tío A ver Eso porque me sale ahí Es que hay cosas que todavía Como que no he inspeccionado mucho Mira, me sale un tesoro ahí, tío Hay cosas que no he inspeccionado mucho A pesar de haberme pasado el juego Por primera vez Porque también quería Eh, disfrutarlo bastante Con vosotros, amigos A ver Ah, vale El tesoro ese es eso Eh, pero no podemos abrirlo Porque le falta la llave Increíble Lo que sí que me estoy rayando Es el El la otra Ah, mira Te sale en el mapa La, la, la Los medallones, tío Es que ya digo Que ni he cogido todos los medallones, eh La primera vez que me lo he pasado O sea, me han faltado Muchísimos medallones Por coger y tesoros A ver El mapa funciona bien o no Ah, mira, Luz Sí que funciona bien, eh Incredible Vale, pues ya tenemos La primera tarea completada Qué guay Siempre nada más entrar Dejo los likes Oye, pues está muy bien Está muy bien Porque no me había percatado mucho, tío De que puedas ver Todos los tesoros Y todo en el mapa Eso está muy bien, eh O sea, cuando digo Que está muy bien Para las personas Que son de perderse Cada cinco segundos Eso gusta, eh Espera, por aquí hemos ido Espera, por aquí hemos ido Digo, a ver Y aquí era literalmente todo Bueno Pues podemos continuar, ¿no? Nah, la calidad Sigue siendo abismal, eh 500 likes Dice Baichan Qué locura, tío No sé cuántos espectadores somos Vale, lo tengo quitado Ya sabéis de que Siempre me gusta hacer directos Sin ver los espectadores Últimamente Desde que le cogí El truquillo a esto Y la verdad es que, bueno Espero que Más de 100, supongo Y que agradecería Pues eso Que me deis una oportunidad Chavales Si es la primera vez que me veis Vale, voy a traer mucho contenido De Resident Evil 4 Remake Y que, joder Que guay Somos 450 Me decís Joder Casi 500 personas, ¿no? Epicardo Tito soy yo Hoy estás más reluciente Hoy, chicos El Tito Tito Games El Tito Chico Games Supreme Se ha arreglado Para este pedazo de directo En el día de hoy Era muy especial Y no podía faltar El Tito Games Con una chaquetita Bueno, de hecho Miradme Miradme como estoy hoy Hoy estoy Canelita en rama, eh Ni para salir de fiesta Me arreglo tanto De hecho No salgo de fiesta No me gusta De hecho Tampoco bebo alcohol No me gusta De hecho No respiro Porque tampoco me gusta Vamos a lootear todo Pedazo de cerdo Bueno, bueno Los textos en español Lago Que crack El lago debe estar De por aquí No, va a estar por ¿Por dónde va a estar, hijo? No lo acaba de leer En el cartel, ¿verdad? No lo acaba de leer Tito en traje Claro, claro, chicos Hoy Tito Tenía que estar en traje Evidentemente, hombre Un día tan especial Como hoy Joder Traje de gala Bueno, en serio ¿Qué os está pareciendo El juego, de verdad? Es que tenía unas ganas Tío Ay, qué pesadito soy Repitiendo la misma palabra 75 veces Por favor, funesme Estoy deseando que me vuelvan a funar Me lo merezco Vale, de esto sí que me acuerdo Esto sí que me acuerdo Lo siento, pero aquí Os voy a hacer un pelín de spoiler Porque no quiero morir ¿Os acordáis qué zona es esta? ¿Alguien me puede decir qué zona es esta? Es fácil, ¿verdad? O sea, aquí sí que Va a haber muchas partes del juego Donde vais a identificar la zona Pero va a haber otras muchas que no Si os fijáis Nada más que por estos tronquitos de madera Se nota Que es la parte de la piedra ¿Vale? Que es la parte de la piedra ¡Epa! Tienes que esquivar y todo, ¿eh? Es la parte de la piedra Y aquí tienes como un desvío Para pasar por ahí Tío, qué épico, ¿eh? ¿Puedo tirar? ¿Eh? ¡Epa! ¡Epa! ¡No, no, no! ¿Pero por qué? ¿Tú de dónde venís? Bueno, bueno De dos balitas, ¿eh? Sí, sí Te fundamos a beso Grande Es el mismo traje Que el chicote Pero negro Venga, vámonos relajaditos Vámonos relajaditos Uy, estos son muy pesados, tío ¡Ah! Que no tengo No tengo cuchillo, bro Cuidado que no tengo cuchillo Vamos a tirarlos, ¿eh? Hay que tirarlos Hay que tirarlos La de la roca Efectivamente Era la zona de la roca Chicos, el directo va con delay ¿Ok? El directo va con delay Y es porque Bueno ¡No! ¡Ay, qué bien que la hemos turdido! Qué bien que la hemos turdido Porque me la iba a llevar, ¿eh? Deberíamos de curarnos Aunque sea un poquito, ¿no? Porque estoy viendo De que, bueno Me van a meter un mochazo bueno No, tío ¡Ah! Que sí que tengo cuchillo ¡Joder! Claro que tengo cuchillo Seré tonto, tío Tengo el cuchillo de cocina Que hemos cogido antes ¡Joder! Claro que tenemos No voy a tener Pedazos de subnormal asquerosos Furadme por eso Mira, 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 mira Qué guapo, tío Aquí se ve súper oscuro Aquí sí que es verdad Que se ve súper oscuro Pero bueno Piedra, roca Noto que los gráficos Resident Evil 4 May Es superior Al shader RTX Del Resident Evil 4 original Mucha fuerza, dice Franco A ver, chavales Los gráficos, ¿vale? Yo siendo objetivamente real Los gráficos tampoco Son una barbaridad extrema O sea No es de lo que tú puedas Espera Este tiene una dinamita No es de lo que tú digas Graficazos Que el juego Recibe goti Mira, mira, mira La dinamita está en el mismo sitio, tío O sea El juego se recibe un goti Y no es por los gráficos Eso ya lo digo yo Se ve bien Pero no es algo Por lo que destaque Aun así Está muy bien, tío Pero yo creo que Este juego Más que gráficos Tiene otras cosas Espera ¿Esto qué es? Me ha salido como para coger algo ¿No? ¿Vale? Muchas balas hay que gastar, tío Toma Es que, tío El parry, chavales Es muy importante No, tío Me voy a quedar sin cuchillo Por culpa del parásito Me voy a quedar sin cuchillo Por culpa del parásito, tío Qué vergoso No, no Te amo, dice Ricardo Un saludo, dito Ricardo Grande Espero que te lo estés pasando bien, tío Es la polla de gráficos Diseño de niveles Atmósfera Jugabilidad Bueno, lo que más me encanta Es la atmósfera, ¿vale? Para mí Este juego es lo que más ganas En atmósfera Más que en gráficos Que gráficamente También es la hostia, eh O sea, que no estoy diciendo Que los gráficos sean una mierda Pero que no es su punto fuerte Del todo Tírale Joder, mucha peña, tío Nah, ya me he quedado sin cuchillo Bludo, no No puede ser que me hagas esto, tío No No puede ser que me hagas esto, tío Mucha munición hay que gastar, eh Mucha munición hay que gastar, eh Chicos Bien Me encanta cuando le peta la cabeza, tío O sea, cuando le peta la cabeza Es súper ultra clean ¡Guau! Pero que timing, tío Que timing, tío Justo digo lo de la cabeza y le peta Bien, bien, bien Como estáis viendo de momento El tema cuchillo os está complicando, eh El tema cuchillo os está complicando Lo que me gusta, tío Es que han cambiado Que no te desaparece el drop, tío En Resident Evil 4, si os acordáis Desaparecen los drops Aquí no Pueden pasar horas E incluso, mira Si haces checkpoint guardando en la máquina de escribir Y vuelves Sigue estando ahí Eso es lo que más me ha flipado, tío Aquí es donde estaba la granada En la mesita Qué buen detalle, tío Ya dejé mi like, dice Cuervo Loco Un saludito grande, tío Muchas gracias por el like Vamos a recargar un poquito la escopeta Que siempre voy sin recargar Edgar dice, también te amo Gracias, chavales A todos los que estáis hoy aquí, eh Hoy la verdad es que más que tonto estoy serio Hoy estoy más serieto Ya sabéis que Qué buena puntería, dice uno Gracias, brother Aunque bueno, ya digo que Yo no me considero ni bueno No me considero bueno Ni nada raro Simplemente voy a jugar, ¿vale? Y que sea, por lo que sea Ya está Oh, Dios, me la como ¡Ay! Estaba tan cerca que me he rayado, eh Bro, 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 bro Me la voy a comer, eh Estos títulos dinamitas No me están haciendo gracia, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Aquí tenemos otro altar Otra vez con la misma llave Cosa que no tengo Así que no podemos avanzar ¿Escucháis el sonidito? ¿A qué os suena el sonido, chicos? ¿A qué os suena el sonidito? ¡Uma! Eso sí que está guay, eh Es que, tío, es tan fiel a Resident Evil 4 original Es tan fiel, tío Se automatiza la optimización para el Reign Giant LOL Qué pasadote, tío Vale, tenemos aquí candados ¿A qué os suena, chicos? Estos golpecitos que se escuchan ¿Eh, queridos cracks? ¿A qué os suena esta casita? Os vais a dar cuenta, ¿vale? Creo que ya lo he dicho Pero os vais a dar cuenta De que el juego es muy diferente O sea, mantiene los escenarios clave Pero al... El transcurso de los escenarios Cambia un poco Muchísimo De hecho, yo he habido veces Que me he perdido Y he dicho Oye, bro, ¿dónde estoy? Y bueno, lo de desactivar bombas, tío Es la polla, eh Hubiese estado bien Que cada vez que desactives una bomba Te dé recursos, la verdad Pero bueno ¡Ay! ¿Qué estáis escuchando por aquí, cracks? ¿Qué es lo que se oye? Vale Tenemos por aquí un cuadrito Sin más, ¿no? No tiene tampoco nada Puedes ver los cuadros y todo, tío Mira Una guitarrita española Cómo no ¿Y qué será ese ruido, chicos? Porque aquí yo me la comí Con patatas extrema Pero supremamente Con ketchup incluido Por 55 multiplicado Porque El que está haciendo el ruido Es este crack No es Luis Os lo habéis comido, ¿verdad? Yo también me lo comí Pero vamos Me la comí Pero bien, chavalitos Me la comí Pero muy, muy, muy grande Yo pensando ¡Es Luis! ¡Sí! Y luego digo Oye, ¿y dónde está el baúl? ¿Dónde está el armario, bro? ¿Dónde? ¿Pero qué carajos? Bueno Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, pedazo de crack? Le dan un realismo Que te caga O sea, no me jodas Encerrar a un tío En un armario, bro No me jodas Encerrar a un tío En un armario Pues por supuesto, chavales Aquí las cosas Que las hacen Las hacen bien Capcom está completamente enfermo También lo digo Se les ha ido la cabeza Haciendo este juego, ¿eh? Se les ha ido La fucking cabeza Haciendo este juego Y ahora veréis por qué Esto sí tiene realismo A nivel de realismo Y de algo Que puede llegar a ocurrir En la vida real Esto, por supuesto Es mucho más real O al menos Yo lo veo así Esto sí es un detallazo Pues a lo largo De todo el juego Vamos a encontrarnos Detalles como estos Increíbles Pero increíbles ¡Shh! ¡Te callas! ¡Aaah! Duele, ¿sabes? Me pareció Que querías hablar Muy listo, señor Oye ¿Tienes Tabaco? Es malo Para la salud Oh Bueno ¿Puedes desatarme? ¡Joder! ¡Otra vez él! ¿Quién eres? ¡No te muevas! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Cobra más realismo La verdad Que ocurra así Yo al menos Lo veo con mucho más realismo Que ocurra así En serio Pero mucho más Esto sí empieza A cobrar más realismo ¿Eh, chicos? Se nota que se han querido Currar el remake Bien ¿Quieres guardar tu progreso? Mirad Podéis hacer varias cosas ¿Vale? Podéis ver aquí Vuestros datos Bueno, mi cara Está tapando el modo de juego Que pone hardcore aquí El tiempo Eliminaciones Muertes Precisión Madre mía 91% ¿Eh? Veces dañado Y luego Aquí podríamos ver otra cosa Que era para guardar partida Ok Le metió el bicho La ha metido al CR7 Chavales, en el cuello Continuemos Primer capítulo ya completado ¿Eh? ¿Cuánto hemos tardado? Hemos tardado una hora En completar el primer capítulo He oído muy despacio ¿Eh? Perdonad esta interrupción Pero tengo que aclarar Que la voz de este tío Es una salvajada Fuerpo Esto empieza Ahora Dios Qué calidad tío Qué barbaridad Capcom Y Dios se la pela Y ya veo Qué planeas Supongo que no es Tu primera vez ¿Eh? Y a Que has venido A buscar Alguien Veamos Será Una bella señorita Bueno ¿Lo has visto? Bueno Habrá Ahora Vale Les Oí hablar De mover a una señorita Moverla ¿A dónde? Quién sabe Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia Mierda Contigo De cuelga Ni pensas Punto número uno Bueno Bueno, espera Bueno, bueno Bueno, bueno Vale ¿Puedo hablar ya? Punto número uno Me han quitado todo Algo que le da un realismo Multiplicado por 50 Punto número dos No está Luis Silencio Condor uno Al nido He localizado a Aguilucho Parece ser que la tienen prisionera En una iglesia Bien Buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido Condor uno Veré lo que averiguo Mientras tanto Dirígete a la iglesia Pero como un tapón Ni puta gracia Leon Funado Chavales Vamos a analizar un poco Todo lo que ha ocurrido Vale Luis no está batado Con Leon Con unas cuerdas Ni con unas cadenitas Así super falsas Como ocurría en el original En este caso Estaban atados A una cadena Colgada por aquí En el techo Que han partido Y bueno Han matado al enemigo De una manera bastante real Punto número dos Las voces son una completa Salvajada extrema O sea Las voces Mira que yo no soy fan De jugar a los juegos En español Y menos Resident Evil 4 Que es una salvajada Pero las voces Están muy logradas De eso Leon Utiliza la misma voz Que la de Joel De The Last of Us Ok Esto es una Increíble Locura Extremada Multiplicada por 75 Miren Cuchillo de cocina Súper oscuro Súper oscurito Todo Sí señor Ah no ¿Tú estás seguro De eso? Y el sigilo El sigilo Es mucho más bonito Y más importante De lo que puede llegar A aparecer Cuidadito con el sigilo Que mira Me ha dado otro cuchillo Como me sigue dando cuchillo Al final yo que sé Voy a vomitar cuchillo Este no se va a dar la vuelta ¿Verdad? En ningún momento Me temo que no ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Toma! ¿Ahora qué? Te gustan los mochazos Que meto ¿Eh? ¡Epa! Vamos a tirar las trampas Estas que no me gustan Tío No me gusta que haya trampas Así tío Me agobia un poco El quick time event Ya no está A ver Yo la verdad Es que no tengo nada Ahora mismo de crítica Si llegamos a algún punto En el que tengas que criticar algo ¿Vale? Lo diré Como veis El juego está como un poco invertido Los mapas Mira Zafiro Un nuevo mineral ¿Vale? Un nuevo tesoro Tenemos Zafiro Si os fijáis El juego está como un poco invertido Por ejemplo Esta parte No sé si os acordáis Que es donde aquí estaban Los tres ganados Y dos de ellos tenían dinamitas Y te la lanzaban Y tú venías de ahí De las ventanas Esta puerta no estaba En fin Que hay unas modificaciones Muy 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 grandes Es así chicos Está cambiado el juego La verdad Pero yo lo prefiero Yo lo prefiero Sin ninguna duda No Me pillaste Wey forastero Toma forastero Primo Cuidao Ese Relájate un poco Que te note un poco alterado Bien Bien Max64 Un saludito brother Me alegra de verte por aquí Tío Me alegra mucho De verte por aquí Vale Lo que me encanta Es el tema puzzles Tíos Que bien Bueno Atención a lo que hay que hacer Atención a lo que hay que hacer Que tiras de aquí Y la puerta se empieza a cerrar Crack Y sin embargo aquí dentro Hay un baúl Creo Hay cosas Y tienes que ir corriendo Dar toda la vuelta Sin que se te cierre Tío Nada Es que a nivel Es que a nivel de detalles Y de jugabilidad En serio Los sigo flipando Y seguiré flipándolo Posiblemente en los próximos Cinco meses O más Tachán Tachán Y ya estaríamos aquí Bueno Bueno Todas las cosas Las hemos recuperado ¿El zafiro no estaba En el recinco? Nah, bueno Creo que sí No estoy muy seguro No me sé los tesoros exactos Del recinco Creo que esto es mío Bueno ¿Cuántos cuchillos me acaban de dar? Pero 75 cuchillos y medio Tú Qué épico ¿No? Así sí da gusto Deberíamos de fabricar Balas de escopeta Creo yo Las balas de escopeta Son muy tochas Y bueno Ya que estamos Gastamos también todo Para pistola Oye De munición vamos muy bien Yo por suerte Soy una persona Que ahorra mucha munición O que lo intenta al menos Lo intenta Porque soy fanático De ahorrar la munición La verdad Pero bueno Uy Granadita explosiva 4 Qué bonito tío Qué bonito Espera, espera, espera Que quiero abrir esto Oh Otra llave tío Otra llave crack Están pidiendo muchas llaves Muchas llaves Y de momento no tengo ninguna Yo espero que no me haya saltado nada Joino Muchas gracias por la miembrosía Enorme Y se ha hecho nivel 3 Tío De miembro Wow Joino Mil gracias Nivel de oro tío Qué grande Buah tío Es que Qué mamarrachada ¿Quieres negocio eh primo? Pues chúpamela tímila Bienvenido Un trabajo bien hecho Se merece una buena paga La recompensa De haber destrozado Los medallones Tres espinelas Tengo por aquí Alguna que otra rareza Forastero Y chicos Tenemos por aquí ya Alguna que otra armita Para comprar eh Tenemos Como veis oye Dinero no tenemos mucho eh Como estáis viendo Dinero escasea Llegó el momento Más increíble Chicos De tesoros No sabéis de verdad Lo guapo que está El dinamismo Que le han dado A los tesoros Hablamos de que tú Le incrustas Las gemas Que te salga Del cipotardo Mira Le puedes meter Dos gemas rojas Perfectamente Y te dan bonificación Por duo Uno con dos Vale Me darían 12k Por este tesoro Al igual que Puedes coger Y así Porque te sale Del cipote Quitas las gemas Y ya está Y puedes probar A meterle otras A ver si te dan más dinero En este caso Le podemos meter ahora La azul Y podemos meter la roja Y me dan 12.100 ¿Veis? Bonificación de colores Uno por uno Y depende de como Hagan la jugada De bonificación De colores repetidos O más colores Y todo El dinero sube Tío O sea Es una increíble locura 12k con esto ¿Vale? A ver cuánto me daba Con el otro Creo que el otro Me daba más ¿No? Creo que el otro Repitiendo las dos gemas A pesar de que Estas dos gemas Valen menos valor Ah no 12k 12k Pierdo dinero En este caso Pierdo dinero Vale Pues vamos a meterle Gemitas Esta no podemos metérsela Porque no es No es del tamaño ¿Vale? Son esferas Lo que debería De meterle Igualmente Antes de hacer negocios Con él Vamos a aceptar Esta misión Que alguien se deshaga De las ratas Que han infestado De la fábrica No sé si están infectadas Con alguna enfermedad Ni quiero saberlo Spinela 3 Y progreso 0 de 3 Venga hay que volver atrás Porque no sé si acordáis Que aquí había ratitas ¿Vale? Y ahora hay que buscar Las ratas Y meterle un poquito Un poquito De tralla En la cabeza Primo Ratitas No tengáis miedo Chiquititas ¿Dónde estáis? Epa Lewey Una menos Lo siento Muchito Lo siento Perdóname Yo sé Que en el fondo No era tan mala persona Pero lo tenía que hacer No es mi culpa Epa No es mi culpa Tener que hacer esto Oye El tema misiones Tío Le da también Una jugabilidad De ser rejugable Un millón de veces El juego El tema De que tengas que buscar Ratitas Volverte para atrás Y todo Esto es Vamos Esto es encantador Mira De hecho hay que volver Tan para atrás Hay que revolver Para matar a la última rata ¿En serio? No me acuerdo Estaba la otra rata No sé si estaba A lo mejor Aquí Tan aquí Está la rata Amigo Creo que me he cebao Sí Creo que me he cebao Aquí no hay ninguna rata O sí Espérate Espérate No me lo podría creer No no hay rata No hay rata por aquí Vale Vámonos de aquí Igual se puede matar Al buhonero Vamos a intentarlo ¿Vale chicos? Yo ya lo sé Pero claramente No lo voy a decir Prefiero intentarlo Y que lo veáis vosotros mismos Qué lindo Depende mucho del loot Que hagas Sí 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 Está muy bien tío Está muy bien Yo de momento Sigo disfrutando el juego Como un niño pequeño O sea ahora mismo Soy un niño pequeño Con un chupete gigante Chupando del chupete Como si fuese Vamos Un chupete No hay un Nada No he dicho nada Perdón ¿Qué? No hay ratas ¿No? Ratitas por ¡Ah mírala! ¡Hala! Tercera rata ¿Eh? Tres de tres Maldita sea Tito Apenas YouTube Me notificó Dice Hansel ¿Qué tal Hansel? Me alegra de verte por aquí Tío Baichan dice que está disfrutando Como nadie Tachán Otras tres Espineloides Y bueno queridos cracks Las espinelas Como no Sirven para canjear Cosas muy especiales Vale Vamos a canjear El mapa del tesoro Porque El mapa del tesoro Yo creo que es lo más importante De todo De hecho mirad Aparece aquí un tesoro Pero porque ya lo he descubierto yo Y creo que si compras el mapa Te aparecen directamente ¿No puede ser? ¿Veis? Esto es increíble Este es el punto Que más me gusta de esto tío Mira 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 todos los tesoros en el mapa Mirad todos los fucking tesoros En el mapa tío Comprad el mapa del tesoro Por favor Es obligatorio Tenéis que hacerlo sí o sí ¿Vale? Porque yo creo que es lo que le da La guinda del pastel a este juego Que te obsesiones con los tesoros tío O sea que si no encuentras algo Es porque no has querido Porque todo lo puedes encontrar Absolutamente todo Vuelve cuando quieras Y bueno matar al buhonero Como veis En cuanto la apuntamos Desaparece la mira Y cliqueo y no dispara Una pena Pero han quitado la muerte del buhonero Chicos No se puede Reparar cuchillo por supuesto Cuida eso como se merece amigo Sí 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 A ver Voy a canjear también Podríamos canjear esta pistola ¿Vale? Espérate Es que esa pistola No sé cuánto daño tenía tío Pero bueno no No la voy a canjear Vamos a canjear algo más importante Que en este caso para mí sería Esto ¿Vale? El diamante amarillo El diamante amarillo yo creo que es bastante exclusivo Así que Ahí lo dejo Y mientras tanto Mira Aquí te sale Cuando tú apuntas al tesoro Te sale cuánto te dan por cada tesoro En este caso El zafiro Que es la piedrecita azul Te dan 4K El rubí te dan 3 Y el diamante amarillo Como veis es un tesoro bastante Bastante tocho La castigadora Efectivamente Pero De momento vamos a seguir con la misma pistola ¿Vale? Punisher castigadora Sí la conozco más como Punisher Pero sí es la castigadora De momento yo creo que le voy a meter No sé qué meterle tío A ver si le meto Mira Si le metemos por ejemplo la gema amarilla ¿Vale? Y luego le metemos La gema azul Que son las dos más caras Pasa a costar 16.500 El único problema de esto tío Es que estaría gastando la gema amarilla En una jarra que no tiene tanto valor Así que creo que lo siento mucho Pero Voy a incrustarle gemas Que no tengan tanto valor En este caso Una roja ¿Vale? Y una azul Y la amarilla la vamos a reservar Para más adelante Porque la jarra 4K Es muy barata Y ya os digo yo Que estas gemas Si las incrustáis en tesoros Que valen más Se multiplica el precio Por bastante ¿Eh? Así que tírale Venga Muy bien Vamos a vender Ah Bueno Liliceu Muchas gracias por la miembrosía Enorme tío Increíble Que cuando utilizas una llave Que ya has terminado de usar Permanentemente La puedes vender Eso de verdad es Increíble tío Le dan una jugabilidad al juego Las lágrimas de índigo Se pueden vender Porque no te dan nada O sea no se puede juntar con nada Y tachán Oye 25K eh 25K no hemos hecho La mira láser La voy a comprar en cuanto pueda ¿Vale chicos? Yo creo que la mira láser Va a ser divertido que la veáis Porque a mi me ha encantado Pero te quieres callar pedazos de cerdo Hablas demasiado Eh no voy a gastar dinero eh Creo que si gasto dinero Si gasto dinero va a ser en durabilidad para el cuchillo Pues la verdad es que Va Ya verás Va Listo Perfecto chicos Perfecto ahí lo tenemos A ver Eh ¿Cuánto cuesta el tesoro más caro en el remake? Tito El tesoro más caro Pues mira Hay un trofeo ¿Vale? Hay un trofeo Con dos rojas te multiplica más Si si te multiplica más Pero como el valor de las rojas son muy pequeñas No te da más dinero que si metes una de un color y otra de otra Vale Eh ¿Qué tenemos por aquí chavalitos? ¿Qué tenemos por aquí? Oye El cuchillo ¿Qué ha pasado con el cuchillo? Ah vale lo tenemos aquí Usted me ha cagado El cuchillo lo he mejorado bastante eh El cuchillo lo he mejorado bastante chaval Estáis hablando de algo que se me ha filtrado Que se me ha visto ahí ¿Vale? Lo sé Sé que se ha visto ahí una cosa que no debería Pero No se puede hacer nada Porque aparece 100% Así que bueno Ya más adelante hablamos del tema Ahora mismo vamos a dejarlo ahí apartado No os quiero No voy a hablar del tema eh Por mucho que me lo digáis O que aparezca No voy a hablar de nada Vale Eh Punto número uno El cuchillo En serio Os lo recomiendo Al 200 por 200 Que la durabilidad la mejoréis Todo lo que podáis El cuchillo es la base en este juego eh Es la base en este juego Que lo sepáis Que picardo tío Que picardo ¿Veis? Por ejemplo esta parte Esta parte Bueno Esta parte si me Si me fijo bien No me quiere sonar A ninguna parte ¿Veis? Oye el cuchillo Ah vale Digo ¿Por qué el cuchillo se me está rompiendo tan rápido? Es que es el cuchillo de cocina El que tengo equipado ahora Me preguntáis Si quitaron el Utrecht Chavales No os quiero hacer spoiler de nada ¿Vale? Vamos a ver el juego Tranquilitos Yo ya lo sé Yo ya lo sé todo ¿Vale? Porque ya me lo he pasado Pero Quiero que vosotros también lo veáis No os quiero hacer spoiler a nadie tampoco Porque habrá gente que sí que quiera spoiler Pero habrá otras personas que no Y chavales Os suena de algo esta zona Sed sinceros A vosotros suena de algo Porque yo cuando estaba jugándola por primera vez A mí no me parecía nada esta zona tío No me suena Como tal No me suena ¿Sabéis? Te dejan las balas de sniper Muy buena bro Muy buena Se me ha pasado completamente por alto Y de hecho no he guardado tampoco No he guardado ¿Vale? Perfecto Eso por ahí ¿Vale? Guardar partida Jugado de cero No es spoiler Efectivamente chavales Yo quiero hacer jugar de cero ¿Vale? No le vamos a quitar por supuestísimo La gracia de jugar de cero Encima que ya lo he jugado yo Y que la reacción no es la misma tío O sea Lo guapo de esto Es que también lo juguemos Como si estuviésemos casi que de primera vez Hemos cogido nuestras balitas de sniper De momento el espacio del inventario Está muy bien ¿Eh? O sea Para tener el maletín pequeño Que por cierto Debería haber comprado el maletín grande Ahora que lo pienso Y joder Muy guay tío O sea Tiene tantas cosas tío Tiene tantas cosas El juego Que por cada paso que das Te siguen entrando más ganas de jugar tío Y ahora si La zona estoy seguro Que os recordará algo Ahora si que si La zona se empieza a parecer A una zona Que ya existía En Resident Evil 4 Original Ay dios mio Joder Eres good Dice rectangular Muchas gracias brother Me alegra de que te esté gustando el directo tío Pero me alegra mucho eh Espero que sigáis disfrutando La full de power Chicos Yo creo Que voy a acumular Como corren Joder Como corren No Voy a acumular a los enemigos Voy a hacer que se junten aquí un poquito Vale Os dais cuenta Como ha cambiado el juego Chicos Bueno Os dais cuenta Como ha cambiado el mapa Tío Sabéis que mapa es de sobra Creo que sabéis de sobra Bien 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 Me gusta Me gusta Bien 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 Oye Así ahorramos muchísima munición Eh La zona de los trozos De los talismanes Esta es la zona Vale De los trozos Lanza 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 No tío Bien Esta ha sido muy buena Nah El tema de administrar la munición Y todo está muy ching Como me gusta tío Hacer parrys De verdad Como me encanta Hacer parrys Tío Me la metió No amigo No 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 la metí No la maté de una No me jodas tío Bro Pero eres inmortal ¿O qué verga te pasa tío? Pero este pavo tío ¿De dónde salió? O sea Creo que es el tío más inmortal Que he visto en mi vida Vale Recargamos Ah Que sigue vivo ¿En serio? Tío El aturdir de verdad Está fatal El aturdir ¿Eh? Vale ¿Terminarás el juego En dos directos? Pues no lo sé ¿Eh? ¡Oh! ¡Pero pepino! ¡Pepinos! ¡No! Tío Se están cebando Me va a matar Moro ¿Eh? Una más y muero ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Cuidadito Madre mía ¿Eh? ¿Eh? Los chitos Los chitos dinamitas Están a full Joder tío Que pesadilla De pavos estos Se están pasando ya Esto es lo mejor Esto es lo mejor Esto es lo mejor que puede hacer Escopetazo Y a la boca Tú Esto es lo mejor Que puede hacer Escopetazo Y a la boca ¿Vale? Pues efectivamente Este sitio Es el de la zona De la pieza hexagonal ¿Vale? No sé si os acordáis Lo que pasa es que está un poco modificado Bueno, está todo cambiado en realidad Hay que lootear todo ¿Eh? Y por supuesto Ver el mapa para ver tesoros Y para ver absolutamente todo No sé que será eso ¿Eh? Ok Nadie quiere hacer spoiler del juego Es que yo quiero ir muy tranquilos Chavales El hacer spoiler Le quita la gracia Tío Tira, tira, tira Tira ¡Pegale! Pégale más fuerte Dale Eso es todo lo que sabe hacer Tírale, hombre Así me gusta, crack Las patadas tienen mucha potencia Bien Joder, para que se muera, ¿no? El pavo Y oficialmente ya tenemos El cuchillo de nosotros ¿Vale? O sea, este ya es nuestro cuchillo Los cuchillos de cocina Duran muchísimo menos ¿Eh? Que normalmente cuando juegas Con tu propio cuchillo Igualmente le he mejorado La durabilidad Yo creo que se notará ahora O al menos eso es lo que espero Esa zona es más grande Sí, tío Esta zona es bastante más grande Mira, esta es la zona donde Qué guapo, tío Nada, qué buena Ahí, tío Qué buena ¡Malo! ¡Malo, chavalín! Creo que me vienen por detrás, eh ¡Epa! Me escapé Me escapé como un cerdamen Joder, tío Nada, cuchillo Hostia, me sigue gastando Una locura, eh Vale Joder, otro de estos, tío Está la cosa un poco tensa Con esto, eh Me he quemado y todo Vale, perfecto Perfectísimo Te preparabas todo el juego En directo, tío Como me vicie demasiado Soy capaz de pasarme No, tío Otra vez no No quiero gastar Otra vez tengo que reparar el cuchillo Ya, eh Voy a tener que reparar el cuchillo Porque ya lo tengo hecho verga, tío Ya lo tengo hecho verga El cuchillo, tío Y siguen viniendo, eh Y siguen viniendo Vale Cogemos aquí esto Otro rubí rojo Tío, ¿cuál ha sido tu parte favorita del remake? Pues Sin ninguna duda Lo de los regeneradores, tío Lo de los regeneradores ha sido mi parte favorita del remake, chavalitos Ya, ya era, ya iré diciendo Aunque tengo muchas otras partes favoritas, eh El juego está que te cagas El juego es que se basa en que cada parte es increíble, tío Tiene mucho puzzle La verdad Tito, ¿en qué modo de dificultad está? No lo vi cuando empezaste Está en hardcore, ¿vale? Joder, va Deja de esquivar Está en hardcore O sea que es bastante dificilito, eh No es fácil La verdad es que fácil no es Joder, tío Que pesadillo Ya me queréis romper el cuchillo Voy a por palomitas Que este directo va a durar mucho Este directo va a durar más de lo que te crees Señor Quintero Muchísimo más de lo que te crees Así que Pedid comida Palomitas Podéis pedir también un Harry Potter a domicilio Que os haga magia Porque Se viene Directazo brutal Mira, mira, mira Como baila esta de esta, tío Mira Que realismo, eh Como baila Se debería de caer A ver, sería más real que se caiga A mí me hubiese gustado, la verdad Que esto caiga hacia abajo Que sí, que puedes correr Pero no te puedes cállate Bombazo en la boca Hola, Tito Game ¿Qué tal? Iner Me alegra mucho de verte, tío Me alegra mucho de verte, Tito Iner Espero que todo te vaya a gusto Tito, ¿por qué no grabaste tu primera vez jugando al juego? Chavales, he hablado de esto al principio del directo Vale, de verdad He hecho ya un vídeo De hecho, retrocedé el directo al principio Si queréis ver lo que he dicho, por favor Para que no tenga que estar repitiéndolo todo el rato Gua, pero es que siguen viniendo, tú Qué barbaridad Tírale, tírale, tírale Pinche Tírale, pinche Pero No Joder, he fallado esa bala Eh, no me jodas Ahí la lleva Es que aguantan, eh Me la ha metido Era obvio que me la iba a meter GG ¿Qué se le va a hacer? Pedir comida vino Herdi A Herbiende, ¿no? Ya se están pasando, eh Escucha, esta tía ha madurado Que te cagas Madre mía la vida que tenía, eh Nada, la vida es la que me está faltando a mí, eh La vida la que me está faltando a mí Que estoy cayendo ahora Con que la vida se la están chupando Pero bien, eh Se va notando la dificultad bien, eh Tírale Esto es lo mejor para ahorrar munición, tío Ahora voy a tener que reparar el cuchillo Eso sigue, eh Voy a matar, por supuesto, a todos No, tío Se quiere encargar mi cuchillo Ya está Se quiere encargar mi cuchillo Ya está Ay, Dios mío Vale Perfecto Toda esta parte de aquí arriba ya looteada De momento ya parece ser que no hay más enemigos Por favor, que dejen de aparecer Porque es verdad que me estoy quedando sin cuchillo, eh Me estoy quedando sin cuchillo Y no es mi ilusión He escuchado a otro enemigo Tío, sigue habiendo más enemigos Tío, qué clase es Qué salvajada es esta, tío Le haría sigilo, bro Le haría sigilo, pero no me rentaba en realidad, eh Porque el sigilo rompe mucho el cuchillo, tío El sigilo rompe demasiado Tío, a las 4 de la mañana hay directo Me ha quitado vida eso No vi cómo prende fuego todo, tío Opa, el cuchillo saca bien de vida, eh 600 likes me decís por el chat, chavales Bien, me alegro Me alegro que haya buenos likes Oye, estoy jugando muy a táctico, eh La verdad es que estoy jugando bastante seguro Ahorrando munición Que eso en parte, joder Se me lo carga, ya está Ahora sí que me lo rompió Esto es lo malo de los parásitos, crack El parásito O le metes eso, el apuñalamiento O le metes un escopetazo En este caso me arrepiento Una vez le metí un escopetazo, la verdad Eh, eh Cuchillo y cocina, qué bien Cómo me solucionó la vida ¿Os acordáis qué es lo que había aquí en el juego original? ¿Alguien se acuerda? Efectivamente aquí había Una granada cegadora Y como en el juego original Hay una granada cegadora, tío Es que, 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 que nivel de enfermedad Capcom, eh Solo falta el Warry, dice Ine Literalmente falta el Mega Warry, eh Falta el Tito Mega Y ahí va eso Eso es lo único malo, ¿veis? Si tengo que destacar algo negativo del juego Que efectivamente puedo sacarlo Es que a lo largo de todo el juego Se repite una barbaridad Las frases de los enemigos Pero una barbaridad ¿Serán enemigos infinitos? No Se repite una barbaridad Tío, y eso no es agradable del todo, ¿vale? ¿Dónde están, tío? No sé dónde están, tío ¡Oh! ¡Oh, chaval! Hostia, qué mal, ¿no? Pues nos estamos quedando sin vida Quiero que sepáis que estoy quedando sin vida Y no va en coña Está la cosa poniéndose un poco turbia Lancen una granada al buhonero Tío, es que hay uno aquí ¿Te puedes tirar, por favor? Aquí Joder, lo tengo que matar desde aquí, en serio, tío ¿No se puede caer o qué? ¿Quién es de las dinamitas, tío? ¿Dónde está tirando las dinamitas? ¡Oh, Dios! ¿Es desde allí, en serio? A ver ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, madre! ¡Qué buena, eh! No me la esperaba ni yo, tú ¡No, tío! Joder, chaval No paran, tío El mejor juego de todos, sin ninguna duda, eh Vamos ¿Se murió? Tío, no se muere, eh Este se está poniendo pesadito, eh ¿Vale? Está el Ansig... No, chavales, el modo de Aida no está, ¿vale? No está ni el modo de Aida ni los mercenarios En el juego De momento Venga, sí, vete a la verga Vamos a esperar a que este me tire otra vez ¿Esta sigue viva? No puede ser que esta siga viva, tío Vale Cogemos la pieza Emblema hexagonal Queridos cracks Tenemos la... ¿Qué, tío? El emblema hexagonal lo tenemos Pero de manera diferente No lo tenemos que juntar Si os dais cuenta, tío Y eso también está muy top, eh Que no haya que juntarlo Es que han cambiado muchas cosas, tío Y este pavo en cuanto tire la granada Ahora voy a poner porque se está calentando, eh Se está calentando ya con las dinamitas ¿Te imaginas que justo esa sí que me la cuela? Nah, me daría algo ¿Te puedo dar en la dinamita, tío? Por favor Ahora sí le di Ahora sí le hemos dado bien Vale, igualmente todavía queda por inspeccionar me parece, eh Quiero... Quiero ver todo, detalle Quiero ver todo, detalle, detalle ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis por qué hay que inspeccionar todos? Cracks ¡Llave pequeña! Bueno La primera llave pequeña ¿Sabéis para qué son las llaves pequeñas? Ahora lo vamos a ver Aquí arriba que es lo que hay Eh, hay cositas ¿Más? ¿Más? Forastero más Oye, ya está, ¿no? Ya está de forasteros, tío Qué barbaridad de... Oh, Dios Se cayó de espada ¡Qué realismo, tío! ¿Habéis visto el realismo? Es que, tío ¿Habéis visto eso? No me había pasado ni siquiera yo jugando, eh Tío, qué épico Mira, 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 mira ¡Qué épico! Pierde el equilibrio y se cae Oye, ¿cuántas balas te voy a meter? Tú, que te llevo todos hechos, eh Que te llevo todos hechos, chavalín No, todos hechos para romper el cuchillo en tu pezco Qué asco, de verdad Bueno, tenemos todo looteado, ¿no? Ahora sí A ver el mapa Igual en el mapa podemos ver cosas Mira, te sale hasta el dinero No me lo puedo creer No me puedo creer que los drops No, esto me acabo de dar cuenta ahora mismo Lo juro de verdad, eh Y mira que me he pasado el juego Los drops te aparecen en el mapa Mira Te aparecen los drops en el mapa Me he quedado ahora mismo Eh... Me sale pólvora aquí Y mírala Nada Increíble, ¿no? Completamente increíble, ¿no? Tío, te salen los drops en el mapa Me acabo de quedar que me he pasado el juego Y no me he dado ni cuenta, tío Increíble, la verdad Mira Las pesetas salen aquí Increíble Chavalín, chavalón Qué épico Bueno, chavales, ahora sí Eh... Repara el cuchillo Sí, sí, hombre Por supuestísimo El cuchillo siempre he reparado O sea, mira A pesar de que le he mejorado la durabilidad No ha durado mucho Toda esa parte está bien inspeccionada, ¿no? No hay nada O sea, yo creo que está bien ¿Por qué salen puertas azules y puertas grises? Tío, no entiendo muy bien eso, eh No sé si es que las puertas grises son puertas bloqueadas a lo mejor Bueno, vámonos Vamos hacia atrás Repara el cuchillo Eso por supuestísimo es lo que vamos a hacer Y ahora quiero una opinión de todo el mundo, ¿vale? Grande, Iner Cinco meses de bienversía, tío Todo el mundo dejando vuestra opinión más extensa, chavales Sobre el juego, ¿vale? Porque quiero... Quiero saberla Consejo del buhonero Hazte rico ¿Qué tal van esas peticiones? ¿Sabías que puedes intercambiar las espinelas que recibes como recompensa por artículos que no pueden comprar en ningún otro sitio? Tenemos un montón de artículos muy útiles Pero te recomiendo que obtengas un mapa del tesoro lo antes posible Estos mapas indican con detalle la posición de muchos de los tesoros escondidos de oculto Del culto, perdón Nos llevó un buen rato encontrarlos Pero estos mapas en tu bolsillo Los rapiñearás todos Que no te quepa la menor duda Tendrás que arriesgar el pellejo para conseguirlos Pero esto no es problema para ti, ¿verdad? Épico Guardar partiditas ¿Cómo no? Puertas sin abrir, tal vez, dice Robin Pues no sé yo si son... No, espérate, a ver Esta puerta yo no la he abierto Y es azul Ah, no, no es azul Qué raro, ¿no? Espérate Vamos a ir al tesoro este Que aquí tenemos un tesoro No sé si os acordáis de que había un cajón Que no se podía abrir aquí, ¿vale? Y es porque la llave pequeña Pedazo de crack supremo Vallenoide encima de una piscina cuántica Es para esto ¡Tachán! Sí Efectivamente Y como esto... Uh, la mascarita elegante, tío Pues nada Pues ya tenemos otro tesoro Más para atrás No hay ya nada, ¿no? ¿Vale? Todo por aquí descubierto Perfecto Qué épico, chavalín Vamos a ver Mejorar 5K, ¿eh? Oye, reparar el cuchillo es muy caro, ¿eh? A mi parecer A mi parecer Creo que el tema ese de cuchillo, tío Está caro de huevos, ¿eh? La verdad Es mi opinión, ¿eh? Que ya digo A mi parecer está caro de huevos Pero bueno Vamos a coger balitas de pistola, tío Que me hacen falta, la verdad Balas de pistola llevamos poquitas, ¿eh? Muy pocas, tío Venga, muchas gracias, primo Buenas noches Vamos a volver a hacer checkpoint ¿Había escuchado la musiquita de fondo? Escuchad Mira, escuchad otra vez La pongo de cero Ay, Dios mío Lo que es este juego, tío Lo que es este juego, chavalín Y bueno ¿Que pensabais que la pieza era ponerla y ya está? Por supuestísimo que no Tienes que darle la vuelta Y ponerla que encaje de la manera Por ejemplo Creo que es así, ¿no? Si le doy la vuelta No Si le doy la vuelta así No, espérate ¿Cómo era? Joder Eh, ¿cómo se ha ido? ¿Aquí? 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 Pues no El tema puzles Está muy bien, tío Está muy, pero que muy bien Muy currado Y 10 de día, la verdad Sí, señor ¿Qué tal, Dred? Y un saludito Agranda el maletín Dice Biohazar Tenemos 18k A ver cuánto cuesta agrandar el maletín Venga, va Eh, 10k Es que sabéis lo que pasa Sabéis lo que pasa Que renta mucho, ¿vale? Renta mucho El hecho de De esperar Porque hay veces que el buhonero Te hace ofertas El buhonero te hace ofertas Pedazo de cerdo inmundo Toma pastillas Lo cual Renta que te cagas Esperar A que te haga ofertas Por eso no quiero comprar Nada ahora mismo Dios Epicardísimo, chavalín Eh, ¿por qué no me abrió la puerta? Abre, abre, abre con un tapón, hombre Y bueno, pues otra zona, ¿no? Otra zonita Aquí estamos Yo ya digo A mí me gusta mucho el sigilo, tío Pero no los quiero usar demasiado Porque Me parece que gasta demasiado cuchillo, tío Hacer sigilo Consume una barbaridad de cuchillo, tío Y tampoco es plan, ¿eh? A ver Tampoco es plan, la verdad ¡Uy, Dios! No me fijé de este, tú Un mapa a 11 o pa' dos El matar a cuchillo, por ejemplo Nah, ya no gasto más Ya no gasto más cuchillo en estos, tío Prefiero gastar una bala de escopeta Sinceramente, ¿eh? Prefiero gastar una bala de escopeta Sinceramente, sin duda Tírale, 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 tírale Pero le he dado Pero le he dado el cuchillo Le he dado pedazo de... Que eso ha rayado Que eso ha rayado, primo Ahora sí que te me ha metido Ahora sí que... Ahora ya, ¿no? Que me los quieres romper, ¿no? Te lo has propuesto, ¿no? Te lo has propuesto romperme el cuchillito, ¿verdad, hija? O toma cuchillo Qué épico Oye, si os dais cuenta De munición tampoco voy ultra sobrado, ¿vale? O sea, mirad la munición que tengo Tampoco voy ultra sobrado Y no estoy gastando una barbaridad de munición, ¿eh? No sé si os habéis percatado de eso Que yo no estoy aquí derrochando munición a tope De hecho, estoy tirando más del cuchillo que de otra cosa Y ya veis de que la munición no es infinita, ¿eh? A ver... Recursos... Recursos grandes Los recursos grandes, ¿vale? Servían para hacer de estas Épico Qué pedazo de crack Épico Inspeccionar siempre todo muy bien, tío Otro zafiro Bien Otro zafiro Nada más por aquí, ¿no? Vale, todo inspeccionado Todo logrado Perfecto Así me gusta Ya quiero jugarlo Pues ya queda poquito, ¿eh? Faltan cuatro horas Si no me equivoco Para que salga Tres horas y media Para ser más exactos En tres horas y media, chicos Uy, casi me la como En tres horas y media En teoría Sale Resident Evil 4 Remake Para todo el público Tres horas y media Ya no queda nada, ¿eh? Esta vez sí que quería matar a un cuervo No sé por qué Pero me he visto bien de munición Como para matar a uno Aunque te da 150 pesetas Que me parece una locura Oye, me parece algo ahí dentro ¿Cómo entro? Ah, vale Dando la vuelta, ¿no? Perfecto Sería bueno que se pudieran dar tortas También, dice Joder, ya ves Pues fuera coñas No estaría tan mal, ¿eh? Mira, tío Qué detalle, chavalín Mira qué detalle, tío Su influencia ya no es lo que era Destruid los muñecos No hay perdón para los aristócratas Para los aristócratas Hierba verde Y pesetas Mira, 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 mira Es que el ambiente, tío El ambiente es demasiado ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Pero qué tenemos aquí, chicos? ¿Os recuerda algo esto? ¿Os recuerda algo esto? ¿A qué teníamos que hacer aquí? Pues bueno Simplemente pinchamos aquí Y le pinchamos acá Y aquí lo tenemos Un colgante de perlas ¡Hostia, tío! Se me había olvidado esta parte, ¿eh? Os tengo que jurar de verdad Que se me había olvidado eso, tío Menos mal que me ha dado por mirar Oye, se me había olvidado un tesoro ¡Ay, Picardo! ¡Uh! ¡Uh! El tan Picardo ya no es, ¿eh? Lo siento, pero a este pavo Hay que meterle traya, tío ¿Sabéis cómo es la mejor manera de matarlo? La verdad es que no quiero quemar el cuchillo Porque no me agrada Pero hay que quemarlo Aquí hay que quemarlo, chavales Aquí hay que quemarlo ¡No, tío! ¡Le duró nada! ¡Se aturdió una verga aliada, eh! ¡Mira cómo corre! ¿Pero qué? Esto es lo que más vida le quita, ¿vale? Aprovechad de eso Porque os juro que eso le saca Una cantidad de vida Que da fucking miedo, ¿eh? Eso le quita Mucha, mucha, mucha vida Deberíamos de ir con balas de pistola La verdad Y voy a ir a balas de pistola De hecho, ¿eh? A pesar de que este tío Corra supremamente increíble Cuidado, ¿eh? No me haría ilusión Tener que gastar el cuchillo, tío Oye, se está poniendo agresivo, tío ¿Vale? Odio, me la mata Qué pesado, tío Se está poniendo el nota, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Que me iba a cortar ¡Uy, que me dio con la moto! ¡Me ha dado con la motosierra! Tío Esmeralda Me ha dado con la motosierra Cuando estaba moviéndola No me había fijado yo de eso, ¿eh? Joder, bro De vida vamos a ir ahí, ¿eh? Atención El mapa cuando os dice que hay un tesoro Es que no falla, ¿vale? ¿Vosotros veis algún tesoro? No, ¿verdad? Mirad dónde está el tesoro ¿Dónde está? Míralo El mapa nunca falla, chicos Muy atentos al mapa siempre, ¿vale? Para ver todos los tesoros y todo Épico, tío Por eso el mapa del tesoro es tan importante, tío Muchísimo ¿El juego es tal cual original o hay detallitos? Alex, hay muchos detallitos Ni de coña es igual De hecho, ahora mismo No sabría decir dónde estoy Si yo tuviese que comparar Este escenario Con el juego original No sabría decir dónde estoy ¿Cómo? ¿Por qué me han venido de repente enemigos, tío? Tío Estoy fallando demasiadas balas, tío Joder, no La verdad es que prefiero que me quites vida, ¿eh? A que me quites munición, tío O sea, el cuchillo Estoy fallando de balas Una barbaridad últimamente No, vea, tío Encima se agachan, tío Pero estoy fallando de balas Una barbaridad, ¿eh? Fuera de coña Hay que frenar ya el gasto de... De balas Porque estoy haciendo mucho el tonto De nuevo te digo Voy a hacer un mod Recreando los escenarios del remake Dice Baichan Grande, Baichan Tiene que ser una locura eso, ¿eh? Yo era tu fan hace tres años Fue a qué tiempo, dice Toby Un saludito, Toby Bueno, el tito Javier Acaba de donar Saludos, bro Recién viéndote por el trabajo Javier, muchísimas gracias Por los dos CHF Que no sé qué es Pero bueno Chavales, toda donación que hagáis ¿Vale? Se va a agradecer muchísimo Porque en serio Me llega mañana el Collector Editor Que me ha gastado 300 euros Y básicamente lo he hecho Para poder traer el unboxing A pesar de que ya está filtrado por ahí Porque hay gente que la ha recibido ya Y bueno Pero aún así pues Me he gastado 300 euros Solo para traer el Collector Editor A vuestras manos Para que veáis el vídeo Como ha quedado, ¿vale? Así que mañana seguramente Lo subo al canal Épico Esta puerta estará cerrada seguramente, ¿no? Creo que... Sí, efectivamente está cerrada Así que por eso agradecería Pues que bueno Aquellas personas que quieran aportar algo De donación o lo que sea Sabéis que tenéis día libre para hacerlo Os podéis hacer miembros del canal también Que es una forma de apoyarme Y aparte tenéis beneficios Y nada más Nada más, cracks Qué épico todo, tío Qué epicardo todo ¿Os está sonando de momento esta zona A alguna parte del juego original? Porque a mí ahora mismo no caigo A ver, también yo que soy un poco Perdido en la vida Pues bueno, sin más ¿Sabes? Extraño el antiguo menú Y su sonido cuando cambiabas de armas Dislike Anime fan Lamento tener que llevar... Bueno, el tito Iner Cinco viembresías Chaval Iner Es que no sé cómo darte las gracias Por todo lo que haces, tío Os recuerdo, chavales A todos los que estáis aquí en directo Que estoy haciendo un sorteo De Resident Evil 4 Remake Que de hecho vais a ver ahora A ver si lo puedo poner, ¿vale? A ver si lo puedo poner Para que lo veáis Aquí Ahí estáis viendo en pantalla Esperad un momento, ¿vale? Que lo acomodo Acomodo el sorteo, ¿vale? Para que podáis... Ah, no, se está viendo, ¿no? Espérate Es que no me deja configurarlo, chavales Vale, por algún motivo extraño No me deja cambiarlo Así que perdonad No me deja moverlo, tío Está la imagen bugueada No sé por qué Pero bueno Bro No me deja ahora ni quitarlo A ver Ahora, vale Eh, muchas gracias Iner Y quería darle las gracias a Iner Que también me ha ayudado Por supuesto a hacer este sorteo Yo iba a sortear dos copias De Resident Evil 4 Remake Y él ha querido agregar una tercera Así que gracias a él El sorteo se amplía A tres sorteos De Resident Evil 4 Remake La casa del alcalde Efectivamente Estamos en la casita del alcalde, chicos ¡Bueno, bueno, Javier! ¡Hostia! Donación de oro Tú, pero no sé cuánto es eso, ¿eh? ¿Cuánto dinero es eso? No sé cuánto es Pero se te acaba ahí la pinza, tío ¡Hostia! Donación de oro, chavalín Que disfruten mucho, bro Support CHF Franco Suizo ¡Hostia! 10 francos suizos, tío Muchísimas gracias De verdad, ¿eh? ¿Veis? Este tipo de aportes Se agradece muchísimo porque, joder, me apoyan a mí directamente Y apoyan al canal a que siga creando contenido de mejor calidad posible, ¿vale? Bueno, tío Bueno, qué referencia Lo habéis pillado aquí, ¿no? Habéis pillado esta querida referencia, ¿no, cracks? Es el baño donde estaba el ganado en el Resident Evil 4 original, tío Son 10 euros, lol Muchísimas gracias, brother Por los 10 euracos, tío Una donación muy gorda Si os dais cuenta, la casa del alcalde está un poco modificada bastante De hecho, el baño no debería estar aquí Está como todo cambiado, tío Mira, 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 mira Está todo movido Pero eso está guay, tío A mí no me gusta que sea idéntico, la verdad Es la gracia, ¿no? La gracia de un remake Por ejemplo, estaba respondiendo a AnimeFan Que ha dicho que no le gusta ni el inventario ni los sonidos Para mí me parece increíble, tío O sea, eh... Soy sincero y me parece descomunal Otra llave pequeña, perfecto ¿Por qué? Porque para jugar al juego original tienes Resident Evil 4 Tienes el original, tío Pero sin embargo esto Esto es algo nuevo O sea, es el remake Fotos viejas Ah, sí ¿Qué quiere con ella? ¿Te la quiere comer, no, primo? Cómetela, pincho huevón Vale Valetas de pistola por aquí ¿Esto la puedo abrir? No me deja abrirla Uh, amigo Mira los ganados Fotos reales, además, eh Epa Por fin carne de nuestra carne Sangre de nuestra sangre Gracias al señor Brutal Chavales, tampoco hace falta que os paséis con anime fan, eh No hace falta que os paséis con anime chan ahora, por ejemplo, diciéndole cosas fuertes Porque no es para funarlo, ni mucho menos Él ha dado su opinión ¿Juegas con el control clásico de R4 original? Grande gameplays y cosas random por la miembrosía, tío Y sí Estoy jugando con teclado y ratón al igual que en Resident Evil 4 original Exactamente igual Mismos controles Pesecitas por aquí Bueno, ya empezamos Ya empezamos, señores Ya empezamos ¿Habéis visto qué guapo, tío? El tema de que tenga tantos easter eggs A mí esto me parece descomunal Mira, esta es la puerta que estaba cerrada Que la podemos abrir ahora desde dentro Esta es la cocina Que debería de haber un cuchillito, ¿no? O sea, lo más real Bueno, cómo no Nuestro huevo metido dentro, tío Cada uno tiene su punto de vista Chill, efectivamente Oye, que... Oye, chill, chileno Que aquí todo el mundo puede opinar Él opina, yo opino Yo debato y se acabó No hay que funar a nadie No hay que decirle ahora Es un remedio, bro Si no quiere, te larga No, tampoco es el plan Animefan ha dado su opinión Y yo la respeto Al igual que hay cosas Que a mí no me pueden gustar Y sin embargo, pues A vosotros sí ¿Vale? Vale, no se puede aquí Ojo a esto Como símbolo de veneración A un maestro El pueblo ofreció Sus más apreciadas No, sus más apreciadas Posesiones El viejo granjero Su mejor cosecha Cosecha Acuérdense porque aquí No lo está poniendo en verde Cosecha, ok Sí me gustan los cambios Pero algunos no mucho Claro, sí, es respetable Cosecha El humilde pastor de cerdos Su ejemplar Más rechoncho Y la abuelita mendiga Su querido bebé Vale Si lo leemos en orden Sería Cosecha Una cosecha Pastor de cerdos ¿Vale? Y un bebé Vámonos abajo Y vamos a ver cómo lo hacemos Yo sinceramente no me acuerdo exactamente cómo era De hecho porque lo acabo de leer Si lo tengo que intentar sin ver No lo hago A ver Lo primero era cosecha Cosecha es trigo Supongo, ¿no? Es lo más parecido a una cosecha Lo siguiente era ganado de cerdos ¿Puede ser? ¿O no? Era lo primero ganado de cerdos Hostia, pues ya no lo sé ¿Y ahora el bebé puede ser? ¿Vale? ¿No? Entonces era al revés, ¿no? Era primero cerdo Luego cosecha Y luego bebé No, aquí hay algo que estoy Que está fallando, ¿eh? Hola, soy nuevo en este canal Dice felino Grande felino Y bienvenido, tío Agradecería a todos chicos Que os suscribáis, ¿vale? A todos los nuevos Para que no os perdáis nada Cosecha pastor de cerdos A ver Vamos otra vez Cosecha de cerdos bebé Cosecha cerdos bebé Sí, pero he fallado en algo Lo he hecho bien, ¿no? El trigo no es la cosecha El trigo no es la cosecha A mí me parece la cosecha, ¿no? Eh, cosecha Cerdo Bebé Estoy fallando en algo, ¿eh? Ah, no, he puesto una vaca Joder, ser retrasado Ah, a lo mejor la... Espera No, espera A lo mejor la cosecha ¿Es esto, el pájaro? Oye No me estoy enterando, ¿eh? La verdad es que estoy un poco Bebé es lo último, ¿no? Bebé es lo último Eso era una vaca ¿Por qué estoy haciéndolo mal, chavales? Ah, espera Que son diferentes Que vaca es diferente a esto Amigo, es diferente Joder, que no me di cuenta ¡Claro! Es una vaca Y otro es como una especie de oveja Me parece Uy, qué épico Tú, qué detalle, ¿no? La vaca se parece con el cerdo Claro, me había confundido Me había confundido Gracias, chavales Por decirme por el chapo ¿Veis? ¿Me he pasado el juego? Sí ¿Me acuerdo de todo? No Por supuesto que no me he pasado O sea, por supuesto que no me he pasado el juego Pero no me acuerdo de todo, chavalitos Así que en realidad O sea, por supuesto que no me he pasado el juego Pero no me acuerdo de todo, chavalitos Así que en realidad Me pillan muchas cosas todavía por sorpresa, ¿eh? Venga, vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a hacer checkpoint con la cosita esta ya puesta Ay, qué épico, tío Qué picado Bueno, el Michi de los ojos tristes Acaba de hacer miembro Muchísimas gracias, ¿eh? De verdad Muchísimas gracias Y aquí ya esto sí que es un poco Mira, pues ¿Os recuerda algo a esto? Ey, lo hice la primera, ¿no? ¿No? Amigo, no va bien, ¿eh? Espérate, habrá que darle la vuelta entera Puede ser Epa, epa, epa Aquí ¡Eh! Lo tengo Lo tengo, chavales Espera, no, no lo tengo Amigo Ah, vale, que se puede girar así también ¿Veis? Es que soy retrasado Ahora sí Nah, qué pasada, tío Los puzzles me encantan, ¿eh? Los puzzles son muy todos Mira la habitación ¿Veis cómo la habitación está diferente? Solo tiene una puerta Tiene un armario ahí Está diferente, la verdad Vale, pues ¿Qué decís vosotros? ¿Me leo estas notas? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Estaría bien que lo liemos O sea, que la leamos aquí en directo, ¿no? A mí lo único que no me gusta Es que nos nerfearon los waifus del R4 Marco, todavía no ha salido Fecha 10 de octubre El tiempo es lo más El tiempo es de lo más extraño últimamente No sé qué me pasa leyendo, tío El trigo se marchita y las vacas flaquean Fecha 8 de diciembre Empiezo a ver signos de hambruna Es cierto No tenemos las medidas para trabajar los campos Pero las órdenes del Lord Salter Son indiscutibles Aquí ya se ven como que Registros del pueblo Esto tiene pinta de que son ganados Que han estado escribiendo notas, ¿vale? Y van contando como una especie de diario Fecha 30 de enero 30 vecinos han muerto de hambruna 5 vacas serán sacrificadas Fecha 11 de marzo Los patriarcas se reúnen para la rifa 6 más elegidos para Lord Salter Fecha 8 de abril Hoy Fecha 4 más hoy Fecha 11 más hoy Fecha Eso quiere decir que ya no estaba poniendo ni la fecha Porque ya habían perdido la noción del tiempo, chavales Dos forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo Las llevamos al altar para el ritual Hoy no necesitamos la rifa Y tachán Qué épico, tío Hay que leer todas las notas, ¿eh? Todas las notas las voy a pensar en la E Y por supuesto, inspeccionar todos los cuadros Y todas las cosas que me vaya encontrando Ya he dicho que quiero ir a mi ritmo Me da igual los espectadores hoy Me da igual cuánta gente me vea Me da igual todo Pero lo hacerlo bien es hacerlo bien Mira mis palitas de pistola Un cuadrito aquí, cuidadito ¡Oh! Amigo, ¿y esto? Bueno, 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 eh Las escaleritas y todo ¡No! No me deja Hostia, no me acordaba yo de eso, eh Que no me dejase, tío Vale, no pasa nada Cogemos aquí La llavecita de la insignia Pedazo de crack Pachán, por ejemplo Ese cambio de los puzzles Sí me gusta Se ve hermoso A ver, el hecho de que un juego Que le faltaba puzzles Y tenía tanta acción Y la hayas metido ahora puzzles Para mí es increíble, la verdad Llave de la insignia, señores ¡Oh! Dios ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! Más real No se tira por la ventana Como hacían en el original Esto es más real Sí, señor Esos pequeños detalles Son los que marcan Esos pequeños detalles Son los que marcan En este juego, chicos Pues vamos a guardar, ¿no? Vamos a guardar Y por supuesto Vamos a ver A ver qué tal Hemos tenido de precisión Un 84% Bueno, hemos bajado Ya hemos sido bastante dañados Hemos muerto cero veces 48 minutos para pasar el capítulo Ni tan mal Ni tan mal Continuemos Continuemos ¡Oh! Y estos son los detalles, chavales Que incrementan la historia Por 5, ¿vale? Taburador para ver el archivo Vale, pues vamos a ello Este documento es muy interesante, ¿eh? Esto es por lo que a mí Yo quería el remake Nombre Luis Serra Navarro Edad 28 años Masculino El nombre de Serra Aparece por primera vez Públicamente en un registro De estudiantes universitarios No hay registros No hay registros anteriores Ni siquiera su partida de nacimiento Tras graduarse en la universidad Fue empleado en la división De investigación de Umbrella Lugar En el que destacó Como el favorito de sus compañeros Luis estuvo involucrado En el desarrollo de varias medicinas comunes Aunque todas ellas Fueron retiradas Incluso antes de llegar a los mercados Ver la lista adjunta Para ver más detalles Unos años más tarde Serra dedicó a abandonar Decidió, perdón Abandonar Umbrella Y desapareció Perdona, chavales De que me trabe de vez en cuando Pero tened en cuenta Que también estoy nervioso Desapareció Sin dejar rastro Tras el incidente De Raccoon City Las fuerzas de seguridad Y el gobierno Trataron de localizar A cualquiera que tuviera Lazos con Umbrella Pero a pesar de su Exhaustiva investigación No pudieron encontrarle Si tenemos en cuenta Lo eficiente Que fue su evasión No es raro pensar Que Serra Hizo lo imposible Con tal de desaparecer Hannigan añade Escrito a mano Esto ya está escrito Por Hannigan, ¿vale? ¿Medicinas comunes? ¿Realmente piensas Que Umbrella Permitiría a su mejor Investigador Trabajar en cremas De belleza Y aspirinas? Oye, buen detalle Muy guapo Los textos Estos tíos Si que están guay Porque te incrementan La historia O sea, te están ampliando La historia De una manera Muy, pero que muy buena Voy a remangarme ¿Vale? Porque el trajecito Este que me he puesto Aquí para hacer la gracia Y estar arreglado Me está pegando Una calor Que me voy a desmayar De espalda para atrás A pedir ayuda Por favor Gracias Vale, continuemos Otro detalle Muy importante Es que bueno Si apreciáis el sol Está como atardeciendo Ya se ve un poquito Más oscuro todo Ya se ve todo Un poquito más oscuro Chicos Se ve Se ve diferente La verdad que se ve cambiadito Esto ya lo hemos leído ¿Vale? Y ahora sí Checkpoint por acá Lo que me gusta muchísimo Tío Es de que amplían La historia De los personajes Y se Se centran bastante Ya en la historia O sea, la historia Se la han currado Que flipa, chavalín La historia Se la han currado De una manera Que te entran ganas De peerte La historia Se la han currado De una manera Que te entran ganas De peerte para adentro Y no chargota Tú también, eh Pero bueno, bueno, bueno ¿Qué tenemos aquí, gente? ¿Qué cojones Tenemos aquí? Ve con cuidado, chico ¿Qué cabrón ha sido Capcom? ¿Cómo nos la jugó? ¿Cómo nos ha hecho creerlo que no? ¿Cómo Capcom ha jugado con nuestra mente? ¿Qué grande, eh? ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Épico, chavales! ¡Épico, tío! ¡Qué bien! El lobo Pues ya está El lobo está salvadito, chavales Sí, señor Vale Vámonos Vámonos, chicos Avancemos por acá Uh, cuidadito con esta zona ¿Qué tétrico es todo, tío? ¡Qué manera de jugar con todo tétrico Y todo súper oscuro, eh? Sí, señor Anda, que le gustaban las plantitas A los ganados, eh Anda, que a los ganados Le gustaban sus plantitas, eh A mí no nos jodas A muchos Sadler Muchos... Sí, sí Muchos jefes Pero oye Sus plantitas las tenían aquí Plantando de 5 en 5 A ver Qué grande Esto es una pata de jamón Puede ser Tiene pinta de pata de jamón Sí, es una pata de jamón, tío Qué épico ¿O no? A ver, por dentro no tiene pinta Pero... Así por fuera Por las pezuñas y eso Sí que lo parece, ¿no? Épico, tío Tito, hay un nido arriba ¿Cómo va a haber un nido, chavales? Si hubiese un nido Me lo hubiese... ¿Cómo? ¿En serio? Hubiese salido en tesoros, ¿no? Me he dejado un nido ¿En serio? Yo no veo ningún nido, eh, chicos Chavales, por favor No me hagáis spoilers Ni me digáis nada de nada, ¿vale? Que yo estoy jugando a mi manera Y si me olvido algo Que sea culpa mía Pero creo que os habéis adelantado Porque sabéis que hay un nido más adelante ¿O no? Es que no me sale ningún tesoro Como para que haya un nido Ya digo que los tesoros Deberían de salir en teoría en el mapa Así que no sé Bueno Estoy llorando, muchachos Qué feliz soy Mi lobito está vivo Dice Wilfredo El tema del lobo, chavales Ha sido un momento muy épico, eh El momento del lobo Ha sido muy épico, tío Sí, señor Muy divertido, eh Ver al lobo vivo Yo no veo ningún nido, chicos Lamento tener que decir Que el nido todavía no está No... Me temo que no... Avancemos Bueno Y estamos de vuelta en el pueblo Queridos amigos Hemos regresado Sigue todo tal como lo dejamos Eso para mí es importante de ver, ¿vale? Quiero ver si han aparecido Nuevos drops Y nuevas cosas De momento parece que no Sigue creciendo, chicos Y dice Harry Obsborn Muchas gracias, brother Hoy vamos a estar buenas horas aquí, eh Chicos Mira, como veis El pueblo ha cambiado, tío Eso está roto Aquí no puedo pasar Como que te obligan No a tirar por un solo camino Espale, wey Pensé que fallé la bala, eh Pensé que fallé la bala Aun así voy a intentar inspeccionar todo Quiero que lo sepáis, eh Eh, está abierto esto Ah, pero ahí está la puerta Podríamos volver hacia atrás, ¿no? Y si hay un secreto Que a lo mejor no sé No creo, ¿no? No creo que volviendo hacia atrás Haya algo La verdad Pero bueno Seguiré viendo Tu serie de Rising of Evil Sigue creciendo Grande, brother Mira, chavales Como el tiempo Se va oscureciendo Y ya se ve como de noche, tío Estos detalles Lo siento mucho Pero marcan la diferencia extrema, eh Mira, te bloquean aquí el paso No te deja pasar ¡Eh! Ah, tío Si es un normal El Tito Gain es que siempre igual, eh La parte positiva Es de que no sé por qué Pero no te quitan vida, tío Las trampas Por algún motivo extraño de la vida No te sacan nada de vida, tío Vale, pues todo se ha quedado Tal como lo dejamos, eh Espérate Tenemos llave pequeña Tenemos llave pequeña Aquí quiero que recordar Aquí ¿Os recordáis en la demo Pedazos de cerdos Que había esto Que no se podía abrir De ninguna manera? ¿Os acordáis o no? Pues efectivamente Se puede abrir Efectivamente Qué guapo, tío Bueno, bueno Brujula antigua Crack Esto no se podía mezclar con nada, ¿no? Cuando no se puede mezclar con nada No te sale, creo Aunque no estoy muy seguro Que se pueda mezclar No, creo que no se puede combinar Porque ni siquiera te sale Te deja examinarlo Para que puedas verlo Con mejor detalle Pero bueno, poco más Qué linda y tranquila En la aldea sin nadie Sí, es súper bonita, eh Transmite una paz, tío Te lo juro O sea, no sé cómo lo han logrado Pero ambientalmente Mirad Está súper logrado, tío Súper bonito todo, eh ¿Verdad? ¡Hostia! ¡Qué susto! No me acordaba de eso ¡No! Ya podría haberle dado, tío Las explosiones tienen poco alcance Eso sí, eh ¿Vale? Con lo tranquilo que estaba todo, tío Con lo tranquilito que estaba todo, eh Y ya tienen que venir aquí A revolucionarme la vida Ya tienen que venir aquí A revolucionarme la vida, tío En fin Muchas gracias por tu vida, Tito Game Tu humor me saca una buena risa Dice Freddy Gracias, brother Me alegro de que te saqué Una buena risita Tío, los perritos estos Que me parece que quieren algo, ¿no? ¿Qué es lo que queréis? A ver, contadme un poquito Contadme Joder, es que encima vienen veloces, eh Los cerdos Opa, opa No Vienen ¡Oh! Vienen cerdos, eh Vienen con ganas de guerra hoy, eh No, tío ¡Oh! ¡Me mató el... ¡No! No me fijé en la vida que me quedaba, tío Hemos muerto a manos de perro Oye, muchos perros, ¿no? La verdad es que... Muchos perros, tío Sí, señor Ah, empezamos desde aquí Oye, qué divertido, ¿no? Bueno, no pasa nada Tampoco habíamos looteado mucho Es muy importante que no se os olvide Cuando muráis Volver a recoger el tesoro Que os habéis dejado Porque creo que no lo tengo, ¿no? Efectivamente se te queda sin coger Así que es importante, pues, volver otra vez a por él ¡Epa! Ahora sí que te pillé rápido, eh Te pillé rapidete, eh Venga, tesoro por aquí Esto ya lo hacemos más rápido No me había fijado en la vida, claro Si me han metido no sé cuántos golpes, tío Tito y la serie de Rising La vas a continuar así, pero más adelante Ahora mismo viene contenido de Resident Evil 4 Remake Vale, a full de power Se cae la torrecita Épica, chaval, la caída de la torre, eh ¡Epa! Pero bueno, tío Ni tiempo me ha dado a respirar, eh Que me ha aparecido el perro de repente Ah, es que bueno, vida tenemos también poquita, eh Tírale, wey Es como que el perro no entra aquí, ¿no? Por algún motivo extraño El perro le da miedo entrar aquí Vale, pues entonces voy a jugar con eso, eh Lobos Bueno, sí, el perro, chaval Ya me entendéis, lobos Tío, sigue vivo Pedazo de verga, tío Wow, bro, bro, bro Que vienen cargados, eh No sé cuántos más serán, eh Pero Oh, este no se murió, eh Vale Viene otro aquí, eh Tranquilos Wow, vaya headshot le metió el lobo Ya está Vaya headshot se ha llevado el lobo, eh Escucho más, no sé por qué O no Vale, parece que no, listo Bien, eso por ahí Ok A ver qué me decís por aquí, tío Nunca me... Se terminó ni un cheat Solo quiero... Sí, tengo que continuar varias series, chavales Del Resident Evil 4 original Pero como comprenderéis Estamos ahora con el remake Llevamos esperado este momento años Y evidentemente Pues ahora vamos full remake Qué guapo esto, tío De poder desactivar las minas, eh Esto de desactivar las minas Es súper top ¿Lol? Entonces está todo cogido, ¿no? Mierda He tirado por aquí pensando No, tío He tirado por aquí pensando Que podía pasar Pero no puedo pasar Mierda Mierda, mierda A ver ¿Alguien ha regalado mi embresía? Sí, Hamsel Inner ha regalado cinco Y luego hay otro Que creo que ha regalado No estoy muy seguro ¿Por qué pucho cadenas? Epa, la mina Vale, tenemos un tesoro aquí Pero este tesoro no lo podemos coger, ¿vale? Ey, en la granja hay tesoros todavía sin coger, tío Mucho cuidadito con eso, eh Que en la granja hay que coger esos tesoros Cueste lo que cueste, eh Bueno, el tito Inner donando Dos dólares Bueno, tito Me retiro un abrazo a todos Venga, Inner Muchísimas gracias, tío Por las miembrosías Y por la donación, tío En serio Lo que haces es ¡Paa! Muchas gracias, eh Pedazo de crack Te dedico esta patada suprema Bueno, a ver si Te dedico esta patada No, tío Prefiero gastar una escopeta Sí Es que, oye, la munición, tío ¿Os estáis dando cuenta Que estoy gastando poca munición Y que tenemos poca? ¿Os estáis dando cuenta de eso, no? Que estamos yendo mucho a cuchillo, tío El hardcore cuidadito Que me gusta la dificultad Porque se te complica No es algo imposible Pero tampoco es algo regalado Y bueno, el cuchillo Nos está durando bastante más Desde que le hemos mejorado La durabilidad, eh Eso también me gusta Sí, señor Vale, igualmente A la granja No podemos ir todavía A abrir los tesoros Porque si no recuerdo mal Hay un tesoro Que era con una llave Que todavía no tenemos Así que, nada Vale Bueno, bueno Túnelcito abierto, eh El túnel está abierto Pero aquí no hay tesoros, eh Vale ¿Veis? Aquí debería estar la TMP Pero no está, chicos La TMP lo siento mucho Pero no está en este querido Modo de juego Hay cosas, tío Que me gusta mucho Como que, por ejemplo Te puedan dropear dos cosas En un solo barril Vale, vámonos de vuelta Mira, aquí hay ratas Vámonos de vuelta Porque la otra zona de la alcantarilla No hay nada Espérate Vamos a inspeccionarla ya Por si las moscas Que cualquier barril O cualquier cosa que me den Está súper bien Pero el buenero ahora Si vende balas No, Ernesto No vende balas Porque por aquí No podía pasar Ah, sí, sí que podía Podría pasar por aquí Nada, no hay nada Pues nada Bajamos por el túnel Y vamos hacia el fondo, ¿vale? Pues muchas gracias, chavales A todos por el inmenso apoyo, ¿vale? Si dejáis un like De verdad se agradecería de corazón Y, tío, espero que estéis disfrutando El directo tanto como yo, macho O sea, los verdaderos fieles De Resident Evil 4 Que llevéis tantos años Deseando este momento Y que sois tan fieles Con el juego Lo entenderéis Resident Evil 4 Ha marcado tanto Para muchas personas, tío Me marca que hay un tesoro aquí, tío Pero, ¿cómo cojo ese tesoro? Supongo que será aquí dentro, ¿no? Pues vamos a la iglesia, ¿eh? Momento iglesia Llegó el momento iglesia, queridos crux Bueno, 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 bueno El tema iglesia, chicos Es para... No, 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 no Serpentita, ¿eh? Serpientita ¿Y qué me das? Ah, pero qué bueno Si me das una víbora Javier Cinco Cinco dólares más, tío Dispuesto a un desafío Puede venirse bien para ti Javier ha donado cinco euros Vale, cinco dólares Y me dice un desafío Me propone un desafío, bro Vamos a ver qué es lo que nos propone el tito Javier Venga, Javier Acepto tu proposición A ver qué es lo que me tienes entre manos Acepto tu querida proposición Melocotonera desafiante Suprema Con navajas Cuchillos Y un poquito de melocotón en la navaja Gracias Esto es más real, ¿eh? Esto también te digo Que te dé la serpiente Para que te la puedas comer Y eso está bastante bien Mejor que te dé un huevo La verdad es que tiene algo más de sentido, ¿no? Tío, ves Es que poco a poco Te vas dando cuenta De que son detalles O sea, te vas dando cuenta Que son los detalles Lo que están marcando La diferencia en esta remake Bueno, aparte de la calidad Y la jugabilidad Y todo, joder Lourdes Sadler Épico chavalín Épico chavalín Eh Bueno, bueno, bueno Iluminado es 4-1 Duerme bien y florece, hijo mío Mientras tu cuerpo crece Josué Velázquez también ¿Sabes en cuántas horas sale mundial? Grande, Josué Por esos dos dólares, tío Un enorme abrazo De verdad Gracias a los que estáis donando, tío Son las 9 de la tarde Hora española 10, 11 y 12 Faltan 3 horas Para que salga mundialmente, ¿vale? En 3 horas El juego Resident Evil 4 Remake Sale mundialmente Muchísimas gracias, tío De verdad Hostia, no he leído esto Perdón Lo abrimos, ¿vale? Lo bueno es que todo Todo, todo Se te guarda aquí Eso es lo increíble Eso es lo increíble, tío ¿Cuál era, tío? Eh ¿Cuál era la nota? Vale Es esta Órdenes de la misión Oye, ¿dónde está? Ah, vale Espera, espera, espera Es que hay más apartados aquí Estas dos misiones están completadas Radio Pues no sé dónde he cogido la nota La verdad Si os soy sincero ¿Esto era? No Era Iluminados 4-3 A ver 5 francos suicios Grande, chaval A todos los que estáis Lo mismo pregunto Habías posteado Que ya habías pasado Pero aquí en México Zombies lo jugará hasta las 10 pm Que está disponible Claro En 3 horas se pone disponible El juego para todos, ¿vale? No, esto no era, tío Era 4-9 Iluminados 4-9 Es esto, ¿vale? Tecnología Un saludito muy grande, brother Bienvenido ¿Qué tal? Mientras tu cuerpo crece Tus madres crean No, espera Sí, era este Este era el texto Mientras tu cuerpo crece Tus madres Coserán nuevas ropas diminutas ¿Cómo? Con siete quintales de trigo Y medio toro Al día ya casi no cabes En tu redil Florece, hijo mío Por tus hermanos y hermanas Que no pudieron hacerlo Uh, amigo Creo que están hablando del gigante Creo que están hablando del gigante Qué buena, tío Qué buena Es como que hay personas Hay ganados O eso Que experimentaban con ellos Y no conseguían que se hiciese gigante Pero algunos sí, tío Tío, qué detalle Y bueno, justo se ve la cabeza del gigante ¿No? Y justo se ve la cabeza del gigante Claro, va enfocado al gigante, tío A Vigair Un saludito muy grande para ti también Va enfocado a los gigantes Qué épico Eh, vemos por aquí que hay un tesoro ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, el tesorita era un spray Ya veis que a veces incluso No, el tesoro ¡Eh! Esto no lo cogí yo Bueno, bueno ¿Qué es esto? Ah, lágrima índigo Tampoco es tanto Pero bueno, muy importante Hay que mirar el mapa Ya habéis visto que en el mapa Aparecen todos los tesoros Como por ejemplo este que tenemos aquí ¿Vale? Que todavía no podemos cogerlo Hasta que no tengamos a Ashley Y bueno A lo largo de todo el mapa Ya veis que ahí Bueno, bueno, bueno Está acardeado la cosa, eh Está bien calentita la cosa, chavalín Joder Vale Creo que ahora sí el remake supera al original Yo ya lo he dicho Eh, yo ya he dado mi opinión Para mí Y repito Para mí en mi opinión Yo ya que me he pasado este juego Sí Gana al original Epa Que casi se me olvida esto Veis Tengo que respondiendo Tengo que inspeccionar todo muy bien ¿Qué tal, Gabriel? Un saludo, bro Bienvenido al streaming Pues chicos Lo vuelvo a repetir para toda la peña Que está entrando nuevo a mi canal Por primera vez Tenéis la oportunidad de suscribiros a mi canal Que Me la pela Me la pela Me la pela Agradecería que dejéis un like Agradecería que dejéis un like O suscribáis ¿Vale? Para no perderos nada A ver Consejo del mercader Prudencia ¿No tener va a quedarte sin munición? Bueno Pues tengo algo para ti La pistola de dardos Es de otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados Sin límite alguno Además No olvides comprar el diagrama de proyectiles Para convertir tus cuchillos en dardos Y jamás volverá a quedarte sin munición Pues mira La primera vez que me pase el juego No me lo he comprado Pero esta vez sí que me lo voy a comprar Porque creo que puede ser útil Así que el arma ni la he probado Y eso no es todo Puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles Explosión de proximidad Para convertir el arma en un lanzaminas muy poderoso Dispara a un enemigo Y verás como explota al instante O apunta a la superficie Y coloca la mina Perderás el proyectil Pero vale la pena Muy good Sí señor Sí señor Oye chicos games Trataré de mandarte un dólar Dice Abigail Joder Chavales de verdad Si no tenéis dinero No hace falta que me donéis ¿Vale? Eso lo digo de verdad de corazón Si tenéis dinero Y queréis aportar al canal O donarme Yo os lo agradezco de corazón Porque es mucho para mí Pero si no tenéis No hagáis el esfuerzo Porque tampoco os quiero Que alguien pase necesidad Por mi culpa Venga que sí Que muy bien Que cipotes ¿Tú qué tienes para mí? ¿Veis? ¿Veis por qué no quiero comprar cosas? ¿Pero tú te quieres callar? Que asco de tío ¿Veis por qué no quiero comprar armas? Porque esto es lo que luego ocurre Oferta limitada temporal 20% de descuento A esto me refería Con que no quiero comprar nada Del bugonero Porque luego te hace descuento Tío Necesitarás pasta Para comprar esa arma Pero también la gañas ¿Vale? Me la pela A ver ¿Qué tesoros tenemos para juntar? Mira Podemos hacer una cosa aquí Es que Incrustar gemas del mismo color Te da más dinero Que tres colores diferentes Porque mira Si yo le meto una amarilla Le meto una azul Y le meto una roja El multiplicador Se pone en uno con tres ¿Vale? Me dan 24.700 Pero sin embargo Si le quito ahora Las gemas Y le meto las tres Del mismo color Le metemos una roja Le metemos otra roja Y le metemos otra roja El multiplicador Se pone en uno con cuatro Es verdad que nos da menos Pero porque la gema Bueno Cuidadito con Javier Se viene Desafío número uno Llega el capítulo tres Sin morir Una muerte Se divide al premio A la mitad Así continuando ¿Aceptas? Pero bueno 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 Chavales Lo que se va a convertir En el directo ¿Eh? Hostias Cuidadito O sea Ya de si el juego Está interesante Como para que este hombre Aparezca Ponerme un desafío Hostia Muy increíble Javier Acepto completamente Tu reto O sea Ahora La prioridad es no morir Me parece increíble Tío GG Si señor Vaya reto Tío Me mola Me mola Para ser el primer reto Vamos a ello Entonces hay que ir Con mucho más cuidado Hay que ir con muchísimo Más cuidado Vale Vale Pues vamos a meterle La gema amarilla Es que no me gustaría Gastarla con la máscara La verdad Lo siento Así que no la voy a vender Vamos a vender En principio Los tesoros Que no Que no Que no se pueden juntar Ni nada ¿Vale? En este caso Todos estos Se pueden vender Los vendemos Perfecto Mejorar Mira El cuchillo No se puede mejorar Pero si que lo podemos reparar Siempre reparado Y el maletín Es que claro Todavía no me ha faltado Espacio como tal ¿Eh? Todavía no me ha faltado Espacio como tal Como para eso Y lo de los dardos Tío mira Lo de los dardos Ha dicho que puedo recuperar La munición Puede ser Gasto una A ver No lo he probado Espérate Voy a leer el papelito Otro vez A ver si la voy a cagar A ver Pistola de dardos Sus proyectiles Pueden ser recogidos Y reutilizados Sin límite alguno ¿Cómo? ¿Me la juego chavales? Es que solo tiene tres Tío A ver si la voy a liar Equipar minas No tengo minas ¿No? No se como se hace ¿Puedo comprarme Papelito de Dardos metálicos Puedo fabricarlos Tío con esto Me lo voy a comprar Cuidadito ¿Eh? Me la juego Venga va Me la juego Amigos Prometo que esto Si que no lo estoy Actuando Ya lo dije Este arma no la he probado Ah Son infinitos Tengo munición Infinita Pero tengo munición Infinita Entonces Que gracia tiene esto Bro Que gracia tiene esto Ah pero que lo puedo mejorar Todo Hasta la cadencia Y la recarga Tú pero es una barbaridad ¿No? Al doble Puedo mejorar la recarga Al doble De rápido Y bueno La cadencia Bueno la cadencia No sube mucho Tú 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 Os prometo que esto Es que ni me he comprado el arma Porque pensaba que ibas a una mierda Bro ¿Estáis viendo esto? Y dispara rápido ¿Eh? Nada Increíble bro Completamente increíble Tú no me lo esperabas Lo prometo Joder Un amigo mío está muy enfermo Y me gustaría deleitarlo Con algunas sabrosas víboras Antes de que sea demasiado tarde ¿Algún encantado de serpientes disponible? Petición Vender tres víboras Bueno Tenemos una Venga va Te la vendo Joder Es que justo Justo aquí Nuestro amigo Javier Nos ha puesto un desafío Tío Y tengo que vender La víbora Tío Que es vida Venga sí Muy bien Buah No sé si gastar dinero Hay poquito dinero Y especial tenemos dos Estaría bien comprar la hierba amarilla La verdad Servirá para sigilo Dice Javi Pues no sé Tienes que mejorarlo Te va a ir bien con él No 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 Va a ir de locos ¿No? O sea ya me estarás contando Tú que puedas reventar Con esto Te dejaste un papel azul Tito ¿En serio? No No el papel azul Lo he leído bro Están en orden No espérate A ver Están en orden Los he cogido los tres Claro Es este Los he cogido Están en orden Los tres Si no aparecería Creo que más abajo Tito papel azul ¿Por qué me estáis diciendo Todos papel azul? El papel azul estaba aquí ¿No? Amigos No me estoy enterando ¿Eh? ¿Qué papel azul? Chavales Me estáis rayando No veo ningún papel azul Supongo que cuando mates A un enemigo Se rompe la flecha Si no No sense A ver Es verdad Que claro Lo hemos probado Tirándola al suelo Claro Pero Pero dice que Le lancemos a los enemigos ¿No? ¿O no? Espérate un momento Chavales Yo me estoy rayando Con la mierda esa Del arpón ¿Dónde está Lo del buhonero Tío? Sus proyectiles Pueden ser recogidos Y reutilizados Ah Pero no dice Que soporte a alguien Claro Debe romperse No va a ser infinito Vaya verga Tío Estaba súper feliz Ah Y si lo lanzo aquí ¿Qué pasa? Me quedo sin dardo ¿No? No creo que caiga al suelo ¿No? O caerá al suelo ¿Me la juego? Nah No me las quiero jugar La verdad No me quiero quedar sin dardo La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Para qué nos vamos a engañar? Que de momento Los dardos Los voy a guardar Como un cerdo americano supremo ¿Eh? Sí señor Eh Vale Todo cogido de momento Vamos a probarlo con un cuervo Oye Con un cuervo A lo mejor es ideal A ver qué tal No He perdido el dardo Se pierden Chavales los dardos ¿Eh? Efectivamente Los dardos se pierden Cuando disparas a alguien Claro No puede ser infinito Tenía lógica Amigo No son infinitos Tío Tírales pinches Tírales pinches Tírales wey Joder tío No me hagas esto Tío No me hagas esto Porque no tengo ganas De gastar más Pero bueno No pasa nada A ver Estaba claro No No iban No iban a durar infinitamente Los dardos O sea Es lógico No No amigo ¿Qué? ¿Cómo? Me ha dado el dardo Y el otro lo fallé Y está aquí Que me ha dado el dardo Me ha dado los dardos Ya cuando lo matas Oye 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 Muy top Está preguntando Abigail Cómo se dona Perdón Abigail Que no te lo he oído En el botón del billete Vale En el botón del billete Se puede enviar dinero Y eso Tío Qué fuerte ¿No? Que son dardos infinitos Tito Vas a usar mira láser Sí Edukun Pero todavía no tenemos Lo suficiente Espinela Tenemos solo dos Iglesia Qué fuerte Tío Joder Vale Silencio Ahí lo explicaba el buhonero Tito Sí Pero no sabía De que si lo usabas Con un enemigo Tío Podías recuperar El dardo Tío Tito Golpea los emblemas De las tumbas Es otro reto Dice Latín Sí Quiero recordar Que era un papelito Quiero recordar Que era un papelito Que ahora nos vamos a encontrar En breves Puede ser aquí ¿No? Toda esta zona Tío Qué épica Mira Aquí tenemos el papelito ¿Vale? De todas formas Vamos a hacer la misión Ahora Esos traicioneros gemelos No deberían estar Descansando en paz Después de unirse A ese culto Le pido a alguien A quien sea Que destruya los emblemas En sus tumbas Destruya los emblemas De las tumbas Iglesia Es que te dice hasta la ubicación Tío Qué divertido de verdad Es el juego Oh amigo La horquilla elegante Tú Lo que te daban en la cueva Qué guapo Tío De verdad Que sigo flipando Con cada cosa A pesar de que ya me lo he pasado Macho Es que Claro Tened en cuenta Que no es lo mismo Pasárselo solo Que yo no podía comentarlo Con nadie Ahora que lo puedo comentar Con vosotros Tío Ahora es que es muy diferente En serio Hay peña que no lo entenderá Pero es muy diferente Tío Estos son los emblemas ¿No? Epa Qué guapo Tío Pero no me cuenta la misión ¿No? ¿Cómo la hice? Tío No me acuerdo cómo la hice ¿Será esta? ¿El de la M? No Qué emblemas son Tío Los de la Z Si os estáis dando cuenta Los emblemas son los que Esto puede ser los de la V Epa Son los emblemas de la V ¿Por qué los de la V? No lo entiendo Hostia Tito Se te cayó el papel Dice Ricardo Qué papel El que te envuelve Bombón Gracias La verdad es que yo también me quiero mucho La verdad es que no me envuelvo un papel Me envuelvo un papel de oro No del de bombón Gracias ¿Te imaginas? Tomé potente y asqueroso Es broma chavales Era una prank ¿Vale? Por favor No me funéis Que ya me veo Ya que todo el mundo me está funando Ah ¿Qué? ¿Qué papel de oro? Oye Vaya juego tío Vaya juego Me cago en Dios Oye Esto de que puedas recoger La munición que disparas Es demasiado 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 Tocho Y encima puedo fabricar balas ¿No? De hecho Míralas Dardos metálicos Y dardos metálicos Como por dos Y como que por tres ¿Por qué? Ah que me pide un cuchillo diferente Claro con un cuchillo de estos De los que tienes en el inventario Puedes fabricar dardos Tío Nada Con que tengas diez dardos Te pasas el juego entero Con la pistola de dardos Tío Literalmente Te pasas el juego Con la pistola de dardos Crack Muy 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 tocho Sí señor ¿Por dónde tengo que ir? No me acuerdo tío La verdad es que Si os soy sincero No me acuerdo por lo tenéis Ahí Este Javier está loco De momento no hemos muerto Eh Fua Chavalitos Recordemos que tenemos un desafío Por parte de un seguidor Que nos ha dicho Que si morimos Reducimos el premio a la mitad Supongo que si muero dos veces ¿No? Pierdo el premio por completo Supongo ¿Por dónde toque? Ah Supongo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mapa de la orilla del lago Una mañana Extranjero ¿Cómo? ¿Una? ¿Cómo? 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 A la mañana No sé lo que pone tío Faltan letras Ah, claro Porque se lee mal La llave estará en la cueva Al otro lado del lago Bueno, es lo importante El monstruo Se enc... ¿Qué letra es la que falta? La A, ¿no? No No sé Bueno El lago Cruza el lago Nuevo desafío ¿Dónde está el lago? Bueno, yo creo que se ve Cuál es el lago, ¿no? Perfecto Buah, chavalito Es que se ve Se ve escrito en español ¿Lo veis? ¿Lo veis el reflejo? Se ve escrito en español Tío, ¿sabéis lo que es eso? Javier dona otros dos Ya te veo en un mes En Spirra a full Grande, tío Muchas gracias por todas las donaciones Joder, que a los tontos Estás donando un buen dineral, tío Espero que tengas dinero de sobra Como para poder hacer todo eso, tío Te lo agradezco, en serio, ¿eh? De todas formas podemos leerlo mejor así Encerrarla en la iglesia Hasta que sea la hora Aquí la tenemos, chicos Aquí la tenemos Se puede leer en español, tío Qué cosa Qué detalles, tío Qué bien Esto no ocurre en otros juegos O sea, Capcom, de verdad Capcom, qué clase de salvajada humana Has hecho, tío Qué clase de videojuegos Has creado, joder Es que, tío Se ha sacado el rabo Pero de una manera Que la ha puesto encima de la mesa Y la ha partido La mesa está partida ahora mismo Qué barbaridad Sí, señor Vale Pues vámonos Oye, ¿cómo vamos de vida? Porque, claro Yo tengo un desafío pendiente Y solo veo aquí una vida Y un spray, ¿sabéis? Así que Epale, ¿qué he hecho? Me temo que voy a ir al buhonero El buhonero estaba aquí cerca, ¿no? Voy a ir al buhonero en un momentillo, chavales Voy a ir al buhonero en un momentillo Porque necesito comprar vida, ¿vale? Necesito comprar vida Y no estoy yo como para morir Teniendo un desafío del Tito Javier En manos Así que Cuidadito, es que lo tenemos en hardcore, tío El hardcore, cuidado Que también se nota y se complica, ¿eh? Se complica como un taponzuelo Tío, qué bien recreado está todo, ¿eh? La recreación Oye, aquí hemos entrado Ay, que no habíamos pasado esto de largo ¿En serio, tío? ¿Veis? Es que menos mal que Menos mal ¡Que me da por volver para atrás! ¡No! ¡No, amigo! ¡No quiero morir ya! Bueno, he fallado el dardo Pero la parte positiva es que ahora le hago así ¡Uh! Es picardo Y le metemos pataditas Y ahora cogemos Aturde siempre de una, ¿no? ¡Epa! Mete buenos daños, ¿eh? Oye, 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 oye Los darditos, tío Que al final los darditos Me voy a hacer muy fan de los darditos, ¿eh? Fuera de coñas Me voy a hacer muy fan de los dardos Recursos Mira, casi se me olvidan los recursos Y varitas de pistola, tío Hay que inspeccionar todo, chicos Que no se me puede olvidar nada Que hay cosas en el mapa Que no sale, por ejemplo Como esas cosas, tío A ver, ¿qué me decís por el chat? No sé, ahora os leo, ¿vale? Ahora os leo el chat, tranquilito Qué pasada, tío Es una brutalidad gráfico Como se ve también, ¿eh? Pues de aquí, de este mismo directo Voy a sacar vídeos para subir, ¿eh? O sea, ahora mismo ya estaré grabando ¡Eh! Destructor de tumbas Se me había olvidado coger esto Eh, para mejorar No me... No me hace ofertas, ¿no? Las armas están en buenas manos, amigo Confía en mí Vale El maletín de momento tampoco, ¿eh? Tranquilo, tío Soy trader Y tengo trabajo fijo Bueno Me fue bien hoy Así que un gusto en apoyarte Grande, Javier Tío Tenemos a un trader aquí metido, chaval O sea que... ¿Te imaginas que hace una adoración De estas rojas ultra chetadas? No, no, no te lo estoy pidiendo Eso no Eso no Increíble Muchas gracias, bro Se agradece ¿Para qué hemos venido al bubonero? Para reparar el... El cuchillito, ¿vale? Y para comprar vida Efectivo ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Espera, 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 espera ¿Cómo que 10k? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 10.000! Que me está cobrando el spray a 10.000 Pero bueno Pero qué clase de porro cuántico Cazador de ballenas Te acabas de fumar, buhonero ¿Pero tú vas en serio? ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? Encima me vacila el desgraciado Tranquilo, ya te compro el maletín Hostia tú Qué mal, ¿no? Pues me he gastado en el maletín Y en el spray toda la vida O sea, todo el dinero, perdón Me he gastado todo el dinero En esto, tío Cartuchos de escopeta hacen falta La verdad es que cartuchitos de escopeta Vienen bien Joder, tío Que no te maten Que no te maten Al final te mete un bolazo en la cabeza Tú verás cómo te van a matar A ti pedazos de su norma Qué grande, tío ¡Dios! ¿Qué me decís? Yo también lo soy, dice Hansel Joder, aquí hay traders, ¿eh? Chavales Pues si tenéis un buen día de trading Ya sabéis a quién tenéis que donarle Al tito game Ni puta gracia, ¿verdad? Perdón No era mi intención Ya estoy funado, ¿no? Mierda, ya estoy funado seguro Oye, 10.000 pesetas Una fucking locura, ¿eh? Os lo digo muy en serio 10.000 pesetas por un spray Me parece demasiado loco, tío Demasiado, demasiado loco A ver, vamos a juntar cositas Aunque no tengan nada que ver Me encanta el sonidito del inventario, ¿eh? Me falta más pólvora, tío Tengo muchísimos recursos Pero me falta pólvora, mira Tenemos dos recursos azules Y dos de los grandes, ¿eh? Así que necesitamos urgentemente más Más pólvora, primo ¿Para qué queréis la pólvora? ¿Para qué pólvora? Ya me entendéis, ¿no? Me estáis pillando, ¿no, primo? Me estáis... Estáis camelando la palabra, ¿no? Bien La estáis pillando ya Polvorita Polvorienta Tú me entiendes, ¿no, primo? ¿Te imaginas? No me caes en serio Por favor, paramos Es que no puedo tomarme en serio nada, tío Ni siquiera con la salida del puto Remei Me lo puedo tomar en serio, joder Cada tontería es peor que la anterior Joder Venga, que sí, tito Que sigue adelante ya Que esto se pone interesante Por favor, que no toque una zona chunga, tío No quiero morir Eh, podemos abrirla por aquí entonces ¿No? Estaba cerrada La abrimos Ya te estoy funando en Twitter Lo sabía Ya está yo Twitter ya tendencia Tito Game Funado Tonto Gracias Lo agradezco, chavales Eh, oye Este arma es la hostia Tengo que ser muy sincero, ¿vale? Y este arma me parece una salvaje Oye, si la tiro aquí ¿Me la recupero o no? ¡Oh, no, no, no! Amigo Que vienen ya los cargadetes fuertes, eh Que vienen ya los cargadetes fuertes Que ya vienen aquí Oye, pues la verdad es que voy a probarlo ¿Por qué no? La puedo recuperar No me jodas Me han tirado algo, ¿no? ¿He cogido el dardo? Lo he cogido, tío No me lo puedo creer No, tío Me la llevé Voy a morir, eh Cuidado, eh La verdad es que aquí un escopetazo vendría bien Pero bueno Venga, vamos con esto Escopeta, escopeta Uy, uy La que estoy liando Me he puesto hasta nerviosito ¿Triplete? Pero vaya triplete, ¿no? Bueno Vaya triplete Lo siento, chavales Me la como encima, ¿no? Tú malo Tú malo, chavales La que hemos liado aquí, eh Muy top, tío ¿Esto aturde de uno o no, tío? No, no aturde de una De dos, sí De dos, sí aturde Oye, pues no está tan mal el dardo este, tío Si mejoras la recarga Te haces buena munición de dardos Y la mierda esta, tío Cuidadito que solo con los dardos Te forras, eh A base de dardos Te forras, tío De munición y todo Porque, claro Es que encima El enemigo te dropea los dardos Y te dropea el drop Que te suele dropear siempre de común Joder, ya ha empezado, tío Déjame ya de tontería, tío Que no te he hecho nada Hemos cogido una serpiente Recordemos que tenemos que venderla, ¿vale? Que es una de las misiones ¿Ya sorteaste en los Resident Evil 4? No, chicos El sorteo termina el día 31 ¿Vale? Acabo de mirar la agenda Que lo tengo ahí apuntado ¡Uh! Qué épico todo, tío Sigo flipando en multicolorina Oh, Dios Que viene ¿Qué pasa, chiquilla? ¿Qué es lo que quiere? ¡Uh! Cuidado que me chicharro No quiero chicharrarme, por favor Mi misión es no morir quemado La verdad Me haría bastante ilusión ¿Quién me está tirando Las granadas incendiarias? O sea ¿Pero de dónde vienen? Es de abajo, ¿no? Ah, míralo Ahí está Perfectísimo Vámonos ¡No! Respawneó Respawneó su mierda, tío Se vino la verga El tonto este Bueno Perdonad que no esté leyendo mucho El chaval Te la comes entera Me la como entera, chavales Joder Siempre se me olvida, tío Cada vez que digo tontería ¿Dónde está, eh? Porque como no la tengo aposta ¡Toma! ¡Wey! ¿Ahora qué? ¿Qué te pasó, amiguete? Oye, cuando empiecen a salir los parásitos Me parece a mí que me voy a cagar un poco En la estampa Jesucristal Suprema, eh La verdad es que ahí lo voy a empezar a pasar mal Sobre todo porque mirad la munición Oye, chavales Ya en serio ¿Puedo haceros una pregunta a todos? ¿Creéis que estoy gastando mucha munición? ¿Creéis que estoy jugando a derrochar munición o no? Sedme sincero, ¿vale? Sin miedo Oye, que yo considero que no, eh Yo considero que estoy gastando poquita Pero decídmelo vosotros Porque igual estoy gastando una barbaridad Y no me estoy dando cuenta Pero a mi parecer no estoy gastando tanta Y me falta, eh Me falta, tío Por eso os quiero la opinión de vosotros Para saber un poco también A ver si me estáis viendo Que a lo mejor gasto demasiado, tío Yo qué sé Es que el hardcore es difícil, eh Cuidadito que estamos jugando una dificultad Que no es fácil para nada, eh Oye, en la iglesia ¿Por qué hay tantos tesoros? Ah, vale Eso es dentro de la iglesia, supongo, ¿no? ¿O no? No venda la serpiente Es comida a no ser que sea para la misión Edukun es para la misión, brother Por eso, tío, la tengo que vender Vale, voy a volver atrás un momento Espale, güey ¡No! Ah, lo tiré pero me ha dejado el drop Increíble Muy buen detalle ahí también No, tranqui, no Diría que vas muy bien ¡No! Uy, no me dio No, tío No, pero te estoy descubriendo No me quedes Hola, mira, mira, mira ¿Ve? Tómale, ya No me jodas Cuidadito con la vida Que la tengo un poco La tengo un poquito escarsadita ¿En qué dificultad juegas? Dice Javier Está en máxima dificultad, Javier Está en... Bueno, no Máxima no Porque cuando te pasa el juego Desbloqueas una mayor Pero está en hardcore O sea, está fácil Estándar Y hardcore ¿Vale? Y la verdad es que, joder Se nota, ¿eh? Imaginaros Lo que tiene que ser en la siguiente dificultad, tío Imaginaros solo por un segundo Lo que tiene que ser en la siguiente, oye, la vida, tío Me tengo que curar, lo siento Me tengo que curar, lo siento, tío Es que estoy viendo tesoros que no he cogido, eh, aquí aparece otro ¿Por qué hay tesoros que antes no me aparecían Y ahora sí, tío? Voy a volver atrás un momento, ¿vale? Para ver si puedo coger Esos tesoros Voy a volver atrás para ver si puedo coger esos tesoros Ya sabéis de que estoy tardando en pasarme el juego, lo sé Pero quiero ir muy despacito, pasito, pasito Muy a... Muy a paso ¿Te pasarás el juego entero en directo? A ver, no lo creo Si me da la paranoia Me pongo muy enfermo porque lo disfruto Demasiado, puede ser Hay un porcentaje que ocurra, pero no creo que ocurra, eh No creo que ocurra de momento Eh, ¿dónde está el tesoro, bro? Eh, ¿eso dónde es? Eso es aquí dentro, ¿no? ¿Puede ser? ¿Es aquí? No sé dónde es el tesoro, tío Es aquí ¿Me marca que es aquí? ¿Cómo? Ah, vale, la llave Soy retrasado, tío Soy retrasado ¿Veis por qué a veces los tesoros te salen y te lías un poco? Pero bueno Este tito en hardcore, hombre, chavales Si lo jugamos ya, lo jugamos aquí a tope, eh Eres un pro, bro Yo jugaría en normal, dice Javier A ver, me lo he pasado en normal Y la verdad que no estaba tan mal Aun así me costó, eh Pero sí que es verdad Hosti, esto no lo hemos leído, eh Lago Aun así sí que es verdad que hardcore se nota que te cagas O sea, el nivel de dificultad media A hardcore es una locura, eh Yo lo estoy notando una cosa bárbara De hecho me han subido los precios de los sprays, tío Por eso me sorprendió, ¿vale? Que puede haber gente que piense Bro, pero si ya lo sabías ¿Por qué sobreactúas, tío? Y no Es que yo como me lo jugué en estándar A mí me costaban 5.000 Yo creo que habrá subido el precio por eso Si no, no tiene ningún sentido Yo os lo juro de verdad Vale, 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 vale Cuidadito con esto, eh Se escuchan minas, eh He escuchado una minilla por ahí Una minilla, eh Una minilla es una chiquilla Allí en Argentina Venga, desactivamos la bombita Antes de que me la coma Si me la como me revienta y me muero, tío No tengo ganas de morir, por favor Quiero pasarme el capítulo Para ganar el reto de Javier Espero ganar el reto de Javier, eh Yo no prometo nada ¡Ey, otro papelito! ¡Otro papelito azul para irme un porro! ¿Te imaginas? ¿Podría alguien destruir esos medallones azules? El área está contaminada de su presencia No puedo soportarlo Destruye todos los medallones azules Área La cantera Eh... Sí, venga, sí Pues ya está por... ¡Hipa! Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto Tito, una vez se pasa el juego El cargar partidas se reinician las armas No, Ricardo ¡Eh! Me ha dado tres cosas Cuchillo, cuchillo Podemos fabricar ahora dardos Me lo fabrico Me fabrico dardos metálicos Para metérmelo por el ano Venga, del tirón Más dardos, chavales ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad dardera! Me encanta Escopeta yo creo que va a hacer falta más Escopetita Ahí, a tope de power Oye, ¿dado? ¿Cuándo tenemos...? ¡Epa! ¡Cuatro dardos más en la recámara! ¿Me ha dado cuatro? ¡Ay, que me ha dado cuatro dardos! Ya está Eh... Espera, 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 espera ¿La cegadora? Brutal Esto es muy brutal, eh Tírate, tírate a por mí ¡Eh! Tírate ¡Madre de drops! ¡Madre de drops! Incluyéndome aquí todos los dardos Nada, esto es increíble Tío, lo de los dardos De verdad es una sacada de rabo, eh Tito, ¿y las antorchas Tropean algo? ¡Buah! Pues no lo sé No lo sé, eh Muy buen detalle Muy buen detalle Pero ni siquiera sé Si se pueden romper Ya os digo Que me he pasado el juego Pero me lo he querido pasar En modo simple, tío En modo simple Para descubrir cosas En directo con vosotros Y eso también Para que me sorprenda algo No sé si puedes romper esto A ver Eh... Probamos con pistola Venga, va No, no se pueden romper, eh No se pueden romper Así que creo que no va a dropear nada Si evidentemente No se puede partir Pues... ¡No te dan nada! Tito Drugs Oye, eh Qué guapo esto de los drops, tío ¿No os pasa a vosotros Que un juego Donde tiene muchos drops Os vicia demasiado? ¿Soy yo el único, tío? ¿Soy yo el único Que un juego Que tiene tanto, tanto drop Es como que te vicia A querer más, más y más Obsesivamente? Responderme todos en el chat Porfa Tito, ¿y las antorchas Dropean algo? Pues ya lo he intentado romper Mira, se escucha aquí El gigante ¿Lo escucháis? Dios Suena respirando aquí, tío Mira, tesoro Tesorito Y me dará la bala Venga, me la juego Tengo bastante Y tira la bala Y tira la bala, tío Me han faltado balas de pistola Me sale aquí ¿Cómo que balas de pistola? ¿Dónde están? Tío, lo de que te muestren el mapa Absolutamente todo ¿De verdad? ¡Ah, míralas! Nada, es increíble, tío Es increíble Sigo completamente asombrado A día de hoy Por todo ¿Por qué Dara no transmite? Dijo que estaría transmitiendo Desde las 5 am Ni idea, Hansel La verdad que ni idea A ver Tío, que increíble Tío, nos hemos encontrado Ya tres altares de esto Hay que acordarse de esto Porque todavía no tenemos la llave Es muy importante acordarse Espera, ¿las antorchas Se pueden romper? No, no se pueden romper Las antorchas, chavales Epa Dame cosita, primo Dame cosita Que la cosa está muy mala Que necesito cosita Ahí Se me olvida algo Epa, un tesoro Vale, si ese tesoro ya lo hemos visto Una antorcha morada ¿Sabéis lo que significa? Que viene el violador del bosque oscuro, chavales Que por cierto, ¿dónde está? Aquí Bueno, bueno Se acabó el descanso, supongo Se pone una cosa interesante, chicos Y ahora veréis por qué, ¿vale? Ahora vais a ver, ¿eh? Consejo del bonero Devoluciones En vez de dejar que tus armas se cubran de polvo ¿Por qué no las vendes y las gastas en presupuesto en mejorar armas que sí usas? Cuando vendas una arma mejorada Obtendrás de vuelta casi todo lo que has gastado en ella Sin trampas, amigos Queremos que ganes Bueno, no sé yo, ¿eh? En el Resident Evil 4 original te partía a la mitad las ganancias Pero yo no sé si aquí será igual No he probado todavía A ver cuánto me gasto y cuánto me dan Chicos, momento nuevo Aquí tenemos un ascensor, ¿vale? Que si nos metemos Pues vamos a flipar, la verdad Vamos a flipar Bienvenidos A nuestro querido amigo Campo de tiro Sí, señor Reglas de la galería de tiro Destruye a los piratas Y ve por el récord Las armas y la munición no tienen límite Invita a la casa Consigue fichas con tu ponciación Y gana magníficos premios Aquí tenemos una maquinita muy bonita Para meter algo Y vamos a hacerme Venga, el primer nivel Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer el primer nivel Va ¡Órale, güey! Dos Uno ¡Órale, güey! ¡Órale, pinche! Ah, no le he dado las caritas Tío, mierda Escucháis la música, ¿eh? ¡Oye! La música, tío Es increíble De verdad No es increíble esta música No le he podido dar eso Bueno Vale, rango S Hemos recibido una ficha de oro Y tres fichas de plata, ¿vale? Oye, ni tan mal A ver Hemos conseguido casi todas Menos... Vale, venga Vamos otra vez Vamos a intentar conseguir las calaveras Que no las he conseguido todas Una Dos Vale Ese aim dice Javi Gracias, brother ¡Eso es! ¡No! No la conseguí, mierda ¡Vero oso! Nada, paso Paso La la he conseguido, tío Vamos a hacer el siguiente Venga Ah, solo tengo tres La verdad es que esto está muy guapo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? ¡Eh! No me la mira como se mueve cuando te meneas, tío ¡Qué barbaridad, ¿eh? Gotti dice rectangular Yo creo que esto es Gotti, chavales Si esto no es Gotti Yo ya me corto los huevos Los cocino Se los doy a mi padre Y le digo que qué les parece Que sí, les gusta Y los depilo, por supuesto Para que no tenga pelitos Porque, vamos Si esto no es Gotti A mí ya me parecería Que yo no lo entendería No entendería absolutamente nada, tío En mi vida ¡Me encanta la musiquita esta, tío! ¡Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalaal Oye, cuidadito con el aim que tengo, ¿eh? Cuidadito con el aim que tiene aquí el Tito Game Supreme Cuatro fichas de plata y una de oro Bueno Bueno ¡Vamos al tercero! ¡Espares, güey! ¿Qué estoy haciendo? ¡Me he equivocado de tecla, tío! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo me la he jugado ahí, eh? ¿Cómo me la he jugado ahí, chavales? ¡Joder! A ver, obviamente, ¿vale? También tengo que aclarar una cosa, no me la quiero dar aquí de soy buenísimo Esto lo he jugado yo, ¿eh? Es un modo que me ha gustado mucho y lo he jugado, así que... El que acierte tantas balas y sepa siempre cómo va a ocurrir todo ¿Tendrá copy la música? Yo espero que no, porque si no me quedo sin ganar dinerito, la verdad ¿Te imaginas, tío, que tiene copy? Me partiría un poco los huevos y medio, pero bueno No, no le di, tío Me encanta, tío No sé si debería haber recargado, pero bueno ¡Dios! No sé cuántos le di a la B, ¿eh? Oye, la puntuación tiene que ser buena, ¿eh? Espera, pistola, no, aquí ya pistola, en verdad ¡Bueno! ¡Oye! 11.000 puntacos, 5 fichas de plata y una de oro Vale, pues venga, ya está, ya hemos hecho los tres niveles ¿Hemos hecho los tres en ese ya? Sí, ¿no? Ese es la máxima puntuación, ¿vale? El rango ese es la máxima puntuación A ver Tenemos tres de oro, venga, me la juego A ver, os cuento cómo funciona el sistema, ¿vale? Ficha de oro Puede usarse en las máquinas de galería de tiro para ganar premios Recibirás premios más raros si la usas ¿Ok? No le has dado en la cabeza, dice Hansel Si le das en la cabeza te da los mismos puntos, chavales O sea, dar en la cabeza en los mismos puntos que darle en el cuerpo, mirad Yo también me rayé porque yo le daba siempre en la cabeza Hasta que lo descubrí ya a última hora, pero bueno Mirad, ¿eh? Atención Cabeza 200 puntos En el pie 200 puntos, ¿veis? Dan exactamente lo mismo Sea en la pierna, sea en el cuerpo, sea donde sea Tenéis que darle a las calaveras Vale, pues venga, vamos a meter a estas primeras de oro A ver qué nos da Amuleto Amuletito Amuletito ¿Cómo? ¿Me la ha dado? ¿Cómo? Que no me la ha dado de oro, que me he tenido tres monedas de oro Aumenta la extra de munición de magnum creada Tío, ¿en serio? No me ha dado la de oro, tío Metiendo monedas de oro Pero qué huevos Ah, épico, tío Soldado con dinamita Aumenta la cantidad de minas adhesivas creada un 30% Pues no me está dando nada que me guste, eh, la verdad No me está dando nada que me esté gustando ¡Eh, eh! ¡Bola de oro! ¡Bola! ¡Oh, amigo! Este no lo consiguió nunca ¡Emblema! Aumenta el índice de crítico ¡Dios! Índice de crítico 20% Índice de crítico 20% ¿Qué me estás contando? Pero, 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 ¿por qué? ¿Dónde puedo ver eso? No lo puedo ver eso en ningún lado Pues no sé dónde se mira, la verdad ¡Bro! ¿Tú sabes lo que es eso? Me ha dado una bola de oro Metiendo fichas de plata, eh Aumenta la salud restaurada por la fibra un 30% Y esta no está nada mal, eh Debería de jugar más para tener más pasta ¿O crees que nos aburrirás a...? ¿Cómo? Debería jugar más para tener más pasta ¿O crees que nos aburrirías a nosotros? No, no, si podemos jugar más De hecho, me estoy viciando Le voy a dar más, eh Le voy a dar más ahora Voy a probar a darle un poquito más A ver, soldado con cara Mira, os estáis dando cuenta De que son los O sea, los llaveros Son enemigos del Resident Evil 4 original, eh Aumenta la frecuencia de dardos adicionales ¡Wow! Muy buena, tío No tengo más El único problema, eh Hamsel Vale de hacer esto Es que ya no ganas tantas fichas Una vez que consigues las misiones estas ¿Ves? Esto ya no te lo da Ese es el único problema Que esto ya no te lo da, tío Y ya pues tienes que ir a los desafíos más complicados Que en este caso es conseguir el 100% de esto Conseguir 1000 puntos extra Por ejemplo Venga, vamos a intentar echar a ver qué tal Vamos allá Espale, mira este Vamos a intentar coger todos, ¿vale? ¿Qué porcentaje hay de que este tío tenga uno? No creo, ¿no? Vale Tiempo de recarga De momento llevamos todos, eh Qué detallazo, tío Sí, sí Los detalles que son una locura, tío Los detalles de este RMI De verdad Yo no entiendo Pero como no hagan esto el goto Tío, yo me voy a rayar Porque es que lo merece, eh No es que sea un juego de mierda, no Es que lo merece, bro Vale Vale Hay que intentar conseguir aquí todos los del tiempo extra, eh A ver si los consigo, bro Uno Pues creo que ya he perdido uno, eh Ya he perdido uno, chavales O es este que ha vuelto a aparecer No sé si los he perdido o ha vuelto a aparecer Creo que lo he perdido, eh Lo he perdido, ¿verdad? 9 de 10, tío Qué pena 9 de 10 He estado a uno, eh He estado a uno de conseguirlo, tío Venga, vale Intento una última vez y listo Lo intento última vez y listo, ¿vale? Claro que sí, primo Fantástico No va a ser fantástico Pedazo de crack Vale Lo sé, lo sé Lo sé que soy un artista Cállate ya, ¿no? Cállate ya Que ya me está calentando la cabecita, primo Tanta tontería Relájate Que te voy a meter un zambombazo en los dientes Y no tengo ganas Está guapo Pero es dificilito, eh Tampoco es fácil, eh Cuidado porque parece fácil Pero tampoco lo es, eh Se viene Goti Se lo tiene que venir, tío Se tiene que venir Vale Recargamos, eh A ver, espérate ¿Cuál es el que suelta ahora esto, tío? Es este Vale, lo hemos conseguido, eh Cuidado que se me va, eh Este es el último Lo tengo, lo tengo Los tengo todos, chicos No, perfecto, amigo Fue perfecto, eh Toma ya Medallita O sea, ficha de oro Y de plata Oye, fue buena Esa jugada, eh No está mal Me faltaría Una ficha más, tío Intento conseguir una más A ver qué tal ¿Qué tal el juego, tío? Una pasada Es que ya tengo todos Venga, vamos a intentar esta vez Me voy a poner serio, eh Atención, eh Me callo Adelante Un tiro magnífico Daba fantástico Me callo Ay Oye Bien Así se hace Un tiro magnífico Eso es No, amigo, fallé, tío Fallé, tío Fallé, brother Bueno No ha estado mal del todo, pero he fallado, tío Ni una... Ah, mira, ficha de plata, listo Pues me sirve Me sirve para canjearlo, la verdad Canjeo estas tres Listo, vámonos Sí, me marcho ¿Qué me das? ¿Una de oro? Aumenta la salud restaurada por todos los huevos un cien por cien Benditos sean los huevos de gallina ¡Ay, los huevos de gallina, chaval! ¡Ay, los huevos de gallina, chaval! ¡Hostias! Sí, señor, pues vámonos de aquí, vergosos ¡Ay, Dios mío, chavalín! ¡Qué buena, eh! Ha estado muy bien jugado Ha estado muy bien jugado, chaval Vale Cállate ya ¡Ay, Dios, chavales! Aquí tenemos los emblemas Mira, he conseguido uno épico He conseguido... ¿Habrá legendario? ¿Habrá emblemas legendarios? ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que sí, tío Porque este es raro Este es épico Y yo creo que tiene que haber legendario de oro Segurísimo Aumenta los índices críticos en tu remate un 20% Este tiene que ir de cabeza, chaval Tío, la puta insignia, tío De esta hexagonal, tío ¡Qué barbaridad! A ver cuál sería la siguiente que mejor me viene La de los huevos también, segurísimo Porque me encanta comer huevos Pero no... Bueno, da igual Y luego magnus no tengo Minas adhesivas tampoco os quiero La frecuencia de dardos adicionales Y aumenta la salud restaurada por las víboras Yo creo que es salud Sí O sea que oficialmente vamos Full salud y matar Me gusta Me gusta, está bien, ¿eh? Tres, chavales Tres emblemas, tío En el maletín Tres bonus Lo que no tengo maletín, tío Para cambiármelo No sé cómo se consigue Ni siquiera si... Si me lo dago, ¿no? Pues listo Epicardo, ¿no? Oye, ha quedado muy bien, ¿eh? Ha quedado muy guapo, sí, señor A ver tú qué tienes por aquí ¡Uy! No tienes nada de oferta, tío Para mí No tienes nada de oferta Pedazo de cerdo, tío Que te gusta cobrarme caro las cosas, ¿eh? Sí, un perfecto estado que te caga Un perfecto estado que madre mía Vamos a reparar el cuchillo Cuchillo siempre reparado Y nada Armas todavía no había mejorado Oye, en verdad La de los dardos, tío Meterle una balita más de... 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 En la carga Puede estar muy top, ¿no? Tened en cuenta, tío Que los dardos son muy, muy, muy efectivos Bueno, yo le voy a meter Le voy a meter, chavales ¿Por qué no? O sea, lo veo rentable, la verdad Lo veo muy rentable Espera, tenemos tesoros para vender Bueno Mira, tenemos aquí esto Tenemos esto Y de momento listo Tírale ¡Ah, la víbora! Hay que vender la víbora, chicos Que es una de las misiones Por cierto, acabo de caer Que creo que se... Se me ha olvidado Solo entran tres Claro, ahora ya entran más El haberla mejorado Ahora hace que entre en cuatro No, tío Está mejor A mí me gusta, ¿eh? Tengo que volver atrás, chicos Porque se me ha olvidado Matar víboras, tío Había una víbora Que se me ha escapado ¡Epa! ¿Y esto? Espera, ¿por dónde estoy tirando? ¿Este camino? No, este es el camino adecuado Esto no es por donde yo venía O me darán alguna víbora por aquí, tío Para matar Bueno, venga, da igual Seguimos hacia adelante ¿Me he dejado algo atrás? No, ¿no? Joder, chaval Madre mía, el mapa, ¿no? Madre mía, el mapa ¿Qué opinas de la teoría de que el buhonero es el tío de Luis? Pues, opino que... Ni idea, tío La verdad es que ni idea Opino que es la teoría más fuerte, ¿no? Que ha cobrado vida Ah, no, sí que estoy volviendo para atrás, tío Soy retrasado Maté a la víbora Maté a la víbora que estaba en el puente No tengo ni idea Oye, por cierto, Javier tiene que estar ya esperando En modo, bro ¿Vas a terminar el capítulo 3? ¿O me tiro un tiro en la cabeza? ¿O qué pasa con el desafío? Se me ha tirado la cabeza, tío ¿Es verdad que había un desafío en marcha? Bueno, igualmente tampoco os quiero Meter prisas porque haya un desafío, ¿eh? Ya sabéis de que estoy jugando muy lentito Y a mi ritmo ¡Oh! No me gustan los piratas, dice Luis Joder Mira, aquí tenemos algo ¿Qué es, amigo? Pieza hexagonal Esto, ¿vale? No sé qué es lo que me da Os voy a ser sinceros Conseguí dos piezas hexagonales Pero no conseguí todas las que me pedían Y al parecer es como para conseguir trofeitos o algo O no sé qué será, ¿eh? Pero no las tengo todas Así que quiero que lo sepáis Para que luego no me digáis Oh, está flipando Y luego te lo has pasado No, es que me lo he pasado Sin conseguir casi nada, ¿eh? Lo he hecho a drede Lo he hecho a drede Para luego coger aquí todo lo posible y más Aquí parece que hay trofeos No, tío Otra vez esto, bro Están pesaditos con las llaves, ¿eh? Están pesaditos con las llaves, brother Muy pesaditos, ¿eh? Tío, me encanta como te das la vuelta A puntas y directamente a punta Mira, haces así, plan Y directamente a punta, tío La jugabilidad es muy cómoda, en serio Por aquí no hay nada Sí que es verdad que el sonido es un poco raro Bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada Como si no hubiese pasado absolutamente nada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Chavales, para todos los nuevos que estáis entrando al directo Que estáis aquí, ¿vale? Agradecería que dejéis sus likes Os suscribáis al canal para no perderos nada Y espero que estéis disfrutando en el directo Oye, dejadme todos en el chasis Si os está gustando de verdad, tío Yo ya te digo Estoy disfrutando muy despacito y muy lentamente Que para mí, a fin de cuentas, es lo más importante ¿No hay un tesorito aquí colgado? Uh, hay huesos, chaval Hay huesames Mmm ¡Oh! Pero bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pero bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí, crack? Pobre policía El pobre también ¿Qué habrá hecho para merecer eso, eh? ¿Qué habrá hecho para merecer? Se pira Y se pira Tranquilo, bro Estoy aquí Dale a tu ritmo Se ha visto ahí un poquillo la ballena, eh Se ha visto ahí un poco la ballena Hansel, te voy a hacer miembro, ¿vale? Para que puedas Controlar el chat un poco A tu ritmo, ¿sabes? Qué grande, tío Vámonos Vale, mira Ahí está el altar Bueno, voy a Voy a esperarme No quiero No quiero adelantarme A los acontecimientos, ¿vale? Para que entendáis un poco Todo mejor Perfecto Mira esto, bro Esto no lo he conseguido yo Y lo juro de verdad Que no sé Qué es lo que hay aquí dentro, ¿vale? No sé si esto se abre O la madera esta Pero son piezas hexagonales Yo conseguí otra más Al parecer Son dos malas que me faltan ¿Ok? No tengo ni fucking idea Para qué es todavía Epa, cuchillo de cocina ¿Sabéis lo que significa, no? Significa que podemos fabricar más dardos Pero claro Si los dardos no se acaban Entonces ¿para qué vamos a fabricar más dardos? O sea, ya lo veo obsesivo, la verdad Ya lo veo un poco Bro, ¿qué te está pasando en la cabecita? Un segundito, ¿vale? Miro el móvil Vale Es que me había llegado una notificación Y normalmente cuando veo notificaciones importantes Las leo Pues vámonos de aquí Está luteado, más o menos Espérate La barca, la barca, joder ¿Luteado de qué? Tesoros por aquí no hay, ¿no? Me sale el tesoro ese, ¿vale? Que es el que acabamos de ver Perfecto ¿Vale? ¿Sigue el easter egg del lago? Pues... Podemos probar... ¡Eh! ¿Qué cerdo? Eso no me sal... Ah, sí que salía en el mapa, tío Lo que no me he dado cuenta yo Bueno, a ver Si fallas la bala, tío La verdad es que eres un poco tontito Muchas gracias, hombre Pues la verdad es que el easter egg del lago Eh... Me gustaría guardar antes Chicos, tiene muy poquitos modders Sarcasmo, dice Elby No, hombre Hay que tener modders, chavales Hay que tener buenos modders Para que controlen bien el chat Que no haya spams Que no haya muchas cosas raras Dispara el agua Voy a guardar por si acaso, chavales Que ya sabéis de que yo soy un rayado Y como tenga que morir o me pase algo Tengo que repetir todo Y no vea, tío Qué pereza Oye, gráficamente ¿Qué os está pareciendo? Es una barbaridad, ¿verdad? Venga, guardamos partida Qué guapa la música, tío Sí, sí, sí Me la pela completamente Oye, pero... Vale, me encantan los amuletos Mira los amuletos colgando en el maletín, tío Qué cosa más épica, eh Qué cosa más divertida Dispara el agua Dispara el agua Venga, vamos a disparar el agua, chicos Vamos a disparar el agua Habéis dado cuenta del detalle O sea, habéis dado cuenta del detalle Que se ve el castillo de fondo, tío Que esta vez sí que se han currado Gráficamente absolutamente todo Joder Bueno, Tito Hansel Joder, gracias, Tito Grande, Hansel Muchas gracias, tío Hacía tiempo que no donaba, eh Hacía tiempo que no donaba Muchas gracias, bro Se agradece mucho, tío Venga, vamos a disparar Vamos a disparar laguito Vale, a ver qué es lo que ocurre Eh... Amigo ¿Estás aquí? Te invoco Te invoco, pedazo de crack Acabo de fallar El desafío de Javier Acabo de fallar El desafío de Javier No puede ser Javier, porfa Esto no cuenta, ¿no? Javi Tito, Javi Javi, dije Javi, porfa Que tú y yo somos amigos Ya me... Me perdona O sea, no ha sido muerte Ha sido... Qué asco, de verdad, tío Me pasa por hacer el retrasado, macho Joder Soy retrasado, chaval Qué pena, eh Javi, no cuenta, ¿no? O sea, en serio Creo que no cuenta Espérate, esta casa la hemos looteado, sí Ah, la que no hemos looteado Entonces la otra Se me ha olvidado, tío Javi, no cuenta, ¿verdad, amigo? Pólvora Dame pólvora Primo Oye, granada explosiva No sé cuántas llevo ya, eh A ver si Javi dice algo Porque yo creo que no cuenta, tío Se me había olvidado el puto reto, tío Se me había pirado la cabeza, chaval Judir El desafío Espero que me diga que no cuente He dejado combustible para la lancha En el mismo sitio En el que guardamos el El del generador Dentro de la planta de procesamiento De la Pisi 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 Diego dice Obviamente cuenta No, chicos Todavía Javi Que es el que tiene la última palabra Es el que decide Yo diría que no cuente Porque lo he hecho para que veáis Lo que ocurría, tío No ha sido una muerte Que me han matado Hostia Que Ay, coño Se me ha metido No ha sido una muerte En modo Ah, me han matado Tío, los enemigos No sé No cuenta Porque fui Fui intencional Usa Chascarrillo Oh my god No me había dado cuenta yo de este, tío Qué pago más pesado este, eh Oye, como corre, ¿no? Está el... El nota está un poco... Es que encima los dardos los estoy fallando Es que encima los dardos los estoy fallando Pero esto de los dardos es la polla Si me cargo a este tío con los dardos Sería increíble, eh ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¿Se murió? No, no se murió A ver, una valilla de escopeta Sí que hay que gastar, ¿no? Joder, digo una valilla Y madre mía La que le he tenido que meter, eh Hostia La que le he tenido que meter, bro Seis dardos me ha dado Madre mía Grande ¡Uf! Caísta En mi reto, no, bro Tranqui Esperaba Esperaba esto Bien, bien No ha contado, chavales No ha contado Pues claro que no está mal, primo No, tío Se está transformando, tío Joder, chavalín Esto está cal... Está caldeoso hoy, eh No sé qué pasó hoy Pero esto está un poco cardeoso Vale, no sé si aunque sea Hemos hecho algo ¡Ay, madre mía! ¡Cómo estoy jugando, primo! ¡Ándale, wey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando el tito? Ahí se le está pirando la cabeza Se le está pirando la chota, chaval ¡Qué buena, eh? ¡Ah! Échense para allá, vergoso Que os huele el aliento a polla Venga, que sí, que muy bien Tío, otra vez Otro más con parásito Por favor, paren Frenen un poco el parásito, ¿no? Frenen un poquito Venga, sí, que muy bien Cabeza menos Epicardo Sí, señor Pues chill Oye, los dardos que he tirado Mira, 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 mira Este dardo de antes, tío Ese dardo Oye, lo de los dardos Es una máquina estupenda, eh Lo del cuchillo es genial Esa mejora Tío, lo de... Lo de haber ampliado De verdad Lo del cuchillo La durabilidad También ha sido muy buena, eh La verdad es que creo Que es lo mejor Que hemos podido hacer Aquí sí que hay medallones, eh De hecho, me sale Que debería de... Hostia, pero... ¿Dónde está este, bro? Ah, míralo Míralo, míralo Míralo el medallón Epale, wey Granadita Bien Oye, balas de sniper Estoy cogiendo muchas Y no tengo sniper, eh Tenemos 12 balas Bueno, 12, muchas Muchas, digo, a ver Full pro player Dice TohwiLuca Oye, no estamos jugando mal, eh Dentro de todo lo que cabe Estamos jugando bien Que es verdad Que tengo la ventaja Y no quiero dármelas aquí De increíble Pero tengo la ventaja De que me lo he pasado, ¿ok? Quiero que lo sepáis No voy a engañar a nadie Ni decir Wow, que bueno Soy hostia, chaval Me adoro Porque soy el mejor jugador De la historia, ¿no? Por aquí Uh, ese tío también tiene lanzarpones Se ve que... Que me ha querido copiar, eh Te la vas a aventar completa Dice Luis Como me vicio demasiado Me parece que me hago el juego entero Eh, chavales No es mi idea Pero bueno No es mi idea Porque es demasiado El juego completo, eh Vale ¿Puedo pasar por aquí? Eh, mira Aquí hay un tesoro Ese tesoro Creo que no lo he cogido Joder, que pesado Tú, para, para, para Ven ya para acá, ¿no, bro? Que me van a meter al final Un dardazo en la boca, tío ¿Qué quieres? Tírale Espérale ¿Puedo dar con el cuchillo? A ver Oh, epicardo, tío Bro, pero ¿por qué no vienes Pedazo de cerdo inmundo? Qué asco, tío Quería que se reventase, tío ¿Dónde está? ¿Por qué se va para allá? Los pobres también No Tío, hasta dándome la flecha y todo, eh No, otra vez no, tío Da igual Voy a gastar cuchillo, señores Voy a gastar cuchillo Porque es que ya no tengo ganas De seguir gastando más munición, tío Bueno Qué pesador de la flechita, ¿no, tío? Oye, qué pesador Me la voy a comer Qué pesador de la flechita, ¿no, bro? ¡Eh! Ay, casi me la como, tú Casi me la como, pero bien, eh Voy a hacer que me... ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha explotado ese, bro? No entiendo nada Si te soy sincero No entiendo por qué ha explotado, eh El panacota Venga, tomad por culo, chavalito Lo vamos a hacer completo, eh Voy a matar... ¡Eh, víbora! Esta es la víbora que me faltaba, creo, eh Ahora vamos a rodear todo Vamos a matar a todos los enemigos Tranquilos que me los voy a cargar a todos Sabéis de que yo soy de completarlo al 100% ¡Eh! Ahí hay un nido Sí, está el nido, ¿vale? Tenemos bastantes cosas O un huevito O ahora tenemos el 100% de vida a los huevos, chaval ¿Vale? Combustible de la lancha Que es lo que necesitábamos Y nada más por acá, ¿no? A ver, ¿dónde están los medallones, bro? No los veo Tengo que subir ahí arriba otra vez como sea Sí, te vamos a romper en pedazos Venga, me la pelas Muérete ya Vamos a coger el nido Hay que coger tantas cosas, tío Espera, espera, espera Casi se me olvida esto, tío Aquí hay que inspeccionar Uh, llave pequeña, llave Yo me iba a ir sin de aquí sin la llave Llaves ¿Lo pillas? Llaves Qué puta mierda Baneame, funame, por favor Si está la polla ya Bueno, ¡eh! ¡Eh! Querida amiga víbora Te voy a llevar Que lo sepas Te voy a llevar a la vida, ¿eh? Oye, hierbas no tengo Menos mal que compré el spray, ¿eh? Menos mal por todos los guacamoles supremos Que me compré el spray Porque lo voy a necesitar Pero vamos Como un pepinillo cuántico Vale Oye, pero Me faltan medallones, tío Y no los estoy viendo Mira, de hecho me está diciendo Que tengo uno enfrente Pero yo no lo veo ¿Cómo? ¿Lo tengo aquí? ¿Me sale que lo tengo aquí? Qué pesado el notaje este, tío No le puedo disparar ¡Uh! ¡Iy! ¿Que no se muere? Un poco pegote eso, también te digo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la vida! ¡Ay, la vida de golpe! ¡Ay, Dios! La que me ha metido, tú No, otra vez tú no Creo que así gasto menos Y lo matamos antes Bueno, no sé si he gastado menos en realidad Oye, pero Ese medallón Espera Me sale que hay otro allí A lo lejos Pero no lo veo, ¿eh? Pues estoy ciego Me dice que hay un medallón allí Qué pesadilla de enemigos, ¿eh? ¡Oh! Y se cayó la pobre Pues la verdad es que no está mal, ¿eh? Tito, ¿por qué no usas los accesos directos Para cambiar las armas? Porque mira, Richard Yo soy muy clásico, tío Y la verdad es que soy más de disfrutar el... ¿Está subiendo otro, amigo? Soy más clásico... Joder, madre mía Ha fallado dos balas, tío Soy más clásico de querer cambiar las armas en el inventario, chavales Porque yo al menos lo disfruto un pelín más así Yo lo disfruto más así, la verdad ¿No es que se ha preguntado dónde lleva Lio en el maletín? Ahora parece un poco más real Porque se le ve el arma en la espalda, ¿vale? Ahora ya sí que es verdad que, bueno Ha cobrado un poquito de... De realismo, diría yo, ¿no? Ahora sí que ha cobrado un pelín de realismo Mira, si me tiro aquí Podemos conseguir este barril Lo que no sé dónde está el... El medallón, tío Que me dice que está literalmente ahí Pero yo no lo veo, ¿eh? De todas formas hay que encontrar... ¡No te tires! Vale Hay que encontrar 100% los medallones, ¿eh? Yo no me voy de aquí sin los medallones Te hubieras comido el huevo de gallina La puta, me es verdad, bro Da igual, ya no importa ¿Cómo cruzo al otro lado, tío? En el otro lado había un tesoro, ¿no? O sea, estaba el nido Por aquí, mira, 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 mira Eh, he escuchado bombas, ¿eh? Pues si os soy sincero Yo esto no lo he cogido, ¿eh? Este tesoro creo que no lo he cogido ¿Dónde era, bro? Porque soy tan zopenco ¿Dónde está el tesoro? ¿No lo he visto? Tampoco te me pases de chulo Venga, que sigue muy bien Ah, vale, está aquí, joder Soy medio tonto, chavales Otra vez, tío Ya paso de gastar cuchillos, ¿eh? ¡Es la pipa! ¡Es la pipa, tío! Está en el mismo sitio No, le doy mal, tío Le doy mal, no Lo mato a cuchillos, ¿eh? Lo mato a cuchillos, bro No vea, no Tiene más vida que Harry Potter, primo Tiene más vida que Harry Potter, tío Joder Me ha hecho gastar cuchillo, munición Me ha hecho gastar de todo Eh... Espérate, espérate, espérate Por aquí veo un medallón, ¿eh? Veo que tirando por aquí Hay un medallón escondido Menos mal que en el mapa Como que te muestra todo, ¿no? Eso está muy bien, tío ¿Medallón escondido dónde, tío? ¿Te puedes creer que no estoy encontrando Ningún medallón, tío? Bro, me estás diciendo que está aquí Está literalmente aquí, chavales ¿Por qué no lo veo, tío? ¿Qué me está pasando, tío? Estoy medio raro hoy, ¿eh? Ahora estoy jugando medio raro Se me va a romper el cuchillo, tío Se me va a romper el cuchillo Es que estoy como muy centrado En conseguir los medallones, tío Y no los veo Espera, hay un cofre aquí y todo, ¿no? Bro, y este cofre no me lo ha detectado Como tesoro Qué raro Entonces que no hay nada valioso ¡Bueno! Nada valioso a mis huevos, chaval ¡Madre mía! Era la siguiente pieza hexagonal, tío Era la siguiente pieza hexagonal ¡Hostia! Pues menos mal que me ha dado por mirar ahí, ¿eh? Menos mal que me ha dado por investigar bien Ah, que este tú quieres arpones ¿Quieres lanzar arpones? ¿Tú quieres jugar los arpones? Vamos a jugar los arpones, venga Juguemos a los arpones a ver quién juega mejor Tírale, güey Hostia, los enemigos, tú La vida que están empezando a tener, ¿eh? ¡Ay, madre mía! La vida de los enemigos Cómo está empezando a subir, chavalín ¡Joder! Vale, pues ya está Ahora sí, vámonos Bien Tenemos la gasolina La pieza hexagonal El medallón Aunque me siguen faltando medallones todavía Yo tengo que ir más tarde a la universidad ¿Será que voy? Me quedo viendo el directo Dice el Mitchell Hombre, a ver Tienes que ir a la universidad Por supuesto Y ya por el directo Pues te lo habéis resubido Lo que sea Me faltaba otro medallón Puede ser, ¿verdad? El mapa me indica que estaba ahí, tío Pero no lo veo A ver, espérate Hay que coger todo, ¿eh? O sea, coger absolutamente todo ¿No debería estar aquí? Míralo Míralo Oye, pues me falta uno Me falta uno Pero no está aquí, ¿no? Ah, míralo, está ahí Hostia, me lo he dejado atrás, tío Me lo dejé atrás del todo Bueno, no pasa nada Vámonos Vamos, chavalitos Hasta aquí sería Nos vemos en el próximo directo ¿Te imaginas? La universidad puede esperar Dice Joder Hemos looteado al 100% Todo esto, ¿eh? O sea, no se me deja nada Perfecto Así me gusta Bueno, se me deja esto Pero que una tontería Que ahora mismo hago así En plan Y listo Balitas de pistolas No vamos nada mal tampoco Y por aquí no se me olvida nada Pues vámonos Pues ya está Ahora sí ¿Qué os está pareciendo el juego, chaval? Ahora ya Después de haber visto Todo lo que habéis visto ¿Qué os está pareciendo? ¿Os parece increíble? ¿Os parece una verga? ¿Qué os está pareciendo de verdad? Ahora ya sí, sí Toca algo importante No sé si lo sabéis Toca algo muy importante Pedazos cracks ¿Sabéis lo que toca, no? Lancha Gasolina ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué es lo que toca? Vosotros lo sabéis mejor que yo Vosotros lo sabéis mejor que yo Y de sobra además El examen puede esperar Dice Joder Joder Chavales Vamos a recoger el medallón Tío Ya sabéis de que aquí no se olvida nada Se coge absolutamente todo Que las espineras están muy importantes En la vida Las espineras son muy importantes Pero mucho Por favor Leon, ¿qué ha pasado? ¿Se ha bugeado? ¿Lol? Vale, perfecto Ah, el medallón Me sale que está aquí Míralo Es eso, ¿no? Tío, increíble ¿Dónde está el medallón? Estaba bien jondido, ¿eh? Pues listo El buhonero me debería hacer entrega De un poquito de espineloide, ¿no? El buhonero la verdad Que debería comportarse con el tito game Y decir Toma, anda, te doy un par de espinela Oye, me están dando muy pocas, tío Si pones la dificultad más difícil Creo que te dan menos, ¿eh? Cuatro espinelas Vaya mierda, ¿no? Mira, podemos canjear la pistola A la hierba amarilla De momento nada Voy a ahorrar espinelas Una locura excelentísima De abismo De lo más grandioso del mundo Dice Viva Azar Sin duda, ¿eh? Buenísimo Si no gano el sorteo Me la compro igual Dice Mayr Enorme, bro Mucha suerte, tío Con el sorteo, ¿vale? Pues chicos Llegó el momento ¿Qué gráfica tenés? Tengo la 3080 Ti 3080 Ti tengo Llegó el momentico Sí, señor Eh, se me ha olvidado Espérate Se me ha olvidado vender la víbora, ¿no? Teníamos también una misión de víbora Si no me equivoco, tío Soy retrasado Efectivamente Bueno, lo hacemos en el próximo bubonero ¿Vale? Sin prisas ninguna Gasolinica 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 Por acá, güey Y ahora sí Espérate Antes de montarme Vamos a colocar la pieza de Hexagonal Bueno, hay piedra Hexagono rara Y vámonos Venga Hemos dicho que falta una víbora, ¿no? Falta una víbora para vender En teoría podría tomarme una Venga, me la tomo Yo ya compré la Deluxe Edition Esa es la mejor La Deluxe Edition es la hostia A mí mañana me llega la Collector, ¿vale? Habrá unboxing ¡Bueno, bueno! Momento importante De ver si morimos o no Porque aquí, por desgracia No nos podemos curar, ¿eh? Ahora veréis por qué ¿Qué tal, Tito Azum? Aquí, por desgracia No nos podemos curar Y ahora veréis por qué ¡Joder! Mala señal, ¿eh? Está fuerte el lío, ¿eh? Mala señal ¡Oy, oy, oy, oy! Como pinta la cosa ¡Ay, ay, ay, ay! Como pinta la cosa Winter, un saludo Pues vamos a por todas, ¿no? Os repito Aquí no me puedo curar Me temo que aquí tengo que andarme Con mucho ojo, ¿eh? Si quiero ganar el desafío de Javier Oye, le estamos metiendo Buenos mochazos, de momento Muy buenos mochazos, de momento Sí, señor, me gusta ¿Vale? La verdad es que casi me la llevo ahí, ¿eh? Oye, está guapísima la ballena En el remake, ¿eh? Tengo que admitiros Que no se me hace tan pesada Como en el original Os voy a admitir una cosa Y es que en Resident Evil original La ballena se me hace un pelín pesada ¿Vale? No os voy a engañar Pero aquí os juro de verdad Que no se me está haciendo nada pesada, ¿eh? La disfruto bastante, de hecho Eh, le hemos dado La verdad es que tiene hambre, ¿eh? ¿Le hemos dado? Epicardo, oye Estamos dando bien Nos haremos un perfect Lo dudo Toma, chavalón Chavalín Se la estamos bien metiendo Bien canutoide, ¿eh? Hay que admitir Que se la estamos metiendo bien canuta Cuidado Cuidado Oye ¿Te puedes morir, vergosa? Vergosa Te estás pasando de vergoso, ¿eh? Salí, boluda Salí, quita la meta Salí, quita la meta Oh my God, tío ¿Por qué carajos no se muere, tío? ¿Por qué carajos no se mueve, tío? Pero, brother Oye, oye, oye Se está pasando, ¿no? Tío, creo que se está cebando De, de, de cebada, ¿eh? ¿Duro? Duro mi piruro, chaval Que no se muere, tío No las quiero palmar, por favor Nada Y sale justo cuando lanzo la galleta Nada Pero, ¿por qué carajos no se muere? Tío, me van a matar al final Tío Me van a matar al final No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer Que no se muere ¡Bro! Es increíble Esto se le está yendo de verga, ¿eh? ¡Dios! Un ajolote, bueno, lo que sea Yo le digo ballena de toda la vida Bueno Pues lo hemos logrado, ¿no? Sí, mi langa Lo voy a jugar en inglés Esta es la primera y la última vez Que lo voy a jugar en español Pues nada, Javi Desafío completado ¡Gi, gi! Eres muy bueno Gracias, Adriel Ay, qué pasote, chaval Y se desmayó el pequeñito Se desmayó el pequeñito El chachito Ándale, güey Fin del capitulaco Vamos a ver estadísticas, ¿ok? Ah, mira Reto dominado, ¿qué? Destruye todos los objetivos Excepto los manis Un reto de galería Mmm, no está mal Vale 78% de precisión La hemos vuelto a bajar Hemos muerto dos veces Y vámonos Guardar, por supuestísimo que sí ¡Harkor, eh! ¡Harkor, querido crack! Estamos jugando hardcore Pues siguiente capitulito Oye, ¿cuánto llevamos? Ay, que llevamos tres horas y media directo Os juro que parece que llevo cinco minutos ¡Shh! 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 Recibirás nuestro más sagrado Cuarto Esto empieza ahora Al alma Te unirás en nuestro culto Compartirás Mi sagrada bendición Por siempre ¡Dios! ¡Dios! Vaya cinemática, eh ¡Quítanos lo de la cuerda! ¡Sí! ¡Qué cinemática, tío! ¡La lancha se está llenando de agua! Mirad los detalles Eres el mejor que he visto Dice Adriel Gracias, Adriel Vale ¡Shh! ¡Shh! Condor 1 a nido ¿Me recibes? Condor 1 Llevo tres horas llamándote ¿Estás bien? Sí Estoy bien No volverá a pasar ¿Y la iglesia? Aún necesito una especie de llave Recibido Me alegra que estés bien Corto Ok Me preguntáis que si me podría haber tirado de la lancha No No te tira de la lancha Como mucho se carga la lancha y te mueres Se carga la lancha y te mueres Bueno, pues ya estamos por aquí Ya estamos por aquí Mira, hay tesoros aquí en el medio del lago, eh Hay tesoritos aquí en medio del lago Tenemos tesoros aquí Nada, está todo bordeadísimo de tesoros por todos lados Así que nos espera Bueno, no podemos coger la lancha porque se ha hundido, eh Así que no nos queda otra que estar aquí Oh, la gorra del policía Pobre chiquillo A ver, a ver, a ver Javier dice GG, Tito Tienes dos opciones A o B ¿Qué eliges? Lo has logrado, bro Joder No sé cuál decir, tío Me pone nervioso A ver, yo creo que la A Sería, ¿vale? La opción A sería la que yo creo que Tú pensarías que yo cogería Así que escojo la B Que yo creo que es como más ¿Para qué más coger la segunda? Venga, escojo la opción B Qué grande, tío Qué grande el Tito Javier, eh Escojo la opción B Vamos a lootear todo, todo, todo Hemos conseguido el primer reto ¿Habrá más retos o no? A ver, que yo en verdad tampoco quiero que siga gastando dinero, eh Pero lo pinta ahí, claro Con la donación que lo ve todo el mundo Y claro, pues queda guay Está bien chilenoide Escuchad la música O sea, el sonido Me encantan tus vídeos, dice Adriel Muchas gracias, tío Oye, mañana voy a subir tutoriales, eh Mañana voy a subir tutoriales aquí de este videojuego Para que le metáis cañita al juego bien Pero tutoriales muy tochos además Tutoriales de Cómo conseguir cosas ya Avanzadas Así que os las dejaré por mi canal Por si queréis hacerlo No hay nada más, ¿no? Aprisa Están diciendo aprisa Aprisa Se escapan los corderitos Eh, hierba roja Hierba amarilla con la roja Perfecto La opción B es una funa en Twitter ¿Te imaginas? Perfecto, justo lo que yo quería Vale Esperamos de zoom Que me gusta ver las cosas de cerquita Se escapan los corderitos No, amigo Comenzamos Pues bueno Una cegadora He conseguido en todo el juego ¿En serio, tío? Oye, pues dispara bastante rápido La mierda esta Oye, oye, oye Oye, 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 oye Oye Madre mía La que hemos liado para matarlo Madre mía La que hemos... Ay, que estoy sin vida Que barbaridad, tío Pero bueno ¿Qué está pasando? Tírale Tírale, bro Tírale, anda Tírale No, me quedas en cuchillo A la verga No Clásico Detrás de ti, imbécil No, bro No me hagas esto Muere de una bala de escopeta No, por favor No muere de una de escopeta, tío Esto me parece increíble Valiente mamarrachada ¡Ay, cómo viene! ¡Ay, que se hace el speedrun! Oye, los dardos de verdad Es lo mejor que he podido tener, eh La pistola esta de dardos La voy a mejorar al tope Porque creo que me va a acompañar Hasta el final Y encima creo que es increíble La cadencia de disparo Mirad lo rápida que es Atención Una Dos Tres O sea, dispara muy rápido, eh Y bueno La recarga a lo mejor Lo que le falla Tarda un poquito bastante Pero bueno Se podría ir mejorando, creo yo No hay nada por aquí, ¿no? Ningún tesoro ni nada Mira qué pasada esto, tío Dios Es que el nivel de detalle y todo, tío Es una jodida brutalidad, eh Sí, señor Venga Pues vámonos, ¿no? ¡Uy, doble dinero, eh! Era un barril De hecho hay barriles que te dropean Hasta tres cosas Epicardo Oye, voy sin cuchillo Ah, no, tengo cuchillo Pero de cocina Usa los huevos La verdad es que los huevos Recordemos de que me recargan El doble de vida ahora, ¿vale? El 100% de vida O sea, el doble Eh... Tenemos que entregar la serpiente En el próximo buhonero también A ver si encuentro alguno, tío Qué susto me ha metido El mierda del murciélago No he probado todavía Matar ningún murciélago La verdad Si veo otro Lo intento matar, ¿ok? De momento no veo nada Los huevos, chito Sí, sí Que sé que tengo huevos Amigote Amigote, amigote Empezamos aquí Con los puzzlecitos, eh Empezamos aquí Con los puzzles Bueno, donación dorada Pero bueno Hamburguesólogo también Dos a la vez ¿Esto qué pasa, tío? Vale, tío Le dijiste correcto 110 CHF 120 dólares USD La otra opción Era un funeo extremo Nada Te lo mando por privado Nada para YouTube GG, saludos Y gracias por el contenido ¿Qué? ¿120 dólares? ¿Por privado? No, Javier tiene que estar De cachondeo Yo creo que está de broma Yo creo que tiene que estar De broma Es cierto Es cierto, bro Y encima Me dicen nada Para YouTube Lo mejor para vos Y el canal Está por venir Diz al hamburguesólogo 120 dólares Y encima me los quiere dar A mí por privado Porque así no se queda Nada YouTube Este tío es un genio Este tío es Este tío es un genio Bro Me he quedado crasheado Me he quedado crasheado Por haber conseguido Ese reto ¿En serio, bro? O sea Ha sido literalmente El mejor reto De mi vida Ha sido Ha sido El reto Que más dinero Me han dado En mi vida Tú O sea No va en coña Que voy a subir esto A YouTube O sea Se lo merece Bro Ya estoy viendo El título ahí Gano un reto De 120 dólares En Resident Evil 4 Remake Literalmente Os lo prometo Que lo voy a subir O sea Os juro Que esto Tengo que subirlo De alguna manera Epicardo Tío ¡Ah! La llave La llave Chavales Era esto lo que necesitábamos Para todo Para todo Los mierda esos Tío ¿Os acordáis, no? ¿Dónde está la llave? Ah, mírala aquí Llave del sagrario Vale, pues no recuerdo Cuántos sagrarios había, eh Pero son bastantes Me temo Son bastantes sagrarios Me temo Quiero que alguien me traiga Un huevo dorado ¿Qué voy a hacer con él? Bueno A veces la ignorancia es felicidad ¿No es cierto? Mmm Tocan sin huevo dorado, eh, amigo Un huevito dorado 100% seguro, bro Mucho amor al contenido No Qué grande, tío Javier Joder, Javier En serio Mil gracias, tío Hostia Vaya jefardo enorme, tío Vaya jefardo enorme Hostia Qué genio, ¿no? Pero qué genio De la industria humana De verdad, chaval 120 dólares Tío ¿Sabéis lo que es eso? Eso es una locura O sea Es una ida de olla, tío A ver Si los quieres hacer ¿Vale? En caso de que quieras Hacerlo por Paypal Puedes hacerlo en En la descripción de este directo Hay un Paypal Y si lo haces por ahí Creo que se quedan solamente 4 dólares de comisión Si no me equivoco, eh A lo mejor me dan los 120 dólares Y me quedo con cero Nada, pero creo que Creo que es Literalmente Se quedan 4 dólares de comisión Y aparece en pantalla La notificación Y todo, creo Creo No estoy muy seguro Vale, vamos aquí al centro del todo Que hay un tesorito, chavales ¿Vale? Vamos a ello Vamos al tesoro del centro del lago Que os vais a llevar una sorpresita Porque madre mía Lo que hay aquí De hecho Este es el tutorial Que quiero subir ¿Vale? Lo voy a subir hoy En cuanto el juego se publique Subo este tutorial Porque yo creo que es digno De subir Tenemos por aquí ¡Uh! Cuidadito Alejandrita Tenemos una Alejandrita ¿Vale? Que es una piedra morada Oye, la lluvia no es de leche, eh Perdonad que os diga Pero yo no veo la lluvia de leche Se ve bastante bien de hecho ¿A que sí? Yo lo veo bastante bien Y aquí tenemos Queridos amigos La red 9 Estáis escuchando bien Efectivamente La red 9 Me la han dado aquí Tú Mírala A la ley Ahí lo llevas, chaval Ahí lo llevas, chaval Qué fuerte, tío Se viene otro día El segundo ¿Cómo? Se viene otro día El segundo reto Y así va a ser más difícil Pensé que moriría antes Del camino de tres grandes Javier Muchas gracias, tío Es una barbaridad, eh Es una barbaridad, tío Vamos a ir al tesoro De aquí de atrás Vale, perfecto Por aquí Hay que seguir aquí a tope Mira, de hecho Hay barriles que se pueden coger Aquí en México YouTube se queda Los 40 y el 30% Si es por Paypal Por Paypal Yo lo tengo configurado ¿Vale? Por si me donáis En la descripción Que tengo un Paypal Por cada dólar Se chupa creo que 20 céntimos Pero si hacéis donaciones Más grandes Se chupan un poquito más Muy poco más Es como que 20 céntimos El inicio, ¿sabes? Se chupa creo que el 1% O algo así O el 2% Por eso digo que Paypal Está muy bien Vale, vamos a coger este tesorito Que por aquí Por aquí veo que hay un tesoro ¿Cuál es el tesoro, amigo? ¿Qué me das por aquí? ¿Dónde está el tesoro? Ah, aquí LOL Era esto ¿Era eso? ¿En serio? Me esperaba algo más tocho La verdad Si os soy sincero Me esperaba algo bastante más gordo Mira, huevitos por aquí Huevatos por acá Eh, más huevos Madre mía, ¿no? Ay, huevo de oro también El huevo de oro para la misión Hostia, tú Me he chetado, ¿eh? Oye, bro El inventario de huevos Madre mía Y encima tengo la gallina Encima tengo el medallón de huevos, tío Eh, otro huevo Seguí, seguí, seguí Sigue, boludo Seguí, boludo Que me estáis haciendo la vida, ¿eh? Me estáis dando la vida en el día de hoy Sí, señor De hecho Podemos fabricar munición Para tener más Para tener más huevillos Venga, vamos a gastar este Perfecto Así ¿Vais a soltar más huevos? ¿Son infinitos o no? Ha llovido más en dos minutos del juego Que en todo el año en Castilla la Mancha Oye, la lluvia está guapa, ¿eh? Se ve bastante can... ¡Eh, otro huevo! ¡Otro huevo, primo! ¡Dame la, primo! ¡Aparta! ¡Dame, más huevo! Oye, oye, oye Se están cebando de guavardos, ¿eh? Se están cebando de huevos Mira, vamos a esperar otra vez Hostia, tú Que me voy de aquí con huevos infinitos Tú me la pelas O sea... Los necesito, tío Qué calor loco Qué paja vivir en Argentina Hace calor por allá, ¿no? ¡Tú, cu, cu, cu! ¿Me vas a soltar un huevo o te mato? ¿Me sueltas huevo o te meto un tiro ahora mismo en la cabeza? Tienes cinco segundos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Amiga, no me estás soltando el huevo que te he pedido Aquí, o me sueltas huevo o te mato Yo creo que ya no me van a soltarme más, ¿no? Ya han soltado el tope Pues ya está, vámonos Vámonos ya de aquí Vámonos Porque ya muchísimas llevamos Perfectísimo Deberíamos de encontrarnos con un titobú urgentemente, ¿eh? La verdad Vale Eh... Siguiente parada Venga Esta parada Que no sabemos qué es lo que hay Bueno, yo sí lo sé Pero vosotros no Qué guapo ha echado romper barriles, ¿eh? ¡Epa! ¿Puedo matar uno de estos con estos? No, no, amigo, amigo Espera ¡Eh! La atravesó ¡Eh! ¿Qué pasa? No se muere Bro No se muere por la cara Vaya pegote, ¿no? Un poco pegote La verdad Que no se muera Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Mataste un gallo Bueno, gallo Eh... Lo que sea Me la pela Necesito un bugonero urgente Vale Empezamos con... Empezamos con cositas interesantes Por acá, ¿eh? Empezamos ya con... Puzzles Queridos puzles, ¿eh? Mataste a un gallo No a la gallina Ah, vale Lleva razón Me he equivocado El pobre también Vale Esto como era, tío Yo... Mira, aquí tenemos el símbolo de la B, ¿vale? Vamos a pensar que esto es el símbolo de la B de Bitcoin Vamos a investigar más La B de Bitcoin No hay nada más A ver... Vamos a subir por aquí por la escalera Vale Tres serpientes Yo le llamo tres serpientes Porque es lo que más se le parece Tres serpientes La B de Bitcoin Y aquí tenemos... Ah, no No es la B de Bitcoin O se juntan estos dos No sé si es que se juntan estos dos O es la B de Bitcoin Hostia, pues ya me quedo aquí un poco en duda, ¿eh? Y aquí tenemos los tres peces Tres peces B de Bitcoin Y tres rayas Venga, vamos a probar Vamos a probar, ¿vale? Eh... Teníamos los tres peces Que son estos Bueno, tres peces, ya ve tú Las tres rayas Y la B de Bitcoin Que es esta Y aquí lo tenemos Aquí lo tenemos, chavalitos La verdad es que los puzzles no son muy difíciles Y eso me gusta, tío Hostia, pues me voy quedando sin espacio ¿Qué hace, crack? Me voy quedando sin espacio Y aquí el Tito Games Va necesitando... Eh... Cositas Hostia, tío Venga, venga, darme balas de sniper, tío Que no tengo sniper ¡Ah! Aquí está la otra pieza La teníamos aquí Bueno, 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 eh Bueno, bueno, bueno La sangrecilla Madre mía Y bueno, aquí tenemos un tesoro, eh Esto sí que es un tesoro ¿Forma parte del tesoro el mapa? No Pues toma rubí, eh Toma rubí que me he llevado ahí de la nada Vale, pues vámonos Primera pieza conseguida del altar Primera pieza del altar Lograda de pedazos de melocotoneros Vámonos Sigo sin entender la gallina ¿A quién le llamamos? Es al que le llamamos joyo Mira, yo a mí no me pregunte Porque yo entiendo una verga liada ahora mismo O sea, yo no quiero saber nada No me funéis, por favor, por esto Pero no quiero saber nada Me la pela Ya está, funado en Twitter, chico ¿Veis? Es un... Es un dialecto que no sabe nada Es la vida ¡Espera! Vamos a coger todos los barriles, ¿no? Yo creo que la clave es coger los barriles Para que nos den un poquillo de plata Está guapísimo esto de los barriles, tío O sea, es que este juego Tiene cada vez más detalles Y más detalles Y más detalles Y no para Y son detalles infinitos Que siguen y persiguen Ok Esta parte me suena ¿Aquí hemos estado? Eh... Pues no Aquí no hemos estado, ¿eh? O sí Me ha salido como para coger algo ahí Ah, no, que es el brillo Aquí sí hemos estado, ¿eh, chicos? Aquí sí que hemos estado De hecho, aquí es donde vamos a encontrar El primer altar Tú no te enteras casi sin querer, ¿no, primo? ¿Ahora qué? ¿Ahora es quién coge eso de ahí arriba, tío? No, tío, tú no ¡No! Joder, bro Tenemos la red nueve también Cuidado Tenemos la red nueve también, ¿eh? Cuidadito con eso Brother La verdad es que ¿Le hemos dado? Bro No hemos dado ni una, tío Vaya verga, ¿no? Lo siento, pero tengo muchas granadas Por favor, que dejen de salir parásitos Es lo único que pido No quiero que me den muchos parásitos tampoco Vale, tengo un problema muy serio Eh... Creo que he perdido esa, ¿eh? Hasta ahí arriba no llega lío, ¿eh? No Hasta aquí no llego, tío Bro No puede ser que me deje sin eso, tío He perdido el dardo Pues nada, chavales Dardo perdido ¿Qué se le va a hacer? Es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene el crack Mira Aquí tenemos esto El altar Ya tenemos la llave del altar Ahora sí Podemos usarlo, tío Tiene que haber buenos tesoros aquí, ¿no? Vale Pues no cogí tampoco todos los altares, ¿eh? Os lo aviso Eh... Me dice que hay un tesoro aparte, tío ¿Cuántos tesoros hay? Me salen muchísimos tesoros aquí, ¿eh? ¿Tenemos llave pequeña? Tenemos una llave pequeña Pues deberíamos de intentar coger todos los tesoros Espera, me sigue saliendo que aquí hay también más ¿Pero dónde? ¿Estará aquí dentro a lo mejor? Mira, aquí tenemos la llave pequeña Perfecto Perfectísimo, chavalín Y me da nada más ni menos que una barrita de oro Oye, 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 oye Bueno, Javier Títula de mi comentario ahora más arriba Dice Javier Perdona, Javier, hombre Perdóname, tío A ver Pues no te veo, bro Aquí Te escribo por privado en Discord Porque no uso Paypal Escríbeme en Discord Porque no puedo unirme a tu canal de Discord Vale, brother Me la apunto, ¿vale? Me la apunto y ya te escribo luego De hecho voy a guardar captura Y luego ya si eso te escribo, tío Pues muchísimas gracias, bro De verdad, ¿eh? Joder, me ha salido el reto 120 dólares ganado, tío Vaya, 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 LOL Vaya, vaya, LOL Qué locura, ¿no? Vale, ¿cuántos tesoros más quedan aquí? Falta otro allí al fondo Pero no sé de qué es Vamos a inspeccionarlo Creo que es por aquí, ¿no? Si no me equivoco No, amigo ¿Eso dónde es? Ah, espera, 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 amigo No, no es por acá Espérate que se me olvida un tesoro aquí dentro Es aquí dentro, ¿verdad? ¿Dónde es aquí dentro? Tío, ¿dónde carajo? ¡Eh! ¿Y esto? Ah, vale, amigo Aquí es donde rescatábamos a Luis No puede ser, tío Donde rescatábamos a Luis Había un tesoro y no me he percatado de ello Claro, es que sigue la cueva Sigue la cueva, tío Mira esto Eh ¡Hostia! Diario del anciano Hace tres años mi querida hija falleció poco después de dar luz a un niño Desde entonces el chico ha crecido como un roble Es un niño muy curioso Y tiene una insaciable sed de conocimiento Incluso trata de seguirme cuando voy de caza No puedo quitarle la vista de encima ni siquiera un segundo Cuando nos adentramos en el bosque siempre me pide que le cuente historias Las que más le gusta es sin duda alguna Don Quijote Aunque todavía es pequeño Es muy listo ¡No puede ser! ¡Bro! ¡No puede ser! Se me están poniendo los pelos de punta No leí esto, tío ¿Es el padre de Luis? Es sin duda alguna Don Quijote Aunque todavía es pequeño y es muy listo Atento Demasiado para un crío de su edad Si no estuviese atrapado en este pueblo Podría convertirse en un estudiante de primera ¿O no? ¿Qué idiota ha sido? Juraría que le había atravesado la cabeza de un disparo a ese lobo Y aún así se me echó encima Por suerte puede llegar a la cabaña Pero la vida está infectada y tiene mala pinta No puedo soportar la mirada de terror del chaval Ah, no, no, no Mi cuerpo se mueve por sí solo y yo oigo voces Me estoy volviendo loco No puedo morir y dejar al chico solo Dios mío, por favor, protege Protégelo ¡No entiendo nada! O sea, encaja con que puede ser el padre de Luis, ¿eh? ¿O no? No estoy muy seguro, ¿eh? Aquí es donde encontrábamos a Luis No estoy muy seguro, tío Padre de Luis, yo creo que sí, ¿eh? Da referencia a Don Quijote ¿Sabéis quién se refiere a Don Quijote luego mucho, no? Es Luis Luis le encanta a Don Quijote Es el padre de Luis, sí, joder, es él O sea, no me cabe duda Es el padre de puto Luis, tío ¡Qué fuerte! No había leído eso ¡Ay, madre mía, chaval! O sea, que el padre de Luis Increíble, tío ¡Qué barbaridad! ¿Y esta foto? ¿Será este el padre y este será Luis? No sé Te amo, chicos, hoy No quiero es por allá Me disfruta el remake Gracias, Justin Padre de Luis, chavales Cien por cien No me cabe duda, ¿eh? No me cabe duda que es él Sí, sí Sin ninguna duda, vamos Joder, qué fuerte, ¿no? Bastante Intensas las historias Que nos cuentan por aquí En el remake Tío, qué barbaridad Oye, aquí dentro Podemos entrar, ¿no? Porque tenemos la llave De la iglesia ahora El abuelo de Luis Yo creo que es el padre ¿Padre o abuelo? Uno de los dos Pero bueno, no es el buhonero Eso está claro, ¿eh? ¡Uh, otra misioncita, eh! ¿Podría alguien pescar Ese pez gigantesco Que vive en el lago? El aceite de pescado Tiene muchos usos Después de todo La foto te ayudará a encontrarlo Amigo, voy a hacerle una fotito Y me la voy a dejar aquí abierta, ¿eh? Voy a hacer aquí una fotito Y me la voy a dejar abierta, ¿eh? Porque la verdad es que Me suena bastante A donde hemos aparcado al principio Tito, te faltó la pipa antigua Que en la original Estaba en la parte De las trampas explosivas No, Hansen, la he cogido De hecho, creo que la tengo aquí todavía No la he vendido ni siquiera De hecho, está aquí ¿Vale? Pues hay que conseguir Ese pescado como sea, ¿eh? Ese pescado como un camaleón cuántico Hay que conseguirlo como sea, chavalín O sea, que todo esto Ha sido para coger la misión solamente, ¿no? Oh my god Oh my god, chavalín Ese es Don Quijote 100% Epa, chaval Bueno, tenemos aquí una hierbecita No hay tesoros ni nada por aquí Raro, ¿no? Chavales, esta es la chica que aparece Al principio del juego, me parece, ¿eh? Que le hacen el sacrificio Ah, llave pequeña, tío Las llaves pequeñas, por lo que se ve, están escondidas Y no te aparecen en el mapa Por mucho que tengas el mapa del tesoro, ¿eh? Me he dado cuenta Que por mucho que tengas el mapa del tesoro No te cuenta mucho más de las llaves Eso es la verdad Un poco Que hay que estar muy atentos a todos A cada detalle, desde luego Bueno, pues no está mal Nos llevamos todos los tesoros de aquí Oh, no Por todos los cuánticos pepinillos crecidos, chaval Eh, mira, yo no me lo voy a jugar Bueno, no sé si lanzarles Cegadora, tío Es que le lanzaría la cegadora ahora Vaya bombazos me va a meter este Ah, bueno, fue fácil, ¿no? Cuchillo del tirón Sin ninguna duda Vale, aquí tenemos otro, ¿eh? Hostia Viene peña, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Oh, viene otro, tío No puede ser que venga otro perro, ¿eh? Viene otro perro Tú, recargamos esto Pero como un cerdo Hostia, qué cantidad de enemigos Han venido de golpe, ¿no? Podemos darle desde aquí Y ellos pueden entrar aquí, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema Ya veo que se pueden entrar ¡Epa! Y me pueden colar y todo Pues yo también puedo colarte, ¿no? Si tú colas, yo colo, chavalín ¡Epa! Se quedó clavado en el palo ¡No puede ser! Ay, me he quedado sin cuchillo No puede ser, tío Se ha clavado en el palo Oh, no, tío Esto ya es muy bestia, bro Nah, bro Me van a matar Me van a matar, tío Nah, cegadora Oye, le han dado Mucha más dificultad al parásito, ¿eh? Os lo digo ya Al parásito le han dado Mucha más dificultad Que en el juego original Pero vamos Muchísimo más, tío Nah, otro parásito, bro Hay que matarlo Hay que matarlo cuchillo Así no le sale el parásito, ¿no? No, tío Ah, que le he hecho parry con el cuchillo Se le puede hacer parry Al lobo con el cuchillo, tío Bueno Bueno Bueno, 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 bueno ¿Cómo está la cosa por aquí? ¡Mierda! ¿Cómo está la cosita por aquí? A ver huevo blanco cuánto me da ¡Ay, madre, madre, madre! ¡Mira el huevo blanco! Me rellena casi toda la vida, tío Nah, el amuleto este del 100% más de vida Es increíble Bro, 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 bro Hombre, pero ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Para 150 puercas pesetas? ¡Ay, qué mal, tío! Me gasté una vergosa de balas, tío Me gasté de todo, ¿eh? Ah, que balas de escopeta ya no me quedan, ¿no? Las cinco únicas que me quedan ya Increíble Las cinco únicas balas ya que me quedan Por aquí creo que no voy a tirar, ¿no? Vale, pues ya hemos looteado por aquí Hay que seguir dando vueltas, ¿eh? Con la barquita Sobre todo vamos a poner pescado grande Aunque, bueno, no tengo espacio Oh, sí, sí que tengo espacio, ¿no? ¿Creéis que tendré espacio como para meter un pescado grande aquí en el inventario? Yo creo que ahí entra, ¿no? No sé cómo es grande, será Vale El abuelo ahí, dice mi querida hija Sí, pero luego dice el chico O sea, que a lo mejor no es ni el padre No lo sé, tío No lo sé, la verdad Eh... Vamos a buscar el pescado A ver Es como una especie de cabañita ¿Esto qué? ¿Aquí hemos estado? Sí No ¡Epa! Aquí no hemos estado, ¿eh? Oye, que grande es el lago, ¿eh? Atención porque el lago es enorme ¿Os estáis dando cuenta de lo largo que es, tío? Y la cantidad de túneles que tiene subterráneos Mira, otro secreto, creo No, ¿por qué he tirado por aquí? No, me he ido por el camino que no era, tío Yo tengo en cualquier lado Resident Evil 4 Tengo mi Playstation 3, Xbox, celulares, emulador y edición para PC Qué grande Es aquí A ver qué tenemos por aquí ¡Mira, mira, mira! ¡Otro altar! Tenemos por aquí otro altar de estos, ¿eh? Hay que volver a donde echamos la gasolina también Para penetrar en la pieza esta Que no veis si tiene cosas, tío Oye, de verdad Te da para jugar horas y horas, ¿eh? Y mira que estoy yendo A ver, no estoy yendo rápido Pero tampoco estoy yendo lento A mi parecer Estoy jugando, pues, lo justo y necesario, diría yo O no Yo creo que estamos jugando lo justo y necesario, más o menos Lo normal Pero tú, es épico, ¿eh? La verdad es que, joder Te da para disfrutar un buen rato gordo, ¿eh? Vamos, que no te aburres A ver Me falta el altar de esta cueva, ¿vale? Luego es por aquí la misión principal Aquí está el embarcadero Que aquí es donde está el pescado, en teoría Vamos a ir al embarcadero, ¿eh? Vamos a ir al embarcadero Es que me gusta hacer todo paso por paso Tenemos la misión del pescado Tenemos la misión de vender el huevo dorado De vender la serpiente Creo que también la tenemos activa No sé si la ha vendido, ¿no? Pero tengo bastantes misiones, ¿eh? Con espinelas Por completar Capítulo 4, en verde 3 sería más desafío Pero da igual, tío ¿Cómo? Capítulo 4, en verde No lo he entendido, Javier En verde 3 Sería más desafío Pero da igual, tío Vale, nos venimos por aquí Vamos al embarcadero ¿Es esto, verdad? ¿La foto? Sí, es esto, chavales El pescado tiene que estar aquí fijo Mira, ya lo estoy viendo Este es A la primera A la primera Y me entra Pesca, pereca gigante es este, ¿no? Sí, vale Sí, claro que sí Ya me lo ha dicho Gracias Vale Entonces Deberíamos de ir ahora Mira, aquí a este lado No hemos ido Todavía Hay aquí otro tesoro Yo lo tengo en mi Playstation 2 En la 3 En mi PC Es que este juego, chavales Este juego es para dedicarle horas infinitas Y seguir dedicándole horas Y más, y más, y más Y cuando ya te has aburrido Que no te vas a aburrir la vida Porque es que yo no me he aburrido De Resident Evil 4 original todavía Y ojo con esto Que no sé qué es lo que me va a dar, eh Os juro de verdad que no lo he hecho Ah, amigo Que hay que hacer esto ¿Cómo se hace esto? Girar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Madre mía Ay, madre mía Pero la pieza del medio siempre se mueve, tío Eso es un poco Oh, me estoy craseando, eh Os juro que me estoy craseando Pero fuertemente ahora mismo, eh Ay, 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 ay Hostia puta, eh No No, esto no está bien, eh Dame un segundo, chavales Que yo con estas cosas me bugueo fuerte, eh Yo con estas cosas me bugueo muy fuertemente, eh Vale Esta está bien colocada Sé que una de ellas ya está bien colocada Pero es que, claro Como muevo luego de abajo No puedo, ¿no? Ah, vale, sí que puedo Vale, vale, espera, espera, espera La saco Eh, 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 vale, eh, vale Wey Vale Vale La verdad es que aquí voy a tener que sacar alguna Joder, qué pena Tengo que sacar esta de aquí, tío Vale La saco Y luego metemos esta aquí Creo que hay que sacar esta de aquí Ay, madre mía Qué malo soy con los puzzles, he hecho, ¿vale? Soy muy malo con los puzzles, tío Joder, qué barbaridad, ¿no? La verdad es que me está costando mucho, eh Yo soy muy malo con los puzzles, tío Ya lo he dicho siempre Lo siento, pero soy asquerosamente malo, eh De hecho, puede ser que no lo consiga, eh Es probable que no lo consiga y no va en coña, tío Que me puedo pegar aquí un par de horas para conseguirlo y no lo hago, eh No, amigo Lo dejamos casi listo, tío Está mal colocado Se puede sacar ¿Cómo? ¿Cómo que se puede sacar? No, no me deja sacarlo No me deja Solo me deja seleccionar cada triángulo, tío Qué pena, eh Con lo malo que soy yo para estas cosas, tío Es que... Me cuesta mucho a mí los temas estos ¡Eh, eh! Está cerca No, tío Se quedó al borde de hacerlo, tío Se quedó al borde de hacerlo, tío Es que tengo que sacar las piezas, pero... ¡Eh! No puede ser, tío Me han faltado nada Barbaridad de juego Sí, sí, pero escucha Eh, aquí me he pegado un rato yo, eh A ver, que no me importa Porque ya lo he dicho Que yo quiero disfrutar del juego Y... Y que no lo he hecho esto anteriormente Así que, bueno ¡Eh! No, tío Se quedó a punto de caramelo De... Caramelo de verdad, eh Caramelo, caramelo No Caramelo, caramelo del malo ¡Eh, caramelo! ¡Caramelo! Caramelo, ¿qué coño es esto? Ídolo depravado ¿Cuánta verga me dan por esto? ¿Cómo? 15k Pues vaya pedazo de mierda, ¿no? La verdad es que vaya pedazo de mierda Para... Para el rato que he estado aquí Y lo que ha costado encontrar las piezas, tío Me esperaba algo más ¡Buah! Toma de repente 50k de pesetas Pedazos de cerdo Disfrútalas y métetelas por el ano Y luego te las comes ¡Joder! Bueno, no está mal Estamos consiguiendo todo de momento, eh Eso es lo que me está gustando Lo importante es ir a por todo Y conseguir todo, chicos Que no se os olvide, eh Hay que conseguir absolutamente cada detalle De este videojuego Porque si no, chungo Pues... A este ritmo me parece que me puedo pasar el juego entero hoy, tío Tengo unas ganas de seguir jugando Que te cagas, eh O sea, no me canso, os lo juro Es un juego que no cansa, tío Es un juego que no cansa nada de nada, chaval A ver ¡Ah! ¡Lanzacohete 160k! Oferta especial Pues chaval, en oferta especial es cuando hay que aprovechar Recuerden que en oferta especial es cuando hay que aprovechar como un cerdo Vamos a vender cositas, ¿vale? La llave de la insignia ya se puede vender según esto Pipa antigua también Pulsera Anillos Barra de oro Ídolo depravado Lágrima de índigo Y ya está Los demás no se pueden vender, ¿vale? Huevo de gallina también La perca también hay que venderla Hay que entregarla Venderla, creo La víbora también Madre mía Tres de golpe, ¿eh? Una Dos Y tres Tres misiones de espinelas de golpe ¡Yos! Tenemos Tenemos 19 espinelas, ¿eh? A ver Tú sigue, tío, las 15 horas La única que te da 50k Es U3 Chavalito, pues Ahora vamos a ver qué hacemos, ¿eh? A ver qué hacemos Porque las gemas lo primero Las gemas son muy primordiales ¿Vale? Luego Lo sé Me repito mucho Sí Ya lo sé Maletín negro Maletín de cuero negro Aumenta los recursos Pequeños obtenidos No me interesan los recursos pequeños ¿Vale? En mis tiempos costaba En mis tiempos costaba 30k el lanzacohete, ¿verdad? Es que ha habido crisis hasta en el juego, ¿eh? Hijo de puta Ha habido crisis hasta aquí Inflacción de precios, ¿eh? Pues la mira láser Yo creo que va a ser para dentro, ¿eh? Venga Y ahora yo creo que lo tenemos muy sencillo Muy fácil O hierba amarilla O punisher Pero yo creo que una hierba amarilla Igual es más importante que una punisher Porque, bueno Tenemos la red 9 también Va Qué buena compra, ¿eh, chaval? La red 9 creo que la voy a vender, ¿eh, chicos? Me vais a llamar loco Pero ya subir un vídeo al canal, ¿por qué? La red 9 sí que es un arma que la he probado Y no me gusta nada Pero nada de nada Porque creo que de hecho no es compatible ni con la mira láser, ¿no? Efectivamente Solamente es compatible con la pistola Así que lo siento mucho Pero la red 9 la voy a vender, tío La voy a vender, chavales Lo siento Sé que mucha gente no estará a favor de esto, ¿vale? Pero es una mierda la red 9, tío Vamos a ver Eh, la mira Pues tenemos mira láser Pedazo de cracks Oficialmente tenemos mira láser ¿Sabéis lo que significa? Fallar pocas balas Porque tiene el 100% de precisión ahora Con la mira láser tenemos el puntito Que 100% Donde está el punto es donde dispara Y no se abre ninguna mira ni nada Oye, está guapa, ¿eh? No es como en el Resident Evil 4 original como tal Pero, oye, está bien Yo la veo bien A mí me gusta, tío Vamos a ver Mejorar el cuchillo, hombre Eh, el cuchillo se repara sí o sí ¿Sabes lo que te digo, no? Vale Vamos a juntar tesoros Porque tengo ganas de vender algo, tío Y la verdad es que esta máscara Me está, me está tentando De que son 5k de pesetas muy baratas, tío Qué verga 4.000 Tengo tesoros muy baratos, tío A ver Podríamos incrustar los 3 colores, ¿vale? ¿Qué me da más? ¿3 colores o... 24k, ¿vale? Recordemos los 24k que me dan Quitar gemas Y si ahora le incrusto 3 azules 24k, eh A ver si supera los 24k 23,80 No lo supera De momento no renta hacer esto Pues venga, chavales Lo malo es que perder la gema esta amarilla, tío Me sabe un poco mal, la verdad No os voy a engañar Que me sabe un poquito mal Pero bueno La perdemos, ¿vale? Venga Y luego esto, pues vamos a incrustar Este lo voy a guardar Este lo voy a guardar, la verdad Vamos a meterle uno verde ¿Ok? Y uno morado El rosa lo voy a guardar Porque es el más caro Y se ve... Se ve potentorro Y lo tengo que guardar Para otras cosas que vienen en el futuro Así que, querido crack Te vamos a vender Si te parece bien Esto y esto, ¿ok? Perfecto Vámonos Oye, tenemos buena pasta, ¿eh? Te lo compro a buen precio El bufeo de la primera pistola Pero el cambio en el feo de la red 9 La red 9 aquí no me gusta nada, tío Ahora os cuento el porqué, chicos Mira, tenemos otro maletín para comprar, ¿vale? Tenemos... Mira, telescópica Vale ¿Qué más tenemos? La TMP por aquí para comprar El sniper El sniper yo creo que ya va haciendo falta, ¿no? Sí Vamos a comprar el sniper Comprar... Ah, no tengo espacio Venga, inventario Sniper Oye, oye, oye El tito gay está a tope hoy, ¿eh? El tito gay empieza de... De no tener espacio A hincharse de comprar Y gastar y gastar y gastar Vamos a fabricar munición de... No puedo, tío Venga, de sniper Ya que tenemos sniper Que es lo único que puedo permitirme Pues hago más Joder, madre mía De munición de sniper, ¿no, tío? Qué barbaridad Más tocha, ¿no? A ver ¿Y cómo es dos azul y un amarillo? Dice Vidal Eh... Pues no lo sé No he probado la mezcla Tengo que probarlo, ¿vale? Huevos, la verdad Y que son literalmente casi sprays ahora mismo, ¿eh? Oye, granadas explosivas Tenemos una barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad de granadas explosivas, tío Las estoy reservando para lo mejor Vale Oferta no me hace la hora de mejorar, ¿no? Eh... Vamos a ir a full a esto, ¿eh? Venga, cadencia Venga, recarga Venga, recarga otra vez Venga, capacidad Venga, potencia otra vez ¡Uh! Y cadencia otra vez Amigo, me he dejado aquí una buena pasta Quiero que lo sepas, ¿eh? Quiero que sepas que me acabo de dejar una pasta muy gansa, ¿eh? En todo esto, chavales Quiero que sepáis que me acabo de dejar una pasta muy gansa en todo esto Así que espero que me haya rentado, ¿eh? Primero quiero ver cómo dispara esto de rápido A ver cómo recarga Bueno Oye, no está mal ¡Ah, espera! Ha recargado varias de una, ¿eh? Antes recargaba de una en una Atención, atención a esto, ¿eh? Esto es un detalle muy gordo, tío Antes recargaba de una en una Atención ahora, ¿eh? Mira Cada una son tres Solo recarga dos Es como una escopeta Oye, así sigue renta, ¿eh? Así esto ya empieza a rentar Hay que ordenar el maletín, Tito Venga, llegó un momento Un momento de ordenar, chavales Sí Lleváis completamente la razón Que va llegando ya el momento de ordenar maletín Porque ya sabéis de que yo soy un enfermo de ordenar maletines Y esto no puede ser que esté así, la verdad Esto no puede ser para nada que esto esté así Así que, querido cracks Vamos a ordenar el maletín como Dios manda Como Tito Games hubiese hecho en Resident Evil 4 original Así que, bueno La vida me gusta siempre ponerla aquí Directamente aquí al lado Así que vamos a poner toda la vida aquí Buah, chavales Que, que ¿Cómo estoy acostumbrado a ordenar el maletín en el otro Resident Evil, tío? Que lo hago a una velocidad bastante, bastante buena, ¿eh? Sí, señor Mmm... No, esto no queda bien así El cuchillo yo creo que pega bien Aquí Aquí el cuchillo Aquí esto No, esto más para acá Esto es munición ¿Y esto por aquí? ¡Oh, chavales! ¡Oh! Espérate, es que no puedo dejar huecos, tío Tengo una especie de problema muy serio Que no puedo dejar huecos, tío Casi que prefiero ¡Uh, sí, eh! ¡Ojito, eh! ¡Hostia! Así mola Esto ya cobra poder Cobra gana Intensidad Me gusta bastante Hemos hecho el point Sí, sí Después consigues maletín más Tito modo dinero ¡Hostia, tú! Muy bien Oye, muy bien, muy bien Pero que muy bien O sea, tenemos hasta el sniper para reventar a la... Hostia, tío Se me había olvidado que el sniper mira como apunta Necesitamos una mira, tío Bienvenido Dime, por favor, que me ha dejado dinero para la mira ¿Qué compras? Mira tres por... Vale, perfecto Me sirve ¡Oh, te ocupas solo dos espacios! Está muy bien, eh Me gusta Venga A ver ahora cómo se mira Ahora sí, chavales Ahora sí Es que si la mira no... No tiene gracia, eh Doble alt y se ordena solo Pero se ordena solo de manera... De manera que a lo mejor no me gusta A mí me gusta así La vida me gusta tenerla aquí al lado Pues muy top, la verdad Eh... Muy top Continuemos, chavales Vale, por aquí me pide... Por aquí me pide tesoro No sé si era un altar Vamos a comprobarlo porque creo que sí, eh Puede ser que fuese un altar Mira, lo otro altar Bien Metemos aquí llave del altar Este no lo he abierto, eh ¡Uh, amigo! Candil de mariposa Os juro que esa no la había abierto, eh Todavía no me sale con el signo de verificado Así que todavía me quedan más por abrir, eh En el pueblo creo que me faltaba una, ¿no? Creo que en el pueblo sí que había una todavía que no he abierto Vamos a poner acceso rápido de todas maneras a las armas, ¿vale? Porque a veces sí que es verdad que lo hago No lo suelo hacer mucho Pero a veces lo hago por inercia ¿Qué estoy haciendo, tío? Acceso rápido Venga, el 4 El 2 que sea la escopeta Y el 3 que sea el de dardos Perfecto Pues vámonos, hacemos chipoy otra vez El maletín del signo del 4 es legendario Nada, eso es lo mejor, tío Un Resident Evil 4 sin maletín Es que no puede ser un Resident Evil Llega a quitarme el maletín y te juro que no juego O sea, te prometo de verdad que si me quitan el maletín no juego Creo que es como... Es clave, ¿no? Mira, para la iglesia me piden todos estos tesoros Tío, está todo esto lleno de tesoros Pero aún así creo que no he inspeccionado bien esto todavía Mirad aquí todo lo que hay, tío En la granja La granja está petada Está todo todavía petado de tesoros, ¿eh? O sea, hay que... Hay que ir acelerando un poco el ritmo Mira, aquí también hay un tesoro Que este tampoco lo he cogido Pero no sé cómo se va ahí, ¿eh? ¿Se irá por aquí? Hostia, pues... Llegó el momento de comprobarlo, ¿eh? ¿Dónde estaba la barca? Aquí abajo, ¿no? Si no me equivoco ¿La hemos dejado aquí abajo? ¿Dónde hemos dejado la barca, brother? ¿No hemos dejado aquí la barca? Ah, no Es que hemos venido andando, claro Ahorita vuelvo a ir a tomar agua Está seca mi boca, dice Luis Será grande, brother Chavales, ¿estáis disfrutando el directo o no? Que por cierto, para todos los nuevos que estáis entrando Y eso, vale, agradecería que dejéis un like Os suscribáis al canal para no perderos nada Y eso, que mucho apoyo, tío Muchas gracias Por todo ¡Vámonos! ¡Vámonos como un guacamole guacamolero! ¡Luis muere! Me preguntan Chavales, no voy a hablar nada, ¿vale? Que tenga revelancia Relevancia En la historia O sea, de momento no quiero contar nada A pesar que me lo he pasado Prefiero de que lo veáis vosotros Conforme me veáis jugado De cualquier otro canal o lo que sea Ahora mismo estoy más centrado yo En disfrutarlo Y estar aquí con vosotros Chilchilenoide Como un guacamole Ay, que me pica el agua por las noches ¿Os pica el agua por las noches vosotros? No, a mí me encanta El picor ya es como se ha convertido En una especie de placer Tened en cuenta que no tengo mejorada Ni la pistola ni nada, ¿eh? Todavía O sea, armas principales, cero Asentamiento del lago Pero entonces, ¿dónde vergas? ¿Cómo vergas voy para allá, tú? ¿O será yendo? No lo entiendo Aquí hay tesoros, ¿eh? No puedo ir hacia allá Vale, vale Igualmente me falta un tesoro ahí abajo Vámonos 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 que yo sé lo que quiero hacer Hostia, que complicado es el tema del lago Esto, ¿vale? ¿Estáis dando cuenta? No sé si os estáis percatando De que la zona del lago Fuera de coña La han hecho extensísima O sea, en el juego original Tú te montas en la barca una vez O dos Y a chuparla No te vuelves a montar más, tío Pero la han ampliado Muy, muy, muy potente, ¿eh? Hablamos de que te puedes pegar No sé cuánto llevo aquí en la lancha O sea, en toda esta zona Pero llevo más de una hora, ¿eh? Tito, ¿no te cansas de estar más sentado? Falta una kilometrada Y todavía no llegamos ni al castillo Ya, ya Estoy bien, tío Estoy súper divertido ahora mismo O sea, es tan divertido Que no No me siento aburrido Ni mucho menos ¿Esto qué es? Eh Ah, no, esta es la cueva, tío Aquí no, aquí no es Vale, vale Falta para ir para la izquierda Pero sí que tiene que ser complicado Hacerse esto en speedrun, ¿eh? Ojo y cuidado ¿Qué hay por aquí? Ah, vale, vale, vale Esto en speedrun Tiene que ser una No, espera Aquí ya estuve ¿Y por qué me pide tesoro, tío? Tito, hay juego de EIDA O sale después No hay nada Ni mercenarios Ni nada Ah Epa, tenemos llaves Bien, oye Estamos desbloqueando todo Me gusta, tío Me gusta porque estamos consiguiendo Muchos tesoros Eh, yo cuando he jugado Por primera vez No he conseguido Ni la mitad de la mitad Básicamente porque Lo quería pasar rápido Para dejar cosas para el directo, tío Es como que quería disfrutarlo en privado Pero también quería guardar cosas importantes ¿Vale? Y yo creo que he conseguido El punto del equilibrio perfecto Que en este caso ha sido Jugarlo solo Disfrutarlo solo Eh No, no lo he conseguido ¿Esto tira para atrás o no? Rompe Ahora sí He conseguido el equilibrio perfecto Entre disfrutarlo Y también Eh, dejar cosas para conocer Sí, señor Es el juego que descansa Y no cansa Tío, este juego Es que vaya maravilla, tío Vaya obra de arte Vaya completa obra de arte Si esto no gana Goti Chavales, yo me rayo muy fuertemente Espero que de verdad Los Goti este año Tengan consideración con este juego Porque No es porque lo diga yo O porque yo quiera que gane, eh Es porque es una barbaridad ¿De cuántos matarás esto ahora, tío? Toma una Toma dos Vale Toma tres Madre De tres balas Pero sabéis lo mejor Que es infinito Porque las puedo volver a recargar Como un camaleón Ya está ¿Puedo reventar con esto o no? La dinamita Nah, increíble, amigos El arpón este Es lo mejor que me ha pasado, tío El arpón este Es lo mejor que me ha pasado Pedazo Uy, fallé Y encima Si las fallas Las puedes volver a coger, tío Si fallas los arpones Las puedes volver a coger Nah, esto es increíble, tío Bueno Esta no sé si la puedo coger Sí, la he podido coger y todo, eh No es genial Es que me perderé algo Porque debo hacerme comer Hombre, a ver, Hamsel Tienes que comer ahí Ya que tenéis que comer Y todas estas movidas, chavales Yo ya sabéis de que soy inhumano ¿Vale? Soy inhumano Y me puedo pegar horas jugando ¿Qué os voy a contar? Si hice un especial De doce horas una vez Y veremos a ver si hoy no me pego Otras doce horas, eh Aunque, bueno Aunque me pegase Aunque me pegase doce horas No me paso el juego, eh Nah, increíble, tío No, tío Espera, si lo mato con esto Oh, amigo Amigo, 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 amigo Espera, ¿el sniper matará de una o no? ¿Qué pensáis, chavales? Momento de probar el sniper, eh No lo mata de una, tío No me lo puedo creer Bueno Un sniper y una balita de pistola Para matarlos No está mal ¿Puedo llegar aquí? Por favor, dime que sí Bien He podido coger el dardo Que estaba ahí a tomar por culo, tío Increíble Bueno, me he ido a la universidad Luego lo veré en el resubido Suerte con el directo Tito Game, pásala bien Muchas gracias, brother Me gusta mucho Cómo le dan las patadas Cómo dan las patadas Lío No, es que mete unas patadoncias, chaval Tito, ¿la ballesta Sustituye el lanzamina? Sí, pero no O sea, sí Sí sustituye el lanzamina Pero es como una especie De nueva arma, tío Dardos infinitos, chaval ¿Sabéis lo que son? Me la como ¿Sabéis lo que son dardos infinitos, tío? Bueno Bueno, bueno El tema de los dardos está súper bien, tío ¿Veis? Meto dardazos Y luego, pues Vale, está muy bien, tío Sí que es verdad Que a lo mejor me hacen falta Meter un par de dardos más No Me quemé un poco, bro ¿Te mueres o te mato? Brutal Dardos infinitos ¿Puedo matar esto con los dardos o no? No me ha dejado meter la patada No me ha dejado meter la patada Vale, hemos podido esquivar, ¿eh? Oye, ¿y los dardos? Ah, vale Los tiene todos metidos este hombre No se muere, ¿eh? Vale, vale No está mal Chavales, ¿sabéis lo que tenemos que hacer, no? Vamos a fabricar más dardos Ah, me faltó una ¿Dónde está la otra? Bro Oye, me falta un dardo ¿No eran infinitos? ¿O será que se ha roto sin querer o algo? En teoría los dardos son infinitos Pero no sé qué ha pasado, la verdad Dardos no me dejan fabricar Claro, es que son muy difíciles de fabricar también los dardos, tío Es que está todo súper equilibrado en este juego, la verdad Eh, tesoro Ah, no, tesoro no, coño Tesoro, digo Tito, ¿los dardos se pueden construir? Sí, se pueden construir Es por eso por lo que me encanta, tío No, me quemo, me quemo Es por eso por lo que me encantan los dardos, tío Porque se pueden fabricar Oye, están a tope de power, eh Qué guapa la mira láser, eh, chavales Qué pasadote la mira láser, eh Como puntas de bien Mira, mira, mira Es que literalmente donde apuntes es donde da, eh Muy top, sí señor Ah, dale, güey Lo que decía dardo infinito, pero menos daño Sí Dardo infinito, pero menos daño Pero renta, en verdad Uy, uy, uy He intentado hacerle un parry a la granada Y creo que no se podía El pobre también He intentado algo que no se puede ni de coña Me sale un tesoro aquí arriba Míralo Vale Hemos cogido la grima de índigo Eh, me están desapareciendo los dardos, amigos Teníamos seis y tenemos cuatro O será que soy medio tonto Y los he perdido disparando a algún sitio Ah, míralos Míralos, chaval Se ha quedado ahí O sea, no desaparecen ni de coña, eh Si desaparecen es porque tú los has perdido 100% Vamos, que no cabe duda, eh Increíble Nah, pero el tema de dardos está que te caga de currado, tío Porque ahorras de munición lo que no está escrito, eh A ver, quita poquita vida Sí que es verdad Me quemo Leon le gusta quemarse, eh No, amigo Esto ya se pasó de la raya Se pasó tanto de la raya Bueno, y ni se murió Ah, sí, 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 se murió Vamos a recargar las armas Que me cuesta mucho recargar siempre las armas No se pueden fabricar las granadas incendiarias Oye, las granadas incendiarias es verdad Que me he pasado el juego Y me parece que no las he visto, eh Acabo de caer ahora Que las granadas No, por favor, otro no Otro no, tío Otro no, por favor Granada cegadora, me la pela Lo siento, pero No tengo yo más ganas de parásitos Tú, están saliendo una cantidad de parásitos Que da miedo, eh, bro Están saliendo una cantidad de parásitos Esto no lo puedo coger ni en pedo, ¿verdad? Si le disparo no caerá No No se puede coger, chavales He perdido dardos disparando Tengo que tener más cuidado entonces Donde disparo los dardos ¿Vale? No están todavía los mercenarios No, no sé si saldrá esta noche con el juego La verdad, pero los mercenarios todavía no he visto nada Vale, por aquí vemos Los dos pescados Uno para arriba, otro para abajo Por aquí vemos Buah, no lo puedo ni ver, creo No lo veo, tío, desde aquí Así que vamos a tener Vamos a tener que buscarlo mejor, eh Tenemos los dos pescados por aquí Tenemos aquí otro, mira Tenemos aquí el circulito Círculo, dos pescados Y vamos a ver el último que está abajo Círculo, dos pescados Y... A ver Círculo, dos pescados Y dos C's C invertida Círculo Joder, ¿por qué soy tan tonto, tío? Se me olvida todo Me pierdo mucho Círculo Dos pescados Y la C Adiós, dardo Pues nada, F por el dardo, chavales ¿Será que Capcom eliminó Las granadas incendierias Porque nadie las utilizaba? Pues puede ser, a saber, eh Yo no he usado granadas incendierias Casi nunca en Resident Evil 4, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? A ver si mi teoría funciona Era pescado para arriba O pescado para abajo Bueno, pescado Ya me dirás tú Que qué mierda pinta ese pescado Estos son las dos C's Y lo otro era ¿Qué era lo otro, tío? Se me ha ido la cabeza, chaval El círculo Efectivamente No falla una, eh Cabeza, chaval Oye, es muy tétrico Es que está currado, eh Es que esta mierda está currada, eh Es que no estamos hablando De cualquier videojuego, eh Es que no estamos hablando De cualquier videojuego, tío Qué barbaridad Esto no lo puedo tirar No Que viene No os quiero gastar Sniper, la verdad No os voy a engañar Que Sniper no os quiero gastar Oye, el dardo escaturde y todo, eh Si es que me renta más disparar así A tomar por culo En vez de disparar la cabeza No te caigas Joder Y se cae, tío, el cerdo ¡No! Otra vez no, tío Estoy hasta al cipotardo ya De que esto ocurra, eh Vale Y en teoría ahora con una bala Se debería de morir Bueno Bueno Ha costado este, eh Una bala de Sniper Joder El tío estaba bien alimentado Por lo que se ve, eh Su familia lo alimentaba bien Oye, de munición vamos muy bien Estoy jugando muy, muy, muy chill Me está encantando esta partida, bro Os juro de verdad Que me está flipando Oye, aquí no habrá nada más, ¿no? Es que esta cueva me transmite Bastante Bastante sorpresas Me temo, eh Bastante sorpresitas Me temo Yo los vendí Aquí te dice Luis Nadie utiliza Y se quejan Yo la granada incendia Y no la echo de menos, eh Yo en serio Yo ya lo he dicho Que todo lo que me parezca mal En el remake Lo voy a decir Y que no voy a falsificar nada, tío Que no por quedar guay Voy a decir que el juego Es la re hostia En todos los aspectos Hay un aspecto, por ejemplo Que me toca mucho los huevos Y es el tema De que todos los enemigos Pues repitan las frases Tantas, tantas veces Saturas ¿Vale? Yo, al igual que digo Todo lo bueno Digo lo malo Pero que, joder El juego está de momento Me está pareciendo Una fucking barbaridad Esto porque no lo he abierto yo antes Tío, no lo he desbloqueado Pero bueno, no creo que haya nada por ahí, ¿no? No me sale que haya ningún tesoro Mira, el dardo Y un cuchillo ahí Ese cuchillo no lo he cogido, eh Mira, si amplías más Te salen más cosas, tío Eso sí que no lo sabía yo, eh Pues hay que ampliar siempre El mapa al tope Al máximo que se pueda, eh Vamos a coger el cuchillo Que no sabía que había un cuchillo, tío Creo que me lo ha dropeado El zombie que hemos matado arriba Si no, no me lo explico La verdad ¿Vale? Tenemos la escalera por aquí Mira, ahí está Me lo ha dropeado, sí Seguro la otra vez Lo mataste más fácil por crítico Dice Renzo A ver, tened en cuenta Que la primera vez que me he pasado El juego ha sido fácil Mira, cuchillito de cocina Bien Eso significa que podemos fabricar balas Dardos metálicos Venga, lo voy a hacer de golpe, eh Por cuatro y por tres ¿Y por qué por este me dan por tres Y por este me dan por cuatro? Pues por cuatro Pues ya ve tú Muchos más dardos, ¿no? Mejor para mí Ocho dardos Ahora sí, eh Amigote Me sobran dos O sea que puedo tirar dos Cuando me salga del cipote Mira, lo tiro aquí Me pongo a tirar ahora los dardos Nah, está muy bien el tema dardos, eh A ley de una Pasa la salida oficial Estamos a una hora, chavales A menos de una hora, de hecho Para que salga ya oficialmente Vale, Resident Evil 4 Remake Que lo sepáis Estamos a nada Una idea de olla Melocotonera Oh, qué locura, tío Qué locura lo que es el remake Pedazo de crack Eh, vale A ver ¿Por qué me sale que aquí hay un tesoro, tío? Que no he cogido Vamos a ir a por él Lo que no entiendo Es por qué me parece Que he ido siempre a zonas que ya he ido Ah, no Por aquí no he ido De hecho, si hubiese ido No habría barriles ¿Otro altar? Ah, ¿otro altar? No Este tesoro Ah, amigo Míralo Pero qué cerdo, tú ¿Cómo? ¿La he fallado? Pero qué ultra, mega, ultra, mega Super, hiper, mega Cerdo extremo Pero podrido, chavales ¿Habéis visto dónde estaba el tesoro? No digo yo que esto Uh, Alejandrita, eh Estás la fuerte Sí, señor Alejandrita, Alejandrita Yo se lo pido, por favor, chavales Que si vais a jugar al remake Vale, que yo sé que vosotros Pues bueno, cada uno tendrá su forma de jugar Pero por favor Inspeccionar todo, tío Lo merece Sin ninguna duda Eh, merece Inspeccionar absolutamente todo, tío Merece que te cagas partirte La vida Por inspeccionar El 100% de este juego Porque es sin duda Algo brutal Vale, pues no veo más tesoros Ya los únicos tesoros que quedan Eh, bueno Ya queda hacer la misión principal Vamos a poner la misión principal, ¿no? Así avanzamos ya un poco a la historia Que, joder, nos estamos quedando un poco Atrancados con tanto tesoro ¿En dónde llego más rápido? Vale, si me meto por aquí llego más rápido No se puede matar más rápido a Mendes, lol Hostia, es verdad, es verdad Es para lo único que yo usaba La granada incendiaria, tío Para el Títore Vítore El Vítore de Mendes, es verdad Por aquí nada Todo luteado Perfecto Bueno, qué guapo se ve el laser en realidad ¿Va a sacar el vídeo más corto? ¿Cómo? A ver, sacaré vídeos del Resident Evil 4 Remakey De hecho, hoy se publican, eh De hecho, hoy se publican, chavalín Vale ¿Dónde estaba esto? Aquí Querido amigo Hemos conseguido las dos piezas Oye, que tiene tarea conseguir las dos piezas, eh Que no es tan fácil Hablamos de que ha vuelto la esencia de los antiguos Resident Evil ¿Estáis dando cuenta de lo que es eso? Insignia de la iglesia Madre mía, se ha cambiado, tú Pero está épica, eh También te digo Oh Cóndor Aquí Cóndor Cóndor 1, Anido Tengo la llave de la iglesia Recibido Ahora encuentra Aguilucho Sí No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Sí, Tito Alaitemar Tiene Tiene platino, ¿vale? Pero tiene platino en Playstation Aquí en PC no Porque Steam nunca ha tenido platino Que estaría bien que lo pusieses, la verdad Aquí Aguilucho Eh, te he picado uno por las noches Sí Ah, aquí Aguilucho Me he picado uno por las noches Ah, me la pela Vale, ¿a dónde voy a caer ahora? Eh... Si no me equivoco Espera, ¿y esto por qué no está luteado, bro? ¿Cómo? ¿Por qué esto está sin lutear? ¿Esto qué coño es? ¿Yo aquí no he parado? Bueno, a ver ¿Dónde coño es esto? Ah, es en las cuevas donde he estado, tío No he luteado esos dos barriles A ver, la verdad que darme la vuelta Por dos barriles Claro, ahí es donde estaba yo, tío Nah, estoy enfermo, chavales Perdonadme Perdonadme, estoy enfermo, ¿vale? Lo sé Sé que no está bien hacer esto Esto ya es una mamarrachada increíble Pero es que estoy malo de la cabeza Perdonadme ¿Por qué no me puedo bajar? Ahora Si no hago esto No voy a poder dormir por la noche Y ya que me estoy haciendo el 100% del juego Lo hago al 100% de verdad, ¿vale? No os quiero hacer un 100% falso Ya ha salido el juego completo Dice Mati Eh, para los creadores de contenido Vale, que han colaborado con la distribuidora de Capcom Sí Para los... Para los que habéis comprado o reservado el juego Salen una hora Listo, ahora sí que ya tenemos todo Lo siento, tío Estoy enfermo No podía dejarme eso Por pocas pesetas que sean Tito, agregadme al Discord No me he dejado unirme hace tres días Dice Javier Qué raro, ¿no, Javier? Ah, eres tú el que me escribiste Diciéndome por Instagram Que no te dejaba unirme al... O unirte al Discord Y que te enviase el nuevo enlace ¿Puede ser? ¿Eres tú, bro? Me escribió alguien quejándose de eso Y me faltó... Me mandaron el enlace Pero qué raro El enlace suele funcionar, ¿eh? O sea, a día de hoy El enlace funciona Es un enlace sin caducidad Qué raro 387 espectadores Dice Elvis Joder, pues sí que hay peña Viéndome, tío Muchas gracias, chavales A todos A pesar de toda la competencia que hay Y toda la peña que hay Haciendo directo, tío En serio, mil gracias, ¿eh? Por estar aquí acompañándome Sois muy grandes Todos, ¿eh? Os lo prometo Muchas gracias Vale, era por aquí Si... Yo pongo la de mi personalidad Tuya de lutear a Moir Eso es bueno, Hansel Eso es muy bueno, tío Hay que meterle caña, joder Hay que meterle caña siempre a lutear Y no dejar absolutamente nada, ¿eh? Eso es digno de ser un buen jugador además No, bro Dice Javier Ah, vale Por todo ese me quejó otro Ahí va ya las personas Que me están dando problemas Bueno, gracias, tío Sube la escalera para tirarse El genio más genio que he visto En mi puta vida Un mastodonte, ¿eh? Un mastodonte en toda regla Vámonos Pues ahora sí Yo creo que ya es volver para atrás Y bueno, nos vamos a encontrar Con un querido amigo pronto, ¿eh? Nos vamos a encontrar Con un querido muy amigo pronto Sí, y creo que pronto No es muy lejos Creo que pronto No es muy lejos Así que, tito búho Vamos a venderte cositas ¿Te parece? ¿O no te parece? Bienvenido No, no, no lo puedo meter todos, tío Si le meto tres del mismo color Incrementa bastante Sí, pero no me va a rentar, tío Gastar tantos Vamos a guardar Oye, yo tengo misiones de papeles azul Ahora mismo ¿Tengo peticiones pendientes? No, no Están todas completadas Están todas hechas, vale Cállate ya Que al final te meto un bombazo Que te calles Pues ahora ya es volver hacia atrás Porque ahora ¿Crees que al mod de los Mega Warries del Remake Lo agregan el sonido del peo? Ojalá, tío Necesito ese sonido Bueno ¿Dónde estamos, queridos cracks? ¿Os suena de algo esto? Porque me temo que nos vamos a enfrentar Al primer boss de aquí De Resident Evil Así que bueno A meterle cañita, ¿no? Todo recargado Todo listo Cuatro granadas Estoy listo para Para cardear ambiente Estoy además bastante listo Para cardear ambiente Vamos a darle Venga Pínchame el nabo, primo Oh, amigo Oh, amigo Y tan mierda Uh, gloria a las plagas, eh Gloria a las plagas, chavalín ¡Modre mía! ¡Dios! ¡Se viene! Pues se venía, eh, chavales Se viene bastante tocho además Pero bueno ¿Qué vamos a hacerle? Vale Lobito Puedes venir a ayudarme Cuando te salgas del cipotardo ¿Sabes? Me la ha metido Me mata, eh Oh, qué épica escena, eh Clavando el cuchillo, chaval Qué épica escena Clavando el cuchillo A lo viejo Resident Evil 4, eh Original Vale, un huevo marrón ¿Me rellena todo? Casi todo Me lo he equipado, tío No, me lo he equipado Cuidado que me mata Usar Mierda por poco Vale Perrito La verdad es que vendría bien tu ayuda ¿Sabes, crack? Perrito La verdad es que tu ayuda Me vendría bastante de locardos, tío Te voy necesitando un poco Aunque creas que no, ¿sabes? Bo ¡Epa! Es palé que lo tenemos aquí, eh ¿También tienes un salón? Bro, 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 bro ¡Eh! Amigote, no te pases tampoco, eh Que la casa no te ha hecho nada Me la va a tirar, ¿verdad? Uh, pues pensaba que me iba a matar ¿Vale? Le voy a dar con el sniper, eh Me la pela Y por supuestísimo cuchillac, abrimos ¡Hostia! Se rompe el cuchillo, tío Oye, el perro no... El perro lo he ayudado ¿Por qué vergas no viene, tú? Uh, este perro me traicionó, eh Este perro sarnoso purgueso Me ha traicionado en la vida, eh ¡Epa! Aparece mi perrito Ese es mi perro, chavalín Ese es mi perro, ese es mi chucho Escúchalo, se lo va a decir, creo, mira ¡Eh! Es el perro Pero el buen perro de más, eh El buen perro de más Eh, no tenemos dardo, tío Me hubiese gustado tener un poquito más de dardo Pero, eh, a pelarla A pelarla, pero bien pelada Toma Chúpate la bro ¿Te salió parásito o no? ¿Te meto otra? ¿Quieres otra? Tú tranquilo, tengo más Toma, tranquilo Las granadas explosivas me he dado cuenta Que aquí en este juego Como son más débiles, eh Me da la impresión Que son bastante más débiles Las granadas explosivas Aquí en este juego Hostia, no vaya, ¿no? Me da con el perro Que al final la palma Broder Oh Vale, chicos Lo tenemos, eh Pero, pero se ha muerto solo, ¿no? Ay, ay, ay Que pensaba que me dejaba ya a meterle Ahora sí Vaya gigante, bro Mira, me está dando looteo por todos los lados, bro Tío, 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 tío Para, 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 para Pero que, tío, más inmortal Que no se está quieto el cerdo Ahora sí Le meto sniper y me monto encima y muerto Hueso cero No se muere, tío Hostia, bro Pues me esperaba ya su muerte, eh La verdad es que me esperaba su muerte Bastante, bastante cercana De hecho, pero vaya No veo los bombazos que meten notas, tú Uh, looteé de todo, eh ¿Os habéis dado cuenta todo lo que cogí en una mejilla? Por favor Estate quieto No veas Ay, que me va a matar, chavales Ay, que me va a matar Me va a matar ¡Wiii! Escucha, es difícil, eh Hay que admitir que tampoco es que sea ultra fácil, eh Vale, ahora sí que se la va a palmar ya Ahora ya lo siento, amigo Pero hasta aquí hemos llegado Dios Ha durado nuestro querido amigo el gigantón Ha durado lo suyo, tío Sí, señor Pues ya estaría Ah, me ha dado los dardos ¡Qué hijo de puta! Me ha dado los dardos Que se me había olvidado y todo, eh Se me había olvidado ya los dardos, chaval Vamos a esa iglesia Vale Y por esto hay que investigar todo Registro del crecimiento Aquí vamos a ver como un gigante va evolucionando 6 meses Acaban de crecerle los dientes Pero ya, pero se lleva a la boca todo lo que pilla Y aunque todavía no camina Se ha tragado un perro entero 9 meses Ya es más grande que yo Pero sigue creciendo Y ya no nos cabe en el ayuntamiento 10 meses Sigue creciendo Incluso después de moverlo a la mina Es capaz de devorar una vaca en 3 días 13 meses Maneja el pico más grande que tenemos Como si fuera una ramita Casi se come a uno de los aldeanos La comida que le damos no es suficiente 17 meses Solo quedan unas pocas vacas A este paso todo el pueblo se morirá de hambre Pedimos ayuda al castillo Y han conseguido dormir a la bestia con un encantamiento Esperemos que no se despierte durante un tiempo Claro, por eso ha aparecido el del castillo y la ha despertado ¿Entendéis, no? ¿Entendéis lo que ha ocurrido entonces, no, brothers? Pues vámonos ya de aquí Tenemos todo recargado Espera, vamos a luchar primero que aquí hay cositas, eh Aquí me han dejado la verdad Oh, madre mía, ¿no? ¿Podemos fabricar dardos? Mira, podemos fabricar dardos otra vez Oye, pues de dardos vamos Vamos tochitos, eh De dardos solo puedo hincharme de matar 6 y 6 Tenemos 12 dardos Doble carga, eh Doble carga completa Con esto podemos meter una especie de Chinazos a los novatos estos asquerosos Eh, gigante, quita Epicardo, crack Venga, era por aquí, ¿no? Si no me equivoco Perfecto O sea, que se comió el lobo o lo aplastó ¡Eh! Lo he escuchado, pero no lo veo ¿Había escuchado el lobo? Lo he escuchado, pero no lo veo ahora El perrito Espérate, por cuál de los dos es Da igual, ¿no? Oye, pues la lluvia no ha sido tan lluvia de leche, chavales Lamento, te quedé que decir Que la lluvia no ha sido tanta lluvia de leche Como decía, eh Menos mal que la han arreglado De hecho, me tiro un parche hace nada Así que puede ser eso también No se me ha olvidado ningún tesoro aquí, ¿no? En todo esto del lago, ¿vale? Yo supongo Que esto de la granja Por aquí estos tesoros Se consiguen tirando por ahí Si no, no me lo explicaría ¡Uf! El perro desaparece en la escena Igual que el original del re4 Sí, sí, tío Así idéntico, eh Literalmente un calco Han hecho buenos calcos, la verdad Hay que admitir que han hecho muy buenos calcos, chavales Sí, señor Pues muy top, la verdad ¿Estáis disfrutando del directito o no, chicos? La duda interesante que me gusta haceros Es que estáis disfrutando del directo Eso para mí es lo más importante ahora mismo Si me decís que sí Perfecto ¡Hardcore! Seguimos en dificultad hardcore Espera Eh, esta pólvora se me olvidó, eh Esa pólvora se me olvidó bastante, amigo Epa No puedo hacer más, tío Pero sí que me deja hacer munición de sniper La munición de sniper me ha venido de loco, eh Y aún así sigo administrando demasiado bien la munición Sigue el perrito Sí, sí, se ha escuchado, se ha escuchado O sea, que vivo sigue ¡Epa, no! Este perrito no es el que yo quería, wey Me equivoqué de perrito, wey Me equivoqué de pinche perro No, no es el perro que yo quería en mi vida Gracias Eh, pólvora 3 Vaya pedazo de verga, ¿no? Para un balazo de sniper Uh, es que han metido al perro en la misma zona donde estaba la iglesia, tío Es que de verdad que épico, eh Y queridos cracks Pues ya sí que sí Eh... Iglesia Tenemos la llave ¡Vamos allá, eh! ¡Vamos allá, eh! Vamos avanzando poco a poco Pero pasito a pasito bien Buah, la iglesia, beaza de crack Estamos en ella Estamos en la fucking iglesia Por cierto, aquí hay tesoros que no sé si he cogido Esto no sé si es dentro de la iglesia ¡Lol! ¡Qué guapo! Dial azul Busca a Ashley en la iglesia Toma, munición de subfusil, chaval Primera que me dan, eh La voy a vender porque no la estoy usando, la verdad Eh ¡Dardos metálicos, chaval! ¿Cómo? Bro, eh... ¿Sabéis de que tengo 11 dardos en la recámara? ¿Sabéis de que pudo partir a un Harry Potter? ¿Puedo partir entero con todo lo que tengo? Guay, encima llave pequeña, tío ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Venga, tiramos de aquí, eh Bueno Clásico, ¿no? De Resident Evil 4 Chicos, agradecería a todos que reventéis el botón a like Y os suscribáis, ¿vale? Para no perderos absolutamente nada Vamos a ver A ver si me sale tan rápido como en Resident Evil Hombre original Eh... Bueno Supongo que este va aquí Este va aquí Oye, pues lo... No, 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 no Lo he hecho sin querer Pues me está saliendo bastante rápido dentro de lo que cabe, eh ¡Listo! ¡Oye! Pedazo de casca pestosa No está mal En realidad está fatal, eh Asqueroso, de verdad, eh Perdóneme ¿Me perdona? Eh, la hierba La hierba, que me gusta la hierba, primo A mí la hierba me las da, eh Que yo por las noches me gusta Recuerda que hay tesoros que llegas a ello con Ashley Como apareció en la demo Sí, sí, estoy consciente todavía de esos tesoros Estoy todavía bastante consciente de esos tesoros, la verdad Aquí tenemos puerta Pero antes de puerta vamos a investigar un poco todo esto, ¿vale? Que luego seguramente salgamos corriendo como cerdos ¡Eh, palé! El móvil de Ashley, supongo, ¿no? Porque claro, no va a ser el móvil de Peter Parker, de Harry Potter Tiene sentido Vale ¿Y ya qué horas termina? Pues no lo sé, me voy a pegar buenas horas hoy, la verdad ¡Vámonos! Tita Ashley ¿Estás aquí? Encima que le intenta ayudar Me llamo Leon Sí Me envía el presidente Y quiero meterte el pene en la boca, prima Pues muy bien El pobre también Es peligroso salir Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Encima que le está intentando ayudar, eh O U O O O O O O O O venga, va a darle, ¿no? Vienen bastantes, eh Te falta un barril atrás Vale, ahora doy la vuelta Capítulo hecho A ver Hostia, mira Ahorra una bala, salva una vida Derota cinco enemigos con la pistola dardosa Venga, me alegro 80% precisión Hemos vuelto a subir Una hora Hardcore No está mal Y vamos a guardar Guardar partiditas Bueno, yo me hice una cuenta especial para la ocasión Pollo, lajillo y cerveza con vino Una delicia Soy hombre Para la ocasión Pollo, lajillo y cerveza con vino Una delicia Soy hombre Que grande culero Vamos a darle A ver Lo que voy a hacer ahora es volver hacia atrás Porque seguro que se me ha olvidado algo Ya está Ashley suspirando ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga Sí, mejor haz lo que te diga Porque Padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Efectivamente Te llevaré a casa Vale No, vale no Vale Me hace gracia la frase que dicen Me hace mucha gracia la frase que dicen, tío Salgamos ya de aquí ¿Dónde está el barril que me he dejado, chicos? ¿Dónde está el barril que me he dejado, tío? Epa, tesoro aquí, eh Míralo, el tesoro aquí, tú Peor hubiese sido si no hubiésemos de ¡Uh, diamante amarillo encima! ¡Qué perro, eh! No, amigo, me han encerrado Espero que pueda cogerlo ahora abajo, eh Pues tenemos a Ashley, eh Oficialmente tenemos a la tita Ashley Ya la tenemos Ahora sí, la carga ya la tenemos Cogida Pero bueno No se hace tan pesada, eh El tema de no tener vida La verdad es que le agrada Total Para lo que le quitaban de vida De un solo toque Que la dejaban en rojo De un toque y la mataban Pues la verdad es que no le veía mucho sentido Al tema de que Ashley tuviese vida La verdad Así que la han mejorado Está muy bien Otra parte positiva No te la puedes cargar No te la puedes cargar Chicos Mirad Si la apuntáis directamente a ella No le podéis disparar Y desaparece la mira, ¿veis? Porque no se puede matar Ese... ¡Uy! Minas adhesivas ¡Uh! Esas son las explosivas, ¿no? Esas son las minas explosivas ¿Verdad? ¿Cómo se hacen? ¡Uh! ¿Cinco me han dado? ¡Ah, no! Vale Que es que no ocupa espacio Ah, sí, sí Ah, es cinco Hostia, pues está bien, ¿eh? Está chingón ¿Las probamos o qué? Yo creo que las voy a probar, ¿eh? Nada más de tesoros Perfecto Venga, vamos a probarlas ¡Uh! Ahora son explosivas ¡Mira, cambió! No se ven sus piernitas No, amigo Lleva... Lleva mallas, tío La pobre también ¡Venga, mono! ¡Qué grande es Leon, tío! Y se tira No le teme a la muerte No le teme a nada Tranquila, salta No le teme a nada el crack ¡Qué grande, eh! Venga, salta ya, hija No salta, ¿no? Eso está bueno Dice Biobazar Cuando se la estén llevando Los iluminados Por descuido Sí se puede matar Dice Christopher Sí, ese detalle Lo iba a contar más adelante Christopher Pero agradecería, por favor De que no contéis grandes cosas Porque, bueno Hay peña Pues que no ha llegado Hasta esa parte, ¿sabes? Y lo guapos de que se vea ¡Mira, baja escalera! Vale Me la pelas Sí La lluvia no se ve Para nada de leche, eh Se ve bastante bien De hecho Qué lástima Ya no podemos desahogarnos Con ella por ser tan pesada Es que, de hecho Yo creo que ya no hace falta Porque ya no es tan pesada Yo creo que ya no hace falta Porque ya no es tan pesada, eh Como he dicho Pégate a mí, Asley Porque tú y yo Nos vamos a llevar Bastante mal, me parece Un poco mejor, supongo Pero tampoco Te pongas chacohete Tampoco te pongas chacohete A ver, dar dos explosivos Quiero probarlo, eh Aunque, bueno Probarlo con una de estas La verdad es que creo que Es demasiado Demasiado hardcore, ¿no? Lo que voy a hacer Que voy a cargarme a esta A dardos normales A ver esto de dardo explosivo ¿Cómo va? ¡No, amigo! Tengo que cargar los dardos Vaya pedazo de fail, tío Me la jodió completamente, eh Eh, ¿puedo recargar los dardos Explosivos? Por favor Bueno Oh, amigo Es increíble, eh Ah, pero que sigue vivo Que no lo mató Oye, tan épico no es, eh Oye, no le ha quitado vida Casi, ¿no? Hostia, otro de estos no No, por favor No, ya la han dado, tío ¿Se la van a cargar ya en serio o qué, tío? Joder, bro Que locura, ¿no? Joder, joder Sabal Pero bueno, que vergas Que vergas, tío Bro, que se va corriendo literalmente, eh Pero si te he disparado Pedazo de mierda Hostia, la vamos a armar, eh Pero ¿por qué no vienes? Tío Oye Nada, se la han cargado, ¿no? Pero ¿por qué no viene? Nada, tío Esto es una verga, eh Chavales Esto es una verga, tío Eh, vaya mierda Ashley Tú se está comportando peor que nunca En la vida, eh Bro, Ashley ¿Vienes aquí o qué pasa, tío? Ashley ¿Qué verga haces, tío? No lo entiendo, la verdad No lo entiendo, la verdad Os prometo que no lo entiendo, lo de Ashley No lo entiendo, tío No tiene ningún sentido, tío Yo pensando que la cosa iba a mejorar, tío Y ha mejorado una mierda Se la llevan para arriba ahora, tío De verdad, qué pesadilla, eh Mira, corre más de la cuenta el enemigo, tío Pero, Ashley, ¿por qué no me sigues? Se ha quedado agachada igual que en el original, tío Me parece increíble, eh Pero ¿por qué no vienes? Es que no me sigue, tío Que no viene En serio, me está provocando ansiedad, tío Esta pedazo de zorra, tú Asquerosa de mierda ¿Qué verga estás haciendo? Pero, ¿qué mierda estás haciendo? ¿Pero dónde vas? Qué asco, de verdad, eh Hostia, qué asco, tú No me lo puedo creer Mira Qué asco, tú Me ha calentado, eh La niñata esta, tú ¿Dónde está ahora? No para de dar vueltas por todo el mapa, tío Ella sola Asley Conmigo, por Dios ¿De qué mierda está haciendo, tío? Ay, Dios mío De verdad Qué cosa más mala Pero cosa mala de verdad, eh Nada, otro parásito Corre, Asley Corre, Asley Y ven por mí Anda Voy a ver de una flecha, ¿no? Los arpones Esto hay que intentar dispararlos De cerca, chavales Y no los pierdo Si disparo de lejos Los arpones Los voy a perder Bueno Hemos montado unos arpones Bien Hostia, qué cabrón Tío Joder Pues me ha jodido un poco esa parte, eh De que Asley se estuviese alejando La tienes que llamar, sí Pero la he llamado Y se estaba alejando más todavía Y este No, sí Y va directo a Asley encima Te puedo meter un bombazo aquí Que te mueras tú mismo Gracias Esto es un arpón, ¿no? Vale ¿Cuántas balas tenemos? ¿Las tengo todas? No, he perdido alguna en el camino, eh He perdido alguna en el camino Eh, chapa ya Estoy fallando todas las balas, tío Increíble, eh ¿Te mueres ya? No, tío Otra vez no Otra vez no, tío Me quedo sin cuchillos Suerte que tengo cuatro cuchillos ponía No, cero cuchillos De hecho Vale, pues necesitamos buhoneros Necesitamos coger estos tesoros Que casi me los dejo aquí Que todavía me acuerdo, eh Que hay tesoros ahí todavía Que no he cogido Así que vamos por ellos Mira, aquí hay otro dardo, me parece Este otro dardo que hemos fallado Ah, pues entonces no nos hemos dejado tantos dardos Dos hemos perdido en total, creo ¡Grande ángel! Encima te va a quejar Fijo que pillo un resfriado ¿Esto dónde es, tío? Eso es donde la máquina de escribir Aquí no es, tío Es por aquí Uff Vámonos Oh, la llave, la llave La tenemos La llave pequeñita Venga, va Y me dan Nada más ni menos que Un diamante amarillo Bien Oye, ya está Ya no hay más tesoros por aquí Ya está, está todo recorrido por aquí, ¿no? Todo el lago al completo Tío Todo el lago al completo hemos hecho Ahora hay que volver atrás, ¿eh? Aquí hay que abrir a Ashley Vale, esto era para levantar a Ashley en el muro Y creo que había otro muro, ¿no? ¿No había otro muro, chicos? Yo quiero recordar que había otro muro por otro lado Pero no recuerdo exactamente dónde Aquí en el valle Aquí en el valle puede ser ¿No suena a vosotros que había otro muro? Aquí, en la casa del alcalde Tengo que ir a la casa del alcalde, ¿eh? Tengo que ir a la casita del alcalde Así que creo que voy a ir tirando primero para allá, ¿eh? Creo que voy a ir tirando lo primerito para allá Vámonos De trofeo no vamos nada mal, ¿eh? Me gusta De Sniper también vamos muy bien Que el Sniper me mete buenas salvadas, la verdad El Sniper hay que admitir que buenas salvadas me las mete Sí, señor Falta las tumbas Hostia, lo de las tumbas No, lo de las tumbas ya lo hice En el trailer disparaban a las tumbas ¿Será para algo? Sí, ya lo hice Era una misión Era una misión, chavales Pues oficialmente en 22 minutos sale el juego ya, ¿eh? En 22 minutos sale ya el videojuego para todo el mundo, tío Qué momento más especial, ¿eh? Qué momento más especial También tengo... Tengo mucha ilusión ¿Dónde? Pero... ¿Pero dónde está la oferta? Yo es que no veo la oferta por ningún lado El pobre también me estafa Hace conmigo lo que le dé la gana, tío Vale, vamos a vender los lágrimas de Indigo esto Y ya está No podemos vender tampoco mucho más Vamos a hacer una junta aquí de tesoros, ¿vale? Vamos a incrustar aquí Que tenemos... ¡Uh! Tenemos tres amarillas Las amarillas son las tochas, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! El tesoro ¡Ay! 26k me van a dar ¡Ay! Que me van a dar 26k por esto Toma, te lo regalo Y ahora sí ¿Qué podemos comprar, tío? Venga, va Y ya está Podemos mejorar en verdad algo, ¿eh? Podemos mejorar El sniper Yo creo que me lo voy a quedar hasta el final, ¿eh? Mira, chavales No os quiero hacer spoiler, ¿vale? No os quiero hacer spoiler Pero es verdad de que este sniper Os lo digo ya Es el mejor del juego, ¿ok? Este sniper es el mejor del juego O sea, el semiautomático No me gusta una verga Porque quita muy poca vida Y es muy lento O sea, es muy rápido Pero... No me gusta, tío Así que lo siento mucho Pero creo que me voy a quedar con este sniper Han cambiado las cosas, ¿eh? Cuidadito que han cambiado las cosas Respecto al Resident Evil 4 original A mí al menos me gusta bastante más este ya Venga, potencia 20k, venga, va Qué pasada de juego Sí, ¿eh? Ni un contero Hasta que te cagas, tío Verlo en computadora Hay retraso de un minuto Sí, sí Tiene retraso en el directo, tío Uh Necesito a alguien que se encargue Del perro salvaje Que ha estado rodeando Cerca de... O sea, rondando cerca del pueblo Es fácil ver cuál es No es un perro normal Área, casa del alcalde Vale, igualmente vamos a tener que ir para allá Así que, bueno Nos pilla bien ¿Te puedes callar? ¿Será subnormal pidiendo descanso? Pero... ¿De qué va? ¿De qué verga vas? ¿De qué vergos acabas? Me va a pedir descanso encima Uh, amigote Está esto un poco... Epa, 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 epa Qué épico, eh Claro, también puedo disparar en las piernas Que es más fácil, tío Y me ahorro de fallar balas, eh ¿Veis? Me hincho de coger balas por un tubo, tío Por todos lados Vale, pues yo creo que hay que tirarse por el túnel Obligatoriamente, ¿no? Porque veo que está todo un poco En la vergosa mierda Así que esto es obligatorio Mira, 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 mira ¿Veis? En las piernas bastante mejor, creo yo Porque si fallamos balas no pasa nada Las cogemos al instante, bro Me ha gustado, me ha gustado al final coger... Se murió, ¿no? Me ha gustado dispararle a las piernas Mejor que a la cabeza, eh Porque le podemos dar también el suple Que es lo importante, ¿no? Tito, si estás hasta las 4 o 5 de la noche Yo te acompaño, dice culero Grande Grande a todos, chavales De verdad, los que estáis acompañándome A pesar de que... De que el tiempo pasa, tío Lleváis ya aquí mucho directo, eh Lleváis aquí ya... Mucho directo Así que de verdad que os doy las gracias Por estar aquí viéndome todo el rato Y hazle como siempre la última, tío Para no variar No, 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 no Si podemos evitar, los parásitos se evitan, eh Cuidado que viene A prisa Bueno, vámonos directamente por aquí No, espera, primero el tesoro Yo quiero el tesoro que lo echo de menos Hola, tito Viéndote desde Chile Acá con clases, dice Sergio Grande, Sergio Espero que te esté disfrutando de... Uh, amigo Este no, eh Este es un cebao Este es un cebao de los buenos, eh Vamos a cambiar... A explosiva, os parece Bro, ¿por qué no explotan? Ah, porque no le he equipado la mina, lol No le he equipado la mina, amigo Uh, pues aquí hay que salir corriendo, eh Ashley, sígueme porque la podemos... A Ashley ya se la han... Le han petado bien el culete, chaval ¡Dios! Vaya bombazo me ha metido, tú Vaya bombazo Empezamos otra vez desde el principio, ¿no? Joder, anda que no me ha... Me ha hecho apatrado, eh Un poco más y me manda a Pekín Empezando desde cero, tú Lo que no entiendo es por qué no me cambia las minas, tío Le doy al botón, pero no me las cambia por la cara Nah, pisándole aquí mucho mejor, tío No, 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 no Vale Venga, adorópeame Mis tarditos y mis cositas, bueno Tito, aquí en Argentina, ¿cuándo sale? Chavales, sale en todo el mundo en 15 minutos, ¿vale? En 15 minutos ya tenéis Resident Evil 4 Remake disponible A prisa A prisa que se escapan los corderitos Qué guapo, tío Qué coño Qué guapo, están los... Las mierdas estas, tío Ya me dio el drop, ¿no? Sí, vale Vámonos Tengo una táctica para matar a nuestro querido amigo El Notas Está roto ese enemigo No, no Es una salvajada, ¿eh? ¿Cuánta vida teníamos? Ah, bueno, teníamos un pelín más de la vida Pero, joder, no sé, tío Tampoco era como para matar, ¿eh? Creo que esto los mata de una Este suple mata de una, creo, ¿eh? Bueno, a ver si dejo... Ah, pues no, no ha matado de una Se vuelve a quemar, pero bueno Recargamos Vale Que sí, a prisa, a prisa Que se escapan los corderitos No me jodas Vale, este cerdo me va a costar matarlo, ¿eh? Que viene No, no viene, no viene ¿Puedo, por favor, sacar el sniper ya? Que madre... ¡Madre mía, no! Joder, encima le sale parásito Tócate los huevos, chaval ¡Madre, qué clavada me acaba de hacer, tú! Tú, se están pasando Me están matando todo el rato ya, ¿eh? Y cuidado que huevos Ya me quedan los dos últimos, tío Es que encima lo peor es que no veas, tío Para matar a los parásitos estos, ¿eh? Esto va a venir ya para acá, ¿eh? Esto va a venir ya para acá, tú Es que viene folladísimo, tú No tiene sentido, ¿eh? Mira cómo viene, tú No No, 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 no Vale, pues full mina explosiva, ¿eh? Ah, pero solo cargas una mina explosiva Claro, ahora entiendo por qué no se mueren Hostia, tú Qué barbaridad, ¿eh? Me van a matar, tío Cállate, ya anda Por favor Necesito algo de espacio Bien, 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 bien Lo hemos matado, lo hemos matado ya Joder Se escapan los corderitos No, 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 no El cuchillo al final me lo cargo, tío Necesito jugar ya, tío Buah, 15 minutos ¿Tenéis ganas, eh, chavales? ¿Tenéis ganas? Me voy a dejar de ver, ¿no? Por tanto de jugar, ¿eh? Me voy a dejar abandonado al tito game Yo creo que cuando salga el juego De repente los espectadores van a bajar a 50 O sea, todo el mundo se va a ir a jugar Y van a pasar de mi culo, chaval ¿Qué creéis que no? ¿Qué creéis que no? No, espérate, voy a mirar un pedido, chavales Que tengo en pendiente, ¿vale? A ver si me llega mañana Porque ya hoy es muy tarde Pero bueno Y estoy controlándolo, ¿vale? Ok, pues todavía nada Perfecto ¡Bueno, bueno! ¡Uh! Madre mía, ira de dardos que me he dejado, ¿eh? A cogerte los dardetes, vámonos ¡Ah, espera! El tesoro Vamos primero a por el tesoro Y luego nos vamos directos a por... A por la casita del títor de Mende, ¿ok? Que hay tesorito por allí Tío, me gustaría coger todos los tesoros Yo creo que no se me ha olvidado ninguno Necesito que abras desde el otro lado ¿Sabéis cómo vamos a saber? Yo te dejo en la otra pantalla, bro Grande, New Quintero ¿Sabéis cómo vamos a saber si hemos completado todos los tesoros? Cuando pasemos toda la parte del pueblo Y vayamos al castillo Me tiene que saltar un trofeo Si no me salta el trofeo No lo he conseguido Me ha faltado alguno Pero yo creo que están todos, ¿eh? ¡Hostia! Pues veo aquí el chat que dice que la peña se queda, ¿eh? Cuidadito que veo por aquí por el chat Que os vais a quedar ¡Hostia! ¡Qué bonito, eh! Brazalete elegante Bueno Ya está dropeado O sea, ya está looteado Vámonos Siguiente misión Debería tomarme la vida para estar a tope Pero es que tengo poca vida, tío ¿Sabéis que se puede hacer esta mezcla? Mirad Dos hierbas verdes y una amarilla Eso en Resident Evil 4 original no se podía Increíble, ¿eh? Claro, solo mete la primera mina, tío Yo te sigo hasta el final, tío Yo solo tengo la Playstation 2 Me gustaría ir a la Playstation 5 Y jugar al remake Los humildes y fieles nos quedamos, manito Qué grande el New Quintero New Quintero me alegro de que siempre está aquí, tío Además que creo que es youtuber Porque está verificado Nunca me ha dado por entrar en su canal, tío Pero... Pues no sé si entré alguna vez, la verdad Puede ser que haya entrado Pero creo que es youtuber Porque lleva el verificado Dudo que sin ser youtuber Tenga el verificado No tendría sentido Yo lo juego el sábado, dice Edukun Vaya juego, ¿eh? En verdad Amigote Cerdote apestosete Vámonos a coger este trofé Este trofé no lo cogí yo cuando me lo pasé, ¿eh? Pero ni de fucking coña, además Por eso tengo ganitas, tío Me encanta, tío Cuando cojo tesoros así más especiales O no sé, tío Me gusta Chicos, para todos los que seáis nuevos, ¿vale? Os invito a que os suscribáis al canal Para no perderos ni un solo directo Se viene mucho contenido de Resident Evil 4 Remake De hecho, espérate, mira Eh... Dame un segundito, ¿vale? Que tengo un vídeo ya publicado Bueno, publicado Lo tengo en privado, ¿no? Pero lo voy a publicar, de hecho Tengo 14 vídeos en privado, ¿eh? Yo solo digo eso Que se viene contenido del tocho Vale Tengo el tutorial de cómo conseguir la red 9 Que lo voy a subir a las... Venga, va A las 12 y media Que el juego son las 12 A partir de las 12 ya se pueden subir vídeos del contenido Y luego cómo conseguir abuletos también ¿Os parece? También lo voy a subir hoy De hecho, lo voy a dejar programado también Para... Venga, un poquito más tarde Sobre las... Dos y media diría yo Dos horas después ¿Vale? Así ya dejo programados dos vídeos Para arrancar ya con... Contenido del remake Me toca preguntarle a alguien más Mi duda de la red 9 Dice Michael ¿Qué ocurre, Michael? Con tu duda Si te la puedo responder O que te la responda Pues dime Yo te la respondo Encantado de la vida Encantado... ¡Uh! Cuidado Registro del pueblo Volumen 2 Todos vitorearon Cuando oyeron al barco Oyeron el barco Mientras este cruza las aguas del lago Este magnífico aceite Nos ayudará a capturar peces Con más facilidad que nunca La forja fue construida hace solo un año Pero ha encajado bien en el pueblo Nuestras hoces y cuchillos Están más afilados que nunca Los dos peces que obtuvimos del trato Se lo comen casi todo Y están creciendo sano La piscifactoría del pantano También está progresando adecuadamente Durante el día enseño lengua Y matemáticas a los niños Por la tarde ceno con... Con cada familia Para hablar de sus problemas Y cotillear un rato Siempre bajo El techo del hogar Que construimos Desde que abrí el pueblo Al exterior Hemos prosperado Y la gente feliz Algunos incluso han comenzado A sonreír Un extraño grupo de monjes Con túnicas negras Bajaron al pueblo Desde el castillo Y alzaron Una siniestra bandera Con una insignia De forma de araña Estampada en ella Tras Predicar sobre el perdón Y la salvación Nos inyectaron con... Con algo que según ellos Curaría nuestra locura ¿Podemos fiarnos de ello? Hostia, le metieron el virus Chaval Explica como coño Le metieron el virus Tío Mira La foto Tío Cuida de... De la aldea Por mi Y que tu sonrisa Siempre adora tus fotografías Retrato de un padre Qué fejardo Qué jefardo Primo Qué jefardo Grande Esto de un mastodonte Mira, fotitos Para acá y para allá La siderugía Tan esperada Wow Tiene culata La red 9 Sí Se puede comprar Con espinelas La culata De la red 9 Se puede comprar Con espinelas Registro del pueblo Volumen 1 Uh, aquí hay que leer El anciano me ha Me ha encomendado El pueblo hoy Me ha dicho que Ya iré aprendiendo Poco a poco Empezaré por mantener Un registro del pueblo Hay muchas palabras Que todavía no se escriben Pero el anciano Insiste en que lo haga Lo haré lo mejor que pueda Hay un chaval joven Que viene a la cabaña Junto al río Con su abuelo Dice que su madre Fue enviada a los cielos Cuando él nació Su abuelo no habla mucho Puede ser Están hablando a lo mejor De Luis Puede ser que está englobado Este mensaje con el otro Su abuelo no habla mucho Pero el zagal Es de mente ágil Y muy enérgico Hoy justo me Contaba una historia Acerca un caballero Montando en un burro Efectivamente Efectivamente Está hablando de la historia De Hostia tío Joder Del Sancho Panza Tío El abuelo del chico Enfermado Y cada día Que pasaba peor Claro porque le mordieron El chaval está muy preocupado Por él Y corren rumores De que Algunos de los vecinos Del pueblo Han enloquecido Mientras me iba El anciano me apartó A un lado Y me dijo Cualquier cosa que pase Ya sabes que debes hacer Solo puedes asentir Fue una noche terrible Todos permanecieron Atónitos Alrededor de la cabaña Mientras esta ardía Hasta los cimientos El chaval nos miró Sin decir palabra Incluso al amanecer Seguía sin mover Ni un músculo Al día siguiente Ya no estaba Se apiró Están hablando de Luis Chavales Madre mía que pasada Que pasada No me leí este papel Tío No me leí este papel Cuando me pasé el juego Que épico Cámara antigua Y es la misma foto Chicos Si se refiere a Luis La familia Navarro Aquí lo tenemos La fucking Familia Navarro Luis Serra Navarro Es él O sea Era su abuelo Era su abuelo Y murió tío Que fuerte Que fuerte Tío Que picarda la historia O sea Es increíble Nah Muy top Muy top Tío Cómo concuerda Los documentos Todo con todo Tío Qué placer Al haber sabido Tío Que hemos Hemos averiguado Algo tocho Joder Estoy cocinando Y tengo la sartén Al lado del móvil Dice Hansel Joder Cuidado a ver si le echo Un poquito de aceite Y te la fríes Y al final Vas a cenar Móvil a la plancha Yo también tengo La platición 2 Con otras versiones Normal la versión A la pelas Te imaginas Vamos a guardar Hostia Qué pasada Tú Qué pasada Cómo ha ampliado La historia Cómo está ampliando La historia Qué épico Mientras que lo estaba leyendo Estaba a punto Que si me iba a salir Una lágrima Te lo juro Mientras que lo estaba leyendo Estaba con los pelos De punta Pero vamos Mira el perro Epa Se escapó Oye Espérate Nada más por aquí ¿No? Vale Pues oficialmente Tenemos todos los tesoros ¿Eh? Creo que Tenemos absolutamente Todo con certeza Creo que no se me ha olvidado Nada A ver aquí Todo Todo Está todo Chavales Vamos bien Queda descartada La teoría De que el bonero Era el tío De Luis Efectivamente Tío Yo creo que La han querido descartar La han hecho una pullita Con eso me parece a mí Creo que la han hecho adrede Han querido contar Como que el abuelo Infectó Y murió Y toda esta movida Como para dar a entender Que el bonero jamás O sea Capcom creo que ha escuchado Tantas teorías De lo del tío Y el abuelo Y el padre De Luis Que creo Que ha querido Dejar una pullita Como diciendo Lo siento Pero no es Tu aquí Juan ¿Qué tal? Vamos a ir a la casa de Luis Tío Estamos de camino A presentarnos En la casita de Luis En breves Algo así voy a inspeccionar todo A pesar de que ya sé De que todo está inspeccionado Me gusta Opa Epale ¿Qué pasó ahí? Amigo Te he escuchado Yo hay algo Que no me ha gustado Epale Wey ¡Epa! 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 ¡Joder! Hostia El zambombazo Que me metió ¿No? Espera Espera Que me puede matar Me va a matar ¿Pro? ¿Este perro? Hostia Madre mía La vida que tiene ¿No? Me lo cargué ya ¿No? Por favor Dime que sí No, hay que rematarlo A ver La verdad es que lo voy a rematar Porque con la vida que tiene ¡Ah! Que sigue en vivo No puede ser cierto Hostia Tú Casi gasto Toda la munición De De todo el juego Crack Casi gasto Toda la munición Del juego completo ¡Joder! Tito ¿Cuánto falta Para la isla? ¡Joder! No vamos ni por el castillo Brother No vamos ni por el castillo Todavía queda Un larguísimo camino Mira Esa lámpara Es un tesoro Es cosa mía No me lo indica Como tesoro La verdad No, no es un tesoro Voy a entrar igualmente En estas zonas No, no hay nada Para lootear más Sigue todo igual Vale Vamos a utilizar esto Hay que aprovechar esto ¡No! Le lancé la... La... Nah Bueno Perdóname bro Tampoco era mi intención ¿Sabes? Bueno da igual Cargo la otra Venga Cargamos la mina Cargar la mina está bien Porque mete cada zambombazo Podríamos haberle metido Al lobo con eso Requerirá muchísima paciencia Gente Pues chicos Si dejáis un like Para intentar llegar a los 1000 Sería increíble Si conseguimos llegar a los 1000 likes La verdad es que me haría Bastante ilusión Si, si puede ser Aunque creas que no Claro que puede ser No amigo No Esto no me gusta nada Tío Pero es que encima No me da tiempo a nada Tío Joder Los parásitos ¿Tú? Los parásitos Son jodidos No tío Me está vacilando el juego O algo Tío Me está vacilando el juego O algo Venga Vámonos bro Estoy hinchándome de gastar Munición a tope Estoy gastando munición Pero como un cerdo Bastante marinero Supremo No se me olvida Ningún tesorito por aquí Perfecto Vámonos Lo tengo todo ahora mismo ¿Cuál ha sido tu parte favorita hermano? Pues mira Hasta que no me pase el juego Prefiero no dar el veredicto Aunque ya he dicho Que una de mis partes favoritas Es la de los regeneradores Así que en realidad Ya lo he dicho En fin No sé que acabo de decir Acabo de hacer el tonto Literalmente La de los regeneradores Sin ninguna duda Es una de mis partes favoritas Es una parte Que vais a flipar Si es que ayer A ver Hoy no creo que llegue Dudo que haga el directo entero hoy Pero vais a ultra mega hiper flipar ¿Eh? Si señor Vale Esto si puede estar pasando Crack Vamos a guardar Hardcore ¿Eh? Este wey no conoce los números Vámonos No, la he fallado Tío No me jodas ¿Puedo recogerla? He podido recoger la explosiva Y todo No, no, no Se volvieron locos ¿Eh? Vámonos de aquí Vámonos de aquí Asley Vámonos de aquí Pero Oh Ashley corre Ashley corre Hostia tú Hostia tú Mucha gente No, tío Eh Ashley 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 Sube aquí arriba Por favor Que necesitamos Hasta aquí arriba Se viene aquí Posiblemente Una zona jodida Eh Munición de sniper Venga Si, más Y dardos metálicos Puedo hacer más No, pero no lo voy a hacer Ah Que está subiendo este Antes que Ashley Bro Que está subiendo este Antes que Ashley Oye Muy, muy, muy épico eso ¿No? Ah Que sigue con vida Este pavo Me voy a cargar El cuchillo Tío ¿No se muere o qué? Nah Ashley va a palmarla Ah Ashley va a palmarla Es una barbaridad No puedo crear Una granada cegadora Tío Vale Me va a venir de locos De hecho Esto me va a venir de locos Porque no tiene sentido Tú lo que está ocurriendo aquí El toro está guapísimo No, el toro es una Una fucking locura Lo que me está poniendo Bastante nervioso Tío es La cantidad de peña No puede ser Tío Parásito Otra vez Parásito Otra vez Tío Qué huevardo Hostia Se están pasando Hostia Me estoy volviendo Todo un pro ya De line ¿Quedan más? Bien Bueno Tíralo 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 con la mierda Esta Dale Bueno, da igual Si tengo que clavarle el cuchillo Solo tengo que clavar Yo más parásito Yo más parásito ya no me como Se la carga Esto es increíble Tío Mi timing de verdad No tiene puto sentido De verdad que no tiene sentido Tío No, no lo comprendo Ojalá poder comprenderlo Uh, balas de escopeta Voy Nefasto, eh Pero nefasto Nefasto Tío Eh, vale Aquí hay tesoros, eh Aquí sí que sí hay tesoros Vamos a lootear todo esto Porque esto ha cambiado ¿Dónde está el tesoro este? Vale, vale, vale Espera Creo que uno es de una llave Puede ser No estoy muy seguro Ah, mira El del altar Claro Aquí está el tesoro del altar, bro Demasiados parásitos, ¿no? O es igual por estar en hardcore En hardcore, chaval Esto no me salía ni de coña, eh ¡Otra pipa! Esto es por estar en hardcore Os lo digo yo Cien por cien Vamos, no me cabe ninguna duda Además Pero ninguna duda, eh No me aparecían tantos Ni de fucking coña Vamos Adley, quédate aquí Vale, espera Quédate ahí Porque... ¿Cómo? Pero ¿y este pavo, tío? ¿Pero por qué? Vamos a tener que utilizar más estos de los dardos, eh Bastante más, eh Venga, pero recarga, hijo Venga ya, sí Pero mete la mano Pues al lado No me lo voy a cargar todo, chaval No, me voy a tener que gastar balas, tío Madre mía, ¿no? Me voy a cargar ahora los animales con los dardos Para que no me molesten tampoco Porque vaya pesado son, tío Le van a dar... El cerdo este le va a dar a Adley A ver, ¿a qué ha puesto ahí? ¿Y cómo ha chillado el cerdito? ¿Habéis escuchado cómo ha chillado? Pobrecillo, eh Hay que ver que me estoy cargando todos los animales por la cara, eh ¡Ah! Que no, no, no Mira la pantalla y lo he visto viendo para mí El hijo de puta Dios Bro, no me deja descargarlo todavía ¿Lol? Pues ya son las 12, ¿no? ¿Os deja o no, chicos? ¿Os ha dejado jugar al juego o no? Qué raro, ¿no? Que nos deje, tío Debería de dejar, es la verdad A ver, en teoría a las 12 ya... Ya está disponible, eh A las 12 ya está bastante disponible para poder jugarlo Así que no debería haber ningún tipo de problema ¿Sabéis lo que os digo, no? Bueno Pues vamos a darle, chicos Por aquí me dice que hay un tesoro Míralo ¡Hostia! Encima lo rompí fuera de suerte, tú Que iba a dispararle y le di ahí sin querer ¡Hostia! ¡Qué épico, ¿no? ¡Gigi! En PlayStation 5 A mí me deja Sí, a lo mejor los de Steam Estará tardando un poquito más, ¿no? A los que son de PC y eso Pues bueno, cosas de Steam Como siempre Steam siempre le pasa lo mismo Bueno, vale Llevamos todos los tesoros, queridos cracks Queridos amigos Bailarines en bicicleta Todo, ¿no? Pues vámonos Llevamos todos, chavales Enorgullecedor por mi parte, eh Que hayamos cogido todo, literalmente El Tito Búho se ha teletransportado aquí ¿Qué dice mi Tito Búho? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo, no? Qué grande Venga, va a darle ¡Oh! El su hueso Vale, tenemos Tenemos 10 espinelas, ¿ok? Tenemos la culata Para la TMP Uf, no sé qué hacer, tío No me dejan Steam, dice David Todavía entonces nada, chavales Me temo que todavía nada, eh Hasta que no En Steam yo creo que va a tardar un poquito La verdad Tiene pinta que en Steam Va a tardar un poquito No sé por qué Pero es la impresión que me da, eh Así que, en fin ¿Qué se le va a hacer, chicos? Pues vamos a ello, ¿no? Esto creo que debería de comprármelo Mira de gran potencia Mira, sí En Steam ya está, eh, chicos Ah, no 2005 abierto Nada, no me hagáis caso Y me voy a comprar Máscara elegante Me la compro Me estoy bañando Y mientras veo el directo Dice Drago Joder, estáis viciados, eh, chavales Estáis tan viciados como yo Pedazo de cerdos O sea, estáis tan viciados como yo Pedazo de aguacates marineros Encima de salsa de chocolate, eh ¿Sabéis que no he comido nada en todos los días? Que se me ha olvidado comer Os juro que se me ha olvidado comer Pero se me ha olvidado, ¿verdad? Que no tengo ni puta idea De qué coño hago sin comer Me acabo de dar cuenta ahora mismo Pero me acabo de dar cuenta Porque, no sé Porque he dicho Bañados en chocolate Bueno Así es delgazo Si nos ponemos así Algún beneficio tendrá, ¿no? Que mañana No he comido nada No he comido nada, tío Estoy mal de la cabeza, chaval Ey, cállate ya, tito búho Que eres muy pesado Cuando te da, te da, hijo Cuando te da, te da Oye, que munición vamos muy mal, eh No paro de abrir esto Perdonadme, lo sé De munición vamos muy Pero que muy mal Cállate ya, tito búho Que pesado eres Pues nada, chicos ¿Sabéis lo que toca, no? Creo que sois bastante conscientes De lo que llega ahora Pues eso es lo que creo Yo fui ahora al telepizza Con el móvil Viendo tu directo, brother Joder Literalmente Uno cagando El otro yendo a comprar pizzas El otro viendo Harry Potter Y con mi directo al lado Muchas gracias, chavales Agradece mucho el corazón De que estéis aquí apoyándome, ¿vale? Ya sabéis de que para mí Significa mucho, tío Que estáis a full de power Ahí apoyándome Eh, podría haberme dado media vuelta Para matarlos a lo mejor, tío Bueno, os dejo con la cinemática Gran cinemática Vale, hay que ponerse en marcha No uso la red 9 porque la he vendido Vamos al lío Vamos a darle, chavalito Esta parte tiene que ser jodida Solo digo que esta parte Me da que va a tener que ser jodida ¿Y por qué no me das munición, tío? Bueno, vamos a lootear primero Leon como no quejándose todo el rato de este pavo No sé si se puede matar, ¿eh? No he probado a matarlo nunca Desconozco completamente si se puede matar, la verdad No os voy a engañar Los corderitos ¿Aquí se puede morir? No, vale Vamos a ello Me la metió Pero bien hasta el fondo Me la ha penetrado De una manera que da miedo, chavalín Gracias por esa pedazo de bombazo Hostia, tú Que no tengo Me cura más un huevo blanco Que la propia hierba, tío Vale Bro Esto es una salvajada, ¿eh? Esto es completamente una salvajada, tío Me van a matar, ¿eh? No se murió, tío He tirado una granada para... ¡No se ha muerto nadie! ¡No se ha muerto ninguno, tío! ¡No me jodas! Tío Tío, no puede ser cierto, ¿eh? Pues vamos bastante... Bastante mal de vida, ¿eh? De hecho, menos mal que me están dropeando vida, bro Los dardos Hay que meter dardos, ¿eh? Dardos explosivos tenemos, tío Soy retrasado, chaval ¡Ja, ja, ja! Me he cargado Mira cómo se ha quedado No he visto las hierbas verdes que me han soltado al faltar mi vida ¿Habéis visto? Eso ha estado guay, ¿eh? Eso la verdad es que ha estado muy guay, tío Venga, tírenle, güey Uh, cuidadito con el cuchillo No puede ser, tío El cuchillo, mirad cómo va, tío Me lo voy a tener que cargar aquí, ¿eh? No, no me lo voy a cargar No me lo voy a cargar No me lo voy a cargar Porque el cuchillo es más importante que otra cosa No veas, tío Es que qué barbaridad, ¿eh? No dejan respirar, ¿eh? No dejan respirar, chavales Esto ya es abuso, tío Es que madre, 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 ¿eh? ¡Joder! Lo peor es que balas de escopeta no tengo, ¿no? Tres balas, tío Mira este cómo se ha quedado No, fallé la bala, tío ¿Vale? Balas de sniper, por suerte, tengo bastantes Ok Es verdad que se me está laggeando un pelín, ¿eh? Hay que admitir que aquí en esta zona se me está petando un poco el PC No, tío Gracias, hombre Joder, chavales Y mira que... Joder Pero, bro Bro, ¿qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Me han dado tres enemigos a la vez Me han dado tres enemigos a la vez Tío, qué huevos Imagínense que los enemigos se ponen ya en el capítulo tres fuerte Como para... ¿Cómo será el castillo de...? Pero, tío Vamos a hacer una cosa ¿Puedo darme la vuelta? ¿Puedo matarlos? Mira ¿Puedo matarlos, pedazo de crack? Pues los voy a matar por si a lo mejor alguno me dropea algo especial, ¿eh? Aunque puede ser que sean infinitos, pero lo dudo La verdad es que dudo bastante que sean infinitos, ¿eh? Ya sabéis que me gusta probar todo, tío No veas, no, tío Vale Y ya que estamos vamos a mejorar el cuchillo, ¿no? Oye, pues los he matado y no me han dado nada especial, ¿eh? Joder Me gusta el ideologo de Luis Sí, tío A ver, la cinemática ahora sí que me la voy a saltar Uy, balas de pistola Me falta de todo, tío Me falta de todo Qué barbaridad, chaval Yo creo que voy a mejorar ya la pistola, ¿eh? Chavales No sé si... Es que no sé si me voy a quedar con esta Es que el problema es que no sé si me voy a quedar con esta pistola Yo creo que sí, tío Porque eso de... Me la quedo Va Va Gracias, me la pela Me la ultra mega pela ¿Vamos junto a tesoros, no? ¿Y los vendemos un poquito o qué? Yo diría de incrustar algún que otro tesorito ya, tío Para ir sacando pasta La verdad Es que 24k de peseta son 24k, ¿eh? Venga que sí, que muy buenas Aquí la llevas, crack No voy a... Vaya dos tesoros voy a vender, ¿eh? ¿Qué compras? ¡Guau! 42k me he sacado 42k me he sacado, crack Eh, sí, necesito munición de pistola, tío Esa es la escopeta, esto no... No me vendes pólvora No me vendes pólvora, ¿no? Qué fuerte, tío Pues chavales, voy muy jodido, ¿eh? Voy muy, pero que muy jodido de verdad más que nunca, tío A ver, que me puedo comprar la TMP Pero es que la TMP no me gusta, tío Se abre demasiado la mira, tío ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Podemos probar a mejorar... Venga, vamos a mejorar la escopeta, va Es que una escopeta mejorada me puede salvar de mucho, tío Ya está Guardamos, ¿eh? Joder Alguien me ha comprado el juego en Steam y todavía no deja descargar ¿En serio todavía no deja, tío? Joder, los de Steam siempre igual, tío Me sabe fatal porque los de Steam siempre igual, ¿eh? El problema ya no es el juego Es que luego la gente encima se cree que es el juego, tío Y le echo las culpas al juego La Punisher Es que no se me antoja, bro, la Punisher La verdad, no os voy a engañar, ¿eh? La Punisher, lo siento mucho, chavales Pero me voy a quedar con la clásica, ¿eh? Y os lo digo yo que ya he probado el juego Me gusta bastante más la clásica, tío Porque no os voy a contar lo que tiene la mejora especial No os voy a contar lo que tiene la mejora especial Pero, guau, renta, ¿eh? Por eso me estoy quedando con la pistola normal La Red 9 lo que pasa es que tiene la mira demasiado larga O sea, demasiado... Mira, es que no lo he explicado Cuando tú apuntas con una pistola, ¿vale? Sin la mira láser, mirad lo que ocurre Mirad Le quito la mira, ¿vale? ¿Veis cómo se sabe el puntero en verde? ¿Veis? El boquetito Y cuando disparo, el boquete se abre, ¿vale? Pues en la Red 9 el boquete es así de gordo, tú Es demasiado grande Y acertar una bala incluso de cerca es difícil, ¿eh? Incluso de cerca es difícil, tío Y la verdad que para comprarme un arma Que no voy a dar ni una bala, paso, tío Eh, vamos ya a full lanzamina, ¿eh? ¿Verdad que me estabas esperando, hijo? Tío, qué pesados estos, ¿no? Son muy pesados, tío Con las mierdas estas, tío Uh, chavalín, ¿eh? Yo creo que hay que usar más el arpón, ¿eh? Yo creo que el arpón ese hay que usarlo un poquito más, tío Me ha, me ha, es que Pero es que no lo entiendo Pero si es que Pero si es que es insta kill Es insta kill, tío Me hacen un puto combo de tres golpes Y me matan instantáneamente, tío Me fui a estudiar apenas regresé Y aún sigo jugando Bueno, y te puedes ir a la cama Y levantarte al día siguiente Y todavía sigo jugando, ¿te imaginas? Chavales, no sé qué mierda Ah, claro, es que no tengo vida, tío A ver, me voy a tomar entonces esto Y vamos a comprar spray, tú Pero qué robo, ¿eh? Hay que admitir Que esto 10k, tío 10... No tengo peticiones, ¿no? 10k me pide el subnormal, tío El tito bugo Se pasa, ¿eh? Se pasa que te cagas, tú ¿Está la black tile? Sí, soul Para mí que en 30 minutos más deja ¿Cómo en 30 minutos más? ¿Que dejo de jugar en 30 minutos? Claro, me van a venir a los enemigos porque Ah, no Pues venga, otra vez Intento número 3 A ver si puedo El intento número 3, tío Hacer algo Joder He calentado el cipote Tito, ¿tenés pensado pasarte el juego ahora? Porque yo pienso verte todas las horas Hasta que te pase el juego A ver, no sé No creo que me pase el juego entero, ¿vale? Yo creo que es demasiado Pasarme el juego entero A ver, yo voy a jugar hasta que me aburra El tema es que no me estoy aburriendo De momento nada O sea, para mí es como haber empezado Ahora mismo en el directo Os lo prometo, ¿eh? Ahora mismo me siento como si recibo hubiese empezado Por eso yo creo que de momento guay Ah, mira Podemos fabricar ahora Y podemos fabricar también Nada más porque tengo Joder Tengo 3 de los grandes Pero nada, tío A ver, dardos metálicos Venga, por fabricar algo Diría yo, ¿no? Ah, sí tenemos más darditos, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, que muy bien Tío Esto de Es que una barbaridad, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No, no la ha pasado Epa Epa Se murieron algunos ¡Eh! Bueno No vea como estoy jugando ahora, ¿eh? No vea como estoy jugando, chavalín Está todo good, ¿eh? No, este no se lo aturde Estoy fallando balas Pero me la pela Porque es el arpón, tío Mientras que no las tiro por la ventana Otra vez tú, tío Parásito Tengo que meter la ticha, vale Las puñalas Si no me quedo Si no el parásito me va a enseñar bien Lo que es una verga Buah, qué buena el arpón, ¿eh? Vale Cogemos todo Oye, muy bien, ¿eh? Ahora de momento Y solo a full arpón Estamos yendo No, gratis no Vale 50 euros Buah, cuidado Cegadora Había que fabricarla, ¿no? Y no tenemos para fabricar ¿O sí? Sí De hecho tengo para fabricar dos Me las voy a fabricar No ve la de pavos ¿Qué hay, tú? Se está petando esto, chavalitos ¿Sabéis lo que voy a hacer? Ahora que son muchos Ahí la llevas, bro Ahí la llevas, bro Tío, le estoy dando para activar, tío Un golpe Mira, me ha sacado media vida Me van a matar otra vez Insta kill Es que, es que tú Es que tú Granada aquí pero como un tapón Ay, como esquivaba ese No vea tú Estos están pasando ya El arpón sin ninguna duda Ha sido la mejor compra Que he hecho hasta ahora, chavales Tío, la Silver Ghost Por el crítico La Silver Ghost es esta, ¿no? En plan Sí, Silver Ghost Por eso quiero la Silver Ghost, bro Por el crítico Porque es que mete un tiro crítico Cada X tiempo Y eso la verdad es que renta, ¿eh? Me la mete Uy, uy, uy ¿Cómo está esto, tío? ¿Otra cegadora? No, no debería de usarla todavía Bro Qué exageración, ¿eh? Está durando bastante Y me está costando bastante Nada, mi última vida ya Oficialmente esta es mi última vida, tío Hijo de puta No vea, no vea, no vea, no vea Bro No, esto no tiene sentido, chavales Esto no tiene ningún sentido, ¿eh? Qué barbaridad Ah, que siguen vivos y todo, ¿vale? Que les mete un trallazo así de poderoso Y siguen vivos y todo todavía Tío, tío, tío Tú, tú, chaval Chaval, chaval ¿En serio? ¿Qué mierda está pasando? ¿Me estoy bugueando? ¿Me estoy bugueando, chavales? ¿Sale Ethan Winter? Es que, tío Vamos a ir ya a saco, ¿eh? Vamos a ir a saco ya Porque es que esto no está Tú, qué barbaridad, ¿eh? Tenemos un huevo aquí, tío ¿Cómo se nota la escopeta mejorada, eh, chicos? ¡No! Me van Me matan Me matan Me matan Me van a matar No me lo puedo creer Eh, necesito Necesito cegadoras No puedo fabricar Me van a matar No me lo puedo creer, tío Uff Joder Está complicadita la cosa, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo lo hacemos, tío? Échamela tú a mí, pedazo de cerdo Moro, ¿eh, chicos? Moro 100% Una más y muero, ¿eh? Te estaba esperando ¡Héroes! ¡Eh, eh, eh! Me matan igualmente, creo ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿En qué modo estáis? ¡Máxima dificultad! ¡Hardcore! ¡Ay, Dios mío! ¡Está en hardcore! ¡Hostia puta! ¿Entonces por qué lo insultas? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No mames, un hater ¿Cómo? ¿Qué han dicho? Ah, mi hermano de cinco años juega mejor que tú, bueno Comentarios de niños pequeños, chavales Ya ni me importa ¡Uf! ¿Qué? ¿Me está pasando? Ashley Es la primera vez que toses sangre así ¿Sabes la causa? La sangre La tos La causa es algo llamado Plaga Oh 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 esa gente, ¿eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos, lo que los convirtió en eso. Esto que experimentas los síntomas son el principio. No quiero ser una de ellos. Tienes buena suerte. En esta fase el parásito, la plaga, aún se puede eliminar con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo y tener el instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos, yo tengo un plan. Vale. Pero tendréis que confiar en mí. Pues no confío en ti, pedazo de crack. ¿Te parece o no te parece? Bien, entonces socios. Nada de preguntas, el tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. Pues bueno, las cinemáticas son increíbles, ¿eh? Cómo se las curran, la verdad. A mí la verdad es que las cinemáticas me encantan. Bueno, capítulo completado, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? Hemos completado el capítulo. ¿Qué tal, Ángel? Un saludito, tío. GG. Vaya molestones, chavales. A ver qué es lo que... Mensaje eliminado. ¿Qué es lo que ha dicho? Te quedaste sin vida en esta parte habiendo jugado ya. No eres pro player. Pero es que no hay que echarle cuenta, chavales. O sea, de verdad que por suerte soy una persona que a mí estos tipos de comentarios no me importan. Porque yo no juego a ser un pro player, ¿sabes? A lo mejor en su vida no tiene algo mejor que hacer pues que ser un pro player. Pero yo en este caso juego a disfrutar. Teniendo en cuenta que está en máxima dificultad como si me matan 50 veces. Me la pelaría. Que cada uno juega a su manera. Wow, 85% de precisión, ¿eh? Ni tan mal. Vámonos. Siguiente capítulo, tío. Siguiente capítulo, tío. Bueno, bueno, cinemática, ¿eh? ¿Tienes tabaco? Claro, tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso, es por lo que sigo vivo. Qué buena. El trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. Qué precisa con los detalles, Eida. Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Venga, cógele la mano, prima. ¿Sabéis de quién tiene voz Eida? De Chloe, de Uncharted. No sé si habéis jugado a Uncharted. Tiene la misma voz que Chloe. La voz de Chloe de Resident Evil... Uy, de Resident Evil. De Uncharted, ¿vale? Es la misma. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor 1. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. Oh. Aguantarás hasta que se despeje. Oh. Qué bueno. Muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Grande, Luciano. 5 horas de directo. Pues no me he enterado para nada. No se me habrá olvidado ningún tesoro, ¿no? Es que me entero ahora que se me olvida un tesoro y te juro que me parto el alma. Está todo cogido, ¿eh? Oye. ¿Y este tesoro, bro? Espero que este tesoro pertenezca al mapa que voy a ir desbloqueando, ¿eh? Espero que, por favor, este tesoro no pertenezca a esto, tío. No creo, ¿no? Hostia, tío. Te vas a morir, prima. Y seguimos con pechar de dardos. Pues el apellido Wong es China. Sí. Atac Wong. Eida. Tenemos tito búho, ¿eh? Todavía queda, ¿eh? Va a pasarnos el juego, ¿eh? No sé si mucho o poco, pero todavía queda, ¿eh? Bueno. En realidad queda muchísimo. Anda que no queda ganas. Joder. Tengo algo que creo que te gustará. ¿Sí? Consejo del buhonero. Pasión nocturno. Ya has visto esos tipos con tentáculos saliendo del cuello. No son, no... No solo son muy peligrosos, también son muy difíciles de matar. Aun así tienen una debilidad. Odian todo, todo por su corazón. Las luces brillantes, como por ejemplo la del sol. Por eso no deberá durar el día. Así que... Ahí me lío un poco, pero bueno. Se refiere a las granadas cegadoras. Puedes incluso quedarlas siguiendo el diagrama. Diabrasma, ¿eh? El pobre también. Es que ya he leído mucho. Vale, pues ya lo tengo. Algo de oferta. Bueno. Bueno, 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 bueno. Sabéis lo que va a ocurrir, ¿no? Que la escopeta, la escopeta se va para afuera, ¿eh? La escopeta se va para afuera y compramos sin ninguna duda. Arma antidisturbios. Ya os digo yo que el arma antidisturbios es una barbaridad, ¿eh? Es más, de hecho... Ah, mira, puedo vender las tablas de madera. La voy a mejorar. Ahí lo que más ha sacado. El vendedor tiene la voz del vendedor del reocho. Sí, se parece, ¿eh? Al del duque. De hecho, es la misma voz que el duque, ¿eh? Pero idéntica, me parece. ¿Qué tal sean, Gomorra? Un saludito, brother. Bienvenido al streaming. Espero que te lo pases súper bien. Vale, pues tenemos esta escopeta que es un arma muy letal, ¿eh? ¿Tenemos para fabricar balitas? Mira, justo. Esto va mejorando por segundo. Balas de sniper por aquí también. Espera, ¿y esos trofeos, tío? ¿Cómo los cojo, bro? Ah, vale, avanzando, avanzando. Pero espérate un momento. El pueblo. ¿Puedo ir por aquí todavía al pueblo y todo, tío? Yo solo espero que, por favor, no me haya olvidado. ¿Soy yo o la Chicago que vi ahí? No voy a hablar del tema, ¿vale, chavales? Porque no voy a dar ningún detalle por el momento hasta que no me pase el juego. Y, bueno, todos aquellos que comentéis algo respecto a eso, pues, no voy a dar claramente ningún... ningún mensaje. Tenemos compañía. Tenemos compañía, primos. Vamos a darle, ¿eh? Pasemos al plan B, primo. Uy, 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 lo que viene para acá, ¿eh? Uy, 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 lo que viene para acá, chaval. Vente para acá, vente para acá. ¿Se puede ser más retrasada en la vida, tío? Acabo de ver en cámara lenta, os juro, no sé cómo lo habéis visto vosotros, pero acabo de ver en cámara lenta cómo la pedazo de desgraciada se ha puesto en el puto medio a punto de meter un tiro, tío, tío. De verdad, ¿eh? Joder, ¿eh? ¡Qué barbaridad de la tía esta, tío, macho! Es por culera en cualquier juego, tío, no para. Es única en su especie, chaval. Sin ninguna duda, ¿eh? No te pares, pero en silencio. ¿Entendido? Vale, lo intentaré. Pasemos al plan B. Joder, vente para acá, anda. Vente para acá, pero quítate del medio, pero quítate del medio, pero quítate del medio. Nada, tú, esto es una locura. Esto es una idea de olla. Joder, bro. Eh, no me puedo mover. Me han dejado atascado. Oye, ¿el palacito se puede morir o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha crujido la espalda, ¿no? Me ha crujido la espalda, bro. Venga, vamos a ayudarla. Véale. Tú, qué rabia, Ashley. Tú, es que parece subnormal hasta aquí en este juego también, ¿eh? Han querido mantener la esencia, tío, de la surmona... De la surmona... Vamos a quedarnos mejor. Subnormalidad. Y la puerta por la cara se ha bugeado y se ha abierto, tío. Joder. Eh, balas de escopeta... Eh, vale, tenemos balas de escopeta. Oye, esta escopeta no hay como mete, ¿eh? Todavía no ha dejado Steam, pues ni idea. No sé si alguien de Steam ya ha podido descargar el juego, tío, para poder jugarlo, ¿eh? Me parecería un poquito fuerte que todavía no esté, la verdad. No os voy a engañar que ya me parecería un poco falta de respeto que ha pasado ya media hora, ¿eh? Que, por cierto, se ha publicado mi vídeo. Voy a revisar, ¿vale, chavales? Dame un segundito. Vale. Pues no sé... Sí, se ha publicado, efectivamente. Vale. Hijo de puta, tío. Estaba ahí apuntándome, tío. Estaba esperando el cerdamen, tío. Por suerte, menos mal, que me están dropeando vida de vez en cuando y puedo medio defenderme y eso, ¿eh? Uh, de vida sí que vamos jodidos en realidad, ¿eh? Ya hemos empezado, tío. Vale. Ok, looteamos tranquilito. Uh, buen loot, ¿eh? Podemos fabricar... Eh, tío, me falta pólvora. Es que el problema no es que la separe, chavales. Vale. ¿Esta tía no se muere o qué es esta? Madre mía. El problema es que, aunque la deje cerca de mí o la aleje, igualmente me provoca ansiedad, tío. Hazle ahí. Bueno, a ver. Vámonos, Hazle ahí. Joder. Bueno. Y me como la trampita. Todavía no está. Tengo la historia de Wimito en el Team Resident Evil. Joder. Qué raro, ¿no? Que todavía no esté. Pues, chavales, ¿estáis disfrutando el directo o no? Todo el mundo ahora mismo en el chat, ¿vale? Diciéndome si estáis disfrutando el directo o os está gustando. A mí la verdad es que me está pareciendo increíble, tío. Me está pareciendo una brutalidad. Por el juego y por compartir cada experiencia y todo, tío. Epa, me olvidaba un tesorito, crack. Me olvidaba un tesoro. Ya, lo que me faltaba ahora. Estoy luchando a muerte. Joder. Me había comido las trampas del mapa entero. Tito, ¿podrías pasarte por el directo de Zomber? Empezará a las 10 pm aquí en México y ahorita se me pasará entero. Pues, bro, si no estoy en directo, claramente. Si estoy en directo, pues estoy ocupado. No puedo, obviamente. Pero si no estoy en directo, pues me paso. Bien, diamante amarillo. Es justamente lo que necesitábamos. Vale, vamos a continuar. Espera, vamos para aquí arriba. Que hay drops. He visto ante un barril. Y quiera que no, pues coger lo que sea me sirve. Por poco que sea. Bueno, poco. 300 pesetas. Lo estoy gozando como nunca. Me la paso genial. Estoy desde que empezaste, claro. Me alegro, chavales, que lo estéis pasando bien. Me alegra mucho que lo estéis pasando bien. Yo también. Está bueno, espectacular. Ya llevo 6 horas, Dios. Ah, que llevamos 6 horas de directo. Nada, no me lo he pedido, tío. Llevamos 6 horas de directo y te juro que parece que llevo nada, tío. Os prometo que parece que llevo 5 minutos. A ver, 5 minutos tampoco. Pero me dices que llevo una hora y me lo puedo creer, ¿eh? No vayas, tío, de verdad. A gastar cuchillo por la cara, tío. A gastar cuchillo por el puto loco este de mierda, tío. No, wea, macho. Qué manera de abusar del tito gay, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Y esta llave, ¿por qué la sigo teniendo, bro? Llave del sagrario. Oye, yo he abierto todos los... ¡Hostias! ¿Yo he abierto todos, chavales? Hostia, que acabo de caer, ¿eh? Yo he abierto todos los altares, sí, ¿verdad? O sea, los altares que llevaban llave del sagrario, yo creo que he abierto todos en el pueblo, ¿no? Supongo que me la dejarán porque la tengo que usar ahora para... No me jodas, tío, como me la haya olvidado, tú. Yo creo que no se me ha olvidado ninguno, ¿eh? Dios, como se me haya olvidado, tío. No me lo puedo creer. No puede ser que se me haya olvidado alguno, ¿eh? Ya, de todas formas, no puedo volver. Así que si se me ha olvidado algo, me tengo que joder. Ya, de todas maneras, volver no puedo. Así que no me queda otra. Creo que es este. Creo que está aquí, ¿eh? Puede ser que esto sea el agrario. Por favor, que lo sea. Qué pesadilla tú de enemigos, ¿eh? ¡Epa! Ah, vale, pensaba que podía entrar por aquí. ¿Agrario aquí, por favor? ¿Con llave o no? ¿Y dónde está? ¿Cómo? Ah, es ahí arriba, ¿no? Claro, es arriba. Tenemos que subir como sea. Uf, está la cosa jodida, ¿eh? Está la cosa jodida, chicos. Hay más santuarios. Vale, vale, vale. Pero si quiere decir que no me he dejado ninguno, ¿no? No me he dejado ningún santuario, me refiero. Creo que no, ¿eh? Pero ¿por qué se agacha, tío? Vente, ¿eh? No te agaches, tío. No te agaches. No veo cómo viene, chaval. Pero es que estás medio, tío. Es que vete a tomar por culo. No, eh... Vale, no. Aléjate de mí. Vete, vete. Vete o te meto un tiro ahora mismo. Qué asco, tú. Vale. No, no está mal. Está muy bien de hecho, ¿eh? Está muy... Pero que muy bien de hecho. Hierba amarillita. Por fin. Qué velocidad, ¿no? Mezclar la hierba. Mientras veo la estrella haciendo otra hierinquita. Dice Javier. Joder, pues espero que te esté saliendo bien, bro. Espero que te esté dando suerte. Aunque sea un poquito. Joder. Oye, yo espero, por favor, que haya más altares de esos, tío. Uh, ahí te vas a quedar. Sí. No, ni qué, ni qué. Encima. ¡Hartar! Aquí está el altar. Vale, me he cagado, tío. Me he ultra mega cagado, chavales. Lo prometo y pensaba que me había dejado alguno y estaba súper rayado. ¡Olé! Otra horquilla. A ver, me sale ya... Mira, ya está. Ahora sí. He conseguido todos porque me sale el verificado. Quiere decir que incluso ya lo puedo vender. Qué guay, tío. Sí, señor. Sí, señorito. Sí, sí. Me gusta lo que ven mis ojos, ¿eh? Munición de escopetita. Pues escopetita prima. La escopeta es lo mejor que puedo ver. Los dardos ya no voy a hacer más, ¿eh? Dardos ya se acabó, que estoy chetaísimo de dardos, tú. Pero como un enfermo. Vale, pues toca algo tochito ahora. Ahora vais a ver y vais a flipar un poco, ¿eh? Uh, espinelas. Me dropean espinelas, lol. No me acordaba de eso. Sobre todo porque las espinelas no son de drop mayormente. Entonces, ¿sabéis un problema muy gordo que acabo de tener, tío? Acabo de caer. Hay un problema muy tocho, tío. Y es que acabo de caer ahora mismo. En que no he arreglado, no he reparado el cuchillo, tío. Enorme fallo, ¿eh? Enorme fallo, pero de los gordos. No he arreglado el cuchillo. Vale, amo a ello, ¿eh? Epa, spray, 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 spray. Los quiero. La verdad es que me voy a tomar la hierba esta, tú. Poco a poco la vida se va ampliando, ¿eh? Poco a poco, cuidadito. ¡Atención a lo que se viene, chicos! ¡Uh! Bueno, bueno, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, cracks. Que se viene, ¿eh? Se viene, pero bien calentorro en el día de hoy. Me cargué el cuchillete, brother. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por todas las cigüeñas bailarinas en el mundo! Mucho cuidado, que está loca, ¿eh? Cuidadito, que viene a modo loca. ¡Brother! Muchos enemigos, ¿eh? También te digo. Y no tengo granada explosiva para defenderme ahora, ¿eh? ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Brother! ¡Escopetazo para todo el mundo, eh! Nada, voy a morir, ¿eh? Voy a morir, voy a morir. No, vea, no le doy ni una, ¿eh? Pero, a ver, ¿pero te puedes morir? A tomar por culo, por favor. Dime que te mueres ya ahí, ¿no? Se murió, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Vale, chill. Me tomo la hierba. Tengo todo descargado ahora mismo, tío. Vale. Guay, ¿eh? Guay, la verdad. Para como podría haber salido... ¡No tengo mierda! ¡No tengo cuchillo, tío! Se me ha pirado la cabeza que no tengo cuchillo, chaval. No, 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 no. Ya está, ¿no? Un poco de freno, tío. ¿Vale? Se calmó un poco la cosa, parece, ¿no? ¡Vale! Hostia, no sé cómo no me han matado, ¿eh? No sé cómo no me han matado, pedazo de crack. La otra que me dropeó, ¿lo cogí? Sí, ¿no? Sí, me parece a mí que sí. Hostia, qué barbaridad. ¡Uf! Dios, qué saturación, ¿eh? Pronto a full trading y apoyo a Tito, dice Javier. Voy cinco años de trading desde el año pasado. Rentable. Bien, me alegro, tío. Me alegro que poco a poco vaya bien. Ojalá vaya mejor. Claramente no para que me dones, ¿eh? Que puede sonar eso, pero no. Vale, tenemos la manivela. ¡Ay, Dios mío! Qué clase de percalazo se ha montado aquí en una milla, ¿eh? Se ha montado una especie de percal. Llegué de clases, quería. Lo voy a ver desde el principio, maga, dice Carlos Roto. Grande, Carlos. Pues espero que disfrutes del directito, tío. Espero que lo disfrutes como un camaleón y que te guste y todas estas vainas. Chavales, ¿cuántos likes quedan ya para los mil? Agradecería a todos que dejéis like, que reventéis el botón, ¿vale? Ahora llegué de clases, vale, ahí vale. Cuidadito con Leon, ahí. Tirando cañita, ¿eh? Tirando cañita, ¿eh? Faltan balas de rifle, están fuera. En el mapa no me aparece. ¿Sí? ¿Dónde, bro? Lo digo porque normalmente me aparece todo lo que está en el mapa. Pero no las veo, ¿eh? Dios, los mods que saldrán en un futuro. No, no, no. Los mods que van a salir para Resident Evil 4 Remake va a ser una brutalidad, ¿eh? Balas de sniper, que están fuera. Pues no sabría decirte, bro. Mayormente porque creo que normalmente suele salir en el mapa todo, ¿no? ¿O no? ¿Puede ser que no salgan las balas de sniper a lo mejor hasta que no las vea o qué? Yo no las veo, ¿eh? No. No las encuentro, chavales, vámonos. Vale. Dios. Mira, ¿para qué habían entrado las hermanas? ¿Algún tesoro o no? Vale, todo completado. Ya sabéis de que estoy obsesionado ahora mismo con los tesoros, ¿eh? Estoy muy obsesionado ahora mismo con los tesoros. Vámonos. De momento ninguno más. Estoy deseando de verdad, como un camarón extremo ya, tío, pasar al castillo y que me den el trofeo de todos los tesoros si es que lo he logrado. Porque tampoco sé si lo he logrado, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vale. Vámonos. Yo solo espero, por favor, que este tesoro, tío, sigo insistiendo, no sea de... Ah, no, mira, está justo aquí entre la cruzada. Vale, vale, vale. Me alegro. Perfecto. Me alegro, me alegro mucho. A ver, la parte positiva de todos los que me estáis viendo, chavales, de que luego, pues, vais a tener... Vais a saber cómo se hace todo, ¿no? Dentro de lo que cabe, vais a saber luego cómo se juega y todo eso. La parte negativa es que estáis viendo spoilers. Claramente, evidentemente. Dame, dame todo. Pólvora. Me encanta la pólvora. Quiero hacer cosas con la pólvora. Minas adhesivas. A ver, esas son buenas. Pero una cegadora también... Venga, adhesiva, va, me la juego. Vamos a darle a la minita... A la minita adhesiva. Remake del remake. Lo último. Imagínate, tío, dentro de 30 años que sale el remake del remake. Estaría un poco raro, ¿no? Vamos. Le pondrán otro nombre. Al remake de los remakes se llamará de otra manera. ¡Uh! Bueno, bueno. Pues estamos a puntito ya de finalizar, ¿eh? O sea, el pueblo. Necesito... Necesito... Polificarse. Ven, niña. Uy, 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 uy. Ah, corre, chavales, ha dicho, ¿eh? ¡Deprisa! Pero... No tiene ningún sentido la vida, ¿eh? ¡Uy, qué cerca ha estado, ¿eh? ¿Estás bien? ¡No puedo! No me jodas. No pinta bien, ¿eh? ¡Vaya hostia! ¡Grande, Tony! Un grande eres, Tony, por ese pedazo de comentario. ¡Dios! El Tito Vítor, chavalitos, aquí en el remake. ¡Ay, Dios mío, que ya queda poco, ¿eh? Ya queda poco de pueblo. Poquito a poquito, de hecho. Tengo ya ganas de finiquitarlo para que me den el trofeo si es que me lo dan. ¡Corre! Vale. ¿Está enterado, no? Es la misma Arley del 2005. Es peor, diría yo, tío. ¡Qué asco, tío! ¿Cómo te pones una escena de correr y se queda agachada? ¡Ay, Dios mío! ¿En qué puedo servirte? Vale, pues tenemos el maletín negro que te da recursos pequeños obtenidos. ¿De dónde saco todo mi repertório? Mira, la culata de la red 9 la tenemos también por aquí. Hay cosas que es mejor no saber. La Punisher no me la había quedado, lo siento, pero no las quiero. ¿Y qué más, tío? El cuchillo hay que repararlo, tú. El cuchillo hay que repararlo. Y yo creo que voy a meter aquí las piezas, ¿eh? Son circulares. Ah, son de estas, tío. ¡Qué fuerte! Pues... Sería una pena gastar estas, tío. Creo que me voy a guardar el tesoro. Me voy a guardar... Mira, la llave esta ya la podemos vender. Y la horquilla también. Vámonos. Mejorar. Es que tenemos poquísimo dinero, tío. Es una barbaridad lo caro que está todo, ¿eh? Es una barbaridad lo caro que está todo, tío. Pues porque tienes la opción de tener a la ley de lejos, ¿no? Ven ya, pero si estaba cerca mía. ¿Ves? Ahora sí está de lejos. En ningún momento la he dejado de lejos. Ese es el problema, que se estaba alejando por la... O sea, estaba de lejos y agachada. Además, que se ve la imagen, ¿vale? Cuando está de lejos, se ve la imagen de abajo, que está agachada y de lejos. ¿Ves? Bueno, bueno. ¡Se viene! ¡Hostia, la vida! No he comprado vida, Edukun. Lleva razón. No he comprado vida, tío. Oh, my fuck. Oh, y God, God sería, ¿eh? Sería. Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro Dios. Eres un misionero terrible. Uy, 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 uy. Todo poderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. Asdi, corre. Vale. Bueno, bueno, ¿eh? Dios. Te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar, sucio? Pues nada, pues... A ver qué es lo que se cuesta la vida, ¿no? No tengo nada de vida, de hecho, ¿no? Tengo dos hierbas rojas que ya me dirás conmigo para qué valen. Ya me dirás, chupa, qué vergas tengo. Vale, vale, vale. Ahora sí tenemos vida. Ah, mira, tenemos justo dos hierbas, tío. Qué bien. Vale, no pasó nada. Madre mía, ¿no? No. Vale. 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 Oye, ni tan mal, ¿no? Eh. Oye. Pero ni tan... Ah, que no he reparado. Ah, sí, sí, sí que lo reparé, joder. Hostia, me la he metido bien, ¿eh? Ahora sí. Toma pechamen, chavalín. Toma pechamen que le acabamos de dar. Oye, la vida. ¿Tú qué estás pasando con la vida, tío? No me hagas, tío. De verdad, ¿eh? Qué cosa más bárbara, ¿no? Vale. Otra explosiva no, porque ya sería gastar demasiado. Vamos a ir a... A dardo, ¿eh? Ah, pero los dardos que gaste luego no los voy a recibir, me parece. ¿O sí? No lo sé, tío. Vamos a ir a pistola, venga, va. Bro, ¿pero a dónde, vergas, me voy? No tengo espacio, tío. No lo entiendo, tío. Vale, me ha salido Pachibai y no le he dado. Es que soy retrasado también. Si el pobre tito que hay... A tomar por culo la granada, tío. Nada, no me deja ni avanzar. Me va a reventar, eh. Quiero que lo sepáis. Yo creo que me mata, ¿eh? Yo creo que me mata, pero bueno. Tíralo otra vez. Estoy deseando ya que se muera, ¿eh? ¡Oh! ¡Eh! Bueno. Ah, que me estaba quemando, bro. Nada, muerto. Increíble. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que se estaba quemando y no me había dado cuenta. Se estaba quemando y no me había dado cuenta. Cuando te estás quemando no puedes correr. Hostia, tío. Qué putado. Es muy difícil, ¿eh? Toca admitir que... Hombre, respecto a Resident Evil original, tío. Está bastante más difícil, sí. Sin ningún tipo de duda, ¿eh? A lo mejor los explosivos no le hacen tanto, ¿eh? Voy a probar a no darle tantos explosivos. Antes de nada voy a lootear, ¿vale? Nada, pues déjame subir la escalera, ¿no? Oh, Dios mío, tío. Me va a matar. Joder, cómo está el Notas, ¿eh? Está a tope de... Full de power está. El Notas hoy está full de power, ¿eh? Pero, bro, es que no me das tiempo, tío. Acabo de bajar por la escalera. Ni siquiera eso, ¿eh? La cegadora no creo que le haga nada, ¿no? No creo que ha ganado, tío. La cegadora, la verdad. Joder, qué pena, tío. Nada, tío. No es como en el Resident Evil 4 que se aturce tan fácil, ¿eh? Bro. Pues nada. Y tan penoso, la verdad es que sí, bro. Pero tú, ¿este hombre se muere o qué pasa, tío? Vale. Le voy a tirar con esto, ¿eh? Aunque parezca que no he hecho antes, le he hecho efecto, ¿eh? Vale. 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 Ha servido, ¿eh? Ha servido bastante, ¿eh? Ahora muchísimo cuidado. Recargo escopeta. Dios, los bombazos que mete eso, ¿no? Eso me tiene que dejar muerto casi de una, creo, ¿eh? Hostia, tío. ¡Eh! Había que darle con los barriles. Se me había olvidado también, tío. Uf. Vale, para no seguir gastando munición voy a hacer la estrategia de esperar, chavales. Para... Espérate, es que no sé si viene, tío. Pero, bro. Me voy a curar porque no tengo ganas de morir otra vez, la verdad. De hecho, voy a mejorar escopeta. Vale. Oh, que viene. No me da tiempo de disparar, tío. Oye, es muy exagerada la dificultad, en serio, ¿eh? Y se pira. O sea, viene a atacarme y se pira, tú. ¿Ya no saca más barriles explosivos? No, me va a matar. Me va a matar, chavales. Y viene otra vez a darme. Uy, uy, uy. Pero, pero deja de recargar, lío. ¡Eh! ¡Eh! Uy, este pavo tiene vida, ¿eh? ¡No! Me da... No sé ni cómo lo he esquivado, chavales. Tú, tengo que dispararles urgentemente, ¿eh? ¡Dios! Oye, oye, oye. Escuchadme, me ha costado bastante, ¿eh? Tío, ha costado mucho, ¿eh? ¡Fans Club Messina dice, los lloros no paran! Ja, 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 ja. Pues, bro, eh... Mira. La verdad es que lamento que los lloros no paren, porque es mi manera de jugar y hago lo que me sale de los huevos, la verdad. Así que, bueno, los lloros no paran, pero tú estás aquí comiéndote todo lo directo. Así que muchas gracias por darme dinerito, bro. Un abrazo y venga, un abrazo, ¿vale? Gracias. Valiente es un normal. Pobrecillo. Qué fácil escribir detrás de una pantalla, chavales. ¿Qué le gusta a la peña? Escribir detrás de una pantalla sin que nadie sepa su cara, ¿eh? Con lo fácil que es. La verdad. Eso es por ir sin vida, tío. Bueno, da igual. Hemos ido sin vida, hemos ahorrado dinero, tío. Lo hemos hecho. Lo importante es que lo hemos hecho. Son 54 gigas. Pensé que serían más, ¿no? 54. 54 gigas son. ¡Saludos, Nixon! Vale, vale. Perfecto. Hasta aquí. Espera un momento. Vale, pensaba que se me había olvidado un tesoro, tío. Me iba a dar algo, ¿eh? Te juro que me iba a dar algo. No. No, no voy a dejar que eso pase. No, no va a ocurrir, Ashley. No va a ocurrir. Grande, tito. Un saludito enorme. Vamos a recargar todas las armas. Vale. Pues estamos un poquito... El sniper lo hemos gastado, ¿eh? Soy de México y no entiendo las palabras en castellano. ¿Cuál no entiendes, brother? Vámonos, tita. Espera, 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 espera. No se me puede olvidar algo tan importante como esto. ¡Eh, logro desbloqueado! Chaval, logro desbloqueado. No me lo creo. No me lo creo, tío. Lo hemos logrado. Hemos conseguido todos los tesoros del pueblo, tío. Oigan, ¿dropeo pesetas o solo el ojo? Hostia, es verdad. Solo me ha dropeado el ojo. De hecho, cuando me pasé el juego ya me rayé. Ah, claro. El ojo lo vendes. El ojo se vende, chavales. De hecho, es un tesoro. Amigo. Entiendo. Pero, chavales, una cosa. Ya, en serio. Que estoy viendo que le estáis dando mucha vuelta al tema. Que da igual. O sea, no me prestéis cuenta lo del lloro, chavales. Y lo he dicho de cachondeo. Ya sabéis. Que lo del lloro es quejarse, ¿vale? Para la gente que no entienda castellano. Supongo que preguntaba eso, Hamsel. Lloro es como llorar mucho. Como llorar cuando juegas, ¿vale? Y, chavales, en serio. O sea, me parece, tío, una locura. ¿Cómo en pleno 2023 la gente se puede reír todavía de ti? Porque supuestamente eres malo y te matan y te quejas. No le veo sentido. Pero bueno. Bien jugado, compañero. Vaya pelea contra Víctor Esmendo. Hostia, estaba épica, ¿eh? Sale tutorial. Ya ve que sí sale tutorial. Ya ve. ¿Compraste todos los maletines? No, Sebastián. Todavía no me han dado siguientes. Aquí los desbloquearé, seguro. Aquí desbloquearé seguro el siguiente maletín y algo más. Eres el primero en conseguir todo seguramente. Pues no sé. Puede que sí, puede que no. De momento, mira, aquí me han dado ya este, el trofeo, bandido. Que es, obtén todos los tesoros indicados en el mapa de tesoros del pueblo en una sola partida. Ah, que hay que hacerlo en una sola partida. Madre mía. Hostia, precisión casi 90%. Está bien, ¿eh? Sí, señor. Hemos muerto dos veces. Media hora para el capítulo. Ya ha sido rápido, ¿eh? Me ha parecido menos tiempo. Vamos a guardar. Debe estar llorando porque no puede comprar el juego nada, chavales. No le deis más importancia, o sea. Es una tontería. ¿Sabéis lo que pasa? Que la gente que entra a los directos a insultar, bro, eres malísimo. Es muy clásico del típico niño rata de 2013, tío. Yo no sé cómo eso se sigue llevando. O sea, a lo mejor se ocurre un poquito más el insulto o algo y digo, joder, tío. Venga, vamos a banearlo. Pero es que ni me ha entrado ganas de banearlo. Eh, Luis. Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en ver el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Ajá. Bueno, lo que estaba comentando, chavales. Tú eres el más gratuito, ellos no saben nada del juego. Luis dijo que... Ya lo he oído. Ya lo he dicho, chavales. A mí no me importa, de verdad. El que me digas malo a mí, sinceramente, me la ultra mega super pela. Porque lo peor es que están diciendo algo que es verdad. O sea, tampoco me está sorprendiendo. Joder, si estuviese diciendo algo que no lo soy. Pero es que me están diciendo malo, tío, que lo soy. O sea, pero qué cojones. No me están diciendo nada. O sea, están diciendo algo que es cierto. Y lo peor es que quedan de chulitos en modo... Mira, toma lo que te he dicho, primo. Te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Te he dicho malo. Asqueroso. ¿Ahora qué? Ahora te he dicho malardo. ¿Cómo te quedas, eh? Vaya insulto te he metido, ¿eh? Joder. Oh, brújula antigua, otra. De hecho, ya hemos cogido una anteriormente. Vamos, tío, que superas a la gente en vivo que al final te prepare tu idea. ¿Cómo? Ah, sí. Cipotes. ¿Tienes cipotes para mí? ¿Tienes muchos cipotes? Porque es lo que me gusta. No quiero otra cosa nada más que cipotes, primo. ¿Dónde están los cipotes? Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. Maletín de cuero, uno rojo. Maletín de cuero aumenta las hierbas rojas obtenidas. Mapa del tesoro. Bueno. El mapa del tesoro ni se pregunta. Y la pólvora... Nada, de momento no. Venga, así está bien. ¿Veis? Aquí tenemos ya nuestra querida amiga Black Tie. ¡Uh! Tenemos la Brocken, oferta especial. Me la está dejando de oferta. Me la está dejando de oferta la Brocken, tío. Pues la verdad es que deberíamos de comprarla porque si está en oferta... Este sniper no me lo voy a comprar porque al menos a mí no... No sé, no me mola, tío. Me puedes saludar, tío. Soy de Venezuela. Soy de Venezuela. Soy de Vitor Carlos Castillo. Un saludo enorme. Bro, ¿los cuervos se dan cosas así, Herbert? Herbert, perdón. Vale. Vamos a vender. Esto y esto. Pero ahora vamos a juntar tesoros. En este caso este. Venga, llega el momento de incrustar ya tesoritos. Ah, no, son cuadrados. LOL. Hostia, pues por este me van a dar buena platita, eh. 35K, me ha gustado. Venga, sí, bienvenido. Vender, lo vendemos y para afuera, ¿vale? La Brocken deberíamos de comprarla. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que la Brocken sí que deberíamos de pillarla. O al menos lo que yo pienso, ¿eh? Lo que pasa es que necesito también maletín. Joder, necesito muchas cosas. Maletín no estaba. Ah, que no me vende todavía el maletín, bro. ¡Grande, Renemera! Mejor hablemos sobre el micrófono Tito Game, que es un peluche de pulpito, tío. Mi micrófono es un puto pulpito, tío. ¿Habéis dado cuenta de eso, tío? No sé, lo tengo así y siempre lo dejo así. Oh, reemplazaron el oro por la brújula. Sí, sí. Han reemplazado el oro por la brújula, tío. Vale, pues tenemos la Black Tie nueva para comprar y la Brocken. Es que la Brocken haría falta, la verdad. ¿Hay otra cosa? ¡Eh! ¿Es gratis? Bueno, pues si es gratis y me la da vos, oye, tampoco te lo voy a negar, ¿no? Si me estás dando algo gratis, vamos, te lo cojo con un tapón americano supremo, que tal vez tú, no me importa, ¿eh? Vamos, que si tienes más cosas gratis para el Tito Game, estaría... Estaría leche. Eh... Es que, tío... Dinero, tío, no entiendo cómo siempre me está faltando, ¿eh? Mira que estoy cogiendo absolutamente todos los tesoros, tío. Es por esto, chavales. El que el Sprite cueste tan caro es lo que me está posiblemente haciendo perder mucha pasta. ¿Os estáis dando cuenta cómo la munición, a pesar... A pesar de que te dropean una locura, puedes fabricarla y todo... Y yo no estoy gastando mucha munición. Estoy tirando mucho de la arpón. Aún así me falta, ¿eh? Buenas noches, Tito, y buenas noches, Chad. Un chico casual. ¿Qué tal, brother? Me alegro de verte por aquí, tío. A ver, eh... ¿Qué podemos ver por aquí, tío? ¿Qué podemos ver por aquí? Vale. Tesoros los tengo ya para vender. Tenemos ya el mapa de los tesoros, que eso es importantísimo. Mirad todos los tesoros que hay en el castillo, chavales. Observen el fucking castillo lo que es. O sea, no está descubierto todavía el mapa, ¿vale? Pero mira, tío. Tito, ¿por qué no compras el franco? Dice Marcos. Pues mira, chavales, es justo lo que quería hablar, ¿vale? Y es que, en lo personal, a mí me gusta mucho más este franco que el otro. Porque el otro, ¿cuánto tiene daño? 3.30 de primera. ¿Y este cuánto tiene? Bueno, pues... Oye, pues en verdad... En verdad sí que podríamos vender este, ¿no? Es que no sé por qué no me gustaba el otro franco, tío. La verdad es que no me acuerdo. Pero venga, sí, ¿por qué no me lo compro, en verdad? ¿Queréis que me lo compre o no? Venga, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que hemos mejorado ya mucho este también, pero bueno. Vale. Ok. Venga, me lo compro. Oh, sin espacio, chavalín. Tengo, tengo espacio. No te preocupes, pero ni un pelo, vamos. Pero por mí no te preocupes ni un pelo, ¿eh? Que tengo espacio de sobra, crack. Vale. Intento ordenar todo siempre de la mejor manera posible. Que si no me rayo. Bueno, no está mal del todo, ¿no? Porque quiero comprarlo así. Venga, quiero comprarlo. La mejoramos. 20K, tú, mejorar esto. A ver, es más rápido, eso sí, ¿eh? Venga, listo. Ya no compro nada más. Guardamos. Te vendo un curso de cómo hacerte millonario con Bitcoin y ser tu propio jefe, dice Hamsel. Hostia, tío. Vamos a darle. Ah, la vida, tío. La vida es el único problema. Bueno, con esta vida yo creo que vamos más o menos bien. No hay ningún loot así especial, tío, que me puedas dar por aquí. Algo increíble. Algo brutalmente sorprendente. Brutalmente, abismalmente gigante. Por favor. Vale, ya está Resident Evil 4 para Steam, chavales. Porque he visto ahí abajo que ya lo está jugando un amigo mío. Mira, 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 mira. Ay, Dios mío, lo que hay por ahí. Ay, lo que hay por ahí, chicos. Vale. Oh, se me olvidó ponerla, mira. ¡Bueno! Mira quién tenemos por aquí, ¿eh? ¿Qué está haciendo? Güey, vale, güey. No se ha muerto, tío. Bueno, ya habéis visto una decapitación, chavales. Ya habéis visto una de las muertes de decapitación extremadamente increíble, ¿no? Oye, épica, ¿no? Joder, no está mal. La verdad es que no me había ocurrido, así que... Estoy igual que vosotros ahora mismo. Esto no se rompe, ¿no? Ahora mismo estoy igual que vosotros, chavales. Hostia, tío. Qué guapo, ¿no? Uy, 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 uy. Cómo se ha hecho de peligroso, ¿no? Vamos a meter un zambon bajo aquí. Tú, que no se muere. ¿Lol, no? Joder, para matar esto, tú. Cuchillo de bota. Me ha dado un cuchillo de bota. ¿Qué puedo hacer con el cuchillo de bota? Supongo que será más resistente, ¿no? Cuchillo de bota. Durabilidad 0,50. ¿Este cuánto tiene? Durabilidad 1,50. Bueno, no está mal. Un tercio. Epicardo, máquina, dice Rene. Gracias, brother. Epicardo. Tito 0, minibosses 2. Qué locura, tío. El pavo este, ¿eh? Ah, mira. Están los arpones aquí clavados, tío. Pues mejor que los coja. Porque los voy a necesitar. Poco a poco me vi quedando sin arpones, ¿eh? Munición de Magnum. La tenemos. ¿Has intentado matar al buhonero? Sí, a Bioto. A Bioto, perdón. Lo he intentado matar y nada, tío. No cuela. No se mata. No se puede. Pues, chavales, para todos los nuevos. Agradecería a todos que dejéis un like, ¿vale? Que os suscribáis al canal para no perderos absolutamente nada. Y que espero que... Ah, espera. Faltan más dardos. Veo dardos en el mapa, ¿eh? Veo darditos en el mapa. Seis horas y media de directo, tío. Qué barbaridad. Y se me ha olvidado hasta comer y todo, tío. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Dónde está el otro dardo? Me sale que está aquí. No, no lo veo, ¿eh? Amigos, está ahí arriba. No puedo cogerlo, pues nada. Vámonos. Chico game is good. Y digitalo. Pues, chicos, lo he dicho. Que si podéis dejar un like, suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Que tengo una sección preparada de tutoriales muy épicas. De Resident Evil 4 Remake y todo, tío. Oh, holy shit. Holy shit que ha dicho muerte. ¿Cómo? Es la primera vez que me encuentro un drop vacío. Ashley, alejadita de mí. Mira, 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 mira. Mira qué enemigos. Estoy más bonito. Mira esos. Empezamos con los enemigos tochos, ¿eh? Juega tranquilo y disfruta cada sección del juego. Sí, sí, Gonzalo. Si hemos conseguido el trofeo de todo... O sea, el logro de todos los trofeos de... Del otro lado, tío. Bueno. 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 A ver cómo lo hacemos, ¿eh? Desde aquí no se podrá matar a la catapulta como en el juego original. Sería increíble. No, creo que no se puede. No la veo. No, no la veo, chavales. ¿Cómo empezó el directo, porfa, con texto y cítalo? Pues empezando los juegos de cero. Pero no entiendo... Eh, ¿por qué sigue vivo aquel, tío? No sé por qué apuntaba abajo. Es que no lo veo bien. Se ve muy oscuro. Se murió. Espero que sí. ¡Eh! ¡Epa! Brother, qué locura, ¿eh? Medallones. Esos medallones no los cogí, ¿eh? Esos medallones, la verdad es que no os voy a engañar, que no los cogí. ¿Es cosa mía o estos enemigos tienen menos vida, tío? Se mueren de un sub... O sea, de un... De un de este, tío. Mira, ¿eh? Me da la impresión que tienes menos vida, tú. ¿Cómo hago, tío? Ese enemigo la verdad es que no lo veo, pero ni en pedo, ¿eh? No, no, no. Aléjate. ¿Podré matarlo desde aquí o qué? ¡No, pero! Pero yo no le he metido la mira a esto, tío. ¿Por qué no veo a nadie, tío? Pues si os soy sincero, no veo a nadie, tío. Como para matarlo, ¿eh? No. Haciendo publicidad para el canal de comida de Tito Gay. ¡Ah! ¡Ah! Vamos ya. Me la llevo. ¡Uy! ¿Desde aquí podré darle o no? ¿Pero por qué no veo a nadie, tío? Vale, no pasa nada. Vamos a irnos por aquí. ¡Eh! Uno menos. Perfecto. ¡Bueno! ¡Bro, ahora comienza el juego! ¡Y dona Javier otra vez! ¡Qué grande, tío! Muchas gracias, Javier, por la donación. De verdad, ¿eh? Javier está con las donaciones azul de power, ¿eh? Vaya locura. Se ha encargado de... De carrilearme literalmente todo el directo entero de donaciones, macho. Él solito, ¿eh? ¡Eh! Él solito se ha encargado de carrilear todo el directo, tío. Entero, ¿eh? Pero, ¿por qué no veo a este como para matarlo, tío? Es que ese también me va a lanzar, ¿no? Ya ve que si lanza aquel. Y tampoco lo veo, ¿no? ¡Asley no sé cómo lo bombarda! ¿Y Asley? No hay manera de que le pueda dar a este de aquí, ¿no? ¡Qué música de fondo! ¡Me encanta! Oye, la música está que te cagas, ¿eh? La música está que te cagas, chaval. Muy épica, la verdad. ¡Qué tal, hombre! ¿Qué haces? ¿De qué vas? ¿De qué vergas vas, bro? ¿De qué está pasando? Que te has quedado ciego, crack. Tío, ¿cómo hago para darle aquello, tío? Es que no le puedo... No tengo alcance para darle, tío. En ningún sitio, ¿eh? ¡Eh! Desde aquí le veo. Listo, ¿no? Se acabó, ¿no? Vale, me falta este. Me falta este, pero tampoco lo veo ahora mismo, ¿eh? Vale, me voy a mover. Pero, amor, no te he dicho lejos, tío. No lo veo, ¿eh? ¿Lo veis? Amigotes, no veo a nadie. ¿Cuántas veces te lo has pasado, Tito? Una. Ha dejado de tirar, ¿no? Ah, porque aquí a lo mejor no alcanza para tirar. Se la llevo a Aslai, tío. Qué asco, ¿no, tío? Es que no tengo para darle desde aquí, no lo veo. ¡Uf! Seguidor 250 dice, Tito, ¿por qué estás tardando tanto en pasarte el juego? Porque ya lo he dicho, quiero ir al 100%. Conseguir todos los trofeos, conseguir todas las recompensas, absolutamente al completo e intero. Y evidentemente, pues eso se tarda. Había que bordear todo esto. Evidentemente... Hostia, aquí puede caer, ¿eh? Evidentemente son mil cosas las que hay que hacer. Y se tarda. ¿Tú qué hago? Tírale, Aslai. Tírale, Aslai como un tapón. Vale. Necesito ver en el mapa también, tío, los medallones, ¿eh? Hostia, no me sale. ¿Dónde están los medallones, tío? Qué raro. Y he cogido... He cogido el... Espérate. El mapa del tesoro lo he comprado, tío. Pues no sé. Perfectísimo. Hay un medallón en donde sale el cañón. Qué raro. Mira, no salen en el mapa, tío. Normalmente me solían salir, ¿eh? No sé cómo han dejado de salir por la cara. Vale, nada por acá, nada por allá. Esta puerta está cerrada, ¿no? Selladísima. Vámonos. Tito está descubriendo lo que es hardcore y recorrer todo. Claro, claro. Yo quiero todo, chavales. Full. Yo es que para pasarme el juego... Espera, ¿eh? ¿De aquí no le puedo dar? Me la va a comer, ¿no? Para pasarme el juego y no completarlo al tope, tío. Lo guapo es completar todo. Necesita el mapa del tesoro y el castillo, pero lo tengo. Lo tengo, qué raro. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos. Vámonos con un verdadero taponero. Mira, otro aquí. Asley, esta es que te cita, ¿eh? Que te veo un poco nerviosa. Brazalete elegante. Un brazaletillo. Ah, esta era la puerta que estaba cerrada. Buah. La verdad es que el sniper es muy tentador, tío. Sobre todo porque mete cada mochazo que... ¿Qué ha pasado? Se ha bugueado. ¿Lo habéis visto? Se había bugueado. ¿No lo ha matado de uno? Ah, que no lo ha matado de un sniper en la cabeza, tío. Qué huevos. Que no lo ha matado de un sniper en la cabeza. Qué huevos, tío. Bueno, ¿qué les pasa, tío? Con Asley van corriendo, tío. Están deseosos de la vida, ¿eh? Madre mía. Encima ni se aturdía, ¿eh? Al final me la cargo por el rogueta puesta. Tío, ¿cuánta vida tiene este, tío? Y se levanta. No me lo creo. Asley, ¿te puedes quitar del medio? Nada, en el medio. Dios. Qué barbaridad. Qué apetitoso. ¿Dónde está el otro medallón, tío? Es que, claro, al no salirme en el mapa... Ya me quedo yo un poco anodadado. Oye, ¿yo compro el mapa del tesoro? Sí, ¿no? ¿Yo compro el mapa del tesoro, chavales? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a esperar a que vengan, que voy a meter unos buenos bombazos aquí, ¿eh? ¿Cómo? ¿No la da? Vamos, vamos a darle bombardo a esta gente. Dios, qué guapo, ¿eh? Luis Vera dice que ya puede instalarlo. Bien, brother, me alegro, me alegro. ¡Ah, Javier! Pues llevas toda la razón. Falta el papel, sí señor. Espérate, el mapa... Ahora lo vamos a mirar. Llevas razón, Javier. Javier lleva toda la razón. Hostia, cómo lo ha clavado, ¿eh? El papelito azul es lo que falta, tío. ¡Olé! Puerta abierta, cierre después de entrar. Así me gusta. Hombre, no, si quieres... ¿Avisar de qué? ¿Pedazo de trozo de mierda pestoso? ¿Avisar de qué? Claro, no salen en el mapa porque los tesoros sí que salen. Sí, tengo el mapa de los tesoros. Lo que me falta es el papelito azul que creo que estaba aquí. Ahí lo tenemos. Y ahora con ese papelito azul ya sí que sí podemos ver todos los medallones donde están. Que, bueno, todos. Me falta uno, ¿sabes? Y ahora ya sí que los puedo ver en el mapa, ¿no? Míralo. Ya los puedo ver, chavales. Muy buenas, Javi. Te he visto bastante atento y rápido ahí, ¿eh? Sí, señor. Me sale como que está ahí al fondo, tío, pero no lo veo. Ah, justo donde me dijeron antes. Me dijeron afuera donde el cañón hay uno. Y efectivamente está donde... No, es aguntando para acá. Oye, amigo. Pues la verdad es que creo que voy a tener que bajar, ¿eh? Creo que voy a tener que bajar porque no está aquí. A ver. En la escalera que subiste. Aquí, ¿no? Ah, aquí. Aquí va a estar. Míralo. Hostia, está ultra escondido. Míralo. Está ahí abajo del árbol, tío. ¿Habéis visto eso? Mira, se ve ahí una miguilla, tío. Qué épico. Está bien escondedete, ¿eh? Vámonos, cerdete. Tenemos ya. Lo tenemos. Muy buena, Javi. Oye, Javi aquí carrileando medallones. Carrileando todo, tío. Qué grande este pavo, tío. Joder. Sí, señor. Perfecto. Recargamos todo. Hostia, pero es un poco putada eso de que tengo que conseguir todos los trofeos en una sola partida, ¿no? Se refiere que si yo ahora mismo cierro el juego y lo vuelvo a abrir, ya está. Ya no lo tengo, ¿no? Qué putado que en verdad eso, ¿eh? Significa que tengo que obligarme a pasarme toda esa parte. Joder, chavalín. Hemos pasado más de un tercio del juego ya, tío. Todavía no me lo creo, ¿eh? Vámonos. Más de un tercio del juego llevamos. Qué felicidad, tío. Es sin duda alguna la mejor partida que estoy haciendo, ¿eh? Sí, ya lo estoy viendo, hija. Lo sé. Bien. Cinco espinelas. Cállate ya o te meto un anabajazo. Cállate ya. Cállate ya. Mira, ticket de mejora exclusiva. Ticket de un solo uso que permite el acceso a la mejora exclusiva de un arma sin importar su nivel. Los años no los han sentado bien, supongo. Pero 30 espinelas no vea, ¿no? El precio, tío. Vamos a ahorrar para eso, creo yo. Porque tal como están las cosas de caras, creo que voy a ahorrar para un ticket de estos y me mejoro la de esta exclusiva, tío. ¿Te dices que de dónde saco todo mi repertorio? ¿Te quieres callar? Hay cosas que es mejor no saber, amigo. Vale, me la pela. Bien, bien, bienvenido. Espérate, ¿tengo algo para vender o no? Pues no. La verdad es que vamos justito, eh. ¿Ya qué tiempo lleva? Dice Luis Vera. Pues mira, llevamos nada más ni menos que casi siete horas. Casi siete horas llevamos de directo, tío. Bueno. Les doy la bienvenida a mi castillo. Estoy encantado de poder conocerle por fin. Señor Kennedy. ¿Quién cojones eres tú? ¿Yo? No, por favor, me llamo Ramón. Y permítame ir directamente al grano. Quiero que me entregue a la chica. Sin rechistar. Ahora. Sí, ni hablar, Ramón. La chica está bien. Conmigo. Señor Kennedy. Señor Kennedy. Se está cabreando. Cuán noble. Sin embargo, verá, la chica nos pertenece. Esa joven será la fuente. Y los Estados Unidos y el mundo entero rebosarán con su gracia. Pues esa es la voluntad de mi maestro, santificado, Lord Saddler. Así que me la entregará. ¿Verdad? Jamás. Ya la has oído. Qué desafortunado. Que los invitados se sientan como en casa. Ya que han elegido morir. Se va a liar, wey. No te separes. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Vaya mierda de granada he lanzado. De hecho, estoy por dejarme hasta morir todos, tío. Vale. ¿Qué quiere con la remolacha? He echado para allá la remolacha, primo. Está muy pesado con la remolacha, eh. Pues bueno. Ni tan mal, ¿no? Hostia, no me he hecho la peseta a coger una milla, a ver. Ahora es decadencia, chino. ¿Esto qué es? Uh, esto tampoco lo cogí, eh. Esto tampoco lo cogí, tío. Es que hay tantos tesoros al pasarme el juego por primera vez que no he cogido, tío. Uh, la llave. Necesitamos la llavecita. Morir es vivir. Morir es vivir. Increíble, eh. Mira, aquí también tenemos para coger otro cofre. No sé cómo se cogerá, pero se puede. Lleva amarillita, hombre. Hostia, tú. El inventario está un poco en la vergosa gigante majestruosa. ¿Sabéis cómo voy a intentar? Bueno, es que esto que os voy a contar me parece... Ah, el cuchillo está medio roto. Bueno, me quedo despierto si terminas el castillo. Crack. Joder, Javier, qué grande. Venga, Javier, vamos a hacer un trato. A ver qué te parece el trato, ¿vale? Me quedo despierto. O sea, me quedo despierto, perdón. Sigo jugando mientras que tú te quedes despierto, pero tampoco prometo terminar el castillo. Ya que es una locura. Son muchas horas, ¿eh? Acabamos de empezar el castillo. Puede ser perfectamente... Pues perfectamente, sin exagerar. Me puedo pegar dos horas o tres horas más para el castillo como mínimo, ¿eh? Y he tirado bajo. He tirado bajísimo. Vale. Con el cuchillo reparado estoy bastante mejor. Me siento bastante mejor, la verdad. ¿Sabéis por qué? Porque voy a intentar matar a nuestro querido amigo... Bueno, ya lo veréis. Ya lo veréis. Tampoco me quiero ir de la boca. Tío, qué pena de verdad que no pueda hacer fábrica de nada. Las balas de TMP te estorban. Muy buenas, Hansel. No me había fijado, tío. No sabía ni que tenía balas de TMP. Y de hecho tenemos 60. Vamos a venderlas. Bien detallado, divertido Hansel. Que es un verdadero amiguete supremo. Bien hecho. ¿Qué hace? Este se ha metido una raya, ¿eh? Dice... Se ha metido un rayón que te cagas, chaval. No lo sabe ni él. Bueno, 3.000. No está mal. Que no te maten. Vuelva a decirme y al final te mato. Ah, no, que no puedo. Mierda. Ok. ¿Tenemos un poquito de espacio? Sí, me siento algo mejor. Me siento un poquito más liberado, la verdad. Me siento como un poquito mejor. A ver, ¿aquí dentro cómo subo? Mira, ahí hay un huequito. Que no sé cómo se entra. Y de momento... Eh, allí he entrado yo, sí, ¿no? ¿Y en el otro? ¿En el otro qué pasa? ¿Por qué no he entrado? Ah, porque está cerrada, ¿no? ¿Y cómo entro, tío? Ah, mira, por ahí arriba se cuela uno. Vale, vale, vale. Perfecto. Entonces hay que avanzar. Hay que avanzar. El gigante la tendrá gigante, hombre. El gigante tiene que tener un pedazo de hipotardo. Que vamos. Lo que no sé cómo no se le ve. Bro, ¿está todo cerrado? ¿Qué mierda hago? ¡Epa! Vale. Lo entiendo, lo entiendo. Mira que se me olvida y todo, tío. Vamos. Vamos, súbete aquí arriba. Voy llegando. Saludos de México. Dice Tlacla. Tlacla. Tlacagalan. Enorme. Ten cuidado. Genio supremo majestuoso. Yo también me quedo inceder a hostia, chavales. Os quedáis bastante, veo. Sí me quedo bastante, ¿eh? Venga, yo voy a intentar poner de mi parte. Porque también tené en cuenta que no he comido. ¿Vale? Pedazo de zorro. Me vas a decir, ¿vale? Pedazo de zorro. Echa para allá. Echa para allá. Épico, chavalín. ¡Eh! Túneles subterráneos que conectan entre sí. Para dejarme llevar a este pedazo de tesoro. Este no lo cogí. El perfume, chicos. Este tesoro también está en el Resident Evil 4 original, tío. Qué fuerte, ¿eh? Nada, el tema tesoros es una salvajada. Estoy en extreme condition. XX americano. ¿Sabéis qué es lo mejor? Que voy a sacar de este directo, ¿vale? Absolutamente clip de todos los tesoros. De hecho, si alguien lo hiciese por mí, sería increíble, tío. Porque, claro, es que imaginaros verme casi todo en lo directo, tío. Oh, my God. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, chavales. Que esto no pinta bien, ¿eh? Esto... Esto no pinta bien, ¿eh? ¿Sabéis lo que es, no? Estoy bastante seguro. Estoy bastante seguro que sabéis lo que es. Oh, my God. Bueno, bueno. Eh... 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 Qué bien he hecho estado, tío. Sí, 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 sí. Bueno. Pues, ¿qué hacemos con él? Me lo como, le invito una patata. ¿Me hago amigo suyo o qué hago? Vamos a empezar a estrenar la Brocken, me parece a mí. La Brocken teníamos de la recámara dos balas, venga. La Brocken lo que pasa es que no ve la pedazo. Mira qué tiene, chaval. Vamos a matarlo a cuchillo, venga, va. Me la juego, me lo voy a cargar solo a cuchillo, pedazo de crack. ¿Qué creéis, que no? ¿Creéis que no, no? Venga, Tito Games. Eres capaz de cargarte los cuchillos. Échale huevos a la vida. ¡No! Vamos. A cuchillo voy a ir, eh, me la pela. Oye, ¿este es mi cuchillo? Ay, mi cuchillo. Ay, mi cuchillo que se lo está cargando por completo, tú. Hostia, que se está cargando mi cuchillo, tío. Ay, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Ah, que no tengo vida. Que no tengo vida, bro. Me la va a cortar, me la va a cortar completamente. ¡Wow! ¡Ay, que me cortó el cuerpamen! ¡Que me cortó el cuerpamen! Esas garras son enormes, tú. Me asesinó el cuerpamen entero, pedazo de crack. ¡Qué buena, ¿no? Me ha gustado, eh. ¿Va a subir vídeo en YouTube? Sí. Me ha gustado, tío. Sí, señor. Bueno, ya no me voy a ver vídeo otra vez, ¿no? Vámonos. A ver, la clave para mí sería matarlo a cuchillo, tío. Pero se carga mi cuchillo muy rápido, tío. Mira que mi cuchillo está mejorado, eh. La durabilidad y todo, tío. Tío, iba directo a por mí, tío. Madre mía. Qué falso. Iba directo a por mí, tío. Estaba agachado. Pero, ¿por qué no me deja? ¿Por qué, vergas, no me deja, tío? Necesito urgentemente vida, eh. Vale. Vale, vale, vale. Silencio, eh. Me la pela. Voy a ir a cuchillo, eh. No me entrozaco que me chupa de cuchillo, tú. Sí, sí. Más que te voy a tener, me la pela. Bro, pero viene como a por mí, tío. No entiendo. Silencio. Vamos, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos. Vale. No toques las cadenas. Vale, vale. No hay que tocar las cadenas. Ah, claro, son las cadenas, bro. Son las cadenas. No sé cómo no había caído en eso, eh. ¿Te puedes morir? Buah, es que es tan hardcore, tío. A mí me la pela, me lo voy a caer a cuchillo, eh. Claro, es por las cadenas, ¿veis? Cuidado, eh. Cuidado, eh. ¿Cuántos más le faltará, tío? No, 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 no. No toco cadena, eh. Uh. Suerte que tenemos dos cuchillos en la recámara, eh. Suerte que tenemos dos cuchillitos en la recámara, tú. Pero madre mía, no. Se me ha cargado mi cuchillo, tío. Te lo he mejorado, eh. Igual sabéis que hubiese sido épico. Venga, vete a la verga, tú. Que no se muere, brother. Deberíamos de haber mejorado el daño del cuchillo, creo, eh. Venga, otra hemos de espalda, otra hemos de espalda, bro. Venga, vete a la verga. Pero, ¿por qué, verga, no se muere, tú? Que me queda solo un cuchillo, eh. Chavales, me queda solo un cuchillo, tío. Bien. Logro desbloqueado. Hostia, era un logro también, tío. Era un logro matarlo a cuchillo. Oye, esto es increíble, tío. Acabamos de cargar el agarrador a cuchillo, épico. Epicardo. Y encima el logro desbloqueado, eh. O sea, tócate el huevardo izquierdo y el derecho. Déjalo para mañana porque acabo de lograr un trofeo que es matar al agarrador a cuchillo, tío. Pues me parece que lo puedo subir a YouTube, eh. ¿Puedo sacar de ahí un buen clip y subirlo a YouTube matando al agarrador a solo cuchillo, tío? Sí, 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 sí. Me parece una idea fabulosa, eh. Ay, Dios mío. Lo bueno de este directo que es que como está grabado en 4K, chavales... Madre mía la de contenido que puedo hacer en 4K. No os hacéis una idea. Tesoro no se me olvida nada. Espérate. Ah, vale, arriba. Eh, se me olvida bala de pistola, eh, por ahí. Es mucho más fácil que el original. Lo creéis más salvaje. Sí, no está tan difícil en realidad. Ten en cuenta que simplemente con estar es mucha paciencia. Es más paciencia que ser muy bueno. Tienes tu paciencia, le metes un par de cuchillitos así lentito, pum, y listo. Y pa' dentro, pedazo de crack. ¿El tesoro dónde está? Oye, el tesoro no me sale. Ah, estará. No creo que esté aquí en casa. ¿Qué te pasa, hija? Deja ya de toser, ¿no? ¿Qué mierda te pasa? Tener COVID, ¿no? Notas del cuidador. Hoy me desperté otra vez de madrugada. Esos espantosos ruidos que vienen del sótano. Son como unas uñas arañando los muros de piedra y gemidos de dolor repartiendo maldiciones. Ese hombre tiene tanto odio en su interior como para arruinar el mundo. Solía servir en el castillo como verdugo, al igual que su padre y su abuelo. Es una de las retorcidas herencias de la familia Salazar. Incluso en su familia era el especial. Le encantaba su trabajo y se le daba de maravilla su talento. Era de atormentar el resto. Sus habilidades pronto trajeron la atención del maestro. Y cuando lo llevó a las mazmorras, no. Y cuando lo llevó a las mazmorras, no. No pudo seguir escribiendo. No lo haré. No quiero recordar lo que pasó allí. Mi mente no podrá soportarlo. Sería mi final. Se me ordenó atenderle. Se me ordenó atenderle. Alimentarle. Limpiar su excremento. Todo mientras oía su voz interna cada noche. No puedo soportarlo más. Ya está bien. No toleraré ni una noche más en este castillo. Mañana mismo me marcho. Me iré lejos allá donde la voz no alcance mis oídos. Qué locura. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me pregunto encima. Me he estado matando con uno. ¿Y qué ha pasado? La pobre también. ¡Ah, bueno! Seis horas lleva el LOL. Y ha jugado hasta el capítulo dos buenas 30 y tan. ¡Gradia, Monreal! ¿Qué es mazmorras? Mazmorras es esto. Como una mazmorra. Como unas cuevas. Unas cuevas así muy reventadas. ¿Estás bien? Y siniestras. Mazmorras. Bienvenidos a las mazmorras de Harry Potter. Ah, mira. El tesoro está aquí. Pedazo de cerdo. El tesoraco está por aquí. Pedazo de crack. Increíble. Oye, me está faltando espacio últimamente, la verdad. No fui a engañar con un poquito de espacio. Sí que me falta, ¿eh? Toma, espineloide. Ah, era eso, tío. Yo pensaba que era algo mejor. Una espinela era el tesoro, tío. ¡Oh, lágrima índigo! Seguro que era eso, ¿no? ¿Vale? Vámonos. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos ya otro puzzle, ¿eh? Aquí tenemos otro puzzle. Esto sería como la sala de las espadas. A ver. Nos fijamos en los tres simbolitos, ¿ok? Nos fijamos en los... Tenemos aquí los tres simbolitos y hay que ponerlos en el mismo orden. Pájaro. ¿Esto qué es lo que era, tío? Un reno y una serpiente. Vale. Buscamos pájaro. ¿Dónde está el pájaro? ¿Por qué no lo veo, tío? Ah, mira, lo está allí al fondo. Pájaro. Reno. Y serpiente. Y se abre. Compra maleta, tío. Eduku no estaba todavía en el buhonero, tío. No estaba todavía en el buhonero. Cogemos nuestras pesetitas. Espada ensangrentada. Nos han dado espaditas ensangrentadas. A ver, primero me gustaría lutear casi todo lo que haya. Si es que hay algo que parece que haya ni nada más. Aquí tenemos espada de oro. Espada oxidada. Y espada de hierro. Hostia, son cuatro espadas en total. Esto no me acuerdo muy bien cómo lo hice, ¿eh? Creo que aquí me pegué un rato. Oh, no, espérate. Era lógica, era lógica, me parece. A ver. Sangre, oxidada, hierro y oro. Vale. Este es el caballero de oro, si no me equivoco. Porque mira, se ve como así más dorado que ninguno, ¿vale? Así que aquí creo que va la espada de oro. Si no recuerdo mal, ¿eh? Ya digo, que me lo he pasado una vez y que no me acuerdo muy bien de todo. Este que es el que está matando, por lógica, debería ser la espada con sangre. ¿El muerto puede ser la espada de hierro? ¿Este qué es? No, la espada de hierro es este. Claro, este es el que mata. O sea, este está como preparado. Y la espada de hierro es como que ya ha terminado su guerra. O sea, que está muerto, ¿no? Ah, vale, pensaba que no lo había hecho bien. Es lógica, tío, está bien. O sea, literalmente hasta un niño pequeño podría hacerlo. Por eso me gusta, tío, los easteries que tiene esta Resident Evil. Porque son easteries tampoco no muy complicados, ¿no? Bastante sencillos de hacer. Oye, serpentita. Pues me vas a dar la serpentona, primo, porque te voy a comer. Te voy a comer pero como un camaleón supremo, ¿eh? Hola, me mando un saludo. Me llamo Santi. Un saludito, Santi. Bienvenido al directo, tío. Espero que esté todo bien, ¿vale? Buah, chavales. Llevamos siete horas de directo. No me lo puedo creer. Siete horas, tío. Luego pediré ayuda a los de mi server. Vamos, chavales. Esperate un momento. Esto es muy importante, ¿vale? Hay alguien. Hay alguien que esté metido en mi server de Discord. Por favor, responde solamente los que estéis. Y de verdad que es muy importante. Hay alguien que esté en mi server de Discord. Que tenga buena PC. O pueda hacerme un favor o trabajar para mí. A cambio le pago. ¿Vale? Y es algo importantísimo de más. Que pueda descargar el vídeo en 4K y renderizarlo en 4K y todas estas movidas. Hay alguien que tenga buena PC o algo así como que para que pueda hacer algo así. Os dejo que me digáis por el chat, ¿vale? Porque es bastante importante para mí. Si hay alguien, antes de nada, por favor, urgentísimo que me lo digáis. Vale, este es el caballo. Si no hay nadie, no lo digáis, ¿eh? No pasa nada. ¿Serpiente? ¿Por qué no le das a la serpiente, pedazo de cerda? Hombre, pues claro. ¡Regresa, Tito! Te falta un tesoro atrás, ¿en serio? No, amigo. No, no hay tesoro atrás. Johnny PC, qué mal. No hay nadie entonces, tío. Que pueda... Joder, madre mía. Tito, un medallón atrás del pozo, ¿cómo? Aquí atrás me faltó algo. Un tesoro, ¿dónde? Chavales, no me marca ningún tesoro en el mapa, ¿eh? Yo creo que no hay nada, que está todo cogido. O sea, ese tesoro creo que es la de la planta de arriba, ¿no? No, de la planta de abajo. Es abajo, chavales. Es en la planta de abajo, ¿vale? No os preocupéis que es abajo. ¿Por qué me estáis diciendo que me ha faltado un tesoro, tío? No lo entiendo, no lo veo. ¿O me estáis troleando? Te dejaste una caja. A ver. Chavales, qué caja. ¡Ah! Te refieres a esto. Era eso, ¿no? Porque no hay nada más por aquí, me parece, ¿eh? No, aquí no hay nada más, chavales. Ha tenido que ser eso por cojones, ¿no queda otra? Te dejaste un jarrón. Vale, jarrón, sí. Vale, pues chicos, por favor, esto es muy importante, ¿vale? Incluso pienso pagar por ello. Para aquel que esté interesado en ganarse algo de dinero, podéis hacerlo, ¿ok? Alguien que pueda descargar mi directo en 4K y recortarlo, hacer cortes para mandarme clips, les voy a pagar por eso, ¿ok? Contactarme por Discord. Ya sabéis que tengo un Discord de Resident Evil. Soy el administrador y casi siempre estoy conectado, así que escribidme en privado y me decís, bro, estoy interesado por lo que has comentado, ¿vale? Es muy importante, chavales, por favor, que es que no doy para más. Con todo lo que hago no doy para más. Entre editar y todo no puedo más. Y necesito a alguien que se encargue de sacarme clips, ¿vale? De sacarme los clips donde consigo todos los tesoros, los clips donde enseño algo importante o algo así, ¿sabéis? Por eso es muy importante para mí de que, bueno, que alguien me contacte y eso. Espero de que alguno pueda. ¿Vale? Aquí hay tesoro, pero necesita llave, tío. Sí, ya, pues. Está con la llave chunga, ¿eh? Ah, no, era abajo, era abajo donde necesitaba. Espera. ¿Vale? Perfecto. Nos metemos por acá. Este le encanta tirarse de los candelabros estos, ¿eh? Joder. 400 pesetoides. Ah, era aquí el tesoro, ¿veis? Te tirabas por arriba, pedazo de crack. Qué guay. Toma reloj de arena, ¿eh? El reloj de arena es igual que en el Resident Evil 4 original. Chavales, ya digo que no estoy sobreactuando la reacción, pero es que hay muchísimas cosas que no he cogido pasándome el juego por primera vez, ¿eh? Básicamente porque quería dejarlo para el directo, tío. Yo sabía que el directo iba a estar guapo. Oye, me falta la llave, tío. Creo que deberíamos de haberla cogido antes, me parece a mí, ¿eh? Me da a mí que la llave iba antes. No sé por qué, pero lo estoy empezando a dudar. Que la llave da antes. ¿Yo te ayudo? ¿Alguien sabe por qué no me aparece en Steam? Yo te ayudo gratis. Ya estoy descargando, lo dice el loga. Pero, bro, no necesito... Mira, puedo romper esto. No necesito de que descargues nada. Simplemente necesito, pues... Hostia, tú. Esto está jodido, ¿eh? Hay que admitir que está bastante jodido, chaval. Espérate. ¿Podemos fabricar algo, tío? Es lo que... Claro. Perfecto. Así sí. Vámonos. Oye, el haber matado al agarrador a cuchillo me ha hecho horror bastante munición de... De Broke, ¿eh? Sean dice que ya está el juego, supuestamente. Vale, brother. Pues mucha suerte y espero que lo disfrutes, tío. Yo estoy desde con un zor directo, dice. Joder, madre mía. Hay peña que está desde que... Desde que empecé el directo. Hay bastante peña, tío. Me sorprende. Reparamos cuchillo. Y deberemos de mejorarlo en realidad, ¿no? Deberemos de mejorarlo en realidad, tío. El cuchillito, digo yo, ¿no? No sé yo. Es que son 10k, tío. Es muy caro. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que... Que no te maten. Que no te maten, pedazo de mierda. No para de decir que no te maten, hijo. Capítulo 7, ¿eh? Pero mi computadora del gobierno con un jada de RAM soporta, dice Luis. Perfecto, vámonos. Que continuamos, ¿eh? Los clips de cuánta duración los necesitas, dice 32k. Pues son clips importantes, bro. En este caso, alguien que esté interesado en esto, por favor, que me escriba por Discord, ¿vale? Y yo le digo, mira, en el directo sácame los clips de, por ejemplo, todos los tesoros. Y me los envías, ¿vale? O, por ejemplo, yo que sé, otra cosa, ¿sabéis? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que he cogido? Esto ya estaba usado. ¿A dónde teníamos que ir? Puerta cerrada ahí. Hostia, pues si os soy sincero, no tengo ni fucking idea de qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Amigos, ¿qué hay que hacer? Volver atrás, ¿no? Evidentemente volver atrás no va a ser. Me faltan todavía tesoros, tío. Dos tesoros, ¿eh? Uno es este y otro es ese. ¿Qué debo de hacer? ¿O será que tenía que continuar porque había algún camino? ¡Ah! Porque me tiré. Me tiré desde arriba. Claro, hay que seguir por arriba. Imagínate, empezaste a la una de la tarde y aquí son las 8 y 52 de la noche, loco. No voy a... Sí que llevo horas. Llevo horitas, la verdad. Llevo... Bastante... Horitas risitas. Perfecto, vale. ¿A dónde va, peazo de mierda? Tendríamos que ir por aquí, ¿no? ¿Qué mierda pretende? ¿A dónde va encima? ¿Cuántos capítulos son, tío? Pues no sé si eran 16 o 17. ¡Bueno! ¡10 CHF! Te da hasta las 3 a.m. Tenemos misma hora. Trabajo a las 7 y media antes de la mañana. Y por Trindromo 3 horas, LOL. Juega genial, come algo. Te esperamos, crack. Chat, pongan uno. Si está... Pongan uno si está de mi lado, chavales. Si estáis de parte de Javier, todo el mundo escribiendo uno en el chat. ¡Qué grande, tío! En serio, Javier. Muchas gracias. No sé cómo darte las gracias por tanta donación, tío. No sé cómo darte las gracias por tanta donación, tío. Es una brutalidad lo que está haciendo este hombre, ¿eh? Es... ¿Os has leído dónde está? No sé... Se ha quedado por la cara a tomar por culo de la vida, ¿eh? El inventario no estaba. No estaba, ¿verdad? Para comprar maletín grande, no chavales, en el buhonero, ¿no? A mí me quiere sonar que no lo he visto, vamos. Pues mira, unas malas yo creo que voy a descartar el cuchillo este de mierda. Que ya estaba roto, literalmente. Se me iba a romper en cuestión de segundos ya. Cogemos estos, los recursos, y vamos a gastarlos, pero ya. Los gasto ya y así de esa manera tenemos más huecos. Te ayudaría, bro, pero soy trader, dice Javier. Nada, no te preocupes, bro. Mira, chavales, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a traerme algo de comer, ¿vale? Algo sencillo, yo que sé, por poder comer algo mientras que estoy en directo y de esa manera no cortar antes de tiempo. Porque estoy viendo que yo me conozco y cuando tengo mucha hambre me entra la ansiedad y tengo ganas de cortar. Así que me voy a poner algo de comer o de picar, mientras que a lo mejor, pues yo que sé, sigo con el directo y de esa manera pues no me entran tantas ganas de irme. O sea que me quedaré un ratito más. Quiere decir, que me voy a tomar por culo. Gracias. 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 También está abierta o cerrada Cerrada, vale Entonces tiene sentido Vale, parásitos y su ecología volumen 2 Cuidadito, eh Trajo solo un pan Nah, traje una ensaladilla de estas Para yo que sé, para meterme la delano Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos Conocen, pero no se sabe mucho sobre el mecanismo Empleado He aquí una lista de varios de esos parásitos Dicro... hostia Dicrocoelium Cuando la vara de estos parásitos migra al esófago de la hormiguita Altera su comportamiento De la hormiga, perdón, no hormiguita Al atardecer Cuando baja la temperatura, la hormiga infectada Sube por la planta y usa las mandíbulas Para aferrarse a una hoja con la intención de ser demorada Galactosomun Las larvas de este parásito Hacen su nido dentro del cerebro De peces como una vidriola O el pez loro japonés Tras la infección Los peces ascienden a la superficie Donde nadan hasta ser devorados por los aves marines Leu... leuco... leucochlor... Chloridium Joder, madre mía Los espor... los esporocitos Los esporocitos De este parásito se desarrollan en los ojos del caracol En donde palpitan como gusanos Alteran el comportamiento del anfitrión Y obligan a desplazarse a la parte más alta de la planta Donde es visible para las aves Cuando es devorado por un ave El parásito completa su metamorfosis en adultos Venga, chavales Vamos a lutear esto antes de guardar A ver... A ver, me decís... Bro, cambia los accesorios del baúl Y no tienes huevos Que podría aprovechar Otras estadísticas Pues es que Lo del... Lo del maletín, chicos Los que tengo equipados Son los que más me gustan Son los que más me aportan La verdad Víboras un 30% más de vida Huevos un 100% más Y remates un 20% de críticos Yo creo que es lo mejor, la verdad Por eso digo que No lo veo tan mal Estoy sudando como un zorro apestoso Estoy sudando como un perra Miga apestoso Pedazo de crack Vámonos Vámonos como un meloconcito Soy el mismo un meloconcito Andando por un castillo Oh my god Hostia Esta puerta no tiene buena pinta, eh Esta puerta no tiene buena pinta Pedazo de crack Chavalín, chavalón Se va a liar Oye, este arma la hemos dejado de usar De repente ¿Y qué ha pasado? ¿Qué tipo de ensalada tiene? Ensaladilla de cangrejo se llama, ¿vale? Acá en España Ensaladilla de cangrejo Es como una mezcla de Ensaladilla con mayonesa Bueno, no sé si es mayonesa Una salsa... Una salsa rosa Joder Bueno, bueno, bueno ¿Cómo vienen, eh? Hostia, es que Arlix no debería estar metido aquí en este follón, eh Muchísimas gracias otra vez Come, bro Cheers Qué grande, tío Y no para, eh Y no para el bro Hostia, ¿eso me lo ha gastado mi cuchillo? Ah, no, vale Ya decía yo, bro Tira, tira, Arlix conmigo Tira, ve Lo tengo de cerca Tengo que me siga Y a veces se queda ahí agachado lejos No, esto sí que no lo voy a permitir yo, eh Joder, tío Es que vaya locura, eh Hostia, vaya Vaya ida de hoy, tío Pues la voy a palmar, eh Chavales Dios, 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 Dios Es que madre mía, tío Me ha salido control para esquivar en vez de la barra especiadora ¿Cómo? No, no, no queda más, ¿no? Que me van a matar No se rompe el escudo de una patada, tío Vaya verga, eh Hostia, tío Qué barbaridad Bueno, Godos Acaba de regalar Cinco miembresías Pero bueno El Tito Godos Chaval ¿Esto qué es? Ah, tío Qué barbaridad, tío De verdad, eh Tito Godos No me lo esperaba, tío Muchísimas gracias, eh Muchísimas gracias La voy a palmar Yo creo que Renta va a suicidarme, la verdad A ver, no porque me ha tocado una hierba Pero vamos, que casi, casi Joder, tío Pues nada Pues vida roja otra vez No me deja pasar Vale, bien No me deja pasar, bien Muchísimas gracias, brother Por esa Miembresía regalada Bueno, y Javier regala 20 Bueno, chavales Yo me quito los cascos Me abro la ensaladilla Me la tiro en la cabeza ¿Te imaginas? Eh, no lo entiendo No lo entiendo Veinte miembresías Y el otro cinco ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Esto es cierto lo que está ocurriendo aquí? Chavales, ¿esto es cierto? Todos menos a mí, dice Eh, ¿qué? Veinticinco miembresías En cuestión de nada Desde literalmente un minuto Veinticinco miembresías En cuestión de un minuto Pero qué cojones, tío Se agradece, chicos No, no, en serio Mil gracias a todos, eh Mil gracias, tío Qué humilde Javier, ¿no? Javier se está comportando Ya que se está mamando demasiado, tú Se está hasta cebando y todo, eh Muy bestia, tío, eh Joder, pues mil gracias De verdad a los dos, tío A los dos Que gracias a vosotros dos Joder Gracias a vosotros dos De repente Hay veinticinco miembresías más En el canal Joder Y ya no me está aportando A mí directamente Ya que está aportando A la comunidad, tío Ha regalado miembresías A mi chat Qué barbaridad, tío Qué completa barbaridad Qué pedazo de crack Joder, qué pesados son Somos tus regalos O sea, qué buena hay, eh Qué buena hay, eh Bueno, más o menos Gracias Javier, no me la ha tocado A muchísimas peñas De nada, amigos Un gusto compartir Y que me hagas bien Saludos a todos Joder, tío Me alegro, de verdad, eh Me alegro, tío Ojalá te siga yendo bien Ya no porque me sigas donando Joder, que estás de puta madre Pero que Que de verdad Que te vaya bien, tío Y, joder Que puedas tener una vida, pues Bastante buena Y con tus caprichos Y que puedas disfrutar, ¿no? Que a fin de cuentas Es lo que importa en esta vida Disfrutar y Y que nos intentéis Lo mejor posible a todos Buscárselas a bichuelas Pues muchísimas gracias, tío Por todo Es increíble Qué barbaridad, tú Este hombre Se está dejando una pasta, tío Que me sabe hasta mal, eh Se está dejando un dinero Que me sabe hasta mal, tío Espero de verdad, bro Que no te esté importando Todas las donaciones Que estás haciendo, tío Me sabe hasta mal, eh Es una locura, tío Le tocó a Luis Pueblo, loco Eres un crack Gracias, bro Javier, te quiero Le dicen por el chat Normal, como para no amarlo ¿Vale? Como para no amarlo, tío Soy mimoro Muchas gracias Ha tocado muchísima gente, tío Está súper caneloide, eh No, no, no Uh, este es el fanático este Y se da la vuelta Para que le estampe Se ha dado la vuelta Automáticamente Para que le estampe a él No Es que sacan mucha vida A los enemigos en hardcore, tío Me he dado cuenta Que en hardcore Más que difícil Es que sacan mucha vida A los enemigos, tío Vale, aquí hay que hacer parry, eh Bueno, el parry A la verga, ¿no? El parry un poco A la verga Espérate Porque como le den por darme Ahora sí que la palmo Dios Oye, el parry que estoy haciendo ¿Qué pasa? ¿Por qué ningún parry funciona, tío? Llevo un ratazo No, tío Amigo, esto ya Esto ya es una No, no, no Granada cegadora Pero vamos Que paso yo de tontería aquí, eh Sí, sí Paso de tontería Me la pela Joder, qué barbaridad Venga, cogemos la rueda dorada Otra vida Me la tomo instantáneamente No paro de chupar vida, tío Parece hasta mentira Otra vida que estoy chupando, eh Tío, 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 tío Tío, tío, tío Pero qué clase de mierda es esta, tío ¿Se la carga o qué? Bro Vengan para acá Ese parry se fumó un porro Pero ya ves, bien fumadísimo, eh Vengan, vengan Tírenle, güey Andenle, pinche Nada, ni pinche ni verga en vinagre Nada, chavales Ni pinche ni verga en vinagre Que esta gente son inmortales Ni de coña Ni de coña, tío Pero le está dando alguna bala Eso para empezar Oye, bro Esto no tiene ningún sentido, eh Madre mía, tú Joder ¿Cuál es la mejor pistola? Dice de Gian Pues mira, para mí la mejor pistola Es la normal, eh De todas formas Voy a subir una Una comparación de pistolas Nada, mañana mismo Mañana mismo tenéis en el canal Una comparación de las pistolas Vale, a ver cuál es la mejor Y la que más os gusta A mi parecer La pistola normal Es mi favorita Sé que parece un poco raro Porque bueno En teoría es la normal y eso Pero os juro de verdad De que tiene muy buena Muy buena estadística Tío, mejorada al tope Espera, se me olvidó Lutear aquello Y encima hay otro Otro dardo allí ¿Dónde está el dardo? Ah, no, el dardo me sale Que está aquí ¡Hala, otro dardito! Soul dice ¿Cómo uso los stickers especial? Tienes que ser miembro Vos del canal Solo los que son miembro Pueden hacerlo Y no es porque ellos quieran, eh Yo ya sabéis De que con lo humilde que sois Y que me la pela De que tengáis que pagar Para haceros miembros Yo lo pondría a público Pero no se puede Es de pago, tío Es como una especie De ventaja Para todos los miembros La rueda dorada Me la he quedado ¿Cuántas balas de sniper Me quedan? Pocas, eh Tío, más arqueros, bro Nada más arqueros, tío Hostia Hostia, es que he tocado De pelotas tú esto, eh Apártate Apártate, no Porque es que Joder Tú, tú, tú De repente Hay ocho mil arqueros, ¿no? Tú, de repente Hay ocho mil arqueros, ¿no? Bro, no me importa Dar Dar Es recibir Tú me Reviviste con Re4 Me va bien Y me gusta compartir Espero que todos sigan luchando En salir adelante Buah, qué grande, bro De verdad Encima es que un máquina, tío No solo Está aportando al canal Bueno, es que la Ashley Es chupapolla Y claro Si lanza una granada Se muere, ¿no? Joder, tío Iba a utilizar la Broke Oye, oye, oye Madre mía, madre mía Madre mía Como toda la cosa aquí, eh Ah, que me ataca a las piernas El pedazo de cerdo, tío Pues oficialmente estoy sin vida Venga, una flechita más Y me voy a la verga Muerto, venga, va Si es que es una locura, tío No me dirás que tengo que empezar Otra vez todo esto de cero Como en el Resident Evil 4 original, ¿no? Es capaz, tío Es capaz ¿Qué ha puesto ahí? Yo creo que sí Ah, pues no Oye, muy bien, eh Bueno, a ver Muy bien Joder Me ha mandado literalmente A coger otra vez la rueda Aunque bueno Mejor que PO hubiese sido otra cosa La verdad Qué barbaridad, tío Pero, pero, pero ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué? ¿Se están fumando las balas o qué? Nada, tío Qué pesadilla con los parásitos, bro Se pasan, eh En serio Es una pesadilla Bueno 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 Eh, sin palabras, bro Vale Ese, ese relativamente Se ha muerto rápido, eh ¿Tenemos más dardos Como para gastar? Sí, tenemos de sobra A ver si conseguimos matar Coño Me ha escupido Epa Los dardos Los dardos petan bien, eh Oye, los dardos petan muy bien La turda es la primera, tío Lo malo es que quita poca vida Pero bueno No, 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 no Bueno, tío Bueno Es que no tiene lógica De que se haya caído De esa parte Y me haya comido la cabeza Pero bueno No, lío ¿Harkor está chungo o no, chat? A mí me parece bastante chungo Harkor, eh Se ve Se ve complicadete, eh A ver Tampoco es algo Que tú digas No se puede jugar Pero tampoco es algo fácil La verdad es que tampoco Es algo fácil ¿Para qué nos vamos a engañar? Asli, ¿dónde verga está? Mira, mira, mira Mira cómo va Mira Asli cómo va, tío Nada, bro No paro, tío Me está dando mucha rabia Porque La verdad es que llevo Todo el rato quejándome Pero os quiero que entendáis Que yo adoro quejarme No, tío Otra vez Es que no paran de venirme Los parásitos de esto, bro Son muy pesados De verdad Pues nada Tú, tú, tú Es que no veas, eh Encima no se mueren No lo entiendo Los parásitos estos Son durísimos, eh Son De verdad Durísimos, chaval Asli, yo te curo, hija Lo bueno es que no tienes Tiempo para curarle, tío Se puede quedar ahí tirada Media hora Uf Vámonos Más Venga, pues más Parásito tú también Ah, me jodas Tío El tema parásito Se está pasando de la raya Tú, en serio Nada, encima no lo doy bien, tío Pues balas de sniper Debería de dejar ya de gastar Y no se muere, eh Le hemos dado sniper Le hemos metido apuñalada Y no se muere Joder, brother Escúchame Es que perdona que me queje tanto Yo sé que soy un quejica Y que no paro tú, pero Ay, Dios mío, eh Joder Qué ganas tenía de matarte Vete a la verga Epicardo Son más duros que el corazón De mi ex Joder Literalmente, eh Es literalmente eso Son bastante duros Y bastante jodidos La verdad Pero venga Se puede Tío Si vuelvo a morir No me jodas Si vuelvo a morir Tengo que volver a empezar Todo otra vez, tío O sea Eso es Bastante palo duro, eh Eso no os lo voy a negar Es que es bastante palo duro Gigante Vamos a recargar todo Que siempre me pasa lo mismo Vale Tenemos ya todo looteado Recargamos copeta Y recargamos sniper Tío, qué pesado Es mi amigo Cilio Por Dios No para de abrir un juego Y cerrarlo, tío ¿Alguien sabe cómo quitar Las notificaciones, tío Del puto Steam? Bro, yo va saliendo De un rato Y llevo callado Todo este rato, tío Pero me quito Cabe de polla, eh Odio cuando alguien Empieza a jugar Y venga a desconectarse Y venga a conectarse Otra vez Va, es que el tema arquero Es una movida, tío Tío, Ashley ¿Por qué está en su normal, tío? Bueno Bueno Bro, bro, bro Es que no vea, tío Bueno Pues nada No sé qué hace con los arqueros Me están tocando la polla De una manera ya que da miedo, eh Nada, otro más, ¿no? Nada, pues otro más 8000 parásitos 8000 arqueros Bien Pues nada Y le dan a... Es que, tío Suerte con las plagas, amigos Tú, las plagas Me están tocando ya los huevos Pero extremo, eh Pero extremo, tío El tema es que no puedo gastar Muchas balas de sniper, tío Ni de escopeta Y no se mueren Es que a tomar por culo La cegadora, tío Ya está porque no vea, tío Vale ¿Pero por qué pulso? Pulso la tecla, tío Te lo juro de verdad Que pulso lo del parry Y a veces funciona Y a veces no Vale Arley está hecha de acero Chile Deberíamos de matar Ese arquero, ¿verdad? Yo creo que si no quiero Sufrir o que no me maten Por error Deberíamos de matar Ese arquero, creo yo La pena es que luego Eso no lo podemos lootear ¿No? Venga, tírale Pues ya estaría Menos mal, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! Esta es la sala Que tanto odiamos En Resident Evil 4 original Yo creo que la habréis notado De sobra, vamos Aunque bueno Aquí también la estoy empezando a odiar ¿Eh? Toco admitir Que aquí también La estoy empezando a odiar ¿Puedo coger todo? Ah, mira Puedo coger los loot, ¿no? Ah, bueno Entonces está bien ¿Dónde está el loot De los arqueros que he matado? Porque yo no veo nada Ah, encima es allí Que no se puede Epicardísimo Sí, señor Chicos, recuento remake Oh, dice Juanico Blondón ¿Qué tal, Juanico? ¿Cómo estás, tío? Vaya juegazo Es increíble, ¿eh? Bueno Tienes que usar estrategia Entre disparar Y antes de que salga el bicho Eliminarlo Se vendrá vídeo tuyo A partir de aquí Estrategia Hardcore Pues gracias, bro Voy a meterle un par de cucharaditas A esto, chaval Que me estoy muriendo de hambre Que al final no he comido nada Aún Vale Luis Muñoz ya ha salido Josué El sniper Escopeta Lanzarpones Magnum Y pistolas Sos buenísimo Muchas gracias, brother Agradezco los buenos comentarios Chavales de siempre Ya sabéis Cuatro de sniper Y cinco de pistola Bueno Agradecería a todos los nuevos, ¿vale? ¿De qué es la ensalada? De cangrejo En salada de cangrejo Lleva piña Muslito de cangrejo Cosillas Esto va a ser complicado, tío Esto va a ser complicado, tío No me entra esto ¿Puedo fabricar bala de sniper? Perfecto, me viene Ah, puedo otra Puedo otra con esto ahora Dime que puedo otra y vamos Nada, me iba a dar algo ya Es que sniper Aquí vamos a necesitar Como un cerdo, ¿eh? Aquí sniper Vamos a necesitar Provecho, tío Muchísimas gracias Chavales de todos Que me estáis diciendo provecho Provecho, tío En lugar de hacer tarea Aquí estoy Dice el torbellino Un genio en su especie Mira, mira, mira Pero ¿cómo corren así, tío? Vale Oye, ni tan mal, ¿eh? Hostia, cuidadito Que me vienen también a por mí ¿Eso no lo ha dado, tío? ¿Eso no lo ha dado o qué? Ya sabía yo que alguna Me tenía que llevar Solo espero, por favor Que parásito estero, ¿eh? Uff Uff, corre mucho ese, ¿eh? Me van a matar Joder Es que, tú Son muchos enemigos, tío Son muchos enemigos, ¿eh? Nada, tío Me curo para que me den Literalmente me curo Para que me den, tío Pero, brother Que es que me lo he cargado Literalmente dándole Joder Está gachada, tío Está gachada Adley Bueno, esta granada La más inútil Que he hecho en mi vida, tío La granada más inútil Que he hecho en mi vida, tío Ay, Dios mío Vámonos Pero, tío Me estoy calentando Que te cagas, chaval Estoy cabreadísimo, ¿eh? Estoy jugando fatal ¿Estás quieta? Qué cantidad de munición Tirada, tío Qué barbaridad Estoy casi que por reiniciar Y no va en coña, ¿eh? He tirado una cantidad De munición, tío Muy abismal Pero bueno Vale Vale, vuelve aquí ¿Tesoro? No Joder Bueno, lo hemos hecho Es lo importante Es que tengo más dispersado El inventario un poco Pero bastante mal, de hecho Ya mismo tocará Ordenar inventario, ¿eh? Ya mismo, queridos amigos No Tocará ordenar inventario Porque la verdad Es que estaba bastante mal Me compré un juego nuevo Pero todavía no me dejan jugarlos Qué raro, ¿no? ¡Vámonos! Hostia, qué cantidad de cuervos había ahí, ¿no? Me encanta cuando te dan doble drop Doble drop Oh, triple drop Triple drop A veces triple, a veces doble, tío Cerradita, ¿no? Vamos, que hay que buscarse aquí la vida Ah, vale Perdón Es que estoy un poco anodado Atuntado Venga, tírale Vale Tío, ¿os dais cuenta? He dicho que voy a comer Cuando haya cinemáticas Y tengo tan mala suerte en mi vida Que no hay cinemáticas ahora Literalmente me han dejado sin cinemáticas Ábrime, pelotuda Ábrime, ¿eh? Vale Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito impío Temblanza, niño Ashley Uh Espera Pinta feo, ¿eh? Mierda Quitan mierda Capítulo hecho Capítulo hecho Otro más Para la colección Vale Un Asesino silencioso Que es Realiza tres ejecuciones silenciosas Consecutivas Sin que te detesten Bien No le oyo venir Derota un garrador Solo con cuchillos Bien, también, oye 79% de precisión Creo que ha sido el capítulo Que menos hemos tenido Hemos muerto Cuatro veces Ha sido la que más hemos muerto Este sin duda alguna Ha sido el peor capítulo El capítulo siete Sin ninguna duda Ha sido el peor capítulo La verdad Sí Pues listo Continuemos No me deja comprar Recuatro del MEN En X4 One Dice Javier Qué raro Nido responde Tenemos problemas Nos refugiamos en un castillo Pero acabo de perder a Aguilucho Dilo Sigo Nido No te escucho ¿Me recibes? Bruno Está Helicóptero Mierda No ha servido de nada Pues nada No hay tesoro No hay tesoro No hay tesoro Pero vamos a mirar Si está la llave pequeña Necesitamos una llave pequeña Pescaos Si tuviese más inventario Cogería pescaos Que me dan buena vida Pero tengo muy poquito inventario A ver ¿Me puedo tomar? Mira Para empezar podemos matar un pescado Y tomarnos ¿Vale? Me lo puedo comer Y me cura bastante bien además Este es grande Perca americana grande A ver Es que tomarse esto Sino un poco de desperdicio ¿No? Una perca americana grande Nada Esto ya sé que no me entra Venga Me llevo la grande Va Me llevo la grande Y vamos a romper este jarroncito Estaría bien Encontrarme alguna llave Eh ¿Por aquí era? Si Bohonero Bueno Bastante duro la verdad ¿Tú cómo lo llevas primo? Dios Lo estás completando al 100% Si todo 100% Todos los tesoros Matando a todos los enemigos Todo 100% Bienvenido Tengo algo nuevo Para ti Chalet con tibalas Pero no me das el maletín grande ¿Eh? Dinero en el bolsillo O tu vida Eh Venga El chalet con tibala Me lo voy a comprar Tranquilo También ofrezco reparaciones Y el spray No Vamos a vender ¿Puedo servirte? ¿Algo más? Espera Vamos por paso ¿Vale? Vamos por paso Tenemos tesoro para juntar Esto que lleva Dos piedrecitas nada más Tío Venga Le meto una roja ¿Vale? Y le meto un azul Bonificación por dos colores Vaya pedazo de mierda Tío ¿Eso es todo? A ver Me tienen que dar buena Buena pasta ¿No? Por todo esto Bueno 49k No está mal Reparamos cuchillitos Y pistola Pues no sé si mejorarla Tío Uff Estoy yo en duda Estoy bastante en duda Con qué hacer exactamente Con todo El sniper tiene buena potencia Pero no sé yo Si meterle más Un arma bien ajustada Puede compensar La falta de habilidad Amigo Tengo una buena selección En oferte No te Oye Yo estoy cogiendo Transmisiones Y no Peticiones Están todas completadas Oye Pues Peticiones Voy perfecto Guardamos partiditas De momento Ahora mismo El juego está al 100% ¿Vale? Quiero que lo sepáis Quiero que sepáis Que ahora mismo El juego está al 100% Sin ningún tipo de fallos Con todo Ultra mega completado O sea Creo que no hay nada Que se me haya pasado por alto ¿Eh? Y no va en coña Que no hay nada Tío Necesito Urgentemente El maletín grande ¿Eh? Pero urgentemente Tío Pues nada Munición de rifle Es mi favorita En realidad A ver A ver A ver A ver Chavales Ya es normal ¿Vale? O sea No es que no tenga ganas De hacer streaming Ni mucho menos Pero ya es normal De que ya las energías Vayan decayendo También es muy tarde Acá en España Son las 2 y media De la noche Cabrón Y yo metiendo aquí Chillillos Pero como un cerdo Mira, mira, mira Mira esto Qué guapo Tío Pero demonios De verdad Qué demonios De verdad Chavalín Esto está abierto Está cerrado Vale Yo creyendo Que las trucadas Serían hasta el nivel 5 Y algunos Al nivel 3 Tranquilos chicos Que las mejoras Todavía quedan Por ampliarse Sube la rapidez Recarga la pistola Pues mira Eso es lo próximo Que voy a hacer Gracias por la idea La próxima La meto ya recarga 100% además Vamos Y esto deberíamos De empezar a usarlo Un poquito más Uh, aquí hay que hacer Algo rápido Tío Veremos Como hago esto Rápido Tío Vale Esta zona Jodida Devuelve Devuelve La llama Carmesis La voz De De la Pestilencia Pululu Pulula En las llamas Dirigiendo A las almas En pena Hacia la salvación Devuelve La llama Carmesis A donde perteneces Esto Uh Videazo de los amuletos Epic Si, he subido Vídeo de los amuletos Vale Hay que matar Al de rojo Urgente Se escapa El hijo de puta Se escapa Se escapa El pedazo De perra Pestosa Tío Se está escapando El pedazo De perrón Asqueroso Pero pedazo De cerdo Ni gloria A las plagas Ni polla Gracias por Gracias por ponerse De la bombarda Gracias por Ponerte al lado De la bombarda Que te voy a meter Buena canela Toma canela Es duro Es duro Pero yo soy más duro Todavía No vaya tío Está la cosa Jodidísima Chicos Vende el pescado Y lleva uno más pequeño Nah El pescado lo voy a utilizar Como vida Si la voy a necesitar 100% No veis que no he parado De curarme Cada 2x3 Literalmente estoy curándome Si verdad Tío que pesado Este pavo Ah bueno Doblete No tenemos cegadora No la puedo fabricar Tampoco Joder De que manera Puedo hacer Para matar Estos bichos Mejor Tío Más rápido Es que hay que esperar A que se abra Se ha quedado Y clavado Bro Ahora si Hay que darles Muy bien Tío Ay Dios mio Déjenme ya Tranquilo No un poquito Ya está ¿No? Tú Que me has dropeado Lámpara Carmesis Lamparita Carmesis Chicos No está mal ¿Te gusta? Toma Corte de brazos Tío Pero ¿Por qué no se muere? Guau Balas de pistola Tío Oye Es que a pesar De lo que estoy Intentando ahorrar Es una barbaridad Chicos En vez de pescado Llevo uno más pequeño Buena Tito Así juega un par De balas Y golpe No se puede No está cheto ¿Sabéis lo que pasa? Que no tengo Ningún arma mejorada Realmente Potente Las mejoras Que llevo Son una verga Bueno una verga A ver No estás mal Supongo que en realidad No estás mal Patadón Si no me explotará la boca No Gracias Epa ¿Esto qué es? No por aquí no Por aquí ahora mismo no Ahora mismo lo que necesito Es tirarme un pedo Meterlo en un bote Olerlo Y luego comérmelo A ver qué tal está ¿Te imaginas? Uh El espejo con perlas Esto tampoco lo cogí Pasándome el juego Tío Vale no hay más tesoritos Vámonos No hay más tesoritos Pero también hay que investigar bien Por si se me olvida algo Alguna munición Algún supositorio De ano Ya me entendéis ¿No? ¿Veis? Por ejemplo aquí hay cajitas Que bueno Son 300 pesetas Oye Pues me pueden salvar algo ¿Sabes? Las 300 pesetas Me van a salvar mucho Bueno y me iba sin lutear esto también Un diamante amarillo A ver Me iba sin mi diamante amarillo Una verga Por aquí no hay nada ¿No? Encima de las mesitas Por aquí Por allá Por acá Vale Perfecto Perfectísimo Vámonos Hola Tito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Jomaira Espero que estés bien Un saludito Filiboy Pues listo Pues ya tendríamos un poco todo ¿No? Hay que pirarse ya de aquí Hay que pirarse como un cerdo Como un cerdito hay que pirarse Como ellos dicen ¿Por dónde era? Por allí ¿No? Por la reja ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? Filiboy ¿Cómo te va todo tío? Espero que estéis bien Buenas noches a todos Y bienvenidos Al directito ¿Esto se puede romper? Es que ya no me fío Porque a veces Se pueden romper Y me puedo encontrar A lo mejor una sorpresita Ya está ¿No? Está todo bien looteado Sí Ok Vámonos Colocamos aquí Nuestra lamparita carmesis Que se la coma Vas bien bro Solo estrategia Menos gastar De balas Más golpes Porque es hardcore A ver Tened en cuenta Que esto está en hardcore ¿Eh chavales? Que para estar en hardcore Estoy aguantando bastante bien Y estamos yendo muy bien ¿Eh? Yo pensaba que no me lo iba a pasar Y lo estamos avanzando A ver Que todavía no me lo he pasado Pero que estamos avanzando Relativamente bien Vamos con munición De momento no nos hemos quedado A 0-0-0 como tal Aunque creo que lo que me ha salvado Mucho también ¿Esto qué es? Eh aquí hay tesoro ¿No? No puedo entrar Tío Lo que me ha salvado También muchísimo Es el arpón Tío El lanzarpón es increíble Estoy esperando a ver Si me salen más mejoras Para este lanzarpón Que es una barbaridad De arma La verdad Vale Aquí tenemos un tesoro Pero seguro que me van a pedir llave Tío Creo que me estoy dejando Alguna llave pequeña ¿Eh? No es normal que todavía No vaya a encontrar ¡Uy pa! Cuidado Cuidado Toma, toma, toma Pégale Chaval Bien dicho Mejor, cuanto más cerca No está mal Muy suave ¿Para quién trabajas esta vez? Oh, lío Sabes que no hablo de eso Deja a la chica Va a morir igual Vete a casa ahora Y quién sabe Puede que vuelvas a verme Y podría darte el recibimiento Que desees ¿Chantaje? ¿Crees que voy a rendirme sin más? Sí Claro Sí Sí ¿Y si dejamos esta conversación Para luego? Vale Vale Bueno Bueno Vaya sorpresa encontrarla aquí Pero sorpresa, ¿eh? ¿Esto qué era? Uh, esta parte no sé si era muy difícil Una puerta con truco Una puerta con mucho truco Además, ¿eh? Aquí tenemos esto Vamos a inspeccionar la habitación esta Aquí tenemos Uh Reloj Este no me suena de haberlo cogido tampoco Tío, me he dejado todos los tesoros Me parece la primera vez que me lo pasé O sea, me he dejado literal Uh, tío Me falta la llave No, bro No empecemos con estas tonterías Por favor, que la llave me la dropeen rápido Para poder darme la vuelta Porque, eh Está lejito, ¿eh? Me enamoré, dice Felipe La verdad es que la han hecho preciosa, ¿eh? Pero preciosa es poco, ¿eh, chavales? Preciosa es poco Encima de la mesa no hay nada Por aquí tampoco hay nada ¿Tengo ya todas o no? ¿Cuántas piezas eran? A ver Ah, tengo todas Son tres, ¿no? Vale El dibujo debe de encajar El dibujo debe de encajar Con lo que muestra Vamos a ver Eh Pepinillos cuánticos Bañados en mermelada de fresa Vamos a darle la vuelta A todos, ¿vale? Vamos a darle primero Epa Vamos a darle primero La vuelta a todos Vale Y podemos ver algún escudo cuadrado Este Este está clavado aquí O sea que es el único escudo cuadrado Lo cual es el único que puede ir aquí Luego casco de hierro Hay dos Y puede ser tanto uno como el otro Pero vamos a poner este mismo Venga Luego Si le damos ya la vuelta Ya está Hostia, que rápido Se me dio bien, eh Pues seguro que no No me acordaba bien de esto O sea Buah Si supieseis cuánto tiempo me pegué aquí Se viene el laberinto Dice Renemera Renemera Se viene, eh Vale Debo encontrar a Ashley Debo encontrar a Ashley Cállate ya, cipote Cállate ya, primo Oh Iluminados 3-2 Escuchad el eco en la señal retumbando en las montañas Las rocas se convierten en gravilla Y los muros del castillo se desmoronan Contemplad la sombra carmesis del cielo nocturno Un río de sangre Maldita corrompe el mar Sacrificad vuestra vida Y la sangre de vuestros enemigos Expiad vuestros pecados ancestrales Épico, eh Lo leí bien, eh Es por lo que me da A veces leo bien, a veces leo mal Tened en cuenta que llevo 7 horas jugando Después de 7 horas ya mis ojos no dan nada más que para cagar en el bate Y a veces que ni eso Yo creo que no da ni para eso, pero bueno Eh Eh Genial Coño, me ha pegado en susto No lo había visto Tesoros No me he dejado ninguno Pero tío El cajón ese me está rayando Necesito ya La llave pequeña, ¿no? Llavecita pequeña Pues me lo di la vuelta con un tapón Lo siento mucho Aquí hay que ir a lo que hay Te estoy viendo como 5 horas ya, dice Andre Hostia Chavales, no sé cómo podéis estar tantas horas viéndome jugar Tío, de verdad O sea, yo entiendo que el juego sea nuevo Y toda esta movida, tío Pero yo creo que llegará un punto en el que os aburráis Un poquito, un poquito, aunque sea de mí, ¿no? Qué barbaridad Igualmente os di la gracia, ¿eh? Oh, ballesta, eso es nuevo Sí, reloj de bolsillo Venga, tesorito Ya lo hemos cogido Perfecto Vámonos Esto de coger todos los tesoros, tío Mando al platino, ¿eh? Vamos a coger la ballestrita para introducir los arpones en el ano del señor Que ahora se va a poner un poco tenso en la vida Porque se pone tenso, ¿eh? Yo aún llevo todo el directo, dice Merfil Enorme, chavales A todos los que lleváis mucho rato, ¿vale? ¿Cuántos likes llevamos? A ver, lo voy a mirar Llevamos nada más ni menos que... No puedo ver los likes Ah, 937 Oye Me haría ilusión, antes de finalizar, la verdad Me haría ilusión llegar a mil Bueno Parásito araña, crack Bueno, bueno, bueno Dios Este hombre está loco, ¿eh? Este hombre está loco, ¿eh? Tírale que he fallado casi todos los arpones Ah, no, no he fallado tantos, ¿eh? ¡Epa! ¿Otra vez? Dios, qué barbaridad Este tiene 8 mil arpones clavados, ¿eh? Me va a dar la colección completa Han faltado arpones, ¿no? Ah, pues no, ya los tengo todos Serán 7, claro Vale, GG Yo esperaré hasta las 11, dice Freeboy Ah, me faltó ese Bueno, es que no eres tú Es que eres tú Por eso hemos aguantado, dice Dan Qué grande, Dan Muchas gracias, tío Saludos de Ecuador Por los... Para los que no podemos comprar el juego Aquí estamos apoyándote Grande, Juan Espero que estéis disfrutando, chicos Y de verdad, me sabe súper mal, tío Me sabe muy mal que haya mucha gente Que no pueda jugarlo ni disfrutarlo, tío Por eso he hecho un sorteo, ¿vale? De hecho, todavía sigue activo Un sorteo de 4 Resident Evil 4 Remake A ver si puedo poner la imagen A ver, sorteo Aquí tenéis la imagen Lo que pasa es que no me deja moverla, tío Por algún motivo no me deja... A ver, ahora Ahora me deja moverla Mira, aquí estáis viendo en pantalla el sorteo, ¿vale? Estos son los requisitos para participar Y bueno, que... Vamos a por los 1000 likes, bro Suerte, gracias, Javier Otra vez por la donación, tío Ahí tenéis el sorteo Que bueno, lo he hecho de muy buena manera Me ha costado pasta Porque me ha costado pasta Por suerte también un... Un seguidor Va a poner una copia O sea, yo iba a sortear dos Y gracias al seguidor voy a sortear tres Pero que me voy a gastar posiblemente 120-130 dólares Nada más que en el sorteo Así que bueno, pues lo hago de corazón Para que aquellas personas que no puedan Y de verdad que no lo digo para que da bien Pero que es para aquellas personas que no puedan Pues que... Que tengan esa oportunidad, ¿no? Que tengan esa pequeña oportunidad A ver, a mí al menos me haría ilusión, ¿vale? Es un poco injusto que le toque a alguien que ya lo tiene Pero a mí me haría ilusión Me haría especial ilusión De que le toque a alguien que no tenga Que no tenga dinero Y que no haya podido comprar el juego ni de coña Me haría ilusión, la verdad Pero claro, si le toca a alguien que ya lo tiene Se ha gastado el dinero Y si le ha tocado le ha salido gratis Así que realmente también es válido Bueno, 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 chavalín ¿Hemos guardado? Espérate Vender Venga, vendemos todo esto No hice la tarea, tío, pero aquí ando Jesús, haz la tarea, por favor, chaval No os quiero que suspendáis Y encima vayáis mal en estudios por mi culpa Todos tenemos ganas de conseguir R4 Remake en el sorteo Confiemos Se ríe, ¿eh? Este quiere algo Hijo de puta Arqueros, hostia Pero estos pavos me han salido Oh my god Aquí se viene Se viene tocho, ¿eh? No se mueren ya ni con una granada, chicos ¿Os estáis dando cuenta? Qué locura de string Ya llevo casi seis horas viendo Sin duda El momento que más me encantó Fue el perro fuera de la casa de Tito Dice el flaco Grande, la verdad Es que es un buen momento, ¿eh? Hay fe de poder ganar A ver, ojalá Ojalá ganéis algunos, chavales Ojalá de verdad El sorteo lo ganéis Algunos de los que No tenéis para comprar El juego, tío Y podéis disfrutarlo Madre mía Triple arquero, ¿eh? Hola, Tito ¿Cómo estás, chavos? 12 horas de directo Qué impresionante Llevamos 12 horas 8 horas Sí que es verdad, chavales Que si me paso de las 12 horas Tengo que cortar, ¿eh? Os explico el porqué Y es porque YouTube El máximo que permite De directo Es 12 horas Si te pasas de 12 horas Te borra todo lo restante Y la verdad es que No quiero que borre nada Quiero que todo quede impactado En YouTube Vamos, que a unas malas Hago otro directo Y ya está Abro otra vez Y se acabó O sea que No tengo Mierda No tengo ni siquiera Problemas en volver a abrir otro Pero no No creo que me pase hoy el juego, tío O sea, tendría que pegarme Toda la noche entera Sin dormir Pero bastísimo, ¿eh? Aquí tenemos el pescadito Ya dije que el pescado Le vamos a usar bien Tío, que bárbaro, ¿eh? Bárbaro, bárbaro Por completo Venga, sí Vámonos Tesoro de momento Nada Ok Dale 12 horas Venga, voy a intentar Llegar a 12 horas Que en 12 horas No me importa estar Porque YouTube sí que Sí que lo permite, ¿vale? Pero ya a partir de ahí No Ya a partir de 12 horas No, porque YouTube Me borra todo lo que viene después Y me importa mucho Porque quiero sacar clips Vídeos Del directo Y todo eso Tened en cuenta Que lo estoy transmitiendo en 4K ¿Qué he hecho? Ah, amigo He abierto esta de aquí abajo Solo queda 4 horas más de directo Y hice solo, a ver Como si hubiese sido poquito ¿He visto a alguien aquí? ¿Por qué he escuchado cadenas, tío? Ah, porque son estas cadenas Matadlo Matadlo Sin duda Es increíble Las voces, tío ¡Ay! Que me ha lanzado la guadaña ¿Tú? Cortas directo A la 11.59 YouTube no sé qué decir nada Para que a las 12 Mejor se... Mejor haz otro directo Joder Entonces me muero, chavales Me muero, pero de verdad Hay un tesoro Pero no sé dónde Tened en cuenta De que llevo de directo 8 horas Y que voy a intentar Aguantar hasta 12 Son 4 horas más ¿Eh? Vale Hostia, cuidado con la pistola Que es la primera vez en mi vida Que estoy bastante escaso de pistola Cuidadito con la pistola Que creo que es la primera vez Que estoy escasito de pistola La verdad No veo cómo me gasta cuchillo, bro Nada No te mueras No te mueras Pero ni de coña Ahí la lleva 117k Esto lo tiro No sé para qué Pero bueno Ahora es el mejor Dice Marlon Yo sé quién es el mejor Bro, por estar aquí Tito, tranquilo Si llega a 12 horas GG Pero duerme Y pon los vídeos Mañana que quieres Nada, si tengo el canal Entero chetado de vídeos A ver Ahora ya que se ha publicado El juego Y ya tengo permiso ¿Vale? Porque ya sabéis De que colaboré Con la distribuidora De Capcom Bueno Te dan unas normas Donde no puedes publicar Evidentemente nada Y ya una vez salga El juego Ya sí puedes hacer Todo lo demás Y Tengo una cantidad De vídeos preparados Chavalín Buah Es que no os quiero adelantarme Porque como todavía No me he pasado el juego Como para decir Qué tipo de De vídeos tutoriales son Pues no puedo decir Todavía gran cosa O sea Como poder decirlo Puedo Pero casi que prefiero Que Que esperemos Para que me pase el juego Pero vaya vídeos Se vienen Chavalito Tutoriales de todo tipo Y todo El aim El aim que tengo Es a veces bueno Y a veces malo Tío Es depende Depende de la tarde Depende del rato Depende de Harry Potter Por cierto El tesoro ese Se me ha olvidado Pero vamos Ya te digo Yo tengo que no se me olvida Porque voy a bajar Me da igual Hacerlo así Pero aquí tiene que haber Un tesoro Ah no Es ahí tío Qué vergas Me tiré aquí Donde no debía Mal Tito que grande Hace todo por nosotros A tope de power Chavales Llevo unos días Un poco estresado La verdad Hinchado de grabar Vale que sí Que bueno Hay peña Por lo que dije Que hay peña Que se me ha quejado En modo bro Yo tengo reservado el juego Y lo pagué Hace cuestión de dos semanas Tío Es injusto que tú lo tengas Y lo juegues antes Llevo Dos días Casi sin dormir Y no va en coña Porque he estado preparando Contenido a muerte Para vosotros Y bueno Llevo diez meses Dedicándome a Resident Evil Juega como siempre El juego Lo compraste Pero juega como quieras Olvida a los que entran Solo a molestar Grande tío Grande Siempre como un camaleón ¿Será que hay que hacer esto Para pasar por abajo? Puede ser ¿Podré pasar ahora por abajo? Es que no sé si abajo está bien Es que no lo sé tío ¿Cómo tiro para abajo tío? Ah es ahí Es ahí Vale, vale, vale Ya sabéis de que es que Estoy paranoico con esto ¿Cuántos días antes de salir Te dieron el juego? Dos o tres días antes No, sí Dos o tres días antes Más o menos Ah esto como lo abro Lol Es un sol Es un sol ¿No puedo abrirla o qué? Sol Se abrió Porque no se abre De ninguna de las maneras Ah sí que se abrió tío Soy retrasado Vale Hola tío Saludos desde Ciudad Sandino Un saludito para Ciudad Sandino Un genio ¿Esto estará abierto? Bueno Javier Bro El lunes me tomé libre Si quieres te ayudo a trabajar los vídeos Si quieres Ya sabes que me hablamos No te preocupes Javier De verdad Estás haciendo mucho por la comunidad Por el canal tío Y me sabes fatal tío O sea te estás pasando de una locura A ver te voy a decir Cuántos recuentos hay de donaciones Es una barbaridad Lo que se ha recaudado con este directo La verdad Es verdad que YouTube Se queda el 50% O el 40% Pero Es una barbaridad Lo que me has ayudado tío Es una barbaridad Lo que me estás apoyando Y se ha generado Nada más ni menos que 100 dólares De momento con este director Se ha generado 100 dólares Bueno venga Méteme otra Méteme otra bro La verdad que no sé Cómo darte las gracias tío Ya demasiado estás haciendo Como para que encima ahora Me ayudes tío Hablaré yo con mi server de Discord A ver si consigo Epa Hablaré yo con mi server de Discord A ver si consigo Alguien que me eche una mano Con todo esto Porque es que no doy para más No doy para más Tío pero este pavo corre Pero bueno 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 Odio de verdad Cuando me hacen combos Así de la nada tío Me acaba de dar la flecha ¿Verdad tío? Uy Dios mío Que no se mueren Ni para atrás Joder No se mueren Pero ni metiéndoles de hostias Oye el juego de verdad Se hace tan adictivo chavales Que oye Llevo ocho horas Creo que puede ser un problema El juego es tan adictivo Que llevo ocho horas Y os prometo Que es como si no llevase nada Que a ver Estoy un poco molesto Mayormente por el cansancio Por el cansancio Pero la vergota vino La vergota vino gorda Chavales Madre mía El gigante este Hostia el gigante este Uy me he agachado Justo en el frame ¿Puedo lutear algo Por aquí o no? A ver Es que tengo que ver el mapa Vale No hay tesoro No se si aquí me da Ay que me la rompió Se viene Copilando de tito Diciendo cosas reales Y dice reales Pues más o menos Buah Me la metió Pero bien metida Chavales Me ha roto hasta el chaval Con Tibala Me la metió Pero bien metida Que me ha roto hasta el chaval Con Tibala Hostias Dios Que barbaridad Se ven las piedras A toda velocidad Y anda por ti Que pesadilla No bro Hostia Se lo cargaron Tira 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 Ahora no tira Ahora no tira Bro Y no lo mata A él Acabo de defender Mi vida Por compl- Ah no Que no tengo vida Ya estás, es que no puedo, tío Le he metido tres esnipazos, dos esnipazos y no se ha muerto, tío Ay, Dios mío, la vida que tiene Los notas hechos, ¿eh? Este que el titán bestia tirando roca ¿Pero qué? Sí, me he quedado igual El tirador de roca profesional Se ve que se lo ha tomado bastante en serio, ¿eh? El tirador de roca profesional Tú sí que eres un dolor de cabeza, Leon Cállate ya la boca, anda Oye, ahí arriba no había nada, ¿no? ¿Importante? No Me la llevo, ¿eh? Qué pesado el tío del escudo, de verdad Me toca los Wubu, de una manera Bueno Te vas a acabar el juego en directo O vas a hacer otro directo terminándolo Yo creo que haré otro directo terminándolo, ¿eh? Pero es que, brother Atúrdete ¿Muerto? Bien Qué pesado, ¿no? El gigante ese, tío Escucha, mete cada bombazo que da miedo, ¿eh? A ver, ya que estoy inspeccionando todo Oh my god Nada, encima flechas, tío Oh my god Pero, ¿por qué no le hacen nada? No entiendo por qué no le hacen nada, la verdad Está el modo profesional Sí, está disponible cuando te pasas el juego ¿Me la mete? No me la mete El modo profesional está disponible en cuanto te pasas el juego en normal En estándar Bueno, no sé ni siquiera si te lo desbloquean En fácil creo que no, ¿eh? En fácil creo que no Hostia, tú, qué pesadilla Tú, es que... Nada, los arqueros son una verga, tío De verdad Los arqueros son una verga gigante, tío ¿Cómo? Muertos Bien ¿He tirado de la palanca? Creo que sí, ¿no? Espero que sí Espero que haya tirado de la palanca Porque si no, no voy a Bueno, chao Iré a hacer la tarea, dice Luis Venga, brother Mucha suerte, tío Nosotros seguimos aquí a full de power, ¿eh? Seguimos a full de power todavía Venga, tírale Tírale Vámonos ¿Por aquí puede ser? ¿Hay tesoro? Uh, aquí hay tesoro Míralo Un rubí Se lo cargó Ahora sí que le penetro bien, ¿eh? ¡Uy! Vale Tengo que subir por la escalera No ¡Uy! No sé cómo lo me ha dado No sé cómo lo me ha dado Hombre, ojalá funcione No, debería de funcionar, ¿no? Otra con llave, tío Odio de verdad los cajones Que llevan llave, ¿eh? Son como muy pesados, tío ¡Qué malo, wey! Subió para arriba Bueno, subió para arriba Pero estos también vienen para abajo Cuando cruje es porque ha muerto Ah, sí Así es sin querer, ¿no, hijo? Vale El tema llave hay que buscarla Por aquí no estará, ¿no? Literalmente No he comentado por ver el recuerdo de Remed Dice Blast No importa, brother Mientras que lo estés disfrutando Espero que sí Es demasiado largo el juego ¿Es épico? Sí El juego es larguísimo, ¿eh, chavales? Ya estáis viendo que llevo 8 horas 17 jugando Y que vamos por la zona del castillo todavía, ¿eh? A ver, también estoy jugándolo A completarlo al 100%, ¿eh? Estoy yendo a full de power No es que esté jugando así De cascarillada Jugando poquillo, poquillo Tío, necesito la llave pequeña urgentemente En serio, ¿eh? El cañón ya subió arriba del todo, ¿no? Lo único que sé es que necesito la llave pequeña, tío Para el cajón de abajo Nada, me aparecerá dentro de 4 años seguro ¡Prepárate! ¡Wow! ¡De un bombazo, eh! ¡De un bombazo! ¡Adiós, hijo de perra! Hijo de perra, pero de la buena, ¿eh? Hijo de perra, pero de la buena Tengo miedo de no encontrar la llave pequeña, ¿eh? Ahora mismo estoy un pelín asustado Porque tengo miedo de no encontrar la llave pequeña Mi duda es Si yo bajo, ¿luego puedo subir o no? Hostia, pues estoy un poco asustado más que nunca, ¿eh? Si yo bajo, ¿luego puedo subir o no? ¿Y si está aquí la llave pequeña? No creo, ¿no? Eh, no lo sé, filiboy El rey 4 de maíz es un diamante bruto No, no, es mucho más que un diamante, ¿eh? Considero... Es que, tío, me da miedo bajar y que no se pueda volver, ¿eh? Necesito volver luego ¿Qué porcentaje hay de que se pueda volver? ¿Puedo verlo por aquí? Según esto está conectado, ¿eh? En teoría sí Digo en teoría porque es lo... ¿Esto qué es? Que he abierto Oh, he abierto la puerta, bro Pero me sigue faltando la llave, ¿eh? Me sigue faltando la llavecita, crack Y hay que cogerla como sea No veo cómo fallan los arpones esto, tío ¡No ha dado ni uno! Sin arpones ¡Uy! Bien No está mal, ¿no? Oye, estoy aprendiendo a manejar bien los escuderos, ¿eh? Estoy aprendiendo a manejar bien los escuderos Hay que bordearlos, tío ¿Habéis visto cómo lo he bordeado? Hay que bordearlo y sale bien, ¿eh? Rompe la puerta con el cañón Ah, Lola, hay que romper esta puerta con el cañón Pues sí Oye, tú, me está empezando a rayar que te cagas Yo no tengo llave pequeña, ¿no? No, pues necesito una llave pequeña y no sé dónde se consigue, ¿eh? Y urgentemente me estoy empezando a rayar Pero bestia, gigante, nivel XXL, supremo Porque yo no veo llave pequeña Y como no he conseguido todos los trofeos Me quedo sin logro Y se me ha metido en la cabeza de más conseguirlos Así que hay que hacerlo y cueste lo que cueste Saludos a todos los chilenos Un saludito, bro Vale Muy bien, abierto al tráfico Abierto al tráfico Qué humorística, ¿no? ¿Te gusta el humo o no, lío? ¿Te gusta el humo, eh? ¿Verdad, hijo? Buah, qué juegazo, tío ¿Queréis saber lo peor? Que después de jugarlo hoy Y bueno, mañana y pasado y todos los días Qué susto, tío Uy Seguramente seguiré jugando No puedo pasar No, me ha cortado el tráfico No puede ser No puede ser Ah, vale, coña Hostia, pues yo no me acordaba de esto Claro, como no volví hacia atrás Me he cagado, tú He pensado por un momento Mierda, para verga, ya está Se acabó Me quedo sin llave pequeña Tú, en serio ¿Dónde está la llave pequeña, tío? Dame la llave, por favor Tío Un poco abusivo sí que es, eh Se está haciendo de rogar Que te cagas la llave pequeña De los cojones Pero bueno Eh, tío Uff Tío, la llave seguro fue antes ¿Seguro, Javier? Uff, no estoy seguro Si la llave era antes, eh Cinemática Pues puede ser que la llave sea antes, eh Veremos a ver si ahora me deja volver, eh ¡Atrás! Podría irte otra vez Tengo miedo Cuando eso pasó Era como si no fuera yo Era algo distinto Ashley Ashley, sé cómo te sientes Lo sé ¿Tú también? Tener miedo es normal Sí Pero no huyas Debes afrontarlo Saldremos de esta Juntos No sé si puedo Puedes Pero avísame Cuando me apuñales, ¿vale? Qué gracioso El lío Al final Al final Apuñalo yo Gracias Uy, 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 uy Oye, pues yo no sé vosotros Pero el League of Me También me parece guapa, eh Bueno Una muerte 83% de precisión No está mal Y una muerte 34 minutos Oye Esta ha estado bastante mejor Que las otras, eh Esta ha estado bastante mejor Que las otras Un remake perfecto Ya no puedo esperar La verdad es que no hay mucho Que criticarle a este remake, tío De hecho Dame un segundo Dame un segundito Porque en la página de Metacritic ¿Vale? Eh Tenía una valoración de 93 Y dentro de poco Se podrá votar Así que estaré atento Para poder dejar mi votación Luis ¿Dónde estás? Lo siento La he jodido Rescátame Oh, príncipe Ya te daré, príncipe Cristillo Venga Estoy en el salón Detrás del patio No llegues tarde al baile Qué cachondo es Luis, eh No aguanto a este tipo Si está en peligro No vamos a dejarle Entonces Me temo que la llave La he dejado más atrás No, tiene toda la pinta, tío Tiene toda la pinta Que la llave pequeña Me la he dejado más atrás, chavales Deberíamos de dejar de avanzar Espérate, espérate Espérate ¿Hemos mirado bien esto o qué? Sí, ¿no? Vale ¿Por dónde vine yo? Si no me equivoco Creo que de aquí Sí ¿Entonces estáis seguros De que me he dejado La llave atrás, tío? Es muy importante Conseguirla, eh Ya lo digo Aunque el camino Se ha quedado abierto Yo creo que no me la he dejado atrás, eh Yo creo que no me la he dejado atrás Aún así Porque ahora hay un enemigo Mira, hay enemigos de vuelta Había que volver Creo que hay que volver Como obligado otra vez Eh, el pobre también Que ni anda, sabe A ver Mejorar este arma al tope Tiene que ser la hostia, tío Vale Vale Necesito urgentemente la llave, chavales A ver dónde la saco, eh Aquí está el cajón Para meter la llave Pero lo que no tengo es la llave Sí que es verdad que hay enemigos, eh Que no deberían de haber enemigos Si ya me los he matado Aquí nada Eh El arpón Eh, están ba... Están ba... ¿Cómo? Ah, vale Están subiendo de ahí Me gusta el arpón Porque aturde muy bien, tío Ay, hijo de puta, tío Venga, sí, te ayudo ¿Qué tal, Tito Elby? 417 espectadores Me dice Hostia, pues llevaba ya un ratazo Sin verlos ni nada, eh Oh, ya ha empezado la flechita Llevaba un ratazo Sin ver espectadores Ni preguntar Nada Puede ser que esté aquí Tío, ¿dónde está la verga llave, tío? Eso no será, ¿no? No Aquí no está 100% Va, va a ser complicado, eh, chicos Creo que va a ser complicado, eh Qué pesados los arqueros, tío Los odio Vale Haz una parte donde toca poner a trepar a Adley ¿Cómo? Uy, Adley, quítate del medio Listo, toma por culo Ah, estas géneras la han colocado, ¿no? Es por aquí, me parece Ah, no No entiendo nada, tío ¿Dónde está la llave, tío? Aléjate ¿Qué tal, Masked? Así se hacen los escuditos, chavales ¿Otro arquero? Uh, aquí Además, aquí Perfecto Hay más arqueros, creo, eh Estoy escuchando más arqueros Tito, te busco la llave, dice Javier Nah, no te preocupes ¡Eh, pepa! Susto que me ha metido el cabrón, tío No te preocupes, de momento Hostia, por la vida está chunga, eh ¿Habéis visto cómo le he pillado un truquito a los escuderos? Tío, siguen tirando flechas, bro Ya no sé ni de dónde Vale Tío, denme la llave, por favor Amigos, estoy enganchado al life Yo estoy enganchado a que quiero mi llave Aunque sigue habiendo flecha de enemigos Yo creo que es como que me están dejando todo el camino para matar Porque la llave debe de estar en algún sitio Aunque es verdad de que Es que más para adelante no creo ya, ¿no? Hostia, pero más para atrás, tío Hostia, estamos yendo para atrás, eh Bro, estamos tirando muy para atrás, eh Como para que la llave esté tan lejos, eh Esta puerta está cerrada ¿Estará entonces aquí dentro? Coño ¿Y Hasle dónde está, tío? No sé ¿Qué tal, Daniel? Estamos en el castellito Estamos buscando una llave ahora mismo Uy, el cuchillo me estoy pasando, eh No, por favor, ah, vale Pensaba que iba a salir el parásito ¿Por qué se han regenerado todos los enemigos, tío? Pues nada, chavales Este más llave lo veo jodido, eh De momento no veo nada De momento no veo ninguna llave, tío Ya me estoy... Ya sé que me estoy empezando a saturar, eh ¿Estás bien? Sí Ya sé que es raro que esté tan lejos, eh De todas formas va a dar una última pasada y listo Pero creo que no va a estar No, la llave no está aquí, tío Eh, me indica un tesoro ahí ¿Cómo que me indica un tesoro, tío? La llave tiene que estar ahí Mira, hay un cofre allí, tío Esa tiene que ser la llave No, la llave nunca está en cofre O sea, qué paranoia tú, de verdad, eh Está justo aquí debajo ¿Pero cómo voy aquí debajo? Ya he probado, ¿no? No Ah, vale Habría que dejar esta abierta Y aquí está el cofre, vale Collar de ormamento Tú, pero ¿y mi llave dónde está? Joder Pues, chavales Eh, rarísimo, eh Chicos, ¿te gusta más Harley el original? Me imagino que ninguna A ver, yo prefiero esta, la verdad Pero 100%, eh Claro, esta era la puerta que estaba cerrada Pues entonces la llave no estaba aquí, tío Pues oficialmente me empiezo a rayar bestia ¿Qué hay por aquí? Esto está inspeccionado ya, ¿no? Sí Pues nada, esta zona no es Y yo creo que más para atrás es imposible ya que esté la llave, eh Siempre te la dan después Date cuenta que todas las llaves que hemos cogido hasta ahora Todas nos las han dado después, eh Todas Sin ni excepción Así que yo creo que tiene que estar 100% después de todo, eh Tened en cuenta Os voy a explicar el por qué Y yo creo que me vais a dar la razón, ¿vale? Creo que me vais a dar la razón Os voy a explicar el por qué la llave tiene que estar después La llave debe de estar después Porque cuando el gigante me ha tirado el puente Cuando el gigante... Bueno Si os fijáis cuando el gigante me ha tirado el puente, chavales Lo que ha cambiado ha sido de que me ha dejado como volver La llave debe de estar después de... ¿Puede volver? Sí, claro Es que creo que es eso, bro Es más Yo creo que la llave es capaz de que está hasta en el laberinto Fíjate por todo lo que te digo Asli, quítate del medio, tío Siempre jodiendo, eh Ha bajado para subir otra vez Ocho horas de dolor, dice Carlos Arturo Ocho horas de dolor, ¿por qué, bro? La llave tiene que estar después, chavales 100% Me ha... Epa ¿Veis? Aquí tenéis esto No me dejes verlo Tírales para adelante Vale Perfecto, por aquí no hay nada Vámonos Y mi teoría cobra vida por esto Atención A ver, aquí no creo que esté, ¿no? Vale Mi teoría cobra vida Porque cuando hemos cruzado el puente Y el gigante la ha derribado Mirad cómo la ha dejado Ha dejado aquí como una especie de huequito para pasar Y esto está... Esto está hecho a dredes, ¿seguro? Y esta, qué lenta es, tío Esto está hecho a dredes para que tengas que volver Así que hay que estar muy atentos A partir de aquí ya hay que estar atentos, ¿eh? Ya puede estar a partir de cualquier hueco de aquí O lo que sea Y encima lo malo de las llaves es que no salen en el mapa Así que jodido, ¿eh? Para mí que está en el laberinto, ¿eh? Para mí que está en el laberinto Porque aquí en esta habitación tampoco está y hemos mirado ya bien, ¿no? No, en esta habitación no va a estar Guardamos Pues no lo sé, Milton En principio estoy tranquilito y chill Por aquí tampoco hay llave Pues nada Vámonos al laberinto, eso vale, directamente Mírala Ah, no, ¿te imaginas que estás aquí? La llave tiene que estar aquí en el laberinto, creo yo ¡Eh! ¿Escucháis eso? Ese sonido son de unos muñecos que hay que derribar Pero no lo veo No, está fuera Ese sonido es de unos muñecos que hay que derribar Pero no lo veo Espera, ¿este es el cuarto? No lo entiendo, no No lo veo, ¿eh? Y lo escucho fuerte, ¿eh? ¿Qué verga chill? Es que no lo veo A ver, voy a apagar el foco Dame un segundo Yo no lo veo, bro Pero lo escucho aquí que te cagas Bueno, pues no sé Es que es complicado, tío, el juego, ¿eh? Hay que admitir de que Cuidadito con su tontería Que es complicado Tío, estoy seguro que Ese muñeco está por aquí, tío Yo creo que vamos a tener que matarlo Desde esta otra habitación Espérate A la verguita, a cuervos Albergotón Bueno, estamos aquí en el laberinto ya, ¿eh? Acuérdense, porfa, que no me vaya sin la llave, ¿eh? Chicos, es muy importantísimo esto No me puedo ir de aquí sin la llave Porque es obligatoria, ¿eh? Laberinto de... De perritos O al menos así era en el juego original Espérate Desde aquí a lo mejor no puedo ver ¿Por dónde he bajado yo? ¿De dónde hemos venido, tío? Tío, ¿por qué no? No me... Es que, tío, me pierdo demasiado Sí, vio azar Lo sé Vale, yo he venido de... ¿De dónde he venido yo? Tío, ¿ya me he perdido? Ah, de aquí He venido de ahí Es que estoy comprobando A ver si de alguna manera Puedo derribar el muñequito ese Que se escuchaba No lo veo desde aquí, ¿eh? Vale Esta es la puerta que hay que abrir Bro, más de ocho horas de directo Sos un crack, como te comento Sos genial Un verdadero amante del rey 4 Que hace contenido genio Por eso... ¡Epa! Epa, que la acabo de ver Tío, se me ha escapado el cerdo, tío Una puta bala tirada, tío Me acabo de... No, ea, tío Me ha hecho tirar una de las pocas balas que me queda, ¿eh? Oh my god Es que no veo, tío Es que no veo, chavales Es que se ve muy oscuro esta parte Nice, se siguen escapando No me está gustando esto Ni un pelo, ¿eh? Uf No me está gustando esto del laberinto Ni un pelo, ¿eh? Pero ni un pelo americano, ¿eh? ¡Pero perro de mierda asqueroso, tío! ¡Qué asco de perro, eh! Es que, tío No quiero seguir avanzando Si no me vienen primero los perros, tío Los quiero matar ¡Qué pegote, tío! No vienen a los perros, ¿eh? Ten cuidado Nada, y no vienen Vale Cuidado con la vida La vida está muy jodida Cuando dice tienes que encontrar Hay una llave a la izquierda ¿Cómo? Al parecer él encontró Donde está la llave ¿En serio? ¿Sabéis dónde está la llave? Venga, activamos esto, ¿eh? Otra banderita Hostia, el laberinto siempre ha dado pereza, tío En el juego original y aquí, ¿eh? Bueno Bueno Se la van a llevar Joder, bro Se la llevan, ¿eh? Se queda agachada, tío Y acabo de escuchar un perro literalmente detrás mía Estoy sin vida Estoy sin vida, bro Uf Vale Uf, voy jodidito de vida, ¿eh? Como siempre Llevo toda la partida entera Jodido de vida Muy jodido además Lo que de verdad Llevo esperando toda la partida, tío Es que me den La llave Que no la encuentro, ¿eh? Yo creo que la llave va siendo falta ya Sería genial, eh Con logros Si lo consiguen Si puedes retroceder a un regreso a la puerta Donde encontraste a Aida Y ahí inicias y vas a la izquierda Hostia, ¿tan para atrás? Espérate ¿Donde encuentro a Aida? Es que se me ha olvidado donde era, tío Si te soy sincero Bueno, el tema es de que hay que volver, ¿no? El tema es que hay que volver 100%, ¿no? Para volver ahora Después de esto Tú vaya verga de laberinto Si mueres no importa Retroceda donde tuviste la secuencia de Aida Vale Qué pesados son los sonidos de los perros, ¿eh? He vuelto al principio Vamos allá, tío Azzly, ¿pa' qué va a ayudar, no? El arpón le mete unos zarpazos al perro que te caga, ¿eh? El arpón hace muy, pero que muy buen daño Me la he jugado, ¿eh? Me la he jugado porque le he dado al lado de Azzly Si le hubiese disparado me la cargo Bien Muy bien, de hecho Ok Guay de momento, ¿eh? ¿Será por aquí por el fondo? Tito, regresa Sí, sí, ahora damos la vuelta, ¿eh? En cuanto haga esto Nos volvemos No me jodas, tío Bien 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 O sea, para lo difícil que está La verdad que bien, ¿eh? Podríamos haberlo hecho muchísimo peor Estamos jugando la jugada bastante bien No porque ya habías dicho Que no se puede No veo los dardos como matan a los perros, ¿eh? Uh, hay más perros, tío Bueno Bueno, bueno Oh, el tablero de ajedrez Esto tampoco lo he conseguido, ¿eh? Menos mal que la pistola de lado me está ayudando de una manera Vale, 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 vale De momento no vamos mal del todo, ¿eh? De momento no vamos mal del todo Podríamos ir bastante peor Puede ser... Mira, aquí está La torre Pesados son los perros, tío Me voy a comer la víbora Esta es la última Vale Y se abre, ¿no? Por supuesto que se abre 969 lives, bro Hostia, faltan 30 lives para los 1000, ¿eh? Falta poquito, la verdad Vale Vale Bueno, bueno El tito Elby Cinco meses a por la insignia de los seis Te quiero, David Grande, tío Yo, aunque creáis que no, chavales Os he cogido mucho a precio, ¿eh? Mira que parece algo Que no se puede decir Porque, claro Un grado de contenido Como va a coger a precio, tío Pero... Oscuro No, tío Es que, que, que barbaridad, macho Si por gastar una Una bala de Brocken Y a tomar por culo, tío Nada Si encima la fallo Pero cágate encima, chaval Si encima la fallo La Brocken, tío Se quitan las ganas ya De casi de vivir Vámonos mejor para atrás Vale, entonces La secuencia de Eida No me habéis dicho Sigo escuchando el... El... El bicho este, tío Bro, voy a regresar A ver si cogiste la llave No creo A ver La llave me habéis dicho Que es donde Eida, ¿no? Entonces hay que ir para atrás Un huevo, ¿no? ¿O no? Francisco Cordero Madre mía ¿Qué ha pasado? Has repetido el mensaje Veintisiete veces Tito, ¿no te sientes cansado? La verdad es que no Me noto más cansado Porque quiero la llave Y no la tengo Pero es lo único Es lo único ¿Dónde me encontré con Eida? La secuencia ¿Dónde era eso? ¿Y esto? Ah, podríamos abrir esto Directamente, tío ¿Y esta por qué no se puede abrir? ¿Eh? ¿Puede ser aquí? ¿Por qué esta no se ha abierto, tío? ¿Qué es lo que ha abierto? De verdad no tengo ni fucking idea De qué es lo que ha abierto Pero bueno Solo sé que estamos tirando Bastante para atrás, ¿eh? Bastante, bastante Todo sea por conseguir esa llave Joder, tío Tengo que abrir la palanca, tío De verdad La que hay que liar Es para volver atrás del todo, ¿eh? Sigo pensando Que la llave no está atrás, ¿eh? Yo sigo pensando Que la llave no está atrás Tío Es que no voy a... Acabo de dar toda la vuelta, tío ¿Qué mierda estoy haciendo, tío? ¿Qué cojones estoy haciendo? Esto es para atrás Pero ¿Cómo tiro más para atrás? Por aquí, ¿no? Joder, bro Qué pedazo de lío esto, ¿eh? No estoy tirando para atrás Estoy tirando para adelante Es que no lo entiendo ¿No se puede volver atrás o qué? No sé cómo volver atrás, chaval Me he perdido De verdad que no sé cómo volver atrás No tengo ni puta idea, ¿eh? Bro No sé qué coño hacer ¿Qué tal, Tito Frank? Me alegra de verte por aquí, tío No sé qué verga tengo que hacer, ¿eh? Me estoy ya saturando, tío ¿Veis? A lo mejor estas cosas Son las que me quitan Las ganas de jugar, tío Que no encuentro literalmente la llave O sea, no... No es que no encuentre la llave Es que no puedo ir A ningún sitio No puedo ir hacia atrás, me parece Nada, tío Bueno, no debería haber vuelto, tío Creo que la llave no está volviendo Hacia atrás, me parece, ¿eh? Bro ¿Qué pasa? Está todo cerrado Hostia puta Por las escaleras Es que no puedo volver hacia atrás, ¿no? Richard, ¿qué tal? Seguimos con el directo, tío A tope full de power A pesar de todo Seguimos aquí a full de power ¿Por las escaleras para dónde, tío? ¿Por aquí? ¿Puede ser esta? No lo sé Claro, es que tampoco puedo pulsar nada, tío ¿Qué es esto aquí? Regrese Muestra el mapa Regrese Muestra el mapa No está atrás, ¿eh? Yo sabía que atrás no iba a estar Otra vez para adelante, señores Nos vamos a pegar cuatro años Literalmente para adelante y para atrás, ¿eh? Nos vamos a pegar literalmente Cuatro años para adelante y para atrás Nada, pero yo sabía que para atrás no podía O sea, para acá no podía estar Porque Espérate Ah, esto era para volver para atrás, ¿no? Era por aquí, chavales Era por aquí para volver para atrás Nada, ya es que me vas para atrás una barbaridad Ya me vas para atrás una barbaridad Bro Así que nada Para adelante, ¿no? Regresa delanterito Hay una bolsa colgante Disparale, ¿eh? Chavales El juego es muy inteligente ¿Sabéis cómo juega? Yo ya lo he dicho Que a mí me parecía muy raro Que aquí el gigante rompiese el puente Y justo dejase un huequito, tío Cuando un gigante parte un puente Y tú puedes volver hacia atrás Es por algo Y es porque el juego te ha querido decir Bro Querido crack Querido masto con tal Lo sabe Yo lo sé Tú también lo sabes Lo sabemos todos Que tienes que volver A partir de ahora Recuerden Vamos a intentar acordarnos ¿Vale? Que esto es lo más importante Que si encontramos una caja O sea, un cajón con llave Siempre La llave está más adelante Siempre Porque el juego te hace volver Ya lo hemos visto A ver Perdona, bro Y me doy a nadie No, hombre No te preocupes Joder No hace falta que dones, tío Gracias, eh Joder Ha vuelto a donar otra donación dorada, tío Madre de Dios Otra donación dorada Qué loco, tío No, bro Me van a matar En serio Ya es lo que faltaba No tengo vida, eh Me pueden matar perfectamente, bro Si Ashley se ha quitado el medio Podré ver mejor Es que se ve muy oscuro, tío Con la mira, eh Me van a matar No me lo podría creer Que me maten Llegando al buhonero, eh Joder Qué barbaridad, tío Ya un K de live Madre mía, eh Un K de live Ah, bueno Si tenemos vida, tío Lo que pasa es que Yo soy subnormal ¡Eh! Maletín Maletín de golpes Oye, el maletín Ya está grandote, eh Como mi verga ¿Te imaginas? No, ya fuera coña El maletín está grandote Y no va en coña, eh Bastante grandote Cegadora voy a hacerme Porque la piel necesitaba, tío Estoy últimamente Que necesito cegadoras Cuchillo reparado Y oficialmente, chicos No sé si os habéis dado cuenta Pero las mejoras Se acaban de ampliar Incluidos los exclusivos, ya Se acaban de Desbloquear más mejoras Y los exclusivos Y aquí ¿Qué me han puesto? Me han puesto el cáliz ¿Cómo lo vas a ver, pedazo de zopenco? A ver, el collar este El collar este Entra en ganas de meterle Una buena Una buena dosis de De cosas, eh Si metemos colores diferentes Uno por seis 51k de pesetas Me van a dar por esto, eh 51k, pues vamos Del tirón Aquí Aquí puedo repetir a lo mejor El mismo color tres veces Para sacar un poquito más No puede ser A ver qué tal 30.000 Venga, me lo quedo también Y aquí pues podemos incrustar Una gemita de esta No, esta no Esta no Esta no Porque esta ya No Vale, vale, vale Es que ahora Bonificación por dúo Quiero que renta más Bonificación por color Quita el gema A ver por color cuánto es Creo que es uno por tres, ¿no? Uno por uno Ah, pues entonces me renta más la otra Perdonad, chavales Tienes dos hierbas Sí, sí, me las he tomado A ver, me renta esta Y me renta esta Venga, por dúo Uno por dos Ahí lo llevamos Perfecto Y ahora a vender como un cerdo Ciento y pico mil Nos han dado, ¿eh? Ciento y pico mil Nos han dado Ahora sí que podemos Mejorar cosas, cocho Oye, pues la verdad Es que lanzaminas este Me tienta a seguir mejorándolo Me está tentando Me gusta, venga, va La pistola también, vamos La recarga Y la capacidad Y la escopeta yo diría que no, ¿eh? Sniper tampoco Cuchillo, sí La durabilidad La durabilidad del cuchillo Para mí es lo más importante Listo Épico Bueno, pues vamos a buscar Antes de nada Vamos a recargar la escopeta Pesados los putos perros, tío Que llevan todo el rato Haciendo lo mismo, ¿eh? Venga ya, venga Venga, por mí Por Dios Venga Venga No vaya, tío Vale Perfecto Perros matados A ver Punto número uno importante Chavales Que me está rayando bastante Antes de ir a por la llave ¿Vale? Capcom hizo un buen remake No, no Hizo una locura Esta mierda que se escucha aquí Ah, vale Por el patio este de aquí Tiene que estar aquí El muñeco Pues no lo veo Se escucha por aquí Pero no lo veo ¿Lo escucháis, tío? ¿Escucháis el muñeco, chavales? Pero por qué no Está ahí arriba Pero por qué no lo veo, tío Me está rayando muy bestia, ¿eh? ¿No vendiste el ajedrez o estoy ciego? Sí, lo vendí Tío, me está rayando Que te cagas el muñeco ese Haciendo el ruidito, tío Que lo tengo que matar Como cueste lo que cueste, ¿eh? Ese muñeco tengo que matarlo, tío Sí o sí, ¿eh? Qué barbaridad, tío El muñeco está en la esquina Es que te puedes creer que no lo veo A ver, voy a volver a apagar el foco, chavales A ver si lo veo No lo veo ¿Estará aquí dentro? Tío, te juro que no le veo el sentido En el piso a la derecha, oro ¿Vosotros lo veis? Es que no lo veo Pues chavales, no lo veo No sé si es que estoy ciego Que seguramente lo sea O no sé Pues nada Pues no lo veo Bro Eh, un nido Chavales, que no lo veo, tío No lo sé Creo que está bug ¿Cómo va a estar bug, tío? Las armas son sinónimo de diversión Por astero La luz de tu cámara, ya Pero es que estoy intentando conseguir esto Y no lo veo, tío Es que chavales Que estoy rayado Que quiero matarlo Quiero conseguirlo Nada, tío Estoy rayadísimo Te lo juro Estas cosas no me gustan, eh Me enervan, tío Apague yo la lucha, vale Es para intentar ver al muñeco Que tengo el foco dándome en la cara, tío Pues no lo entiendo, la verdad No lo entiendo para nada, tío Aquí había una puerta Que estaba cerrada, ¿no? Por lo que veo Y había un tesoro dentro A ver qué puerta era Para hacerme una idea ¿Cómo? ¿Y esta sala? ¿Pero esta sala de dónde viene, bro? Esta sala Yo no la he jugado, ¿eh? Esta sala Yo no sabía que estaba aquí, tú Y Adley se viene para acá Quédate ahí, anda Sepárate Bien Sepárate y se queda ahí ¿Pero esta sala, tío? Chavales, os prometo que yo jugando Cuando me he pasado el juego Yo no he pasado por aquí, ¿eh? Yo no he pasado por aquí Cronología de la familia Salazar La línea de sangre de la familia Salazar Ha llegado a su fin Para cuando la enfermedad de Ramón Su madre, Catalina Invitó al diablo a su casa Inscrita que de una breve recapitulación De los miembros que han solidificado Esta prestigiosa línea de sangre Primera generación Conde Gregorio Gregorio El conquistador Guió a sus hombres En un intento A de Arradicar El mal que asolaba En el castillo En reconocimiento Por su valentía Se le concedió El título De conde Y se le Se le encargó Mantener a los demonios A raya Con el fin de proteger A las generaciones Venideras Venideras Segunda generación Hostia, son muchas generaciones, ¿no? Hipólito El sellador Con gran esfuerzo Hipólito Se echó la plaga De demonios Que emergieron A las profundidades De la tierra Sucumbió a las heridas De la batalla Tercera generación Conde Gregorio El arquitecto Dominando por su irracional paranoia Gregorio Mal gastó Su vasta fortuna En excesivas defensas Para el castillo Construyendo extraños Y complicados artilugios Y cuarta generación Conde José Alonso El tranquilo Alonso Que se propuso enmendar El honor de la familia Quinta generación Conde Alejandro El fastuoso De corazón inquieto Alejandro ordenó Que se le construyera Un patio Y un salón de baile Antes de su inesperada muerte Sexta generación Condesa María Isabel La dama La viuda de Alejandro La condesa Isabel Disfrutó de un Long Evo Reinado hasta morir A los 90 años Y séptima generación Conde Diego El severo similar A su predecesora O sea Predecesora Diego era extremadamente Estricto Fue asesinado Por un diablo Octava Conde Ramón Su enfermedad Debería haberlo matado Ídolo depravado ¿Qué es esto, tío? Hombre, algo valdrá, ¿no? Pedazo de trozo pestoso A ver, chavales A ver, espérate Vamos por puntos, ¿vale? Vamos por puntos Porque ahora mismo Tengo una cantidad de cosas Que tengo que hacer Y no he hecho nada, tío Punto número uno Punto número uno, tío Eh, ¿cómo cojones Cojo el puto muñeco, tío? Que me está poniendo Muy nervioso el muñeco De verdad, ¿eh? ¿Alguien sabe dónde está, tío? Que no lo veo Os lo prometo, ¿eh? Que lo escucho Pero no lo veo, tío Tito, hay un enfermo Que se pasó el juego Nueve horas Madre mía Chavales Yo lo escucho Pero no lo veo, tío Y lo escucho fuerte, ¿eh? Estoy ya rayadísimo Regresa al laberinto Muestra el mapa Y te digo dónde ir Me sigue rayando El puto muñeco ese De mierda, tío Supongo que me toca subir En alguna torre o algo, tío Para poder darle desde arriba A ver Espérate, por aquí no Por aquí no Que esto ya es el de... Pero tesoros no hay, ¿no? Es que no me indica... Espera, ¿por qué hay un pozo ahí, tío? Ah, no es un pozo Es para subir arriba ¿Y esto? Ah, vale, esto no se abre ¿Ya comiste, tito? Sí, comí algo ¿Podré darle desde aquí? Pues no lo veo, la verdad No lo veo, pero para nada, ¿eh? Es que el laberinto ya me lo recorrí entero No tiene más tesoros, ¿eh? O eso creo No has dicho melocotones en este directo No, que va No lo he dicho veces Si te he dicho a Tito Hansel He dicho bastantes melocotones Tío, de verdad Vaya completa locura Vaya completa locura De laberinto y de muñeco Que no consigo, tío ¡Eh! ¿Lo escucho? Lo escucho aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira el cerdo, tío! ¡Hostia! ¡Qué barbaridad, eh! Estaba escondidísimo, tío Estaba ultra mega escondido ¡Joder! Bueno, para ahora me falta la llave Me faltaría la llave Y ya oficialmente Nos podemos retirar de aquí De toda esta zona, tío Que me está calentando Lo que viene siendo La cabeza, pero extrema, ¿eh? Me faltaría nada más ni menos Que la querida llave, tío ¿Dónde está la llave, chavales? Esto es muy serio La llave es lo que a mí Me está enturbiando mucho Ya tan para atrás No creo, ¿no? No, aquí no creo Que llegue la llave, ¿no? No ¿Qué tal? Maite, sorry Un saludito Vale, pues me falta conseguir la llave ¿Alguien sabe? Es que estoy viendo que me la voy a dejar, tío Y no me la quiero dejar Perdona, son las horas, dice Hamsel Yo no sé cómo sigo vivo respirando todavía Imagínate Amigos, necesito la llave Por favor Es que más para adelante no creo, ¿no? Sí Puede ser más para adelante, tío Bueno, más para adelante Por aquí ya vine, ¿no? Aquí ya he estado ¿Tienes 1200 likes, tío? ¿Tanto, Eduku? ¿Cómo coño hemos llegado a 1200, tío? Si estábamos haciendo mi hijilla en 1000 Para mí que me resta No, aquí no hay llave tampoco, tío Resident Evil En las cajas, bro Claro, en las cajas, bro ¿Dónde ¿Dónde encuentro La llave Del coche De mi padre Que se perdió en el año 2004? En la carretera, bro En la carretera Pero En la carretera Tú buscas la carretera Claro Yo busco En la carretera Alumbra con la linterna Algunas cajas Es que no se puede alumbra con la linterna Se alumbra sola cuando está súper oscuro A ver Vamos a avanzar un poco más Pero Igual ya es jugármela, ¿eh? Seguir avanzando, ¿eh? Uf ¿Puede ser que esté por aquí? Yo no veo llave, tío El salón debe ser por aquí De momento no veo ninguna llave Javier dice Ahí ¿Dónde ahí? ¿Volvieron atrás? ¿Estaba ahí la llave? Te ves pálido No, es la cámara Tío, te prometo Que no tengo ni zorra ¿Y dónde está la puta llave, tío? Me está calentando ya muchísimo, ¿eh? ¿Te sirve esta? Dice Milton No, fuera jodas, chavales Estoy preocupado por la llave, tío Que no la voy a conseguir al final, ¿eh? Tiene toda la pinta De verdad Que no la consigo, ¿eh? Tiene toda la pinta Que no consigo la llave, tío Tío, estoy ya que no sé qué hacer, ¿eh? Aquí no estará, ¿no? Aquí no está Pues nada Joder, tío Me voy a dejar un tesoro en serio, tío Da igual Me voy a pegar cinco horas Buscando, ¿eh? Me la pela La llave tiene que aparecer La llave tiene que aparecer Cueste lo que cueste, tío Es que no voy a dormir tranquilo Sin la llave, ¿eh? ¿Cómo se subía aquí arriba, tío? ¿Se podía subir ahí arriba o no? A ver Se sube por ahí Puede ser que está aquí arriba Espérate ¿Y esa puerta, bro? ¿Esa puerta se puede abrir? ¿Este ha sido el directo más intenso O el pasado de diez horas? Pues la verdad es que Este está bien Pero lo que pasa es que No me estoy enterando Que estoy en directo casi, tío Porque estoy tan entretenido Y me lo estoy pasando tan, tan, tan bien Que casi no me percato, tío De que llevo horas en directo, ¿eh? Me estoy aprendiendo Ya hasta el puto laberinto, tío Ah, no Esta es la puerta Que me bloqueaba A Ashley Puede ser que esté ahí, ¿eh? Busca tutoriales, chavales No hay tutoriales Acaba de salir el juego Como quien dice Acaba de salir el juego Como quien dice Así que tutoriales hay mínimos A ver A ver, lo suyo es que la llave Estuviese aquí, la verdad Pero se ve que no está aquí, tío No Pues nada ¿Cómo identificar un obsesivo compulsivo? Chavales, no me puedo ir sin la llave Os lo digo muy en serio, ¿eh? Voy a avanzar la historia Por si aparece, ¿vale? Avanzando Pero tengo que volver Tengo que volver Obligatoriamente El problema va a ser Como no lo encuentre, tío Me da algo, ¿eh? Te prometo Que como no encuentre la llave Me va a dar algo, tío Solo espero Como mínimo que aparezca Es lo único mínimo que espero, ¿eh? Buah, tío No, Juan Eso todavía no Todavía no he llegado a ese punto Pero me está rayando, tío Me falta la puta llave, tío Para coger el trofeo O sea, el... Joder, ¿dónde era, tío? Es esta, tío Era aquí Es que es este Pero... No sé, estoy muy lejos, tío Como para conseguir la llave por aquí, ¿eh? Qué putada, de verdad, ¿eh? Estoy saturadísimo, tío Con esto No me gusta nada, ¿eh? Que pasen estas cosas No, no hay llave Oficialmente No hay llave Vamos a avanzar A ver si por aquí apareciese, tío Por cualquier motivo Yo que sé Pero me parece... Eh, me la yo No, me la yo en con esto, no No era el muñeco la llave Estoy buscando, tengo vídeo ¿Cómo? A ver Paciencia, que a lo mejor aparece por aquí, ¿eh? Mucho cuidado Que igual aparece por aquí Puede ser, ¿eh? Vale, eso es para llave cúbica Medallones azul en el gran salón Seis medallones Tío, de verdad A ver, me estáis diciendo Se encuentra Se puede conseguir durante el capítulo 8 Se encuentra en el pasillo al noroeste del taller Si hay un tutorial Ya, LOL Dice Javier ¿Cómo? ¿Ya hay un tutorial, tío? Medallón azul ahí enfrente Vale ¿En qué capítulo estás? Capítulo 9 estoy No, hace 9 horas empezó el derecho Y apenas vengo de trabajar Dice Mejía Buah, Mejía Vaya pedazo de donación, ¿no? Vaya pedazo de fucking donación De 5 dólares ¿Pero a qué viene eso, bro? Hostia ¿Qué salvajada, no? Muchas gracias, tío Qué mamarrachada de donación más épica, tío Gracias, brother Por esa pedazo de donación Mejía siempre, cada vez que puede Me deja su aportación Su donación Y estoy agradecido, de verdad Regresad despedirme del canal Creo que me fui sin decir nada No te preocupes, anime fan Cero problemas, bro Absolutamente cero problemas Tío, me tiene muy rayado, chavales El tema de la puta llave, de verdad La rata Lo tengo que matar ratas ahora En el gran salón también Vale Que por cierto Aquí en el gran salón me sale otro medallón Que de hecho está en la lámpara Creo que la acabo de ver, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, es el medallón, lol Pensaba que había caído algo Ah, llave se puede conseguir Durante el capítulo 9 Se encuentra en la habitación Ahora esta En la primera planta del gran salón ¿Pero estamos en el gran salón? Nada más que lo mejor de lo mejor Tenemos que matar ratas en el gran salón Pero yo no veo ninguna, eh De momento Esto está muy limpio Ramiro, el láser se consigue con espinelas, tío Yo no veo ratas No veo llave Yo me estoy Yo qué sé Vamos a entrar aquí mismo ya, tío Por entrar a algún sitio Vamos a entrar ya aquí mismo Porque no voy a, tío Pasadas de moda Para mi gusto Qué pena Te quedaría divina Bueno 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 El Tito Agustín 225 Ah, tío De verdad ¿Qué has pasado con las donaciones? Hoy, chavales Está ya a tope, eh Hoy está ya a tope Con las donaciones, tío En serio, eh Qué fucking Barbaridad de donaciones Tío En serio Mil gracias a todos Os estáis comportando hoy de una manera No sé cuántos miembros regalados Más de 100 dólares en donaciones Qué barbaridad Ahora sí volvemos hacia atrás como un tapón Buah Chavales Esto que voy a decir es un poco raro, ¿vale? Va a ser un poco incómodo para ti, para mí Pero mirad Voy a quitar mi cara un segundo, ¿vale? Porque tengo un mocardo Que me voy a sacar Y no creo que sea agradable Que me saque un moco En mitad de la cámara, ¿vale? Porque encima luego me lo como Y tampoco es plan De que eso salga en cámara Imagina que me lo como de verdad Es broma, chavales Pero que fuera coña Me estoy sacando un moquito, ¿vale? Y la verdad es que, bueno Lo suyo es por Porque no se vea la cámara, ¿no? Efectivamente No se ha visto Sé que ha quedado raro, lo sé Sé que ha sido un momento raro Pero... Joder He sido sincero, tío Es lo importante Hay que ser sinceros, ¿no? Jaja, estoy comiendo Pero no me has visto, Mejía Lo peor hubiese sido Que me lo saque En mitad de cámara, ¿eh? Menos mal que me he quitado la cámara Vale Bueno Juan, también donando ¿Esto qué es? ¿Diez mil qué es? Vamos con toda No te des por rendido Diez mil cop, brother Eso cuánto dinero es No sé cuánto es Pero, bro, muchas gracias Suena mucho, ¿eh? Diez mil Diez mil cop No sé por qué Pero suena muchísimo dinero Luego seguramente será un euro Hostia, muchas gracias, Álvaro ¿Qué está pasando ahora con las donaciones, chavales? ¿Qué está pasando ahora con las donaciones? ¿Tú de repente has explotado aquí el chat? Que si doscientos veinticinco pesos argentinos Que si diez mil cop Que si ahora se hace miembro del Tito Álvarez Qué grande, Álvaro Muchas gracias, tío Hostia, chavales En serio, el apoyo que me dais, tío Es inigualable, ¿eh? Es indescriptible Abre, anda que Anda que el escarabajo Acostado El hijo de la gran puta El puto escarabajo Lo voy a tirar a la basura Al pedazo de mierda No tengo ganas ni de venderlo ya Se me han quitado hasta las ganas de venderlo Qué grande De hecho, son tres llaves pequeñas Pues nada Vamos a avanzar Espero que no se me olvide ninguna, tío Porque como se me haya olvidado una llave, tío Me cargo todo el trofeo Tutorial de un euro y cincuenta y ocho Todos los tesoros Dice Javier Tío, ¿cómo coño han hecho eso, bro? Qué barbaridad, tío Ya me la han hecho, ¿no? Ya me la han hecho Pues ya está, pues nada Pues entonces, ¿para qué voy a sellar ahora el vídeo ya? Si ya la han hecho ¿Cómo? Me desuscribí del canal Porque a Bichar no se le puede hacer una broma Porque banea gente ¿Lol? Ya, pero bro, a ver No sé, anime fan Si te gusta el canal Te suscribes, tío Pero, no sé Por un moderador Me lo comentas y se habla y listo Pero si te vas a desuscribir Por un moderador Si te suscribes, que sea porque Deja de gustarte mi contenido o algo El problema no muestra la llave Joder, es que las llaves son complicadas, ¿eh? Es como decir un millón de boliviares No es ni un dólar Joder, un millón de boliviares Madre mía, ahí como hablan Toma, un trillón de boliviares, bro Y son cinco céntimos, a ver Cinco euros A ver, ¿esto qué es? Consejo del buhonero Tengo nuevas noticias, amigo Me he agendado Me he agenciado recientemente herramientas nuevas Ahora puedes realizar mejoras aún más Vale Esto es lo de las mejoras más fuertes Hacemos checkpoint ¿Esto dónde me lleva? ¿Y esto? ¿Esto qué es? Sala de audiencias ¿A dónde vergas me lleva esto, tío? Pero, pero, ¿por qué yo no me...? ¿Esto por qué...? ¿Esto por qué no lo encontraba yo jugando, tío? Que yo me he pasado el juego ¿O no me acuerdo? ¿O qué? ¡Nah, Javier! Otra vez Genio, lo encontraste sin tutorial Y me vuelvo a donar otro cinco, tío No para este hombre, tú O sea, una cosa es que le vaya bien haciendo trading Otra cosa es que creo que ya se está haciendo millonario, tú El pavo ya mismo lo veo yo viviendo En Andorra Cobrando y facturando más de 15.000 euros Ah, mira, aquí está todo esto ¡Qué barbaridad, tío! ¿Y esto dónde me lleva, crack? Ya por mera curiosidad Tío, me estoy perdiendo ¿Esto dónde es? Son tantas habitaciones que cuidado el castillito, eh Aquí hemos estado ya, ¿verdad? ¿Lleva hasta aquí? ¿Yo he estado aquí? Ah, sí, hemos vuelto todo para atrás Claro, esta era la puerta que estaba cerrada Ahora entiendo, vale Bueno, vámonos a donde estábamos Que esto por aquí no es Por aquí no es 100% Vamos Vale Seguiré viendo tu contenido así como antes Pero sin suscribirme porque Baichang es un poco pesado Bueno, anime fan, tú decides, brother Yo ya te digo, eres bienvenido siempre a este canal Siendo sub que sin siendo sub Todo el mundo es bienvenido a este canal Siendo suscriptor y sin serlo Dejando like o sin dejar like Donando o sin donando Siempre lo he dicho Cállate, cállate Oye, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a reposar un poquito ¿No? Vamos a meternos en el ascensor Y vamos a reposar un poquito Vamos a hacer un poquito de campo de tiro Chil, chilenoide Porque joder, ¿no? Qué barbaridad Vamos allá Vale No tienes vida, titos ¿Por qué, bro? Me parece increíble que no me haya cargado nadie Yo te explico después de lo de Baichang y anime fan si quieres Vale, sí, Dress Luego me lo explicas, bro Que es que no me he enterado de nada, tío Él es lo que estabas esperando Porque si tú es por lo que quieres ¿En serio? Está bien, ¿no? Está bien, creo yo Cuatro de plata y una de oro Bueno, no está mal Vamos a la siguiente Hostia, me estoy sacando ese, ¿eh? Me voy a poner serio, venga, va Oye, ni tan mal, ¿eh? No verás de directo ya ¡No! Maté uno sin querer Le penetré la vida al pobre chiquillo Le maté Qué guapa la muchachita, tío No se lo merecía, ¿eh? Oye, ha sido casi perfecta, ¿eh? Si no hubiésemos matado al pavo ese Dos de oro me han dado en esta Siguiente Uno Se me fue uno, tío No se me puede ir ninguno, chaval He desperdiciado mucha munición, la verdad El buhonero tiene para disparar por las monedas Para... Dispara por las monedas, ¿cómo? No he entendido eso, ¿eh? Se me ha escapado uno, tío No puede ser Se me ha escapado uno, creo, ¿eh? Muy bien Los pájaros ¡Primbre fuerte! ¡Eres partista! Lo siento, amigo Ven a los pájaros No Muy bien Vaya locura, tío Vaya asesinato hecho a los pobres chavales Bueno, aún así he conseguido monedas de oro, ¿eh? Vamos a ver las monedas de oro, chavalito Dame una de oro, ¿no? He metido tres monedas de oro, no me jodas Vale, me da la bola de oro Reduce el precio de reparación del chaleco antibalas un 30% ¡Oye! ¿Sabéis lo que pasa? Que esto se puede trucar porque la puedo guardar O sea, lo dejo Y cada vez que encuentre una máquina a escribir un buhonero Me la equipo y ya está Vale ¿Otra de oro, porfa? Si me das otra de oro ya te sacas el rabazo Primo, te sacas el rabazo Nada, no me la da de oro, tío A ver, en resumen En directo dije cosas que no me gustan del remake Bachán se enojó y se lo habrá maloneo Bueno, ya lo hablaré yo con Dreadview de todas maneras Y ya veré Bola de oro, por favor No me da bola de oro, tío El zumbado Aumenta la extra Bueno, munición de sniper, tío No me interesa para nada Quiero la de oro, por favor Quiero bola de oro, bola de oro, bola de oro Bola de oro, bola de oro, bola de... Qué verga, tío Qué manera de vacilarme Su fusil Nada, me han picado Vamos a hacer otra vez el último Que me ha salido fatal antes Cállate ya Venga, dos Uno Vale Vale Vamos Ahora sí ¡Lol! Joder, ¿no? Toma otra de oro Venga, venga, vamos, vamos Chavales, esto es adictivo Eres todo un profesional Gracias Pedazos de queso rallado Oro 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 Y me da de... Venga, hombre, hombre Venga, ahí Mete una moneda de... Munición de rifle un 20% Ha tocado todo el juego Paso ¡Eh! La he metido sin querer ¡Dámela! No puedo trucar la máquina, tío Ya se podía trucar la máquina No la puedo hackear, ¿no? Qué asco de vida Bueno, vámonos de allá Algo hemos hecho Está bien, está guay Vámonos El sonido de las armas Está brutal, ¿no? El sonido de las armas Los gráficos La historia Y las nueve horas y media Que llevamos Nueve horas y media Que llevamos, tío Qué barbaridad A ver, voy a revisar A ver si hay alguno Que me rente más Pero yo creo que no, ¿eh? Hemos conseguido a EIDA Que era el precio de reparación Del chaleco antibala Pero claro, yo todavía No lo necesito reparar Los demás que ya los tengo En plan, que no me valen para nada El chaleco reparar Mira, chavales 9500 Hacemos aquí el truquito ¿Vale? Cogemos el maletín Quito, por ejemplo, este Para acordarme siempre Que es el primero Me equipo a EIDA ¿Vale? Que es el chaleco antibala Y de 9500 Me cambia 6600 ¿Veis? Y listo Y ahora Hacemos así Maletín Y nos equipamos otra vez A chuparla A la inteligencia pura Chavalito Hay que ser negociadores En la vida Si queréis ahorrar Dinero Sí señor Vamos a recargar Vale Ya bro Me voy a dormir Tengo 3 horas Para dormir Que disfrute Nos vemos en el siguiente stream Que no se te olvide escribirme Crack Gracias brother Por todo Se te ha ido la cabeza Donando que lo sepas Tío Y vaya completa barbaridad Muchísimas gracias Javier Te mando un pedazo de abrazo Tío Gracias también Por haber apoyado A mi comunidad De esta manera Sobre todo Ya no solo Apoyándome a mi Directamente por donación Sino apoyando también Por miembresías Tío Que has regalado Muchas miembresías Gracias Así que vamos a continuar A ver Vale Vamos a empezar por esta Dale la buena noche Chavales a Javier Se lo merece Yo creo que se lo merece bastante Vale Esto era fácil Mirad De esto sí que me acuerdo De esto sí que me acuerdo Bastante bien además Os lo voy a enseñar ¿Vale? ¿Veis que hay dos cuadros? Uno es un tío Y uno es una tía El tío come con un vino Un pan y servilletas Y tres tenedores en cada lado La tía come Sin pan Sin vino Y con dos cubiertos En este caso Dos cubiertos Este es tres cubiertos Este no es A ver Dos cubiertos En cada lado Vaso vacío Este es ¿Tienes muchas misiones como esta? Siéntate y cállate Anda Bueno, sí Pero no con tan buena compañía Y ahora tengo que buscar Vino, pan Y tres cubiertos Vino, pan y tres cubiertos Espera Aquí estoy viendo vino No Aquí hay aceituna Aceituna no hay Vino, pan y tres cubiertos Pues creo que es este ¿Puede ser? Vale, pues sí Era eso Pero no me toméis en serio Ya que no soy Imparcial Dice anime fan Lo mejor es disfrutar De los directos Y ya está Si os gustan los directos Disfrutad Y tampoco os rayéis Con nadie ni nada De todas formas Ya de review Que me explique La versión real Que es que yo no he visto Nada, tío Y ya para partir de ahí Nos tiramos de pie A todo el mundo ¿Te parece? Y nos linchamos Espérate Se me ha olvidado Cállate ya Se me ha olvidado Aquí coge una hierba roja Que la había usado Para hacerme un porro Aquí quiere el supremo La verdad Para que os voy a engañar Es broma Y luego Se me ha olvidado Míralo Hostia Está putamente escondido Está jodidamente escondido Pero bestia Nos vemos en verano O sea Nos vemos en Málaga En verano Dice Javier Pues brother Si te pasas Estás invitado Que lo sepas Estás invitado Brother Vale Hemos hecho la primera puerta Vamos a hacer esta misma La que sea Por tal de meterme En cualquier puerta Ahora mismo ya Como un cerdo americano Que necesito ya Hacer esto No me queda nada De castillo Hostia puta De castillo Creo que todavía Me queda una barbaridad O sea Oh my god Vale No Otro vez ese No eh No tengo que matar a ese Como sea ya Tengo que matar a ese Como sea Chavales No me puedo matar Tío Tenía que matarlo Chavales Porque ese le hace A los pavos estos Que le sale El parásito Y sería que te caga Menos mal que esto Que me agarren por detrás No me quita mucha vida Vale Vamos a ir a full mierda De esta Bien Bien Bro 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 Recarga 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 Oh my god Dios de verdad Que pesadilla Estoy chill eh Lo que pasa es que estoy rodeado De 8000 millones de enemigos Medallón Tío De momento divertido esto eh Matar enemigos Es tan divertido Aquí en este juego tío Que me podría pegar Horas y horas matando eh Y más horas luego Solo imagina salir del colegio Y irte a un barrio peligroso Meterte en una casa De mala De la mala muerte Y gastarte El dólar de tu recreo Es una hora de play Jugando Resident Joder Que barbaridad Tito tengo un reto Para ti dice Gonzalo Cuéntame reto brother Contame Gonzalo el retito De momento sé De que voy bastante bien De munición Ahora que estoy usando Más el arpón Os estáis dando cuenta Que la música Es como la del Resident Evil 4 Original Pero un poco tocada No sé si os habéis percatado De ello eh Yo al menos Si que me he percatado Yo no sé vosotros Podemos fabricar balas de escopeta Que tengo pocas Gracias De pistola también Pensé que no estaría En el directo del remake Dice Elia Claro Elia Por supuesto Llevamos aquí ya Un ratazo gordo De hecho Llevamos 9 horas y media 9 horas y media Tío Y seguimos Y seguimos Eso es lo increíble Que no se para No se frena Ni para atrás Ah vale Esto es lo del puente Debe estar el rocket Dice Tito Hansel Claro Está en la parte del puente Tío Es que está todo Como tan cambiado ¿Verdad? Yo no sé si vosotros Lo notáis Pero yo lo noto Todo súper cambiado Aquí ya no hay más medallones ¿No? Y la música Es como la de la isla ¿No? La que suena No sé si os habéis percatado Que la isla O sea La musiquilla que suena de fondo Es como la de la isla Pero modificada ¿No la habéis notado? Tito Las ratas del comedor No tienes que matarlas ¿Verdad? A Víctor Tengo que Tengo que matarlas Es verdad Espera Te estoy escuchando algo ¿Qué tal, Lionel? He escuchado como Algo moviéndose Supongo que imaginación Es mía Vale, no ¿Qué adictivo es este juego? No, es demasiado, tío Oye, yo no lo entiendo Llevamos manteniendo La media de 400 espectadores Ya una barbaridad de rato A ver, la verdad es que esto Últimamente no hace una verga Pero ya He llegado a un punto En el que me lo pego No vi como mata esto, tío Te juro que me está encantando Se ha quedado de pie Me está encantando el arpón A mí, creo que es este No estoy muy seguro, ¿eh? Que alivio de no estar atrapando A Ándica Cada que hay un abismo Ya ves Eso es increíble, tío Vale, hay que matar a ratas De momento no he visto ninguna, ¿eh? Pero, ¿hay ratas aquí? El gran comedor es esto, ¿no? Solamente es esto Eh, he escuchado ratas, ¿eh? Bueno ¿Puede ser que la he visto aquí? ¿Te puedes creer que no he visto Ni una sola rata todavía Y que tengo que matar tres? A ver, que a lo mejor ahí No me he dado cuenta, ¿eh? Pero yo no veo ninguna ¿Vosotros habéis visto alguna rata? ¿Pero el gran comedor Cuenta como todo, o qué? Vaya paranoia Quítate, Ashley Que me estás poniendo nervioso Uf Bueno Chavales, podría invertir En este juego no va en coña Por lo menos Uf, no sé Pero yo creo que llegaré a las 500 horas No veo ratas, tío Creo que me estafaron, güey No hay ninguna rata, ¿eh? Me temo que me han estafado, güey Yo no veo ninguna rata A ver por aquí ¡Hostia! Ahora acabo de caer Que esta era la zona La zona de los caballeros de hierro, tío En el comedor Bueno Vamos a darle Armaduras Armaduras Armaduras, armaduras Esto pinta bien, ¿eh? Pinta divertido En el comedor, tío Donde están los cuadros ¡Ah! Salón del comedor Vale Salón del comedor Venga, ahora después vamos para allá ¿Vale? Y matamos a la ratona Al ratoncito Al ratoncito Espere Cogemos la última pieza ¿Quién viene? ¿La puedo coger? Mierda Me he quedado sin un arpón, tío Para apuntar demasiado arriba ¿Cómo será de fácil, tío? Meterle Matar Mierda, de hecho Bueno, bueno Oye, a base de arpones, ¿eh? Solo que me parece que he perdido alguno que otro Pero bueno Oye, el arpón es majestuoso, chavales No, tío Ese creo que también lo he perdido, ¿eh? Ese creo que también lo he perdido Mira cómo se ha quedado el casco ahí volando Mira Se ha parado Ah, pues no lo he perdido No les gusta el fuego de la lámpara Bien Esto de los arpones, tío Es lo mejor que me ha pasado la vida De verdad, ¿eh? Creo que he perdido alguna flechita de arpón Pero bueno Hostia Vale Tenemos granada cegadora, tío Le voy a meter un cegadón y a tomar por culo GG Oye, el arpón es una ida de olla Ah, me están dando ahora espinelas Tómalo Ah, que ahora son tres LOL Ah, sí ¿Sabes lo que te digo? Que toma Ahora sí Triplete Pero triplete del bueno, ¿eh? Vale, ¿dónde están los arpones? Joder, creo que hay muchos que no puedo coger Sí, no me estás viendo, hija La pobre también No, tío Me he quedado sin arpón ¡Eh! ¿Lo he podido coger? Hostia, entonces Entonces he cogido Nah, ya está pidiendo ayuda, tío Que sí, que sí Cállate, cállate Juego una semana al remei Y después vuelves a original Jugarlo en profesional Y después me cuentas si te ha Bastado los controles Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que después de jugar a esto Luego Jugar a la original Me va a costar, ¿eh? Es una pena Pero me va a costar, os lo prometo Allí hay balas de pistola Venga Vámonos No hemos gastado ninguna bala importante, ¿eh? Pero ninguna Vamos ahora al comedor Matamos a las ratitas Para que me den las spineloides Para metérmelas por el ano Que tengo ganas Vale, wey ¿Y esto? Llave cúbica, hostia ¡Eh! ¡Mira la rata! Bro, había una rata aquí ¿Lol? ¿Pero qué hacía aquí? Aquí no debería estar, ¿no? ¿Nestañas R4 clásico? A ver Llevo subiendo vídeos Del Resident Evil 4 clásico Nada más ni menos Que un año casi Evidentemente No lo echo de menos Y de menos era un día Bueno, llevo dos días O tres jugando a esto Aún no Cuando pase más tiempo Seguramente sí Ratita Ratita Ven con papi Te voy a dar un trofeo Por haberte portado bien conmigo Ratita Oye, aquí no hay ninguna rata Me estafaron, wey Me estafaron, wey Ni una puta rata Tío ¿Dónde está la rata? A ver ¿Aquí a la derecha? ¿Habrá alguna o no? ¿Seguirás con los mods? Sí, por supuesto Bro No entiendo lo de las ratitas ¿Eh? Me falta He querido disparar ahí por la cara Pero bueno Pues yo creo, chicos Que sí, que sí Ya mismo voy a ir finalizando A ver No es seguro tampoco Poco, pero yo creo Digo creo Aquí tiene que haber alguna rata seguro Aquí tiene que haber ratas, chavales Confíen en mí Sé lo que digo Pues la verdad es que no veo nada Me parece a mí que el tema ratas Me están estafando No sé dónde coño tienen que estar las ratas Tío Chavales Estoy ultra mega perdido con las ratas Pues nada La verdad es que me quiero pasar todo al 100% Tío Pero ya me está empezando a costar Yo creo que también es por tanto tiempo de juego El echarle tanto tiempo de juego Yo creo que está haciendo que Que me pierda Que me sature Y que no encuentre nada Pero es que me parece que estoy escuchando una rata Es que me ha dado la impresión De escuchar una rata Os lo juro Pues no sé Y aquí al fondo puede ser Allá al final No creo, ¿no? Eh Balas de escopeta Joder Pues anda que es lo que me va a dejar ¿Qué tal, Facu? Un saludo, bro Ese tito Facu Pues nada La rata inmortal le decían, chavales No la veo ¿Puede ser que haya alguna rata más atrás? Aquí no hay, tío Pues me faltan todavía dos ratones Es que no salen en el mapa No Los ratones sí que no salen en el mapa Me faltan todavía dos ratones Por aquí atrás puede ser que haya o no Vamos a mirar por aquí Tío, me parece lamentable Que lleve como yo que sé cuánto tiempo No, aquí no va a ser Aquí no va a ser Buscando ratas O sea, estoy buscando ratas Es que parece surrealista ahora mismo, ¿eh? Son las cuatro y media de la mañana Madre mía Estoy en busca de ratas ¿Qué cojones, bro? ¿Cómo he acabado? ¿Cómo he acabado así en mi vida? Ah, la llave cúbica ¡Óndale, güey! De llave cúbica no he cogido ninguna O sea que por eso estoy tan perdido, ¿eh? De llave cúbica tengo que admitir Que estoy bastante perdido, ¿eh? Vale No sé si habré cogido muchas En la primera vez que me lo pasé Todas ni de coña Cocaína, ¿no? Qué vaselador de la batalla, amigo Oye, bro, en serio El tema El tema este de De las ratas Me están paro anoyando, ¿eh? He matado solo una Pero es que he visto solo una ¿Puede ser que haya otra por aquí? No Pues nada Aquí en Costa Rica Apenas las nueve y media de la noche Claro, aquí son las cuatro y media Ya es tarde A ver, ya me ha automatizado hacer directo Ya estoy hablando como por inercia, ¿eh? Pero sí que es verdad que me tiene un poco rayado De que no veo ninguna rata En fin No sé, paso Vamos a colocar las mierdas estas Por aquí detrás no creo que esté, ¿no? Tío, ¿cómo va a haber tres ratas, chaval? No tiene sentido, ¿no? Sí, pero me faltan ratas Que es más importante ¡Eh! ¡Epa! ¡Pero qué cerda! Tío, y mira que me he recorrido esta habitación dos veces, ¿eh? Había una puta rata, chaval Ya tenemos dos de tres Pues falta la última, ¿eh? Vamos, no me voy de aquí antes de conseguir toda la rata Lo siento No sé, estoy asesinado Una pena Pues si no me equivoco Falta la de aquella a la derecha Hemos matado una en esa Hemos matado otra en esa Pues entonces hay una rata en cada habitación No, esta es la que hemos matado ya Es la otra Te pasaste una, creo Tiene que ser aquí Tiene que ser en esta habitación Que aquí no he matado ninguna Aquí yo escuché una, me parece ¿No? Oye, ¿y este cofre por qué no lo he cogido, bro? ¿Pero qué mierda? Por la cara Pues nada Pues no veo la rata Soy el cazador de ratas a partir de ahora, ¿eh? Soy el señor cazador de ratones La otra rata está en el pasillo de las armaduras ¿En el pasillo de las armaduras? Vamos a ello Puede ser, ¿eh? Aquí, ¿no? Pues chavales, no he visto ninguna rata Pasillo de las armaduras esto, ¿no? Vaya rata Puede ser que está por aquí Chavales, la rata Ya me está calentando el cipote ¿Eh? ¡Eh! Y está ahora chillando Leon Vale, al menos tenemos los medallones Sí, está ahí Pero no la veo Yo no veo rata, chavales Y la linterna se activa sola cuando hace mucho... Iba a decir cuando hace mucho frío La linterna se activa sola Cuando falta, brille Tío, no tiene sentido Me falta una rata y no la veo por ningún sitio, chavales Pues no lo sé Estoy perdido, la verdad No os voy a engañar Es que no sé qué hacer Creo que ya me he recorrido todo, tío No lo sé, tío Vaya rayada Lo peor es que estoy seguro que está en alguna zona donde he dado ya vueltas Seguro, tío Es que la necesito, tío Para que me den las putas espinelas Pero claro, si no encuentro al maldito fucking ratón que hace... ¡Eh! Lo estoy escuchando Me ha parecido escucharlo, ¿eh? No estarás aquí debajo, ¿no? No sé, tío Te la pasaste atrás ¿Estaba ahí? Está en el pasillo anterior Pero decime exactamente el pasillo Atrás Pero atrás, ¿dónde? Ahí atrás Claro, me estáis diciendo atrás Pero atrás He estado ya en todas las habitaciones ¿Aquí? Es que, chavales El directo va con dos minutos de delay O un minuto de delay Cuando me comentáis algo Tarda como un ratazo en llegarme Atrás Claro, todo el mundo comentándome atrás Pero claro, que no sé dónde está atrás La pasaste Se vio algo en el cuarto que acabas de salir Pero qué cuarto, chavales Y dale Y dale Que estáis spammeando todos atrás Ya lo sé, chavales Pero que el directo va con dos minutos de delay Y mira el chat Dice Brandon Madre mía, chavales De verdad, no os enteráis El directo ¿Vale? Ahora mismo tal cual Está haciendo mi palabra Hola Está Vais a tardar dos minutos En escucharla vosotros Porque va con delay Está en 4K directo Es por eso Solo necesito que me digáis En la parte Decidme Pues mira La habitación de las armaduras Pues mira La de los cuadros En el pasillo de las armaduras Con la alfombra verde Pasillo de las armaduras Con la alfombra verde Vamos a ver En donde estamos En las armaduras Me estáis diciendo todos ¿Vale? Pasillo de las armaduras Con la alfombra verde Ah, no Me he equivocado de habitación Siempre me equivoco tú El problema, chavales Es de que los directos Ahora mismo Tienen un delay Que te cagas Es que está todo el mundo Atrás, atrás, atrás Claro, yo también sé decirlo La alfombra verde ¿Dónde está, primo? Aquí abajo La alfombra verde Verde, roja Yo no veo ninguna alfombra verde Tío En el pasillo de las armaduras Con la alfombra verde En el piso Ahí Pero si El único pasillo de armaduras Es este, ¿no? Alfombra roja Me estáis diciendo Espero que no me hayáis dicho Pero Yo no veo nada A la forma roja Ahí Pues no sé, chavales O estoy ciego Que me estoy quedando ciego Pero de verdad Fuertemente Que no veo O Os habéis confundido Con esta que estaba muerta No me lo puedo creer, tío Estabais diciéndome Todo el rato La alfombra Ay, Dios mío No puede ser real, tío ¿Qué si está aquí dentro, tío? ¿Te imaginas que está aquí? No, aquí no está Ah, estaba muerta Ah, vale Que me estabais diciendo Todos que fuese a matar Una rata que ya estaba muerta GG Joder, tío Joder Puta rata de mierda Tú, me voy a suicidar Te lo juro Me estoy calentando Ya que te cagas Que te calles Puto asqueroso de mierda ¿Dónde está la puta rata? Come huevos Apectosa de mierda Tío ¿Dónde huevardo Se ha metido la puta rata? Que llevo como casi media hora Buscando una puta rata En serio Por todo el puto castillo, tío ¿Esto está en serio? ¿En serio estoy buscando una rata, tío? En el juego Vaya puta misión de mierda, tío Lo peor es que no la encuentro Se confundieron Llamen a Goku Vamos, chavales Es lógico Vamos a ver Hemos matado una rata En la sala de los caballeros de hierro Hemos matado otra rata ¿En qué habitación fue? Aquí, ¿no? Mira, hemos matado ¿Dónde está la rata muerta? ¿No fue aquí? No Aquí fue donde yo creo que falta una Aquí es donde yo insisto Que creo que falta una Por algún motivo En cada habitación hay una rata, tío Al menos lo que me he querido dar cuenta Pero falta aquí Mira, vamos a hacerlo más fácil, chavales Vamos a hacerlo más fácil Porque esto tiene una pinta De haberse buggeado que te caga Voy a hacer checkpoint Y voy a cargar la partida, ¿vale? Terminamos antes, creo yo Porque me da que la rata Se la ha comido el bugonero La rata me parece a mí Que se la ha comido el bugonero Vale Cargar partida Venga, vamos Joder, qué barbaridad Lo de la rata, tú 400 espectadores Viéndome buscando Ver buscar una rata ¿Cómo? No Esto no es aquí Es este Vale Se escucha la rata Ahí, en esa sala ¿Cuándo juegas con Ashley? Dice Josué Pues ahora Vale, hemos hecho checkpoint A ver si aparece la rata ahora Vale Chavales, ¿cuento un secreto? Es un secreto Que nunca he contado La verdad Es un secreto Que Creo que tenía que esperar En este directo Para contarlo Porque mira que era Algo importante Y que bueno Ahora que tenemos 400 espectadores La verdad es que somos Bastantes personas Para contar este secreto Es un secreto Que bueno Que Ya digo Lo saben nada más Mi madre Y es que estoy hasta Los huevos de la puta Rata de mierda Me tiene que estar vacilando Nada Tiene que estar en el comedor Chavales ¿Y esto? Amigo ¿Te imaginas Que está ahí arriba Y estoy haciendo el boludo? No sé O la rata Y si la rata Es el buhonero Pues me lo creería Falta aquí Es aquí 100% O sea Aquí no me ha matado Ninguna rata Es en el único sitio Donde falta la rata Hemos encontrado Una rata En cada El pobre también Hemos matado Una rata En cada habitación No sé por qué Me da la impresión Que la escucho Aquí en esta habitación Tío Ah Que la última rata Está en la parte Que juegas con Asley No me jodas Bueno Pues nada 8000 millones de horas Perdidas Gracias Vámonos Vámonos Porque puede ser Puede ser perfectamente Puta rata de mierda Tío Me ha hecho perder 8000 millones de horas Qué asco Bueno Gracias chavales Por estar atento a todo Y repito Si me escribís algo en el chat Y no lo leo al momento Es porque va con 2 minutos de delay Qué guapos los enemigos Tío Los enemigos Son que te cagas ¿Eh? Bueno A ver cómo os explico esto No voy a huir Ah no ¿Qué vas a hacer? Ah Solo digo Que esta parte Es una verga gigante Solo digo Que esta parte Es muy 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 jodida Tío Y extensa ¿Eh? ¿Queréis saber? Os cuento un secreto Necesito una luz Y no va en coña Os cuento un secreto Me pegué Para pasarlo ¿Vale? Cuando yo me pasé el juego Me pegué Para pasarme esto Una hora y media Y no va en coña Aproximadamente Una fucking hora y media Lo sé Suena exagerado Sé que suena exagerado Pero os lo juro Porque es muy lioso Tío Y se ve tan oscuro Que no ves una verga Hoy es sensible Pues mira Tenía pensado Finalizar casi Que ya que llevamos Diez horas La verdad Los ancestros Que aquí yacen Responden a la hora Adecuada Vale Pues hay que buscar La hora Si o si Ya te vas a finalizar Pues no me gustaría Finalizar todavía Pero no sé Tendría que pensarlo Buah Que pedazo de biblioteca Tío Vale Necesitamos la llave Del ascensor Llave del ascensor Ok Tesoro Me pide llave también Pregunta ¿El puzzle del rompecabezas Del original? No No está No está El puzzle del rompecabezas Del original de Ashley No está De hecho Esto es mucho más complicado Esto es mucho más complicado Bastante más De hecho Aquí vas a recibir Un 4 de maíz En Chile En todo el mundo Ya ha salido Los que queráis jugarlo Digital Vale Ya podéis jugarlo Solo los que Solo los digitales Busca a la otra rata En la biblioteca Ahora después la busca Hijo de puta Os ha dado por la rata Estáis disfrutando ¿No cerdos? Llavero con llaves Llavero con llaves Mira Aquí hay para meter el cuadro Luego me voy a tener que venir aquí Con lío Luego me tengo que venir aquí A jugar con el tito lío Guau Se paran con la luz Ay hostia Que susto me ha metido el cabrón ¿Me dejas pasar o qué? Me va a matar el pedazo de cerdo Casi eh Vale Es que me estoy perdiendo ya Tío No, era más para atrás Había una parte Donde antes me he metido Que me pedía la llave El cofre Todos los progresos Para morir en la orilla Cuidado ya No No entra No entra Joder Bien Bien Y tenemos por aquí Bueno Bueno, bueno Botella de perfume Primo Si señor Así vamos bien Vale Vamos por la biblioteca O sea Vamos a salir de la biblioteca Me bloquean el paso muchas veces Me agobia que te cagas Uy, voy a acertar la primera Hay que fijarse en los simbolitos que tiene Vámonos Vale El puzle del reloj Es las 11 y 4 Dice Cuervo Loco 11 y 4 Gracias Cuervo Loco Te lo agradezco bro Pero igualmente Prefiero Prefiero hacer todo el proceso Aunque tarde más Estoy esperando A las 12 Para poder jugarlo Mientras sigo viendo a Tito Dice Derek Grande Derek Ruiz Un genio en su especie Un fiel también Ya del canal Bastante antiguo Si señor Vale Estamos aquí en otra habitación Donde Eh No Piensa, piensa Que con la cabeza De tontita que tiene Va a pensar tú mucho Va a pensar lo que yo sé Vale La hora del reloj Eh La insignia La llave para salir de este maldito lugar Es la insignia de la familia Salazar Para encontrarla Debo de ir a donde está esperando Esta maldita armadura El mausoleo Subterráneo Oh Dios Oh Dios piadoso Piadoso Aplica tu justicia divina A este malvado ladrón El Inmundo monstruo Llamado Ramón Salazar Que tu luz sea bendecida Y que sirva para proteger Siembra así Dos malas Mira que hay otra Otra llave de esta escuadra Tío No me habéis dicho A las 11 y 4 Tito está al límite La saludo primero No estoy bien Oye Que estoy bien Lo que Estoy bajando Hostia Son las 5 de la mañana Tengo el volumen Un poco más bajado Y estoy hablando ya un poco Como si estuviese reventado Pero no Lo que pasa que Ya es tarde Vale No quiero que me llamen a la policía Porque como me llamen a la policía Me voy a liar a tortazo Y tampoco es plan ¿Sabes? Así que bueno Lo que he entendido Gracias por todo amigos Vale 5, 6, 7 7, 5, 12 5 y 12 5, 6, 7 7 en punto ¿no? Porque 12 son los minutos No creo que sean 12 minutos Son las 7 en punto en teoría En teoría Si no son las 7 y 12 A ver si mi teoría funciona Y si no pues la otra Una de las dos debe de ser 5, 6 Y esto sería 7 Esto sería Vale Ah había otro reloj Es verdad Pues vámonos Por aquí directamente Luego buscamos el otro reloj Sin prisa El vecino se la come El vecino le mete una especie De tortazo en la boca Chaval Que se arrepiente De haber llamado a la policía ¿Te imaginas? Sin prisas Prima Tú tómatelo todo con calma Estamos aquí Para tomarnos Con calma Prima Eh Era aquí O no No mires atrás No mires atrás Tú mira atrás Todo lo que te da Todo lo que te da la gana Aquí era 7 7 7 12 El 7 12 El 12 Se refiere a esto Chavales A las 12 O sea 0, 0 Relajate Pelotudo He dicho que os relajáis Un poquito Bueno, bueno, bueno ¿Cómo están? ¿Cómo están los panacotas Aquí? Con caramelos supremos Por encima Están ansiosos Por cogerme la boca Y besármela Vale Tenemos ya los dos relojes Activos Oye, pues estoy tardando Mucho menos que la última A ver, lo que pasa Es que este puzzle, tío Esto que pulso Y ya está Tío, aunque sea Lavarse la cara Y estirarse No, si estoy bien Eso vale Os lo agradezco Que os preocupéis por mí Eh, de verdad Os lo agradezco Pero estoy bien Llevamos 10 horitas Pero de momento Chilling Si yo estuviese cansado Si yo estuviese cansado O sin ganas de jugar Yo lo diría ¿Qué había que hacer aquí, tío? Vale, ya me acuerdo Hostia, esto era jodido Tengo que pulsar Todas las mierdas estas Tío Y conforme apretas una Conforme apretas una Te vienen más enemigos Tío Lo cual es jodido De pelotas Buah Porque es que esto Es lo peor, tío Que te encierran Te encierran Y no puedes casi moverte Tío Pero ¿Para qué te vienes aquí, tío? Por favor Me queda una, ¿no? O dos Esto es mucho Esto es mucho tuto, eh Me mataron, bro Joder, tú Joder, joder, joder Esto de las armaduras Es muy complicado Uf Si es así Ya déjenlo entonces No insistamos Claro, si estoy bien Yo tengo aquí mi agüita Que es más o menos Lo que necesito Y chill De momento chill No he dicho que te calles La puta boca Gracias Si yo estoy cansado Yo corto directo, chavales Eso es algo seguro, eh Obviamente No voy a hacer directo De algo cuando estoy Que no puedo más Qué pesadilla tú Esto de las armaduras, eh Me van a meter un monchazo En la cabeza otra vez Me van a mandar al lobby Pero ¿y lo bien que no lo estamos pasando? ¿Eso qué, eh? Bro, ¿dónde coño está la otra, tío? Esa es factiva, ¿no? ¿O no? Ah, vale Me quedaba estas Qué barbaridad Ve a por agua Tengo aquí, tengo aquí Trabajo Tengo agüita todavía aquí Ahora bebo De hecho voy a beber ya, ¿vale? Espérate, me voy a quedar de hecho bebiendo agua Esperando aquí Que no creo que venga Ya voy a descansar mañana Así que vamos, chavales Que si estoy aquí Es porque quiero O sea, también por traer contenido Pero que si estoy aquí Es porque estoy puto Viciado, asqueroso Enfermo de la cabeza Que no es porque Porque me estéis forzando O algo Es que estoy ahora mismo Obsesionado con seguir jugando Estoy Que no quiero frenar ¿Qué le pasó a estos cab... Eh, la luz Claro, la luz de este Esta puede ser, esta puede ser No ¿Cuál será esta, tío? Eh, esta No, es la que más se le parecía Pero bueno Entonces tiene que ser esta Vale ¿Al menos comiste algo? Sí, sí, comí algo ya A ver, no me he hinchado de comer Pero algo he comido He comido una polla ¿Te imaginas? Es broma Oye, me faltan... Me faltan cosas por abrir con esta llave, eh Me falta creo que una llave Por usar todavía Que parte más chunga, tío Hostia, ahora se complica que te cagas esto Esto creo que me acuerdo si... Podía... No me acuerdo de esto en realidad Iba a decir Esto creo que me acuerdo perfecto Sí, sí que me acuerdo Colocamos la lámpara circular La luna la colocamos aquí Me llevo la estrella Y la coloco por aquí Listo Vale No sois conscientes De las malas noticias Que se vienen ahora Hablamos De que tenemos la insignia De los alasar Sí, pero No te llevamos lámpara Lo sabéis, ¿no? No llevamos lámpara Hostia, tú Qué movida esto, eh Sin lámpara A ver cómo pasamos de aquí, tío Joder 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 Está tensa la cosa, eh Algo Oh my god Voy sin lámpara, eh Se me ha olvidado algún tesoro No, ¿no? Vale, 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 vale Uh, ahora esta parte es jodida Esta parte es jodida No, tío Me la llevé, tío No lo entiendo Es que Ashley va como un trozo de pan podrido, tío Por la vida Va atascándose ella sola No sabe dar un puto giro Mira el giro que da, mira, eh Mira cómo se frena Y lo que tarda en dar el giro Uh, yo no sé cómo voy a pasar esto, eh Tengo un truco Venga, va Uy, 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 uy Alfredo, yo te recomiendo que lo juegues al 200x200 O sea, qué clase de persona sería yo para decirte que no te lo recomiendo, ¿o no? ¿Aquí hay algún tesorito? Pues no lo sé Porque, claro Esto es lo de la llave cúbica, ¿no? No veo una verga, eh No, por aquí no es Aunque, espérate Aquí me salen Aquí me salen trofeos Espérate porque a lo mejor por aquí puedo conseguir algo, eh Recordemos que no se me puede olvidar ningún trofeo, eh, chicos Ah, no es en esta habitación, vergoso Me salen Hostia, tío Estoy sin luz, eh Esta no es la habitación La he cagado, tío Pues creo que muero, eh Por haberme equivocado de habitación Creo que muero porque me he equivocado de habitación Pero basto Nada Si es que yo lo sabía Me atascan, tío Los mierdas estos Pero es que muere de una, eh Además no tiene ni posibilidad O sea, muere de una Si voy directo aquí también me mata, ¿o qué? Sí, me atasca Es como que me empuja Y me echa para atrás Buah, pues qué paja esto, tío Sin lugar a dudas Uy, sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Esta es la parte más aburrida, eh Para mí Para mí lo es Porque tienes que quedarte aquí en esta esquina Y ahora recorrer y bordearlo, tío Y con un porcentaje de que te puede matar, eh Otra vez he tirado por el mismo camino, bro Estoy mal de la cabeza ¿O qué pasa, tío? Tío, no puede ser Me ha matado por un centímetro Justo antes de entrar en la puerta, eh Puedo llevar razón Si el pobre también Full esquivo Haz ley para lo que vale, chavales Para lo que da la pobre chiquilla Tampoco da para muchos, ¿sabes? Qué zorra Llado Jeje Si es que qué te puede esperar de esto ¿Qué te puedes esperar? Pues un pedazo de camaleón Vale, ahora sí Ahora supongo que sí, bro Nos metemos por aquí Ha costado, eh Escucha, ha costado tela, eh Vale, aquí en la biblioteca Me sale para coger otra llave Pero claro Esto creo que era lo del cubo de arriba Es muy, es muy Eh, laberinto esto, tío Es muy laberinto Infinito, eh Creo que era por aquí, ¿no? Sí Sí, no me equivoco, eh A ver Vale Vale Y ahora aquí era la llave con el último cofre, ¿no? Sí Si no me equivoco La última que me queda ya es esta Dios, he conseguido todo, eh Todo para un puto zafiro De hecho, a ver Llave Oye, ¿por qué no sale el simbolito de OK? He abierto cuatro cofres, ¿no? Para mí que he usado todas las llaves Es que a ver Si la voy a liar, tío A ver, chavales Vamos a analizar un poco, ¿vale? Aquí no hay planta de arriba del todo Tenemos esta planta ¿Vale? Que esta planta es donde estaba aquí el cierre cuadrado Lo podemos ver ahí a apuntar Aquí tenemos otro cierre cuadrado Y ya aquí no hay nada más Y más bajo tampoco Ya está, hemos usado todo Está bien Vale Guardamos Lo estamos logrando, pepino cuántico ¡Aaah! ¡León! ¡Aaah! ¿Estás bien? No Sácame por tu propio bien O te meto tres puñalas en el estómago O te debajo entera Clack Gracias ¡Ay! Epicardo, tío ¡Tachán! ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar o no? Confía en mí Confía en mi, polla De mañana Sí Eso creo Yo ¡Uff! ¡Uff! Se cabreó el wey, eh Eh... El wey se cabreó ¡Hala! ¿Y la rata qué pasó? Pues la rata habrá que buscarla ahora Ahora empezamos la búsqueda de la rata 80% de precisión No está mal Cinco muertes Hemos muerto más que nunca Pero bueno, no pasa nada Vamos a buscar la rata ahora Pero vamos, como un camaleón Yo no me quedo sin rata, eh Os lo digo ya O sea, os lo digo muy en serio Que yo sin rata no me quedo O me rayo fuertemente, eh Le puedo meter un puñetazo al escritorio Pero muy fuerte Mi ratita que me la devuelvan Eh Anda Mmm Curito sexy Quiero decir, ¿qué? No he dicho nada Bueno ¿Qué hay de lámpar? Perdón Aún nada Pero Mi ayudante Sí que ha estado bastante ocupado Todo saldrá según el plan Confío en que podrás controlar A tu sabueso Es buen chico Predecible Bien Haz lo que quieras Pero no te quejes Si al final Te muerde ¿Quién será? ¿Quién será, chicos? ¿Quién será? León ¿Has cambiado de opinión? ¿Eida? Asumiendo que no Tengo un consejo Se va a celebrar algo importante en el salón del trono Ser niñera es duro, eh Sí, Eida Bueno, bueno Mira, me ha dejado aquí todo Como siempre ¿Y las llaves? Uh, he perdido las llaves esas de los cofres, eh Como ahora me toca un cofre ahí dentro, tío Me voy a cagar en mi estampida suprema Vale, vámonos Espérate ¿Por dónde se fue Ashley, tío? Para entrar a la biblioteca ¿Dónde fue? Eh, aquí hay un tesoro Me está diciendo No, es aquí ¿Cómo? Busca a alguien valiente Que se atreva con ese caballero monstruoso Pero cuidado Es mucho más fuerte que los demás Partió a dos A nuestro mejor guerrero Con un solo golpe Eh, derrota la amenaza Inminente Pero eso, ¿dónde está? Mausoleo Mausoleo ¿Dónde estaba Ashley, puede ser? Mausoleo ¿Dónde está, chavales? ¿Dónde está Mausoleo, tío? Pues la verdad es que tampoco tiene muchas plantas esto O sea que No tiene sentido, pero bueno Continuemos Vale, entramos donde Ashley, ¿vale? Parte positiva Tenemos linterna Y había bastantes cosas para lootear, eh Dios Wesker Eh 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 Puta inmunda de mierda Asquerosa Putrefacta Come quesos asquerosos Podridos de tu madre Eras tú, pedazo de cerda Eras tú La que me ha jodido la vida Me ha jodido la experiencia del juego Durante tres horas Eres la cerda asquerosa Que me ha hecho perder Veinticuatro minutos de mi vida No puede ser cierto, tío Era ella Ha sido la encargada de todo La pedazo asquerosa Será inmunda, tío Será inmunda, la rata Oye, eso no me ha gustado ni un pelo, ¿eh? A ver, vamos a empezar tirándole por aquí, ¿ok? Vamos a empezar tirándole por aquí Eh, lo siento mucho, cracks Pero esta vez Yo no soy Ashley Y sabéis lo que pasa, ¿no? Que vuestra tía Ashley Pues se la pela todo Y se la pela todo Yo no soy Ashley Como podéis comprobar Yo meto zambombones Bueno Esto falla Una cantidad de balas Que te cagas, ¿eh? Esto falla de balas O sea, he llenado todo el techo entero de balas Vale, dime que puedo coger todas Por favor No, amigo Vale, puedo cogerlas Puedo cogerlas, bien He cogido todo así, ¿no? Vamos, carajo Cogí la puta rata, tío Cogí la ratita Asquerosa, inmunda, putrefacta Te lo juro Qué rabia me ha dado, ¿eh? No he perdido tiempo Por la rata asquerosa, tú Que no he perdido tiempo Por la asquerosa rata de mierda Me ha hecho sufrir, ¿eh? Eh, palé Mira, aquí tenemos Mete el cubo este Ah, vale Que tengo que... Espérate Fácil Así, ¿no? No Fácil Así, sí La verdad es que easy Oh, un gatito Un gatito para meterme por el ano Un gatito anado Mmm, dorado anado Me gusta Me gusta lo que ven mis ojos Qué buena arma, la verdad Oye, eh Fuera de coñas Este arma es la hostia Ah, mira Puedo ir por aquí y todo Puedo ir por aquí Bajar por la escalera Claro, la escalera que no estaba ahí Porque, claro La escalera porque La escalera es muy escalera Oye, ¿cuántas espinelas llevamos? ¿Qué hago en el modo foto, tío? 23 espinelas Pedazo de cerdo, tío Inmundos ¿Sabéis cuántas espinelas son eso? Eso es mucho, ¿eh? Y todavía tengo que entregar Dos misiones más, ¿eh? Todavía tengo que entregar Misiones Vale Este cofre lo abrimos, ¿no? Sí, yo creo que los cofres Con las llaves Lo abrimos todos, ¿no? Tío, me está dando la impresión Que se me ha olvidado alguno Y la he cagado que te caga Ya verás Espero, por favor, que no, ¿eh? Espero, por favor, que no Es lo único que pido Si no me equivoco Me falta otra llave cuadrada De esas, ¿no? O me quiere sonar ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más? ¿Otro más, no? Tranquilo, papote Que papote y hasta misipote ¡Paa! No vea qué velocidad Se los carga, tío Con qué velocidad Se los carga, tú Los destroza en el aire Y se los come entero Vale Si no me equivoco Me falta por aquí Este otro Bueno, primero me lootea esto Y el cine de miembro es nuevo Yo tengo 29 No sé lo que estoy hablando Uff Bueno Otra, otra de estas A ver Vale No, hay que darle la vuelta Eh Sí, ¿no? Sí 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 Muy GG Y queridos amigos Mirad lo que hay aquí Mirad lo que hay aquí Este es que yo ya lo encontré La verdad Este no me sorprende Porque este ya lo encontré Mirad esto Pero es un rifle No es una metralleta, eh Es un rifle Y no me gusta nada, tío Porque tiene muy poco daño Y dispara muy rápido Como si fuese una metralleta, tío Sin embargo Esto tiene más daño Esto sin más sniper Lo guapo de un sniper Es un sniper, ¿sabes? Así que lo almacenamos Vale, me la llevo Pero lo almaceno Épico A ver el mapa Que yo controlo aquí un poco La situación Aquí no queda ningún cofre Ni nada, ¿no? Sí que es verdad Que aquí me sale el enemigo Este es de la misión Hay que ir a por él, eh Pues ya estaría Pues no sé, tío Decide Yo no puedo hacerlo ¿Cómo? ¿Hamser a qué te refieres, bro? Es que estoy quedando drogado mío Estoy quedando drogado ya Estoy ya que no ¿Te imaginas? Descarta todo, ¿te imaginas? A mí no me gusta ese sniper, la verdad Pero bueno Pues listo, ya estaría, chavalitos ¿Está todo cogido ya? Sí, está todo cogido Ah, vale Es por aquí, ¿no? No, espérate ¿Me deja volver hacia atrás? No creo, ¿no? Pero aquí fue donde se encerró Ashley ¿Cómo vuelvo hacia allá? Yo creo que a lo mejor me deja volver, eh Vamos a probar Siempre veo tu directo Pero nunca comento Y dice James Carlos Grande James Carlos Pero espero que lo estés disfrutando Como un camaleón cuántico supremo Espero que estés ¡Epa! El jarrón El jarrón, tío Hay armas nuevas Pero algunas hacen lo mismo que las Que las de antes A ver, hay armas nuevas Que a mí no me han gustado nada Por ejemplo Ese sniper me parece una verga gigante Eso no me gusta nada, eh Pero nada de nada He perdido arpones por el camino, tío Siempre pierdo arpones por el camino No sé cómo lo hago Míralo, ahí lo tenemos Queridos amigos Tenemos al gigantesco supremo, eh Hostia, esto no lo hice yo, eh Muy bien Querido crack A mí no me toquen los huevos de esa manera Porque te hago así Y se acabaron las tonterías, ¿vale? Pues veo que no se han acabado las tonterías La verdad es que veo que eres bastante bueno en lo tuyo Hostia, pero muy bueno en lo suyo, eh Me ha roto el cuchillo, bro Me ha roto el cuchillo Sí, Hamsel Ahora mismo eres el único modelador, bro Ay, 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 ay Que me ha hecho un corte aquí Que me ha hecho un corte bueno, eh Hostia, tú Vale Esto es un poco complicada la cosa, eh No llevo cuchillo, tío No llevo puto cuchillo Me cago en Dios, de verdad, eh No llevo cuchillo, tío Vale Me faltaría este, eh No, que no, que no, que no Que no, eh Menos mal que tenemos... Uh Clase de ataque ahí me hizo especial, eh Quiero que sepáis que estoy perdiendo una cantidad de dardos brutales, eh Me la llevé bien, eh Vale Ahora sí Cegadora urgentemente Ha costado lo suyo, eh Ha costado lo suyo Los cerdanos estos asquerosos No, me ha dado de todo, tú Eh Esto no lo puedo coger Está muy alto, ¿no? Sí que puedo, tío Coger las altas incluso Esta ya no, ¿no? Eso sí que es muy alto Eh Me ha dejado Cuando apuntas con el cuchillo hacia arriba Te deja, tío Qué épico Ah, así hemos perdido algunas por el camino Espera, espera, espera A ver si las puedo recuperar Bien Me faltaría coger una más Oye, de verdad El lanzadardos este Es la mejor arma que he visto en mi puta vida, tío Os lo juro, eh Uh ¿Eso es eso? Ah, no ¿Dónde está? No la veo Amigo, esa sí que no llega ni de coña Esa sí que no llega ni de coña Vámonos Vámonos ya de aquí Pues bien Podría haber estado bastante peor Y ha estado perfecto Pues, chavales Me voy a poner con 8000 millones de espinelas, eh He hecho todas las misiones He cogido todos los tesoros Está todo ahora mismo al 100% O sea Lo que es ahora mismo Llevo el juego al 100% completado Sin olvidarme nada, eh Pero ni un mísero barril me estoy dejando Ni un mísero barril, tío Vale Era por aquí ¿Recomiendas el modo hardcore de inicio? A ver, yo no lo recomendaría Pero, digo Yo no lo recomendaría siendo yo Claro que vosotros luego hacéis lo que queráis Pero yo no jugaría el modo hardcore de primera Es difícil, eh Y todavía falta la parte más difícil, eh Yo que he jugado al otro modo normal Yo no lo recomendaría Igualmente Todavía me queda en pro, eh Le voy a meter caña en pro dentro de poco De hecho voy a estar en directo haciéndolo en pro seguro Dentro de poquito Le voy a meter en pro, chavalitos Y ya os digo que pro no es ninguna tontería, eh De hecho No se aturden los enemigos En pro es demasiado Pues ya te has hablado, bro Eso fue hace hora Una Dos Bueno He completado todos Sí, ¿no? Buah, chavalito 36 espinelas, tú 36 Eh, chicos 36 espinelas Estoy por comprarme lo del ticket de mejora exclusiva, eh ¿Sabéis lo que hace esto, no? Te mejora directamente el arma Ticket de un solo uso Que permite el acceso A la mejora exclusiva de un arma Sin importar su nivel Pues Chicos Este ticket yo creo que es muy importante, eh ¿Qué decís vosotros? Que sí o que no Todo el mundo en el chat ¿Sí o no? Quiero ver el chat petado que explote ¿Sí o no? Está en vuestras manos Que lo haga o no Aunque bueno No me voy a comprar la La Punisher, la verdad Ni la Matilda Y aún así me sobran 6, eh Que puedo comprarme algo más Yo digo que sí Bueno Yo digo que sí ¿Qué arma vamos a pulir hoy? Danos un toque Cuando quieras Cuchillo reparado Si me permites que lo diga Es un crack Reparado Mira Podemos mejorar esto Y encima no te cuesta el dinero, mira Usar ticket de mejora exclusivo Oh my god, chavales Pues hay que ver qué arma Aumenta la potencia 1x5 Aumenta la cadencia La potencia La capacidad de munición Y ahora la gran pregunta es, chicos ¿Qué arma mejora exclusiva? Pistola aumenta por 5 el índice de crítico O sea, incrementa 1x5 de que meta un headshot Y te parta la cabeza de una La escopeta te aumenta la potencia 1x5 El sniper la cadencia por 2 La broken 1x5 Y el lanzamina solo munición, tío La munición no me interesa mucho, la verdad No nos vayamos a engañar Pues estoy entre la escopeta o la pistola, eh Estoy en usar ticket entre la pistola o la escopeta, la verdad Y la pistola me llama, eh Pero no sé Bueno, mientras que vosotros veis Mientras que vosotros decidís, ¿vale? Por el chat Yo voy a ir juntando tesoritos Y todo Vamos a ir juntando tesoritos Porque hace falta, eh Toma uno por aquí Toma otro por aquí Y toma otro por aquí Venga, tú ya estás listo Vamos a meterte uno por acá Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Cómo no Perfectísimo Me decís la pistola de una Escopeta la bro Joder, madre mía, chavales Está bastante reñido, eh Voy a hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta, ¿vale? ¿Cuál a mejora especial? Escopeta Pistola Ahí lo tenéis, chavales Lo tenéis ya para votar, ¿vale? Votad todo el mundo Podéis votar desde móvil Desde PC Desde el microondas de tu abuela Como si quieres votar desde donde te dé la gana A ver qué es lo que gana, ¿vale? Lo voy a dejar un poquito Lo voy a dejar yo que sé Venga, un minutillo Mientras que vendo los tesoros Bienvenido Vamos a vender Uh, la botella Uy, el ídolo depravado El escarabajo Estos dos 140k me he puesto, eh Te pagaré una fortuna por eso 140k me he puesto La pistola va ganando de momento, eh Con un 53%, venga 54%, lo que vosotros cogeáis, chavales Está en vuestras manos, eh Mira, aquí está la striker Pero no me gusta nada, tío La striker ni me la voy a comprar, eh Lo siento Lo siento mucho Pero la striker fuera completamente de mi vida La pistola la usas más Vale, ha ganado pistola con un 62%, chavales Listo Ha ganado pistola Pues vamos a ello, eh Mira, mira, mira Esto que épico, tú Usar ticket de mejora exclusiva Tienes un ticket Oh, oh Una buena elección Y ahora le mejoramos una de potencia No, es muy caro, tío Qué épica, tú Ahora tiene un por 5 de crítico Vais a ver Vais a flipar Perdió la escopeta, ¿no? Chavales La escopeta la podemos mejorar Adelante Si tampoco hemos perdido una Vale El daño del cuchillo Es que no me gusta nada el daño del cuchillo Bueno, venga, hay que mejorarlo también Mira a ver qué tal, amigo Un tipo como tú Entonces eso es todo ¿Por qué no te compras la TMP? Porque si os soy sincero, tío La he probado aquí Y no me gusta nada Vuelve cuando quiera Es que la pistola aparte lleva el láser, chavales Y es mucho más fácil de apuntar Y que esto meta un crítico en tu chota Va a ser una explosión, literalmente Va a flotar la cabeza cada 2x3 Va a estar bien Qué mala inversión el rocket por el espacio que ocupa Bueno, y por la pasta que cuesta No voy a comprar un lanzacohetes en todo el juego Porque vale 160k Es que Creo que comprar un bazook a 160k es excesivo Creo que ahí se han columpiado, ¿eh? Porque encima el dinero es difícil de conseguir A mi parecer se han pasado De verdad Pero bueno Las strikers tampoco las quiero Porque prefiero las de un chupio Que meten unos mochazos más poderosos De hecho Me gustaría mejorar algo, tío Pero no sé el qué Venga Daño de esto Y daño de joven, va Ahora está bien, ¿eh? Que no te maten Que sí Que te calles la boquita Que anda Chavales Creo recordar que atrás del todo Había más máquinas Espérate Tirando hacia atrás Hacia atrás del todo Puede ser que hubiese tesoro Sí Sí que había De hecho vamos a volver atrás De hecho Espérate La máquina La máquina esta que me llevaba Había una máquina por aquí Que me llevaba Es esta, ¿no? Esto no es Tengo que ir aquí abajo Joder, es la de abajo, tío Hacedme caso Sé lo que quiero hacer Vale, es por aquí Es por aquí Esto, esto es Esto me lleva directamente Al inicio del castillo Y en el inicio del castillo Recuerdo que me dejé tesoros Me dejé tesoretes Crack Sobre todo de la llave cúbica esta Y no los he cogido en mi vida No sé qué es lo que hay Por eso os quiero cogerlo Y flipar Por favor que haya algo tocho Ahora seguro que hay Un trozo de huevos Cortado Oye, la pistola Tengo una gana de probarla, tú Espérate, vamos a guardar aquí Tengo obsesión de guardar Siempre que veo una máquina de escribir Es como Yuppi Maquinita de escribir Crack A ver, perfecto Por aquí Espera, espera, espera Esperamos subir primero Por aquí arriba Que tiene pinta Que aquí arriba hay cositas ¿No? Pues no Aquí arriba no hay nada De hecho os digo Que arriba hay cositas Y es donde menos hay En mis tiempos Las armas eran más baratas Y hacían más daño Sí La crisis se ve que ha afectado También a Resident Evil 4 Se ve que joder La crisis no es solamente La vida real ¡Oh my god! ¡Lol! Esto no lo he visto en mi vida Están locos Pues llegó el momento De probar la escopeta Oye, oye Están agresivos, ¿eh? Escucha, están más agresivos Que nunca Vamos a probar la escopeta Ahí, la escopeta La pistola Ah, que no Sí, tengo vida No está mal Qué barbaridad, ¿no? Gloria a las plagas ¿Qué le gusta la gloria a las plagas A este pavo, eh? Ahí va un regalo No, la ha tirado muy cerca, tío Bueno Dentro de lo que cabe Pues más o menos, ¿no? Vale La inflación de R4 Sí, sí Se ve que la inflación Ha metido bien, ¿eh? Quiero ver si mete críticos, tío Porque en teoría Tengo un por cinco de críticos Hijo de puta Me ha engañado Mira, ¿veis? Esto es el crítico, crack Esto ha sido el crítico, ¿veis? Esto es lo que yo busco Y con esto ahorramos munición Ahorramos patada Ahorramos de dos Bueno, ahorramos patada Uh, me falta una llave, tío No me jodas No me jodas Que me falta una llave Que no tengo Este lo he partido en dos, tío Increíble Hostia Pues eso de la llave No me ha hecho puta gracia, ¿eh? Bueno, aquí tenemos Lo de la llave cúbica No lo creo, Tito Vargas Espera No te llevo directo, chavales Que no puedo estar más de doce horas Vale Vamos a ver Perfecto Uff Hostia ¿Y este tesoro? Estatua de justicia No lo he conseguido en mi vida, ¿eh? Vale, tema muy serio ¿Me falta una llave? No puede ser, tío Que me falte otra vez una llave, tío No puede ser que me falte otra vez una llave, tío Te lo prometo que me está dando algo, ¿eh? Me está dando algo Que otra vez me falta una llave No, tío No, no puede ser que me falte la llave, de verdad, tío ¿Dónde, vergas, puede estar la llave, chavales? Wow, ahora estamos complicadetes, ¿eh? A ver, recordemos que siempre la llave está más adelante Siempre Vamos a avanzar, ¿ok? A ver hasta dónde Hasta dónde podemos llegar Y encontrar esa preciosa llave Pero siempre las llaves están bastante más adelante Así que yo creo que tiene que estar avanzando sin miedo O puede ser que esté aquí arriba, a lo mejor Busca el taller de encuadernación, dice Eisi ¿Dónde está eso? Biblioteca Salón comedor Patio Bodega Espera, creo que lo he visto Sala del tesoro Joder, macho Pues no la veo, ¿eh? No, 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 no No la veo La llave, ¿dónde puede estar, chicos? A ver, puede ser que esté aquí dentro No, esta parte no creo que esté la llave ni de coña Vale Pues nada, momento llave otra vez Otra vez, queridos cracks Hemos entrado en un bucle, tío Permanente Yo ya me va a dar algo, tío Y acabamos de entrar en un bucle Donde ahora hay que jugar A buscar la llave, tío Ahora hay que Hay que buscar la llave, tío Oh, no Amigo ¿Por aquí he venido yo o qué? ¿Por aquí he venido, tío? Porque soy tan cabezón de volver siempre a los mismos sitios Hace falta una llave maestra Y pum, se abre todo Ojalá Ojalá, brother Hubiese existido esa llave maestra, tío Ojalá, de verdad Bueno ¿Pero por qué respawnean los enemigos, tío? ¿Por qué han respawneado enemigos, bro? ¿Puede ser que esté por aquí la llave o qué? Tío Eso que respawnean los enemigos no me hace ni puta gracia, eh Oye, el por cinco de crítico le falta un poquillo, eh Es más adelante, dice BioBazar Mira, críticos Pero mete pocos críticos, eh Para tener un por cinco, tío, mete poquitos La verdad es que mete pocos Me esperaba más La verdad es que no os voy a engañar Que me esperaba algo más Uy, 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 uy Cómo me la he jugado ahí, eh Más adelante Venga, avancemos todavía un poquito más Venga, gracias por la flecha, tío Joder, qué pesadilla, tú Los arqueros, de verdad, eh La llave la consiguen más adelante en el salón de baile En el salón de baile seguro Bueno Hostia puta, es que no ves Esa llave está muy antigüada, eh Esa llave está atrás del todo, del todo, del todo, tío Más que nunca Tío, siguen respawneando enemigos, bro Qué clase de mierda es esta Bug de respawn infinito Sí, sí, eh Eso la verdad es que no me ha molado mucho, tío Eso de los respawn infinitos de los enemigos A ver Estamos de vuelta aquí, ¿ok? ¿Ha dicho en el salón de baile, puede ser? Más adelante Bueno Si lo dice Pero, bro ¿Y si la llave del salón de baile es para otro cofre? Y yo me estoy dejando una llave perdida por algún sitio Es que me está dando por pensar que estoy haciéndolo mal, eh Os prometo que llevo ya un tiempo pensando que lo estoy haciendo mal Y que me estoy dejando una llave No sé dónde, pero creo que me la estoy dejando 100% No sé por qué, tío A ver, ¿esto dónde es? Bueno Comenzamos con los novitadores, crack Comenzamos con los novitadores, claro que sí Cerrada Vale Pues chavales, creo que me está olvidando una llave muy importante, eh Y no va en coña Estoy un pelín preocupado porque creo que voy con una llave de atraso Y vosotros creéis que no, pero yo creo que sí, eh Vosotros creéis que no, pero yo creo que sí Que se me está olvidando por alto una llave ¿Y esto? Julio, dos años desde mi despertar Don Ramón me ha encomendado la honorable tarea de solventar los defectos de nuestra forma humana Con el fin de encontrar la perfección observada en nuestros hermanos atrópodos A esta causa dedicaré mi vida y jamás conoceré el arrepentimiento Enero Cuatro años desde mi... Uy, el puñetazo que le he metido sin querer a la mierda Esta es descomunal Enero Cuatro años desde mi despertar Mis esfuerzos para transferir el líquido negro al cuerpo se acercan al principio del éxito El vientre es la clave Un alma pura es la clave para obtener un sujeto altamente maleable y adaptativo Enero Seis años desde mi despertar He bautizado a estos ejemplares sagrados Criados en el vientre de las elegidas como... U2 U3 U2 Llevarán el prestigio del nombre de mi familia Como si hubieran nacido en mi propia carne Los U2 ya casi tienen el tamaño de un humano adulto y siguen alimentándose y multiplicándose He creado con éxito una nueva especie Don Ramón ha reconocido mis esfuerzos y me ha beneficiado con sus elogios Se ha referido al U2 como novistador Es decir, lo novisto Se me ha comunicado que su santidad El mismísimo Lord Sadler ha expresado su respeto por mi labor Qué extraordinario honor Ni siquiera puedo ver mi pluma a través de mis lágrimas Su humilde sirviente Isidoro Uriarte Talavera Bueno Bueno ¿Te importa darme la llave, por favor? Que a mí lo único que me interesa es la llave Uff ¿A qué habrá llave, chicos? Eso es otra El cubo este todavía no lo he usado entero, eh Es que me quiere sonar que incluso más para atrás Esto no es del cubo, puede ser Sala de audiencias Cajón cerrado Ah, no, ese es el cajón cerrado de la sala de audiencias, vale Y más patria ya no hay nada Vale, pues de momento se nos está pasando por alto Eh ¿Y esto? Tesoro Eso no sé dónde es todavía, eh Supongo que todavía no he pasado por ahí O sí Sí, sí que he pasado por ahí, ¿no? Esto es el patio El patio está conectado con esto ¿Dónde es eso, chavales? Hostia, taller de encuadernación Bodega Hostia, pues por aquí tengo que ir urgentemente, eh Había dos en la biblioteca Con Ashley ¿Cómo? Tito, ¿los lingotes de oro como tesoro han desaparecido? No los he visto ¿Cómo? No, sí que lo tengo que tener, ¿no? Oye, es verdad ¿Los habré vendido? No, creo que haya desaparecido Es imposible Yo me estoy rayando, tío Porque creo que te quedan tesoros pendientes, chavales Me estoy empezando a agobiar, tío Porque necesito esos tesoros Cueste lo que cueste, eh Me estoy empezando a agobiar Porque creo que se me está No, creo que los vendí Hamsel Vendí los lingotes de oro Junto todo con lo de Ashley ¿Pero esto qué es? ¿Cómo voy por aquí? ¿Esta parte cómo es, tío? A ver, voy a ir al patio, tío Yo me estoy empezando a rayar, chavales Yo me estoy empezando a rayar Y yo necesito todos mis trofeos Y mis tesoros, la verdad Si no, no me siento feliz, eh Porque entonces ¿Para qué mierda? Estoy haciendo todo perfecto Tengo que ir al patio En la zona donde estás Hay una llave, chaval Dice Josué Vale, perfecto Ya tenemos una llave más Los que están detrás de los cuadros De Rey 4 original Pues ni idea, bro Patio Vamos al patio A ver Estamos en el patio Hay que ir todo para atrás Y luego por aquí Vale Que se me está olvidando Un tesoro atrás, tío No me jodas Lo que no recuerdo Dónde, ni por qué, ni cómo Aquí había escaleras hacia arriba Y cómo se me ha olvidado este tesoro No tiene sentido No tiene sentido, ¿no? No estoy entendiendo nada, tío Se me ha olvidado un tesoro Por esta parte Pedazo de aguacate Coño Se nota que se me ha olvidado Un tesoro, ¿verdad? Porque, madre mía Se ve que vienen a saco, ¿eh? Bueno, tranquilo Brutal Quitan sin querer Quitómalo, güey A chuparla Pues la verdad es que no Vale, me faltan arpones, ¿no? ¿Dónde están los arpones? No, no la puedo coger, tío No me joda, bro Pero si está cerca, tío No me deja cogerlo, tío Qué fuerte Y otro arpón Es otro por aquí me sale Pero no lo veo, ¿eh? Joder, pues nada Estoy perdiendo arpones, ¿eh? A ver Ya he dicho que se irá a dormir Cuando él quiera No, sí, estoy tranquilo Estoy tranquilo Ahora mismo estoy Encabezonado Por coger el trofeo ese, tío El tesoro ese que no cogí Lo siento, ratitas No sé por qué voy a hacer esto Pero lo quiero hacer Qué asquerosa, prima Tírale para acá Tírale acá, pinche Tírale para acá, puta Que le estoy cogiendo A los patolos de tu especio Venga, al lobby Al lobby, mamá A la wey Así me gusta, crack Vale, aquí tenemos un bugonero Hostia, el mapa es ultra grande Y extenso, ¿eh? También te lo digo El mapa es ultra grande Y extenso Extenso, chavales Ya me podrían ya dar Una puta llavecita por aquí, tío O algo, yo qué sé Seguro que hay algo De tu interés Ahí arriba Hemos vuelto hasta aquí ¿Cómo va a ser Que hemos vuelto hasta aquí, tío? ¿Para coger un trofeo aquí? No me lo puedo creer ¿Cómo se me ha olvidado este? Matarás al verdugo A cuchillo Vamos, ni ensueña Esta es la planta de arriba, ¿no? Hay que subir una planta más Pues te prometo Que a mí no me ha salido ningún tesoro Cuando yo he mirado aquí Toda esta zona, ¿eh? ¡Eh! Escucho un muñeco, ¿eh? Míralo Míralo Otro muñequito Ah, no, pero en esta parte Yo no he estado Bien, crítico Esta parte yo no he estado ¿Cómo puede ser, tío? No estoy entendiendo nada, tío Pero en esta parte Me estoy quedando en shock, chaval Eso se lo prometo Porque ahora sí he podido venir por aquí Y yo en esta parte no la he visto, tío Qué random, tío De aquí creo que era donde me atacaba el gigante Puede ser, ¿no? No estoy muy seguro Pero me ha sorprendido, ¿eh? Ah, mira Estaba aquí el salazar este Me ha sorprendido Me ha dejado un poco rallado, la verdad No os voy a engañar Ni sabía cómo O sea, ni sé cómo coño Esto no lo No lo he hecho yo Qué random Bueno, pues ya está Oficialmente Ahora sí puedo irme ya, ¿no? Espérate Voy a inspeccionar ya más para atrás todavía Porque ya me estoy Otro tesoro No puede ser Más para atrás todavía Qué verga es esto, tío Cajón cerrado Ah, esto es lo de la sala de audiencias Vale, vale, vale Y ya más para atrás no hay nada, ¿no? Solo es ese Pues necesito una llave urgente, tío Sí Eh, ¿y eso? Supongo que eso no tiene nada que ver con esto Supongo Sí, así vamos Seguro que se me ha pasado una llave, tío Así que estamos un pelín jodidos en ese tema, ¿eh? Porque no sé dónde estará La verdad La verdad es que no tengo ni zorra idea de dónde estará la llavecilla Perdida de la humanidad La metieron en la misión de Eida el U3 Pues ni idea Hasta que no juguemos en la misión de Eida no sabremos Que por cierto, tengo que ver si mi Resident Evil tiene alguna actualización, chavales Porque como ha salido el juego Quiero ver si me la ha actualizado o algo, yo que sé O si han sacado el DLC para comprar aparte Vamos a guardar derecho Espérate, voy a guardar y lo voy a probar, ¿vale? Ah, no, es que no puedo cerrar la partida, claro Es que no puedo cerrar la partida, pedazo de cerdo O sea, me tengo que pasar hoy el castillo sí o sí con todos los tesoros, ¿eh? Pues no me da tiempo, me parece a mí, ¿eh? La verdad es que no me da tiempo Es que, chavales, el desafío Es completarlo todo en una misma Pásatelo todo solo cuchillo y zen y me fan Con 12 vamos bien Nada, chavales, ya mismo cortaré, ahora sí, ¿eh? Ahora ya sí Ya es tarde acá en España, son las 6 de la mañana casi Tengo que descansar Y tengo que preparar vídeos para subir Y toda la movida y ahí bla, 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 bla Y nada, me temo que no voy a conseguir este trofeo Tío, vaya putada Bueno, ya me encargaré de conseguirlo yo en privado A unas malas Porque, claro, el trofeo era conseguir todo directamente Pero yo no sé si eso es o no, ¿eh? Oye, ¿aquí qué hay? Ah, vale, aquí ya estuve Claro, claro Entiendo, majestruoso Vámonos Tío, el sonido de las cadenas es la hostia Ta-ta-ta-ta-chan Que pechado Llevamos 11 horas directo y nos queda muy poco Hostia, chaval Vaya directazo más largo, ¿eh? Hoy me he pasado, la verdad Hoy tenéis que estar felices, ¿eh? Que el pedazo de directo que os he traído, tío Es una completa barbaridad, ¿eh? Una completa barbaridad Mañana que lo aprendes Pues no lo sé No sé ni siquiera si voy a aprender, ¿eh? Sí, sí quiero que aprenderé Seguramente sí Mañana finalizo el juego Vale Entonces Vamos a avanzar, ¿no? Avanzamos Y a ver si conseguimos una llave Oye, me está Me está bugueando mucho el tema de las llaves, chavales Por favor, si mañana encontráis algo, ¿vale? Si encontráis algo, decídmelo, tío Porque estoy seguro que creo que me estoy dejando pasar una llave Y aquí a lo mejor esta sala Vale, a lo mejor en esta sala hay una llave Pero no es para aquello Es para más adelante, seguro No estoy muy seguro de que haya cogido todas las llaves, ¿eh? Eh, ¿puedo salir aquí o no? No, ¿no? No creo que pueda salir, creo yo Es que se ve una zona bastante transitable por ahí, ¿eh? Pero no tiene pinta, ¿no? Supondré que no Vámonos Vale Salón de baile Aquí es donde según en teoría hay una llave, ¿vale? Creo que aquí voy a matar con escopeta ¿Puedo fabricar escopeta? Vale No voy así aquí Uy, 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 uy Qué cosa más mala, ¿eh? Ay, 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 lo que hay aquí Ay, madre mía, lo que hay aquí Ay, madre mía, lo que hay aquí, ¿eh? Me quedo sin balas de escopeta con todos los que hay, ¿eh? ¿Habéis escuchado un golpe? Me ha temblado el suelo y todo, tío No sé Vale Me van a dar, ¿verdad? Mientras subo Este me va a dar Me tira No, no le di bien, tío Hostia, tú le echas mucho, ¿eh? Cuidado que los arpones son poderosos contra ellos, ¿eh? Me parece a mí Vale Arpones full de power, chaval Arpones full de power, me da igual, ¿eh? Bueno, ya que estamos Este señor me voy a quedar sin arpones Vale La gente ya va despertando, no me lo puedo creer, tío La gente despertando y yo aquí todavía jugando, bro Mierda Pues mata bien esto, ¿eh? Tío, ¿me van a matar en serio o qué? Tú, ¿cuántas mierda de novistadores hay? Tú, se están cebando, ¿eh? Ah, que estoy sin vida Ah, que estoy sin vida Ah, no, tengo spray, tengo spray, coño No lo había visto No vea, no, tío Aguante una hora más, tío Ya casi me dan Mi copia del juego, dice A ver, no es que quiero aguantar Es que quiero conseguir la puta llave, tío Las llaves me ponen muy nervioso, la verdad Vale Ok Aquí está la llave No, escarabajo, tío Pues, de momento No encuentro llave, ¿eh? Solo digo, espero encontrarla Tío, los arpones van desapareciendo, ¿eh? A lo tontito los arpones Se piran Joder, qué pesadilla, tío Qué cantidad de novistadores, tío De verdad, ¿eh? Joder Tito, ¿qué llave andas buscando? Voy buscando una llave de estas de cajón Una llave pequeña Se llaman llaves pequeñas Qué pesado, tío Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos, tío Qué barbaridad Nada, muy bestia, ¿eh? Y siguen viniendo más, ¿eh? Y siguen viniendo más, tío Bueno, menos mal que tengo el arpón, ¿eh? Escuchad No me salían tantos, ¿eh? A mí, ¿eh? Os juro que a mí no me salían tantos, tío Vamos, que me acuerdo yo, ¿eh? ¿Qué tal, Arago? Un saludito Qué pereza, tío Me van a matar y todo, tío Me van a puto matar y todo, tío Me van a puto matar Que llevo ya como 800 gichos matados Y siguen apareciendo miles Tío, por Dios Tú, escúchame Qué abuso, ¿eh? No puede ser verdad, tío Que siga habiendo más No puede ser verdad, tío Que me van a matar de verdad, ¿eh? Que voy a morir Es por aquí, ¿no? No lo sé si es por aquí, tío De momento la llave tampoco la veo, ¿eh? Pero espera un momento Por aquí es por donde yo vine, ¿no? ¿Por dónde vine yo, tío? Esa palanca es la que yo he activado Me falta aquella Vale Qué asquerosidad, tío De pantalla Otra vez más Mira, paso Yo me voy ya, tío No puede ser, tío Me están rayando, tú Tú, 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 tú Qué bestia Sentido menos uno, ¿eh? Lo escucho y no lo veo, tío Vaya completa locura Vaya completa locura, tío Que, por cierto Aquí no había llave ¿Quién me había dicho Que había llave aquí, tío? Chavales, ¿dónde está la llave? ¿Alguien no me había dicho Que hay 100% Había una llave aquí En el salón de baile? Vale, tío No he encontrado la puta llave, tío No he encontrado La puta llave, tío Encima Eso es Si es verdad que hay No la he encontrado, tío Joder Pues vaya putada, no No he encontrado la llave, tío No sé, chavales Oh, señor Keine Tiene poco de caballero Su princesa tiene Fuerte de mi carne Me estáis diciendo Que la llave está más adelante Es que, chavales Ahora, ahora Aquí entrando Os estáis equivocando, eh, chavales La llave no puede estar más adelante todavía Tío, os lo digo yo No Esto ya es imposible Llave cúbica No, 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 no Para empezar La llave cúbica Todavía no la puedo vender Lo cual me sigue quedando Alguna llave sin abrir cúbica Punto número dos Dios, de verdad, eh Qué puto lío esto Tú, me estoy agobiando Pero que te caga, eh Voy a buscar una máquina de escribir Voy a guardar y a tomar por culo Tú, ya está, se acabó, eh Aquí tengo un puto cajón cerrado Que necesito una llave pequeña Y la llave pequeña no está Y la llave cúbica se usará más adelante, supongo Pero ya más para atrás no veo nada No, Ramiro El láser solo se puede usar en las pistolas Y depende qué pistola Ay, Dios Pues nada, chavales Solo os voy a pedir, por favor De verdad Que si queréis ayudarme Yo os lo agradezco O sea, el que me queráis ayudar Está muy bien Pero intentad, por favor No decirme que hay una llave Más adelante cuando no la hay Porque me habíais leído O sea, yo he leído cien por cien Que me habíais dicho Salón de baile Hay una llave Yo no he visto ninguna llave Y yo esto me lo recorrí entero, eh Aquí no hay ninguna llave No Pues nada Tenemos que buscar una llave obligatoriamente, eh Que os lo sepáis Pero obligatoriamente, eh Alguien me dijo En el salón de baile hay una llave Es que está muy lejos, tío Está muy, 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 muy lejos Este cajón Ostras, está en la sala de audiencia Aquí es donde salí a salazar por primera vez Es que, tío El cajón está en la sala de audiencias Está muy lejos Como para que la llave esté más adelante Es imposible La llave tiene que estar Por esta zona Más lejos de ahí, no Más lejos de ahí, no creo que esté ya No Si no me equivoco No revisaste la sala del agarrador Si la revisé La sala del agarrador ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Mazmorra En las mazmorras Debería de salir algo aquí Aunque bueno La llave es que nunca sale La llave La llave está en el salón de baile En un maletín Junto al vagón Salón de baile Pero si de ahí es de donde yo vengo A ver, vio azar Vio azar es el que dice Que en el salón de baile Hay una llave Vamos a ver Vio azar Me vas a guiar Y me vas a detallar perfectamente Por favor ¿Dónde está la llave? Al lado de un vagón Al lado de un vagón ¿Dónde? Aquí no hay vagones Vale Sí que hay un vagón ¿Cómo accedo a ese vagón, bro? ¿Te refieres a este? Vale Estoy viendo el cofre Vio azar lleva razón Vio azar lleva completamente toda la razón, bro Sí Tengo que pedirte perdón Mira, está un buhonero ahí Ah, ¿puedo acceder desde la otra parte? Vale Eh, vio azar Te debo una Creo que la puerta aún no tienes acceso Creo que es desde aquí, ¿no? ¿Puede ser desde aquí? Vio azar lleva razón, eh Sí Y estoy justamente encima del buhonero ahora mismo Está justo debajo mía Lo que tengo que ver es cómo acceder a eso, ¿no? Buah, pues no veo que se pueda, ¿eh? No veo que se pueda No sé cómo se accede a eso La verdad Puede ser luego a lo mejor con Ashley No recuerdo si luego con Ashley vengo por aquí o no Pero puede ser que luego acceda desde otra parte por aquí Hay un buhonero, tío Y hay como una especie de sal ahí Un cangrejo donado 50 pesos No te desanimes, lo haces increíble Era grande, brother No, no, si no estoy desanimado Simplemente me agobia un poco Pues listo Chavales, hasta aquí Hasta aquí el directito de hoy Voy a hacer una cosa, ¿vale? Y va a ser reiniciar Reiniciar el juego para ver si tengo actualizaciones ¿Ok? Bueno, espérate Me voy a comprar el DLC, chavales Que creo que lo has metido Vale, lo has metido aparte Sí, han metido el DLC Mapa de expansión Tesoros Ah, bueno Está aquí todo Puedo comprarme todo el pack entero de DLC Pues me lo compro entero ¿Vale, chavales? Dame un segundito Dame un segundito Dame un segundo Cerdos Pues vamos a ver los trajes Vamos a ver los trajes O sea que Todavía esto no ha acabado Paciencia De hecho me voy a poner en pantalla pequeña Que no me gusta ponerme en pantalla Voy a comprarme el DLC ¿Vale? Y Y lo pruebo A ver Hostia, es caro el pack, ¿eh? Hostia, el pack vale 20 pavos Pero bueno Tiene muchísimas cosas Tiene bastantes cosas Venga, me lo compro Va Voy a dormir No, no, no Me voy a comprar el DLC, chavales Para poder verlo Que tengo ganas de verlo en realidad Me hace ilusión Vale, ya se está instalando, ¿ok? Tarda dos minutos ¿En dos minutos? En dos minutos Podemos ver a ver todo lo que me han metido Tengo el DLC completo, completo, ¿eh? Hostia, chaval Tío Los trofeos que tengo Hay gente que ya tiene pechar porcentaje ¿Listo? ¿Ya se ha instalado todo? Qué velocidad, ¿no? Pues ya está Podemos moverlo Chicos, agradecería a todos Que dejéis un like O suscribáis, ¿vale? Ahora me voy a comer En vuestro honor Me voy a comer una pedazo de empanada Me voy a comer una pedazo de empanada Empanada, tío De tomate Que me la voy a meter hasta por el culo Si hace falta Me la voy a meter hasta por el culo A ver El DLC, ¿qué tal? Si merece la pena O no Yo os lo diré Si No No merece la pena Si que lo merece No lo sé Vale Me saldrá ahora Nada más empezar aquí Supongo algo del DLC ¿Ves? Has obtenido trajes de Leon Adley Puedes cambiar el menú Vale El filtro Arma especial Accesorio para Leon La música y los efectos del juego A los originales Hostia A ver Vamos a probar eso De parte de la música Expansión del mapa Se aplicará tu mapa de historia principal Ya puedes cambiar la versión original de las músicas Bien Música originales, sí Filtros Mira, mira, mira Amigo, este mola, ¿eh? Vamos a probarlo Mira Amigo, mira esto A ver Están todos re feos El único que merece la pena es este El casual ¿Y de Ashley? Bueno De Ashley está guapo este O sea, estos dos están bien Lol, qué pasada, ¿no? Cómo se ve A ver Y las músicas originales ¿En qué parte se pondrán? Quiero comprobar eso, tío Se ha aplicado la expansión del mapa de tesoro Ahora puedes ver La posición de tesoros ocultos en tu mapa ¿Será eso la llave? Eh ¿Qué es esto? Tesoro de expansión ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Me han aparecido tesoros de expansión Mira todos los que hay Bro, ¿y eso? Mira, tesoro de expansión aquí también De hecho, vamos a probar ese, ¿eh? El filtro, la verdad, es que no mola, ¿eh? El filtro no me gusta ¿Ya puedes cambiar la versión original de las músicas? Ah, sí, 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 sí Por ejemplo, el filtro sí que no me gusta El filtro lo vamos a dejar en no Y el traje no está mal, ¿eh? El traje no está mal, la verdad, mira Está guapo, tío A ver, vamos a ver qué son los tesoros estos de expansión Eh, está aquí ¿Dónde? Míralo Ficha de plata Amigo, hay más tesoros gracias a esto No me lo puedo creer El mapa de expansión ha hecho que incrementen los tesoros Mira todos los que hay Mira todos los que hay en partes donde no había Mira todos los que hay, tío Hostia, qué fuerte, ¿no? Hostia, chavalín, chavalón A ver, cargar partida No hemos quedado en este Hostia, esto está épico La música antigua Ah, y los sonidos Los sonidos también Bro Ay, mira, te ponen el sonido de Es el sonido de Resident Evil 4 original Buah, jugar así está más épico, tío Mira, se han aplicado pechas de tesoros, tío De expansión Vamos a ver algunos Quiero ver si son muy importantes o no Porque a lo mejor se me puede decir las llaves, ¿eh? Ah, pero la música del juego del ambiente también es la original ¿No la escucháis? Es la misma, tío ¿Veis? De cuando está en el castillo Nada, está increíble, tío Completamente increíble, la verdad Está guapo, en verdad Ah, y por cierto, espérate Cargo partida, ¿vale? Perdón En teoría me han dado armas nuevas Vamos a verlas, a ver qué tal Qué es lo que es Qué guapa la música Se ha añadido un arma especial al menú de almacenamiento Es esta de aquí ¿Vale? Y a ver Qué guapa la música original Y es, eh Esta de aquí también Oye, oye Cuidadito con la pistola, ¿eh? ¿Y la escopeta? Cinco de potencia Bueno ¿Qué tiene de especial esta pistola, tía? Bueno Arma compatible con mira láser Tito, ponlo en inglés Para ver si los iluminados dicen Morir es vivir ¿Cómo que tiene que ver ponerlo en inglés? No tiene nada, chavales Que ver con ponerlo en inglés, ¿eh? No hace falta Directamente lo dirían Oye, pues me han aparecido pechos de tesoros, tío Desde que le he metido la expansión esta, ¿eh? Mira todos los que hay, chavales Mirad Son todos tesoros especiales Que me han aparecido por la cara en el mapa Mira Tesoro expansión Mapa expandido Pon aquí Oye, pues nada Pues ya tenemos más contenido Para el próximo directo Once horas y media de directo Ya hay que finalizar Ya sí Con los antiguos audios No se puede Música, efectos Pero no pone sonidos A ver, espérate ¿Hemos empezado una partida nueva? Para ver un poco Vamos a ver una partida nueva A ver qué pasa Espérate Me ha parecido escuchar Que los audios A lo mejor de los enemigos Si que eran los antiguos Ir al Resident Evil 4 Tío, qué épico, ¿no? Es muy épico esto, tío Mercenario sale el 7 de abril ¿Dónde ha sacado eso, bro? No, no hablan en el idioma De Resident Evil 4 original Pero las músicas Sí son originales, ¿eh? Las músicas Sí son originales Bueno Está guay La verdad Extras ¿Por qué hay tantos de estos, tío? Qué pena Que no haya mercenarios Ni haya nada, ¿eh? Gente, ¿tenéis mercenarios? No, mercenarios no están Mercenarios no están, chavales Qué guapo, tío Los modelos Pues ya estaría Pues ya estaría Pues chicos Oficialmente aquí El Tito Games Se despide Gracias a todos, ¿vale? Por el pedazo de directo brutal Ha sido Sin ninguna duda Una locura Pero ya Me pido a dormir Porque, joder Son las 6 de la mañana, tío Las 6 de la mañana, chavales ¿Sabéis lo que es eso? Es una hora Un tanto Un tanto peligrosa En la vida, ¿sabéis? Pero bastante peligrosa De hecho Vamos, que me quiero ir a dormir Ya como un tapón Pero como un tapón Un tapón supremo Gracias Hostia, qué pelos, ¿no? Gracias a las 300 personas Que estáis aquí Y bueno Nos vemos mañana A lo mejor En otro directito Tocho Buenas noches Que descanséis Gracias a las 3 de la mañana Gracias a las 3 de la mañana